Continuamos con esta gran novela. Recuerden que el contenido de la misma pertenece a sus respectivos creadores y nada más que decir que disfruten de la novela. Capítulo 301. Iei se contactó rápidamente con el centinela. Cuando la cara del centinela apareció en la pantalla de luz, Iei no podía creer que fuera un parasito. Moodle Novel.com. Iei. ¿Lo entendiste tan rápido? Eso sería genial. El centinela fue muy natural y lo felicitó. Iei también dijo cortésmente. Afortunadamente, ha tenido éxito y su fuerza también ha mejorado. El centinela estaba realmente sorprendido esta vez. Iei ya estaba cerca de su habilidad antes. Si no está familiarizado con el entorno espacial, y también necesita traer a Gwen, no hay absolutamente ninguna necesidad de que deambule por el interestelar. Nave espacial. Si es un pequeño aumento, definitivamente no vale la pena mencionarlo por Iei. Como lo mencionó, muestra que el progreso no será demasiado pequeño. Iei continuó diciendo. Me temo que no pueden ver el mensaje de texto que les dejé antes de cerrar el retiro, así que quiero hablar con ustedes. El centinela dijo desprevenido. Está bien. ¿Dónde sería mejor encontrarse? Las cosas importan mucho. Cuando 26 es el lugar donde hay menos personas, mejor. Vamos a elegir en el espacio. ¿Qué tal dónde estoy ahora? Iei temía que la batalla se extendiera a la Tierra, así que dio una excusa para decirlo. Está bien. Dame las coordenadas y me apresuraré. Dijo el centinela de inmediato. Oh, no lo uses, es demasiado lento para usar. Usemos el teletransporte directamente, te llevaré directamente. Iei se detuvo. Está bien, te espero aquí, dijo alegremente el centinela. Iei inmediatamente apareció frente al centinela, extendió la mano para abrir una puerta espacial y le dijo al centinela. Vamos. El centinela asintió y atravesó la puerta espacial, y luego Iei entró. Wab.grinovel.com. Y bien. Y ahí lo sabía, por supuesto. Pero no debería saberlo en este mundo. El centinela no esperó a que respondiera, por lo que continuó. Entonces fui un adicto, porque me escabullí en el laboratorio y bebí una botella de poción por error, se volvió así. Pero me hice más fuerte y mi corazón la personalidad separada del lado oscuro se ha fortalecido, debo reprimirlo en todo momento, no me atrevo a dejar que se despierte. Iei estaba aún más perplejo en este momento. ¿El centinela que puede decir tales cosas era realmente asesinado y parasitario? Entonces ya sabes, ¿te han matado como parásito? Preguntó de repente Iei al centinela. De hecho, este también es un último recurso. Iei es muy reacio a luchar contra personas inocentes, sin mencionar que el centinela no hace nada perjudicial para la humanidad y la sociedad. La expresión del centinela no había cambiado en absoluto, como si se hubiera sabido que Iei habría hecho esta pregunta. ¿Te refieres a esto? El centinela mostró la apariencia de la masacre y le preguntó a Iei. El centinela era un héroe de Marvel familiar para Iei, pero en este momento vio la cara sangrienta y fea de la matanza aparecer en el centinela, y aún no pudo evitar sentir un escalofrío. ¿Cómo sabes que es parasitario en ti, por qué no me lo mencionaste? Preguntó Iei si. El centinela respondió levemente. ¿Creció hasta este punto, tiene algún secreto? ¿Le gustaría contarme todo? Iei se quedó sin palabras por un momento, pero aún así insistió. Pero cuando veas la apariencia de esta cosa, debes saber lo malvado que es. ¿Cómo puede un centinela que siempre ha sido un enemigo malvado trabajar con esas cosas? Muchas cosas hermosas son las más malvadas y dañinas, al menos todavía está bajo mi control y puede hacerme más poderoso, respondió el centinela. Luego continuó. Me trajiste aquí de alguna manera hoy, y ya tenía una corazonada, pero no te atravesé, ni escapé. Porque soy un centinela 640, el centinela que protege la humanidad y la justicia, centinela contra el mal. Pero, ¿sabes? Esta cosa está viva. Él puede controlarte en cualquier momento cuando estés débil. Continuó Iei, tratando de convencer al centinela. Entonces me mantendré fuerte para siempre. ¿Verdad? Mi amigo. Dijo el centinela con rodeza. Iei todavía estaba incómodo. Si fuera un disfraz de la masacre, entonces sería un gran problema. Hagamos esto. Eliminé la autoconciencia de esta cosa, así no tendré miedo de que te coma de nuevo más tarde. Mi tecnología, ¿deberías creerlo? Iei está haciendo su tentación final. Si no, entonces solo puede agarrarla. El centinela suspiró, se quitó la capa y se la entregó a Iei, y como él dijo, la matanza estaba completamente bajo su control, dócil como un gatito. El mal nunca viene del exterior, sino del corazón. Tarde o temprano lo entenderás. El centinela suspiró. Sus palabras eran como sentir todo frente a él y sentir el lado oscuro de sí mismo. Iei comenzó a estudiar apresuradamente la estructura del alma de la matanza y no escuchó el murmullo del centinela. La estructura genética de la matanza es muy simple y muy inestable, la inestabilidad representa una destrucción fácil, pero también representa mayores y más posibilidades de desarrollo. Mira 1 Mao 2 Line 3 Shin S Network. En términos generales, esto representa la dificultad de evolución de una especie, lo que también significa que es más probable que esta especie produzca individuos mutantes. El gen de Iei también se ha desarrollado más después de la transformación, pero su estructura genética es mucho más complicada que esto. Ahora, este problema no puede lograrse simplemente regulando la estructura genética. Iei debe revertir su estructura del alma basándose en la estructura genética de la matanza, luego borrar la estructura del alma y ajustar su estructura genética al instinto. Iei analizó constantemente sus datos genéticos, luego calculó más datos y luego hizo el modelo poco a poco. Este proceso es muy lento, aunque el tiempo exterior no ha pasado mucho tiempo, Iei, que está en el laboratorio, ha pasado cada minuto y cada segundo. Dado que esta es la primera vez que invierte la estructura del alma, Iei debe analizar y calcular al azar mientras graba. Estas cosas son datos muy valiosos. No sé cuánto tiempo, Iei, que ha estado inmerso en el mundo científico, ha olvidado por completo el tiempo. Finalmente, Iei calculó la estructura del alma de la masacre, y comenzó a usar el analizador de laboratorio para realizar un análisis general. De inmediato, encontró la ubicación del alma de la masacre. La estructura genética puede inferir la estructura del alma, y también representa que la estabilidad de la estructura genética y la estructura del alma es directamente proporcional. Iei solo lanzó un ataque espiritual suavemente y aplastó por completo la estructura del alma de la masacre. Mira Iarn, sitio web chino. Luego, necesitamos cambiar la estructura genética para transformar la capacidad de absorber las emociones y otros instintos. Esto es solo una mano para Iei, quien ha analizado a fondo la estructura genética de la masacre. En este momento, una voz mecánicamente aburrida entró en la conciencia de Iei. Ding. Felicitaciones al anfitrión por analizar con éxito la estructura del alma y recompensar un valor científico de 2 millones de puntos. Luego, Iei salió del laboratorio y le dio la capa convertida al centinela. El centinela se congeló y dijo, ¿tan rápido? ¿Ya has dominado el gen hasta este punto? Iei no ocultó nada del centinela y dijo a la ligera, me temo que tienes que esperar, así que usé accesorios de tiempo. El centinela resopló y dijo, realmente no puedo verte más y más. Puedo sacar todo tipo de cosas extrañas. Iei sonrió y dijo, bueno, ahora que no tienes riesgo de usar esto, espero que tengamos la oportunidad de luchar juntos en el futuro. El centinela apretó su capa y dijo solemnemente, lo hará. Luego agregó, cuídate. Después de eso, el centinela se fue volando en dirección a la tierra. Iei miró su espalda en silencio, y de repente hizo un ruido extraño. Y bien, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No está completo? Rápidamente llegó a la pantalla del sistema, y resultó que la luz azul parpadeaba en la columna de logros, el primer logro se había completado. Los logros y tareas originales son diferentes, no hay indicios para completar los logros y el valor científico debe ser recopilado por usted mismo. Al ver esta configuración, Iei no sintió ningún inconveniente. En cambio, pensó en una manera de lidiar con cerebros deshonestos, es decir, hacer menos tareas y más logros, no recibir cuando no necesita puntos, ver cómo forzó la actualización. Los pensamientos de Iei revolotearon, y comenzó a pensar en cómo encontrar el devorador de planetas. Este tipo es un personaje que no ve el final del dragón, y no es fácil encontrarlo. Como último recurso, tuvo que ponerse en contacto con urgencia con el centinela que acababa de marcharse. Este tipo es tan poderoso que puede ir a cualquier parte, tal vez pueda conocer el paradero del devorador de planetas. Al escuchar las preguntas de Iei, el centinela no le preguntó a Iei qué hacer para encontrar al devorador de planetas, pero dijo contemplativamente. Solo he oído hablar del devorador de planetas, pero nunca lo había visto antes. Iei no pudo evitar sentirse un poco frustrado. Incluso si el centinela no lo supiera, sería inútil preguntarle a otros. Luego, en secreto, se decidió. Incluso si sacaba su alma para ganar valor científico, no podía esperar. Inesperadamente, el centinela continuó diciendo. No sé dónde está el planeta de Bower, pero tiene un hombre llamado Silver Shadow. Sé dónde está. Si quieres encontrar el planeta de Bower, puedes preguntarle, si habrá ganancias. Entonces, el centinela envió una coordenada interestelar. Iei agradeció al centinela, cortó el contacto e inmediatamente pasó las coordenadas dadas por el centinela. Tan pronto como apareció en esta posición, Iei vio una figura plateada que pasaba frente a él. Este centinela no es realmente simple. Iei pensó que sólo había visto a Silver Shadow Man antes, pero no esperaba que las coordenadas enviadas por el centinela resultaran ser el nido de Silver Shadow Man. Iei lo calculó cuidadosamente. Salió y preguntó el paradero del devorador del planeta. Silver Shadow definitivamente no se diría a sí mismo. Sería mejor para él ir directamente y derrotarlo. Naturalmente envejecería cuando golpeara a uno pequeño. Esto es antiguo la misma verdad. Entonces gritó. Silver Shadow Man, toma mi vida, te desafiaré hoy. Silver Shadow Shia llegó a Iei con un silbato y atacó a Iei sin decirle una palabra. Si desafiaba a su puerta, naturalmente pediría las intenciones de los visitantes, pero en este momento Iei ya había venido al patio trasero de Silver Shadow Man. Por supuesto, Silver Shadow Man eligió, 15 oz, para agarrarlo primero o expulsado. El fuego y el calor fueron anormales tan pronto como los dos comenzaron a jugar. Iei ya era un poder a nivel de Dios del Padre Celestial. Podía usar el poder del mundo para reponer su energía. Sin mencionar a Silver Shadow Man, siempre y cuando su cuerpo no esté separado de la patineta debajo de sus pies, puede absorber continuamente la energía del universo. Después de jugar durante mucho tiempo, Iei comenzó a analizar. Incluso si este Silver Shadow Man es aún más poderoso, es imposible tener un poder sin fin. Sin embargo, desde el principio hasta el presente, Silver Shadow Man no ha mostrado ninguna debilidad y ha sido feroz. Peleando. Iei se separó del poder del mundo y comenzó a sentir cuidadosamente los alrededores de Silver Shadow Man, solo para descubrir el problema. Las patinetas debajo de los pies de Silver Shadow no parecen correctas. Pensando en esto, Iei inmediatamente intensificó la ofensiva, pero el objetivo del ataque se convirtió en una patineta al pie de Silver Shadow Man. Se descubrió la debilidad de Silver Shadow Man, que de repente entró en pánico y el punto muerto finalmente se rompió. LUT.AI.LINE.CHINES.TEXT.NET Silver Shadow Man ha sido transformado por el poder del devorador de planetas, y no tiene sentimientos ni miedo, pero aún conserva dos sentimientos, uno es obediencia absoluta al devorador de planetas, y el otro es proteger inconscientemente la patineta bajo sus pies. Ahora Iei hizo todo lo posible para atacar la patineta plateada de Silver Shadow, pero fue evitado. En su desesperación, Iei tuvo que abrir su propio campo de tiempo y espacio, y quería usar el poder del campo para derrotar al hombre de las sombras de plata. No mires a Silver Shadow. No hay reino. De hecho, su velocidad no es peor que el poder del reino. A menos que Iei pueda perecir su trayectoria de movimiento, de lo contrario, siempre que la teletransportación de Iei sea una milésima de segundo de éstasis, suficiente de Silver Shadow Man escapó del lado de Iei. Tan pronto como se desplegó el campo, Iei comenzó la éstasis de tiempo, pero debido a la velocidad del movimiento de Jing Jing sea demasiado rápido, la éstasis de tiempo realmente perdió su efecto por primera vez. De hecho, no es que no tenga ningún efecto, pero el efecto es mínimo, solo puede ralentizar ligeramente la velocidad de Silver Shadow. Como resultado, la capacidad de Iei para invertir el tiempo, lo que obliga a retroceder el tiempo es extremadamente lento, especialmente cuando se enfrentan a enemigos más poderosos, el consumo de energía de 760 se ha duplicado. Si no fuera porque Iei se había elevado al nivel del Padre Celestial Dios y pudo movilizar el poder del mundo para complementarlo, me temo que no podría soportar el enorme consumo. Ahora con el apoyo de World Power, junto con la capacidad mejorada de Iei para controlar el campo, ha aumentado aún más. Inmediatamente después de que comenzó la inversión del tiempo, se recibió el efecto mágico. Moodle Novel.com El Silver Shadow Man, que era tan rápido como el mismo serpentín en este momento, tuvo un retraso lento, y luego disminuyó la velocidad como un caracol. El dueño del reino no se ve afectado. Iei llegó a Silver Shadow Man con una teletransportación. La pelea que fue hace un momento fue realmente agarradeada. Iei expresó un golpe general en el estómago de Silver Shadow Man. Con un estallido, el cuerpo de Jin Jinxia salió volando y Jin Jinxia, que no tenía ventaja de velocidad, no tuvo la más mínima pelea frente a Iei. Finalmente, Silver Shadow Man se separó de su fuente de energía, la patineta blanca plateada. Iei tenía miedo de que hubiera alguna forma extraña de recordar la patineta, y simplemente la alojó a su laboratorio. Silver Shadow es el discípulo número uno del planeta devorador. Su tarea es ayudar al planeta devorador a encontrar planetas comestibles, e informar al planeta devorador cuando lo encuentre, por lo que debe tener una manera de contactar al planeta devorador. Iei no tenía prisa, sabía que no le pediría ayuda fácilmente al propietario sin consumir la energía de Jin Jinxia. De todos modos, ahora que Iei se ha llevado el cargador de Silver Shadow, ahora tiene tiempo para consumir la energía restante de Silver Shadow. Iei luego destruyó el cuerpo de Jin Jinxia de un solo golpe. Teóricamente, mientras la energía sea suficiente, Jin Jinxia es inmortal. Incluso con heridas graves, puede confiar en la energía para reparar. Pero Silver Man, que perdió su cargador, ha ganado energía del universo nuevamente, por lo que su recuperación se ha vuelto cada vez más lenta. Se puede restaurar desde el principio en un abrir y cerrar de ojos, pero ahora se repara lentamente, incluso a simple vista. Finalmente, Iei se detuvo, la energía de Silver Shadow Man estaba casi agotada, y me temo que moriría si volviera de golpearlo. En ese momento, no habría forma de encontrar el planeta devorador. La pelea en este momento era muy cómoda, ya sea por el placer de lado a lado o la sensación de corazón libre de pelear con las manos desnudas. Iei se sintió obsesionado, pero esto no fue suficiente para hacer que Iei olvida el propósito de tu visita. Pensando en esto, Iei inmediatamente retiró su campo y le dijo a Jin Jinxia. Lo siento amigo, tengo algo en que pensar, CGDJ, para hablar con tu jefe. En un apuro, quiero comenzar un poco más, espero que puedas ser perdonado. La energía en Silver Shadow Man se ha consumido para mantener la inmortalidad, y ahora no hay mucha energía, dijo con voz ronca y débil. ¿Quieres ver a Lorde Bowler? No serás su oponente, no eres no entiendo su poder. Tonterías, permítelo informarle, informarle rápidamente, incluso si no soy su oponente, él no puede matarme. Instó Iei con impaciencia. Efectivamente, el hombre de las sombras plateado ya no era una mierda, y comenzó a exudar una especie de ola. Iai Rao miró a Jin Jinxia con interés y dijo. Interesante. ¿Qué eres? ¿Es mágico? Este es el poder del contrato del alma, apenas sea una especie de magia del alma. Respondió Jin Jinxia con frialdad. Es extraño que haya tanta magia. Murmuró Iei. Luego miró la oscuridad al final de su campo de visión. Universo, universo, ¿cuántos secretos escondes? He informado a Lorde Bowler de acuerdo a tu solicitud. ¿Puedes devolverme mi patineta ahora? Silver Shadow preguntó débilmente. Iei se negó directamente. Lo siento, esa patineta es ahora mi botín. Tengo miedo de pedirla prestada para investigación. No creo que la rechacen, ¿verdad? Uh. Me temo que lo tomarás, nunca lo estudiarás. Dijo Silver Shadow con frialdad. Entonces Jin Jinxia se quedó sin palabras por una palabra de Iei. Gracias por su preocupación, tendré cuidado. Jin Jinxia estaba tan estrangulada por las palabras de Iei que fue estrangulado hasta la muerte, y no pudo evitar maldecir. ¿A quién le importas? Te lo recuerdo, está bien. De repente, Iei miró a lo lejos, y una hora violenta vino de allí. Planete Bowler. Viniendo. Efectivamente, una gran sombra voló rápidamente desde esa dirección. Dependiendo de la situación, me temo que es más grande que el grupo Tenjin que dijo Odin. Silver Shadow Man originalmente yacía en el suelo. En este momento, cuando vio la sombra, inmediatamente levantó su espíritu y se levantó. Se arrodilló en el suelo y dijo. El subordinado es incompetente y no es su oponente. Por favor culpe al señor. Una gran voz respondió. No eres su oponente, eso es normal, me temo que ya es un dios padre, y tú estás a mi lado, naturalmente trataré con él. Silver Shadow Man susurró apresuradamente, se hizo a un lado y apoyó su débil cuerpo sobre una roca. Yagao dijo con interés. ¿Cómo sabes que soy un dios padre celestial? ¿Eres también un dios padre celestial? No. No hay tal aliento en ti. Mira Mao. Lain, chino. La voz respondió. Sí, pero no soy un papino. He tocado ese unbral, pero no estoy calificado. ¿Quieres saber por qué no estás calificado? Preguntó Yai con una sonrisa. El devorador del planeta, naturalmente, está muy preocupado por este tema, se apresuró a preguntar. ¿Por qué? Deberías haber sido ascendido a dios padre celestial durante mucho tiempo, ¿verdad? No creo que puedas saberlo. ¿Por qué no hay amor en tu corazón? Sin esfuerzo. Este mundo siempre estará en contacto contigo. Dijo Yai, abrió las manos y cerró los ojos. Continuó. El viento, el aire, la luz, la hierba y los árboles, e incluso el polvo, y todo en este universo, no tendrán nada que ver contigo. Ja ja ja, ¿me estás educando? Todavía lo guardas. Dijo Planede Bowler con desaprobación. Yai continuó diciendo. Todo en este mundo se niega a tener una relación contigo, aunque sea un poco. Solo porque no tienes sentimientos por este mundo, tu papel siempre será uno destructor. Incluso la forma en que absorbes la energía de este mundo es un saqueo desnudo. Mira de nuevo, ¿cuál de los dioses del Padre Celestial no está dispuesto a sacrificar todo por este mundo? No importa si su justicia es grande o pequeña, siempre aman a este mundo. Ellos. Obtienen más que una calificación, sino también la retroalimentación que el mundo les ha dado por su amor. Al ver que cuanto mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad y mayor es el compromiso, entonces este mundo es solo dispuesto a darles mayor poder. Incluso si puedes saquear, no obtendrás la fuerza central después de todo. Eso es lo que el mundo no te dará y no te dará. El devorador de planetas ja ja servió y dijo. Ja ja. Realmente haces mi trabajo ideológico. ¿Crees que estoy dispuesto a saquear? ¿Crees que estoy dispuesto a destruir? ¿Crees que me gusta tanto la destrucción? No tienes nada en absoluto entendido, pero me culpo aquí. Si no tienes amor, ¿no tendrás el poder del mundo? ¿Cualquiera que sea la justicia y la pequeña justicia tendrán el apoyo del mundo? No me tratas como un niño de tres años. En ese grupo, una persona puede seleccionar a todos los dioses en el cielo. ¿Pero qué hicieron esas personas? Creo que sabes más que yo. ¿Cómo vas a explicar esto? Esta vez se le preguntó a Ieai, ni siquiera podía decirle una palabra. El devorador del planeta tiene razón. Lo que hacen los dioses es realmente la ira de los dioses y los dioses. En teoría, el mundo no tendrá ningún favor o afinidad por ellos. Ieai quiere saber más que el devorador del planeta, cómo exactamente el grupo Tenjin ganó un poder tan poderoso. Sin embargo, este asunto no es algo que Ieai deba considerar por el momento. Ahora, ni siquiera sé dónde está el grupo Tenjin. Solo quiero hacer algo más que un trabajo inútil. El devorador del planeta vio una palabra que ahogaba a Ieai, y dijo con orgullo. No intentes inventar palabras divertidas para engañarme, no soy algo que puedas engañar fácilmente. Ya que me golpeaste, naturalmente, este lugar será recuperado por mí mismo. Toma la foto, no digas que mi devorador de planetas te intimidó. Ieai sacudió la cabeza y expulsó todos los pensamientos en su cabeza, pero aún así hizo todo lo posible para persuadir al devorador del planeta. Entonces preguntó nuevamente. ¿Cuál es tu problema? Puedes decirme que podemos resolverlo juntos. Mientras no destruyas el universo, no tenemos que luchar. En cuanto a Silver Shadow, puedo disculparme con él. ¿Qué piensas? Si sigues siendo tan arrogante, entonces tengo que ser cortés. Es inútil decir más. Si quieres preguntarme términos, primero debes encontrar una manera de matarme. La voz no cayó, una succión extremadamente fuerte dirigida a Ieai, y este era el reino del planeta devorador-devorador. Ieai se apresuró a su fuerza para estabilizar su cuerpo, y sus pies parecían haber echado raíces. Tan pronto como se recolectó el poder del devorador del planeta, se produjo una fuerza mayor, y Ieai nuevamente fue succionado y se movió lentamente en dirección al devorador planetario. Si esto continúa, incluso si la velocidad es lenta, tarde o temprano caerá en el reino de Star Devourer. Pidiendo flores. Con un profundo suspiro, Ieai tuvo que abrir su campo y comenzó a empujarse en la dirección opuesta con fuerza mental. La situación una vez más cayó en un punto muerto, y los dos comenzaron una guerra de desgaste como si estuvieran luchando entre sí. Incluso el Silver Shadow Man puede absorber la energía cósmica. Como su reformador, el planeta devorador naturalmente puede hacer esto. Ieai, sin embargo, puede absorber continuamente el poder del mundo, un nivel más alto que la energía cósmica. No sé cuánto tiempo lleva consumir esto. Lo que más le falta a Ieai ahora es tiempo. Debe pensar en una forma de deshacerse a esta situación de inmediato. Ieai pensó por primera vez que cuando acababa de evolucionar al nivel del Padre Celestial Dios, su propio cuerpo era como un gigante. Ieai ni siquiera lo pensó, Ieai inmediatamente llamó a su propia imagen gigante. Efectivamente, de esta manera, se volvió más fácil de inmediato, no sólo resistiendo el devorador del devorador de planetas, sino que todavía tenía más poder. Inesperadamente, ya has desarrollado el Dharma. Dijo sorprendido el planeta Devourer. Ieai escribió en secreto el nombre en su corazón. Al mismo tiempo, su boca dijo a regañadientes, que hay ahí arriba, lo he cultivado hace mucho tiempo, pero no quiero confiar en él para ganar. Para tu pobre gusano que ni siquiera puede calificar, usa el cuerpo. ¿No es un poco invencible? Intentaba enfurecer deliberadamente al devorador del planeta, de modo que se sintiera tentado a hablar sobre el Dharma. Efectivamente, el devorador del planeta fue engañado. Él se encogió de hombros y dijo, Menos donde sopla el aire, el cuerpo del Dharma es sólo un volumen mayor, se puede absorber más energía y la velocidad de absorción de energía es más rápida. No creas que no tengo un cuerpo del Dharma como Tócame. Todavía tengo conocimientos básicos. No es de extrañar que el devorador del planeta no ponga el cuerpo del Fa en sus ojos, su cuerpo es muy grande en sí mismo, de lo contrario, el planeta no será utilizado como alimento. Es increíble, sabrás que si lo pruebas, prueba otra área mía. Planet Evorer. Gritó Iei sin miedo. Tan pronto como la voz cayó, Iei no avanzó, y voló directamente hacia el devorador de planetas. Vermao.line.chines.text.net Este no es Iei aspirado por el devorador planetario, sino que voló activamente hacia el devorador planetario. No fue hasta que Iei voló frente al Planet Evorer que vio su verdadero rostro por primera vez. No es de extrañar que el Planet Evorer no tuviera en cuenta el incidente en absoluto, ni sabía de qué raza era. Su cuerpo era incluso más grande que el cuerpo legal de Iei en muchas ocasiones. Iei-Lin se paró frente al devorador del planeta, como si una mosca hubiera volado antes que un adulto. Sin decir nada, Iei abrió inmediatamente su reino del espacio-tiempo y cubrió al devorador de planetas en el reino. Descubriendo el uso mágico del cuerpo del Fa esta vez, Iei apenas puede ignorar el gran consumo de 7 o 6-0 por el poder del tiempo. Mientras revierta con éxito el uso del tiempo, puede devolver al devorador de planetas al más débil de su vida. Y luego lo sometió. La idea de hacerlo siempre ha sido el estilo de lucha de Iei. Iei invirtió rápidamente el poder del tiempo y el devorador de planetas brilló de inmediato una capa de luz gris. Iei tuvo que aumentar la producción de energía y quería cruzar este diafragma y aplicar el poder del tiempo al devorador de planetas. A medida que aumentaba la producción de energía, los mangos negros en los devoradores del planeta comenzaron a debilitarse. Iei no está molesto. El poder del tiempo ha comenzado a exprimir su vitalidad. Tiene que abrir su último campo para salvar vidas. Reino no muerto. Esta área suele ser muy poco común, ya que no puede producir ningún poder de ataque, el único papel es extraer energía continuamente para garantizar que se mantenga el mejor estado de Iei. WAP.grinovel.com Iei también comenzó a parpadear como una bombilla con voltaje insuficiente. Finalmente, el cuerpo del devorador de planetas comenzó a cambiar lentamente, y el tiempo actuó lenta y firmemente sobre él. No sé cuánto tiempo ha pasado, tal vez sólo un momento, después de todo, el tiempo ha sido controlado por Iei. Pero los dos hombres en el centro del campo de batalla se sintieron como si hubieran pasado un siglo. Mirando a los dos en el centro del campo de batalla, la recuperación de Iei se ha vuelto cada vez más lenta y cambia constantemente entre viejos y jóvenes. Y el planeta de Bowler, su cuerpo se ha convertido en el tamaño de una persona normal inconscientemente, y continúa cambiando, su poder también ha caído a un punto más bajo. Se dice que la fuerza del planeta de Bowler ya es tan débil que la velocidad de Iei debería acelerarse, pero el hecho es todo lo contrario. Iei también se ha vuelto impotente en esta guerra de desgaste. Ahora ya está al final de la ballesta, pero todavía está luchando por apoyarla. Después de mucho tiempo, el reino de Iei finalmente desapareció. Resultó que su fuerza no era suficiente para mantener el reino para continuar. El planeta de Bowler también se ha convertido en un bebé, y ahora, cada vez que entra un mutante, puede apuñalarlo fácilmente con un nero. Iei no se apresuró a recoger los frutos de la victoria, sino que comenzó a recuperar energía. El movimiento parecía muy arriesgado, pero fue infalible. Este es el viejo nido de Silver Shadow, y nadie se atrevería a entrar. Silver Shadow Man mismo, porque perdió su patineta, quiso recuperarse en poco tiempo. Sin mencionar el planeta de Bowler, a menos que una vez más pasara tiempo creciendo de pequeño a grande, sería un buen niño. Pronto, Iei restauró la energía a su punto máximo. Cuán poderoso es el poder mundial del universo, naturalmente, no tan malo como otras fuerzas derivadas. Iei vino al devorador del planeta y dijo con una sonrisa, ¿Cómo? ¿No puedes aceptarlo ahora? Es extraño decir que no sé por qué, el poder del tiempo de Iei es muy extraño, solo afectará la carne y el cuerpo, pero no dañará la memoria en absoluto. El devorador del planeta lleva mucho tiempo avergonzado. En este momento, escuchar las palabras de Iei parecía estar recibiendo un gran estímulo, riendo salvajemente. Ja, 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 ja. Eres realmente bueno en eso. ¿Sabes lo que hiciste? Maldita sea. Solo me matas, existe este universo para ser un funeral para mí, y vale la pena mi muerte. Iei quedó atónito y dijo con dudas, ¿Qué conexión tienes con este mundo? ¿Por qué moriste cuando murió el universo? El devorador del planeta se burló y dijo, ¿Por qué me preguntas, me matarás si lo intentas? Iei no se atrevió a hacer nada. Además, Iei no vino a matarlo. En teoría, de acuerdo con el proceso de completar el logro anterior, siempre y cuando puedas resolver el problema de la reclución de estrellas del devorador de planetas, puedes completar esta tarea. Entonces Iei buen dijo, No quise matarte. Mientras no puedas tragarte el planeta, te dejaré ir. ¿Cómo? ¿Crees que voy a devorar el planeta constantemente? ¿Quieres que sea un saboteador? El devorador del planeta una vez más mencionó su involuntario. Iei preguntó muy extrañamente, ¿Todavía tienes que tragarte el planeta? ¿Tienes que hablar? ¿Cuáles son tus problemas? El devorador del planeta suspiró y dijo, Tú me matas. Solo matarme puede evitar que devore el planeta. Iei sonrió y dijo, Acabas de decir que mientras mueras, el universo será destruido. Debes decirme claramente. De lo contrario, no solo no te mataré, sino que estarás vivo para siempre, para que siempre te quedes con este estado de cosas, morirás lo antes posible. El devorador del planeta dijo cruelmente, ¿Eres tan cruel? ¿No podrás encarcelarme? Iei dijo textualmente, Por el bien de la paz del universo, probablemente sea 3, 9. ¿Tú, qué quieres? Lo dije. Quiero que expliques a qué te refieres. Dijo Iei a la ligera. Incluso si lo dijera, ¿no lo creerías? ¿Por qué debería decírtelo? El plané de Bauergrunó. El hombre está muriendo, y sus palabras son buenas. Lo dices, te creeré. El devorador del planeta suspiró y dijo, Oh. Esta es una larga historia y necesita comenzar con la destrucción del último universo y el nacimiento de este universo. Iei previó que el secreto involucrado esta vez apuntaría directamente a la fuente del asunto, y continuó persuadiéndolo. Lentamente, No te preocupes. ¿Qué podemos resolver juntos? Eliminar el mal es sólo un mal, hay un bien más para guiar el mal al bien. Resultó que la deglución de estrellas es uno de los cinco dioses del universo, y hay cuatro dioses de la eternidad, el infinito, la muerte y la aniquilación. Berú no ian tres sitio web chino, y él fue el único sobreviviente después de la destrucción del último universo. Nació de nuevo de un nuevo huevo cósmico y se convirtió en un tragador de estrellas. De hecho, él es sobre todo la existencia de Dios el Padre, por lo que es tan desdeñoso con las personas en esta posición. Sin embargo, debido a razones físicas, necesitaba urgentemente obtener tal calificación para traer el poder del mundo, pero no pudo alcanzarlo. La existencia de sus cinco deidades tiene sus propias responsabilidades. No pueden vivir por sí mismos. Tienen su propia misión. De hecho, los cinco dioses no son correctos. De hecho, hay seis dioses en este nivel. Sin embargo, la razón por la cual el otro dios es desconocido para los demás es que la vida de este dios es extremadamente corta y trágica. Él es la cabeza de los seis dioses creación. Cada vez que se destruye el viejo universo, necesita usar la energía restante del universo anterior y toda su vitalidad para formar un nuevo huevo universal. Después de la eclosión de los huevos cósmicos, cuatro dioses nacen con este mundo. Son la eternidad, el infinito, la deglución de estrellas y la muerte. Los dos primeros grandes dioses representan el mantenimiento. Mientras estén allí, el universo puede mantenerse. La deglución de estrellas y la muerte representan el orden. Cuando se forma un universo, la eternidad y el infinito solo necesitan vivir bien y esforzarse por volverse fuertes. Ver uno y an tres sitio web chino. Y la muerte gobernará toda la vida, mantendrá el metabolismo y asegurará la existencia de la vida. En este momento, la deglución de estrellas no necesita funcionar, el universo necesita expandirse lentamente, el viejo planeta continúa manteniéndose y constantemente se generan nuevas estrellas. Cuando el universo se expande a un cierto nivel, una fuerza obligará a la estrella de deglución a comenzar a funcionar, y él necesita comenzar a tragar lentamente los planetas que tienen energía insuficiente para continuar. De esta manera, la expansión del universo se ralentizará. Después de no saber cuántos años, esa fuerza especial obligará a su Ayoestad a devorar el planeta más rápido. Hasta que el universo se expanda a su estado límite, la velocidad de tragar las estrellas gradualmente excederá la generación del planeta, después de lo cual el universo comenzará a entrar en una fase de contracción. Cuando la velocidad de deglución de las estrellas alcanza el más rápido bajo la fuerza de esa fuerza, las estrellas de deglución se morirán de hambre debido a la ingesta insuficiente de alimentos. Y la muerte de la deglución de estrellas es un asunto muy serio, que afectará la continuidad eterna e infinita, y también producirá un dios llamado Alquilación, que detonará el universo envejecido extremadamente reducido. Al mismo tiempo, el universo dará a luz una nueva creación, comenzará a crear el universo y luego comenzará un nuevo ciclo. Este proceso de realizar sus deberes se llama Poder de las Reglas. Es como jugar un juego hecho por otra persona, todo debe seguir las reglas. Y ahí parecía pensativo, murmurando, creando sacrificio, búsqueda eterna e infinita de fuerza para mantener, muerte y deglución de estrellas para mantener el orden. Cuando todo desorden es insostenible, la aniquilación debe completarse y luego establecerse. Dicho esto, de repente le preguntó a Tungshin, todos los procesos de la vida y todos los datos como el peso, etc., son expresiones regulares, ¿verdad? Sí. Estas son reglas, así que estoy siguiendo las reglas. Tan pronto como muera, el universo está fuera de servicio y debe ser destruido. Y ahí no pareció escucharlo, murmuró, reglas, todas ellas siguen las reglas, pero, ¿cuál es mi campo de espacio-tiempo? ¿El espacio-tiempo no interrumpe las reglas? Como todos saben, todas estas palabras que ha escuchado han sido escuchadas por Star Swallow, Star Swallow interrumpió su pensamiento y dijo, no es lo que piensas. Hacer que el tiempo y el espacio vuelvan no es una interrupción, sino un control, realmente no sé qué está pasando contigo. Las personas como nosotros que vivimos con el universo solo podemos hacer las cosas de acuerdo con las reglas, y tú puedes dominar algunas reglas. Tengo más miedo que eso. Tengo otro campo. Lo llamo un concepto. Si este campo se expande, se puede decir que no hay nada en lo que pensar. Pero porque consume demasiada energía, no lo he usado mucho. Y ahí ya sin ocultarse, le contó todos los campos directamente. ¿Qué? ¿Tienes tres áreas de reglas? Oh, Dios mío. ¿Qué eres exactamente? Tenshin no pudo evitar exclamar, y sin saber lo hizo unas pocas palabras. Rápidamente le explicó a Iai. No me malinterpretes, no te estoy regañando, estoy hablando de tu origen. Por supuesto, Iai no redirá sus orígenes, este es su mayor y único secreto que no se puede decir. Tenshin murmuró para sí mismo. ¿Puedes controlar el poder de las reglas? Tal vez realmente puedas ayudarme a levantar mis billetes. Si las tres áreas de reglas se pueden integrar, ¿no sería omnipotente? Tenshin continuó murmurando. Si no fuera por la deglución de estrellas, nunca diría algo así, y esa habilidad estaría completamente por encima de los seis dioses. Esto no significa que se haya encontrado un maestro. El hablante es descuidado, el oyente es intencional. Como todos saben, Iai ha recordado completa y firmemente esta frase en su corazón. Resultó que el reino podría fusionarse 763. Esta conclusión habrá un nuevo mundo para Iai. ¿Realmente puedes resolver mi problema? Tenshin interrumpió la meditación de Iai nuevamente y preguntó. Iai regresó a Dios, y sabía que si se podía tragar las estrellas, definitivamente sería una gran dependencia para él. Así que dijo con una sonrisa, no entiendo nada ahora y no puedo empacar boletos contigo, pero puedo garantizar que mientras tenga la habilidad, haré todo lo posible para resolver tu problema. Estar su ayou lloró como si escuchara a Tianfan y Etan. ¿Estás loco? ¿Sabes? Si dejo de devorar el planeta, incluso si no muero, el universo también entrará en un estado desordenado, y luego el universo también colapsará, y tú lo harás, ¿entiendes? Iai dijo fácil y anormalmente. Entonces no dejes que se salga de orden. Continúas completando tus deberes y misiones, pero tienes que abrir el yugo en tu cabeza. Convierte la ejecución pasiva en ejecución activa. ¿Cómo? Esto es lo que te pido. Mientras puedas estar de acuerdo, puedo investigar inmediatamente una solución para ti. Shun Shun dijo emocionado. Primero devuélvele la patineta de Jimmy y me deja que nos proteja. Entonces Iai Shun sacó la patineta y se la arrojó a Silver Shadow Man, quien estaba paralizado, Silver Shadow Man tomó la patineta y se sorprendió de inmediato. El impulso de Silver Shadow Man subió por completo, y se quitó un par de patinetas en la mano, Tengo el mundo. Su ayou investar le hizo señas a Jin Jinxia y le susurró unas palabras al oído, Jin Jinxia asintió e inmediatamente se deslizó en la distancia. Shin Tungshin inmediatamente le dijo a Iai, ¿Podemos comenzar ahora? Sí, no sé cómo te llamas, es tan grosero. Iai sonrió y dijo, Mi nombre es Iai, y mi apodo es Doctor en Ciencias. Shun Shin instó de nuevo. Doctor Le, hola. ¿Podemos comenzar ahora? Iai se rió abruptamente. No te preocupes. No me has dicho qué tipo de energía te obliga a devorar el planeta constantemente. Al tragar las estrellas también se rió. ¿Ves? Estoy realmente mareado. No quiero esperar más por un momento, espero que puedas perdonarme. Iai asintió con la cabeza para entender, y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿puedes decirme ahora? Tengshin frunció el ceño y dijo, Mi cuerpo parece estar latente con un poder muy extraño. Al principio, absorbió lentamente la energía en mi cuerpo. Tuve que encontrar algunos planetas desiertos para absorber la energía. Esto es suficiente para mí. Más tarde, la absorción de ese tipo de poder lentamente comenzó a acelerarse, el planeta abandonado y el planeta árido ya no pueden resolver mi problema, tuve que comenzar a devorar esos planetas de vida y sabiduría. Incluso entonces, ese poder ya está a punto de colapsar. Iai asintió y preguntó, ¿Alguna vez has tratado de no ingerir energía? Tengshin respondió, Por supuesto que lo intenté. Entonces, no pudo evitar luchar contra un escalofrío, y los sentimientos repetidos pueden asustar a la gente hasta la muerte. Mira Iarn, sitio web chino. Resultó que cuando Star Swa Joe se dio cuenta de ese tipo de poder, no absorbió de inmediato la energía del planeta. Como resultado, después de absorber la energía en su cuerpo, comenzó a absorber su vitalidad. Su intuición le dijo que si no reconía su energía inmediatamente, moriría, y su muerte no terminaría, y afectaría a todo el universo. Así que rápidamente encontró un planeta yermo y lo absorbió. A partir de entonces, bajo las instrucciones de las reglas, se convirtió en un terrible devorador de planetas. Bueno. La gente pobre debe tener odio, y la gente que odia debe tener lugares pobres. Iai suspiró profundamente. Él gimió por un momento, luego le dijo a Tungshin, De acuerdo con tu descripción, todavía no puedo estar seguro de qué hay en tu cuerpo, porque hay demasiadas cosas con las características que dijiste. Por ejemplo, parásitos. Otro ejemplo es un agujero negro. Todos tienen ese tipo de características. Si puedes confiar en mí, puedo hacerte una inspección minuciosa. Entonces Iai tomó un poco de sangre de la estrella para analizarla. Aunque es poco probable que sea una enfermedad genética, aún así tuvo que descartarla cuidadosamente. Cuando Iai quiso analizar cuidadosamente los genes del tragador de estrellas, se dio cuenta de cuán poderosos eran los grandes dioses que vivían con el universo. Iai observó este gen y ya sabía que nunca sería causado por un defecto genético. Este gen es muy simple e incluso es comparable al de los organismos unicelulares. Pero definitivamente no es simple, sino simplificado. Todos los genes innecesarios se descartan y todos los genes restantes son genes indispensables. Este gen incluso emitió una luz tenue, que era una especie de luz que representaba a Exgege. En su célula, el contenido del gen es muy pequeño, y la mayor parte del espacio se usa para retener energía. Iai fue fascinado gradualmente por el gen frente a él, y comenzó a establecer un camino correcto, mejorar la capacidad de energía de la célula e incluso convertirse en un cuerpo energético. También existe la integración de varios campos. Iai no tiene prisa, su Iowin Stars está a punto de morir. Era como un paciente esperando que el paciente haga un diagnóstico, y su corazón estaba en su garganta. Es una cuestión de éxito o fracaso, no está ansioso por morir de esta manera. Murmuró Tushin en secreto en su corazón. ¿Doctor Ie? ¿Cómo está? Tushin finalmente no pudo evitar preguntar. Ah. Oh. Lo siento, tu gen es tan perfecto que no pude evitarlo ahora mismo. Iai regresó a Dios y rápidamente se disculpó. Luego, Iai continuó diciendo, el problema no está en los genes. ¿Podemos controlar su salud cuidadosamente? Tragando las estrellas titubeó y preguntó con indiferencia. ¿Doctor Ie, debo hacerme un examen físico? Iai que dijo, ¿Qué? ¿Hay algún inconveniente? No es conveniente, mi cuerpo, Tenshin dijo la mitad del tiempo y dejó de hablar, y cambió su ansiedad justo ahora. Iai pensó que tenía miedo de saber lo que sabía, por lo que frunció el ceño y dijo, Si no es conveniente. Si no me crees, ¿Por qué debería ayudarte de nuevo? Vamos. La deglución de estrellas parecía estar ansiosa, y su voz estaba llena de ansiedad. ¿Doctor Ie, no tengo nada que ocultarle? Oh. ¿Ha insistido en llevar esta armadura sin verme tan pequeño? No dijo que Iai realmente no había tenido tiempo de pensar en eso. Desde el momento en que Iai lo vio, hasta ahora, Iai no ha visto a Tushin mostrando un rastro de piel, y se estaba escondiendo debajo de la armadura, incluso solo bombeando. La sangre también se hace perforando la aguja en el espacio en la armadura. Bueno, déjame decirte la verdad, he estado energizado durante mucho tiempo debido a la absorción a largo plazo, bueno para Zhao Wang, por lo que todo mi cuerpo se ha energizado, por lo que solo puedo esconderme en esta armadura en mi vida. Puede detener la energía en mi cuerpo. Perdido. Star Swallow le dijo a Iai. Iai sonrió y dijo a la ligera. ¿Olvidaste que he dominado el poder de una regla? No te dejaré escapar a la energía, incluso si no es por tu bien, tengo que considerar el universo. La deglución de estrellas durante mucho tiempo permaneció en silencio, pero prometió tan pronto como apretó los dientes, estaba realmente cansado de esta vida de reposición de energía todo el día. Si una persona vive hasta tal punto, incluso si tiene una posición tan alta, tiene la mayor energía y tiene una larga vida, aún no es adorable. Vive, solo para vivir, egoístamente. De esta manera, tal vez algún día, vivirá para obtener energía y devorará los planetas. Saber que hace frío en su lugar. Esta es la sensación de tragarse las estrellas ahora, a pesar de que ahora está de pie en una posición más cercana a las reglas, pero después de todo es un humano que se está convirtiendo en un dios, nunca quiere vivir solo para vivir. Como un perro que respira instintivamente, nunca quiere hacerlo. Ahora depositaba sus esperanzas en Iai, e incluso sentía en su corazón que, incluso si no podía tener éxito, sería bueno morir. Ver. Mao. Línea. China. Red. La red prefería morir, él no mataría esas vidas inteligentes en su búsqueda. El dios es raro. Ha pasado mucho tiempo en el dios. Es aún más raro. Un dios sin persecución incluso envidiará a un humano con persecución. Al verlo estar de acuerdo, Iai inmediatamente abrió sus dos campos. Un pensamiento, tiempo y espacio. Iai no se atrevió a preocuparse, y usó dos métodos para garantizar la seguridad de tragar las estrellas. Primero está la gran profecía en el campo de la mente, que solidifica la golondrina en el campo. En segundo lugar, todavía había tiempo en el reino del espacio-tiempo, y luego hizo señas contra Tunshin. Tragando la estrella, se quitó la armadura de una vez, exponiendo el cuerpo debajo de la armadura. 763. Iai miró, e inmediatamente supo que tragarse las estrellas no se mentía a sí mismo, luego Iai tuvo que considerar si fue causado por algo en su cuerpo o por qué las células estaban llenas de energía. Antes de darse cuenta de esto, tenía absolutamente miedo de energizar energéticamente sus células. Iai no se atrevió a descuidar, e inmediatamente comenzó a sentir el cuerpo de Starsuayou. Pronto, descubrió que Starsuayou exhaló una succión desde su cuello hasta su estómago. Y la succión más fuerte es su vientre. Probablemente el lugar donde se conectan el esófago y el estómago de la gente común. Mira uno Mao dos line tres chines en network. ¿Tienes órganos digestivos? Preguntó Iai extrañamente. Tragando estrellas por un tiempo, probablemente no esperaba que Iai preguntara esto, luego inmediatamente sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Deberías alegrarte de que no tenga estómago. Si hay otro estómago para ayudarme a consumir energía, el universo lo hará. Estalla más rápido. Entonces, ¿qué es esto? Iai frunció el ceño, señalando el lugar con la succión más fuerte. Tragando las estrellas de nuevo, Muran dijo, Aquí. Esta es mi barrilla. Cgdj. Iai, impotente, explicó. Sé que es tu barriga, quiero decir, ¿qué hay dentro? Tragar la estrella dijo muy honestamente. ¿Hay energía en el estómago? Iai resistió por la fuerza el impulso de matarlo, dejando una frase. Espérenme. Corrió hacia su laboratorio espacial. Rápidamente echó un vistazo a la lista de redención, y lo extraño fue que los artículos de redención bajaron de precio colectivamente. Esto tiene que hacer que la gente piense más, porque después de que el cerebro intelectual se duñó, los productos se volvieron más baratos. ¿Hay algo complicado por dentro? Iai decidió en secreto que cuando Zinao despertara, debía preguntarse qué estaba pasando. El tiempo es urgente y es demasiado tarde para pensarlo. Es más importante resolver rápidamente el problema de tragar las estrellas. Cuando el cerebro está despierto, todo estará claro. Comenzó a examinar cuidadosamente la lista de redención y finalmente encontró un escáner corporal, cuya estructura es muy simple, lo que probablemente sea equivalente a una fluoroscopia de rayos X en la vida anterior. Aunque este instrumento no es barato, de hecho es mucho más barato que el del analizador de laboratorio. Iai salió con este escáner. Los tragadores de estrellas estaban impacientes, pero fueron encarcelados por el reino de Iai, incapaces de mover su cuerpo. Espera, ¿verdad? Lo siento, fui a mis accesorios espaciales y encontré un escáner corporal, dijo Iai y en torno de disculpa. Entonces comencemos. Estoy realmente harto, Dr. Iai. Dijo Tuxingui con dolor. De hecho, las personas son así. Cuando están desesperados, pueden ser decadentes y quebrantados, pero una vez que le den un poco de esperanza, estará lleno de búsqueda de la vida. En este momento, lo más cruel es hacerle esperar el resultado final. Iai sonrió e inmediatamente comenzó a examinar el cuerpo en busca de la estrella tragadora. Los ojos de Iai miraban la pantalla del escáner sin papadear, sus cejas se volvieron cada vez más tensas y su rostro se volvió cada vez más digno. Finalmente, volvió los ojos a la cara de Tuxing con nerviosismo y pánico, y dijo en serio. Tuxing, ¿has oído hablar de Shun? ¿HMM? ¿Qué mierda? Preguntó Tuxun confundido. Hasta donde yo sé, existe una antigua técnica malvada en la Tierra, llamada Shunsu. Es muy similar a la tuya. Explicó Iai. ¿Cómo se ve Shunsu? Preguntó Tuxing a toda prisa cuando escuchó que estaba relacionado con él mismo. En pocas palabras, Shunsu es una forma de usar insectos para controlar a las personas. Iai miró a Tuxing significativamente. ¿Los insectos controlan a las personas? Los insectos controlan a las personas. Los insectos controlan a las personas. Tuxing pareció sobresaltarse de repente, murmurando esta frase en su boca. ¿Quieres decir que hay errores en mi cuerpo? Preguntó Tuxing con voz. Sí, acabo de ver un gran insecto en tu cuerpo que ha ocupado toda tu barriga. Ahora tu barriga es el insecto, Iai asintió seguramente. Star Tremble se sacudió y dijo. Entonces, doctor Iai, ¿hay alguna solución? Iai gimió y dijo. Mientras sea una criatura, es fácil de manejar, me temo que no es una criatura. Así que necesito estudiarla antes de saber cómo lidiar con ella. Luego, perforó la jeringa en el cuerpo energético de Star y extrajo la sangre del gusano. Luego se puso la armadura para Tuxing y dijo. Mientras haya sangre, es fácil de manejar. No hay problema, puedes esperar pacientemente por mí. No estoy seguro de cuánto tiempo tomará conseguirlo, pero tendré éxito. Al escuchar que Iai tenía tanta certeza, Tuxing se sintió aliviado de la tristeza y la ansiedad en su rostro, pero se relajó fácilmente. Doctor Iai, no importa cuál sea el resultado, quiero agradecerle. Déjelo oír y hágalo, espero usted. Iai, naturalmente, estaba muy feliz de ver sus cambios. Asintió solemnemente y entró de nuevo en el laboratorio espacial. Esta vez, lo que quiero hacer es realmente similar a lo que hice para el centimela, pero no sé cuál es el gen de este gusano, así que soy un poco conservador sobre Tuxing. Iai encendió el analizador de laboratorio y comenzó a analizar los genes de este monstruo desconocido, el tiempo pasó minuto a minuto, Iai finalmente analizó con éxito los genes del monstruo desconocido. Bermao.line, chinesse.text, net. Teóricamente, incluso si el gusano es más poderoso, no debería poder absorber energía continuamente. Es como comer, ¿no te sientes siempre lleno? La razón por la que este gusano es así es porque hay un espacio negro como un agujero detrás de él. La característica del agujero negro es que cuanto más material se involucra, más grande se vuelve mayor es la potencia de succión. Por lo tanto, este gusano siempre puede absorber la energía de la estrella que se traga. De hecho, este gusano también es muy pobre. Solo sirve como un convertidor. Este gusano, naturalmente, no debería ser así originalmente, debería ser un órgano de tipo biológico modificado por alguien, y su función es controlar la estrella que se traga como un renacuajo. Controle lentamente y comience a devorar el planeta para absorber energía, y se necesita aún más y más energía hasta esto. El equilibrio del universo. Entonces, ¿quién es esta persona? Lo primero en lo que Iai pensó fue en el maestro de las reglas. Solo él puede superar a los seis dioses, y solo él considerará las reglas en todas partes. Si no fuera por él, Iai no sabría quién era. Lo que Iai tiene que hacer ahora es agregar un interruptor al agujero negro, y luego eliminar la idea del error, para que la golondrina pueda ejecutar las reglas de forma autónoma, en lugar de verse obligado a ejecutar para sobrevivir. Este asunto es simple de decir, pero es muy complicado, porque tiene que asegurarse de que el interruptor nunca se rompa. Entonces comenzó a estudiar el principio de los agujeros negros. Los agujeros negros dicen que el blanco es un planeta muy pesado. Cuanto mayor es la gravedad, mayor es la gravedad del planeta. A medida que gira, esta gravedad producirá algo así como un tornado. Para atraer todas las partículas cercanas a este ojo de viento, incluso la luz no es una excepción, porque la luz tiene partículas. Esta fuerza hará que las partículas inhaladas se integren más estrechamente en el planeta, por lo que su masa, volumen e incluso densidad se harán cada vez más grandes, y la succión se hará más grande. Después de investigar durante mucho tiempo, pero sin ninguna pista, tuvo que caminar por el laboratorio muy irritado. Después de mucho tiempo, de repente se dio unas palmaritas en la cabeza y dijo, oh, estoy tan confundido. Tenxing me dijo claramente que la energía de este mundo también es limitada. Ya que no quiero destruir este universo, ¿cuál es la energía de este universo? Continúa drenando. Como no puedes controlarlo, simplemente corta el contacto. Si lo piensas, hazlo. Yai se temía que tragar la estrella no pudiera soportar la sensación de falta de energía, y corrió a destruir el planeta, por lo que rápidamente pensó en una forma de cerrar el agujero negro. Solo usa tu propio espacio y corta completamente la conexión entre ellos. Ahora necesita hacer reactivos de inmediato para borrar los genes que abren el espacio del agujero negro en monstruos desconocidos. Esto fue mucho más fácil para Iai, e inmediatamente salió, esperando que Penxing esperara afuera. Después de ver salir Iai, todavía no pudo evitar preguntar, ¿cómo? Doctor Ye, ¿cuál es el resultado? Iai Yang levantó la jeringa en la mano de Yang y dijo con una sonrisa, está bien, pero afortunadamente, hice algo que puede hacer que la energía de tu cuerpo ya no se pierda. Hablando de Iai, abrió el campo e inyectó la medicina de la misma manera que la sangre del gusano gigante. Después de que la poción entró en vigor, Iai inmediatamente usó capacidades espaciales para luchar contra el agujero negro. Originalmente, era imposible luchar contra el horrible agujero negro con la propia fuerza, pero en este momento Iai fue apoyado por el poder del mundo, y había dominado un poco el poder de las reglas. Y finalmente cerró este horrible agujero negro. Iai no se relajó. En caso de que la medicina falle, el insecto abrirá instintivamente el agujero negro. Afortunadamente, el reactivo tuvo tanto éxito que el agujero negro nunca volvió a aparecer. Después de esperar un tiempo, Iai no vio nada inusual y se puso la armadura de Tun Shin, y luego retiró el reino. Tun Shin miró a Iai con expectación y preguntó, Doctor Ye, ¿tuviste éxito? Iai se tocó la cabeza y dijo avergonzado, debería ser exitoso. ¿Ves que aún pierdes tu fuerza? Tragando las estrellas con cuidado, dijo con alegría. Está hecho. Doctor Ye, mi energía ya no se pierde. Pidiendo flores. Iai asintió y dijo, eso está bien, pero como me temo que estás perdiendo demasiada energía y solo resuelves este problema, quizás tengas que esperar un tiempo. Star Swaiyoin ya había obedecido a Iai en este momento. Cuando vio las cosas que le preocupaban sin saber cuánto tiempo, Iai lo resolvió tan fácilmente que no podía admirar a Iai. Tun Shin asintió y dijo, Doctor Ye, es realmente increíble. De hecho, ya no necesita molestar al Doctor Ye, está bien. Iai lo miró de arriba abajo y dijo a la ligera, esto está bien, pero el gusano permanece en tu estómago, ¿no eres asqueroso? Al tragar la estrella, inesperadamente, dijo Iai, este error es demasiado peligroso y es un flagelo dejarlo salir. Que se quede en mi estómago. Iai pareció conocerlo nuevamente y dijo en voz baja, tiene su propia alma y ahora no necesita absorber energía, me temo que hará un fantasma. Tengo que borrar su alma para estar seguro. Entonces, ¿tú no quieres quitarte esta armadura? Después de hablar, antes de que Tun Shin respondiera, regresó al laboratorio y continuó estudiando la siguiente pregunta. La deglución de estrellas ha caído en meditación. Una persona que tiene el poder de algunas reglas puede destruir las reglas que lleva consigo. ¿Quién es él? Iai no sabía la idea de tragarse las estrellas y todavía estaba ocupado en el laboratorio. Según los datos anteriores, Iai perfeccionó rápidamente los genes de monstruos desconocidos. No solo eso, también descubrió que la razón por la cual la estrella que se traga no puede consolidar el cuerpo es porque este tipo de error tiene una capacidad muy poderosa, que es destruir la permeabilidad celular. Después de que se destruye la permeabilidad de la célula, es naturalmente imposible retener la energía en la célula. Como Iai quería tragarse la estrella para caminar libremente, por supuesto que no lo dejaría seguir así, por lo que eliminó por completo esta habilidad del insecto del gen, y también reparó el gen de la golondina. Los genes que parecían ser perfectos en este momento, después de conocer el daño causado por el error en este momento, era obvio que faltaba una pieza pequeña, casi invisible. Después de que Iai hizo todo, inyectó la poción a Tungshin y al monstruo desconocido, y luego destruyó suavemente la estructura del alma del monstruo. Mira Iarn, sitio chino. Iai dijo solemnemente, debes recordar nuestro acuerdo. Aunque ya no tienes restricciones, pero para este universo, espero que puedas continuar cumpliendo tu misión. Por el momento, Shunshin respetaba a Iai como un dios de la naturaleza y, naturalmente, expresó su voluntad de cumplir con el acuerdo y continuar asumiendo su propia responsabilidad. Iai vio que todavía era confiable, así que asintió y dijo, está bien. Entonces vete. Me voy también, tengo que seguir el paradero del grupo Tenghin. La deglución de estrellas detuvo a Iai. Doctor Ye, ¿qué está buscando en Tenghin? Iai dijo sin rodeos. Es para verificar su propósito de estudiar la mutación biológica inteligente. 7-6-3. Tungshin dijo vacilante. Doctor Ye, no son débiles, incluso si veo a algunos de ellos, tienen que andar. Iai inmediatamente agarró su brazo con fuerza. ¿Qué? ¿Has visto al equipo Tenghin? ¿Dónde está? Dime. Yanshin tuvo que decirle a Iai la posición coordinada, donde se acercaba el borde del universo. Iai sabía que el camino estaba muy lejos, por lo que partió de inmediato. Shunshun dijo algunas palabras. Doctor Ye, debe tener cuidado. Asintiendo, Iai inmediatamente abrió la puerta espacial y regresó a la nave espacial. Ahora la tarea más urgente es despertar el cerebro, y él tiene muchas preguntas que hacerle, no hay absolutamente nada que esconder de este cerebro. Iai ingresó de inmediato al sistema y recibió los 10 millones de puntos de valor científico que acababa de resolver. Veruno y An3 sitio web chino. Dime. Felicitaciones al anfitrión por completar el logro de despertar el cerebro, deduciendo 20 millones de puntos científicos. Recompensas de finalización, 20 millones de puntos científicos. Dime. El anfitrión actualmente tiene 20 millones de valores científicos y puede encender un sistema inteligente secundario. Dime. Encienda por la fuerza el sistema inteligente secundario que se está abriendo. Dime. El sistema inteligente secundario se ha abierto con éxito y el paquete de dominio cerebral se está actualizando. Dime. Felicitaciones al anfitrión por curar con éxito el dominio cerebral de 8 niveles. El nivel de desarrollo actual del dominio cerebral es del 80%. Usar el dominio cerebral de 8 niveles no consume valor científico. Si se hubiera dejado en el pasado, Iai habría comenzado a maldecir. Pero ahora Iai está sorprendentemente tranquilo, como si esos valores científicos fueran recogidos por nada. Sé que estás aquí. Dime. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué quieres hacer exactamente? Dijo Iai lentamente. La voz habló, pero preguntó. ¿Has resuelto esta reater? Iai también preguntó. ¿Qué piensas? ¿Por qué preguntas a sabiendas? Puedes verificar el sistema. La voz dijo. ¿Cómo trataste a ese gusano cósmico? ¿Lo mataste? Iai se sorprendió y recordó en secreto que el monstruo desconocido se llamaba gusano cósmico. ¿Cómo? ¿También te preocupan las cosas? Sí, lo maté. ¿Y qué? Iai si sarcásticamente. Loco, loco, estás loco. ¿Cómo, mataste al gusano cósmico? La voz gritó en voz alta. ¿Por qué? Lo dices. Quiero escuchar lo que soy. Iai también dijo en voz alta. La voz del cerebro bajó. ¿Por qué necesitas preguntar? ¿Por qué debería decir? De todos modos, lo sabrás tarde o temprano. No deberías matarlo. ¿Lo sabías? Está rompiendo las reglas. Preguntó Zinao. Iai sonrió. Jaja, realmente lo sabes todo. Entonces, ¿por qué no te atreves a decirme qué soy exactamente? Zinao dijo desdeñosamente. No te atrevas, pero no puedes. Como tú, todavía no puedes saberlo. Entonces dime, ¿por qué no pueden matar los gusanos cósmicos? Preguntó Iai sin descanso. El gusano cósmico es la larva del nuevo universo. Es una manifestación del universo. ¿Qué haces con este universo cuando lo matas? ¿Qué haces cuando envejece y está a punto de ser destruido? Dijo Zinao. No lo maté, simplemente borré su alma. Respondió Iai a la ligera. La actuación de Zinao fue muy inesperada. Estaba un poco agitado. Se sacudió y dijo, ¿Qué? ¿Has borrado su alma? Se ha borrado. Las siguientes palabras de Iai exasperaron a Zinao. Sí, se borró, pero le di el control de la estrella y ahora el gusano cósmico es sólo una de sus herramientas. Como si el cerebro fuera estimulado, de repente cayó en un estado de locura. ¿Qué? El universo que enviaste es un universo. Maldita sea. ¿Cómo puede ser tan imprudente? Iai sonrió y sonrió muy alegremente. Oh, ¿cómo? ¿Estás enojado? Soy el maestro del sistema, tengo que preguntarte algo cuando hago cosas. Además, estabas inconsciente en ese momento, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo puedo despertarte si no gano suficiente dinero científico? El cerebro intelectual también se calmó lentamente, murmuró. Sí. Hiciste algo bien. Fui negligente. Iai volvió a preguntar. Dado que los seis dioses en el mundo son los más altos, todos cumplen las reglas, ¿entonces por qué puedo controlar algunas reglas? Incluso conoces al sexto dios. Me atrevo a decirte lo que tragó la estrella. Dijo Zinao con una sonrisa burlona. Luego pareció reaccionar y dijo en voz alta. ¿Qué? ¿Dices que controlas las reglas? ¿Cómo es esto posible? Antes de esperar a que Iai respondiera, murmuró y dijo. Sí. No pasa nada. Realmente has dominado las reglas. De lo contrario, ¿cómo puedes liberar a las personas seleccionadas por la regla 3, 9? ¿Elegí a la persona equivocada? ¿Quizás? Si Iai escuchara las palabras de Zinao, definitivamente podría inferir algo, pero desafortunadamente, estos murmullos son tan pequeños que me temo que ni siquiera pueden escucharlos. Iai preguntó maravillado. ¿De qué estás murmurando? Dime algo directamente. Zinao dijo en voz alta. No eres una regla, solo estás usando el poder del mundo para imitar las reglas. Estas palabras, por supuesto, engañan a Iai, pero Iai no tiene dudas, porque siempre ha pensado inconscientemente que el cerebro intelectual del sistema no puede engañar al maestro. Iai continuó preguntando. ¿Cómo demonios te has quedado inconsciente? ¿Por qué fue tan repentino? Zinao dijo. Eso es porque te salvé y me quedé dormido por ti. Durmiendo para mí. ¿Qué demonios está pasando? Me lo dices claramente. Preguntó Iai con ansiedad. Veruno ian 3 sitio chino. Entonces, cuando Zinao modificó la estructura genética de Iai, se quedó dormido por un error. Iai sacudió la cabeza y dijo agradecido. Tú, ¿por qué eres tan estúpido? Desaparecerás cuando te quedes sin energía. Zinao dijo débilmente. Por supuesto que tengo algo en mi corazón para salvarte, de lo contrario, porque iba a renunciar a mi vida. Al mismo tiempo, hay un toque de culpa en el corazón de Zinao, después de todo, todavía engañó a Iai mucho. Por sí mismo y por las reglas, Zinao no puede decirte la verdad. Iai es la variable más grande. Está bien. No pregunto tu historia y propósito. Deberías conocer el grupo Tenjin, no me digas qué es el grupo Tenjin, sin mencionar que mi habilidad no es suficiente, puedo vencer a la golondrina estelar ahora y mi fuerza es suficiente. Comenzó a preguntar nuevamente esta vez. Zinao dijo, eres realmente inteligente. Realmente quiero decir que no eres lo suficientemente capaz y realmente es 26. La deglución de estrellas es sólo el más débil de los seis dioses. Frente a un grupo de dioses más fuerte, fundamentalmente no hay forma de defenderse. ¿Qué demonios tienes con el equipo Tenjin? Preguntó de repente Iai. Afortunadamente, el cerebro mental no tiene cuerpo, de lo contrario me temo que temblará. Tú, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría tener relación con ellos? dijo Zinao con un poco de tartanudeo. La siguiente oración de Iai lo alivió por completo. Iai continuó, si no tienes nada que ver con ellos, ¿por qué siempre dices lo poderosos que son? En resumen, tienes muchas dudas. Zinao se sintió completamente aliviado y explicó, estoy por tu bien. Vas a exponerlos ahora, sólo para morir. Puedes tomar esto como una preocupación, o puedes pensar que soy demasiado vago para encontrar un nuevo anfitrión. Iai frunció el ceño, ahora estaba muy enredado. WAP.grinovel.com Para ser honesto, ahora ha obtenido la posición del grupo Tenjin de su Ayo Star. Bien o mal, quiere verlo, después de todo, este es su objetivo desde el principio. Pero si el grupo Tenjin es realmente como lo describe Zinao, sólo será una muerte si van a Yauhara. Dijiste mucho, pero sólo quieres que mejore mi fuerza. ¿De qué buena manera tienes? Preguntó Iai y Zuan casualmente. Ahora Iai ha analizado tanto con noticias limitadas. El cerebro debe tener cuidado, de lo contrario será un gran problema. No puedes obtener la estructura del alma al inferir la estructura genética, Yai ha asimetado la estructura del alma de la estrella golondrina. Zinao acaba de mencionarlo brevemente y no dirá más. Pero Iai todavía encontró el problema. Modifiqué el asunto del alma de la golondrina estrella, y ni siquiera será golondrina estrella. ¿Cómo lo supiste? Iai hizo algunos cambios en el alma que se tragó la estrella, porque sabía que una vez que una persona que ha sido reprimida y encarcelada durante todo el año, una vez que rompió los grilletes de repente, podía hacer todo. Iai debe proteger el universo. Cuando llegó por primera vez, Iai era un hombre solitario. No importaba lo que le sucediera al universo, no tenía nada que ver con él. Pero ahora tiene a Wen, un poco travieso y tantos amigos y hermanos. No lo que hace. Tiene a alguien que necesita proteger. Por lo tanto, agregó un cierto sentido de responsabilidad y atención al acuerdo en el alma que se tragó las estrellas. Esto no es lo despreciable de Iai ni nada, es sólo para mantener las reglas y el orden de este mundo y no querer que este universo se derrume. Zinao sintió mucha presión en un periodo de tiempo. Sólo ahora sabía lo que significa hablar demasiado, así que comenzó a considerar. ¿No dices que el gusano cósmico se ha convertido en una herramienta para tragar estrellas? Si no fue a través de la unión del alma, ¿cómo lo hiciste? Zinao finalmente inventó una mentira perfecta que pensó que era infalible. Iai miró la pantalla de luz del sistema sospechosamente y gigió. Modificar el alma no es lo mismo que modificar genes. Los genes dañados pueden repararse lentamente. Pero si el alma está dañada, morirá si es severa y su fuerza se reducirá considerablemente. Con mi fuerza actual, ¿te sientes seguro modificando la estructura del alma? Iai parecía decir un diálogo interno natural. Sin embargo, Zinao sabía que Iai se preguntaba a sí mismo y luego respondió. Debido a su exitosa experiencia, tenga cuidado, no hay problema. Iai dijo en silencio mucho tiempo antes de suspirar profundamente. Bueno, eso está tan arreglado. Una vez que haya decidido, hágalo de inmediato y no necesita organizar nada, porque la última vez que modificó la estructura genética ya estaba arreglado. En caso de que Iai no aparezca durante mucho tiempo, estas personas seguirán las órdenes dejadas por Iai y pueden continuar investigando en ese momento. Entonces Iai volvió al laboratorio, esta vez era demasiado peligroso, por lo que nadie le dijo, incluso Gwen pensó que Iai todavía estaba haciendo una investigación ordinaria. La investigación científica es algo muy riguroso, no se puede mezclar con los más mínimos sentimientos personales, de lo contrario definitivamente afectará el registro y análisis de datos experimentales. Iai no comenzó inmediatamente a analizar y retroceder, sino que comenzó a calmar su estado de ánimo. Ya sea en la vida anterior en el mundo actual de Marvel, Iai tiene muchas emociones que no pueden dejar de lado 763. Ahora tomó una decisión apresurada sobre la vida y la muerte, y su estado de ánimo nunca estará tranquilo. Después de mucho tiempo, Iai abrió los ojos lentamente, sin un rastro de fluctuaciones emocionales en sus ojos, como si hubiera penetrado la vida y la muerte de un viejo monje. Iai caminó hacia su propio banco de pruebas como si caminara en una corte tranquila, sus pasos fueron tan fáciles y agradables. Zinao, naturalmente, tomó todo esto en sus ojos, y secretamente dijo con emoción, el talento de este joven es realmente aterrador. Si pasa el tiempo, me temo que perderá el control. Parece que tengo que apurarme y llevarlo mira a los dioses. Iai ha estado completamente inmerso en la investigación y no tiene idea de lo que sucedió en su mente. Grabó todos los datos con destreza y confianza. Parecía que los datos estaban allí, siempre y cuando se copiaran, no había necesidad de calcularlos. Estos son los datos genéticos de Iai y, por supuesto, es meticuloso en su análisis. Aunque no hay olas en su mente, los científicos deben ser rigurosos. Finalmente, el gen de Iai se transformó completamente en datos y se reveló frente a él. Iai lo confirmó repetidamente varias veces y después de confirmar que no hubo fugas ni errores, inmediatamente comenzó a construir un modelo de la estructura del alma basado en los datos. Las líneas una tras otra configuran el marco del modelo de la estructura del alma. Mira la red china 1-Mao-2-Line-3 Luego, se ingresaron más datos en la máquina y se agregaron más líneas para complementarla. Esta estructura se está volviendo cada vez más perfecta. Finalmente, Iai dejó de escribir y una perfecta estructura del alma apareció frente a Iai. Por supuesto, Iai no sería arrogante al pensar que su alma es realmente tan perfecta. Esta perfección se debe sol o a la naturaleza, por lo que tiene un sentimiento natural. El poder siempre es perfecto, pero la perfección puede no ser poderosa. Aunque el alma se puede inferir a través de la estructura genética, de hecho es algo completamente diferente. Según la experiencia y la práctica de Iai, la dirección del desarrollo de la estructura genética se está simplificando cada vez más, cuanto más simple, más poderoso, porque hay menos limitaciones. La estructura del alma es todo lo contrario. Cuanto más compleja es la estructura del alma, más poderosa es. Hay diferencias entre los dos y naturalmente hay similitudes. La similitud más obvia es que cuanto más sólida y estable es la estructura del alma y la estructura genética, más difícil es actualizarla. Del mismo modo, cuanto más inestables son, más rápido evolucionan, pero se destruyen fácilmente. Esto es algo muy difícil de elegir, al igual que la asignación de puntos en el juego, si agrega defensa, la agilidad disminuirá. Agrega agilidad y la defensa no es satisfactoria. Desde la perspectiva actual de IEI, naturalmente, ya no buscará la estabilidad y la perfección, ni considerará deliberadamente ambas. La reconciliación parece un muy buen vocabulario, pero también significa que ninguno es lo suficientemente fuerte. IEI se refirió a su propia estructura genética, es decir, la estructura genética que el cerebro mental reparó. Mira 1 al retener una parte del sentimiento natural y buscar más formas de evolución y mutación, no tiene tiempo para buscar una evolución estable y lenta. IEI modificó su propia estructura del alma poco a poco. Cuando se encontraba con dificultades, ocasionalmente se detenía para fruncir el ceño y pensar un momento, y luego calculaba y modificaba rápidamente después de descubrirlo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente cambiara la estructura de su alma. Esta estructura parecía tener una fuerte y perfecta sensación de opresión, e incluso retuvo una sensación de instinto natural. Incluso los cerebros en la conciencia de IEI no pueden evitar mirarlo, lo que sin duda ilustra la fuerza de esta estructura. Después de hacer esto, IEI se sentó cansado en el suelo, aunque su energía no se agotaría, mentalmente, todavía se sentiría un poco cansado. Tomándose un descanso, IEI no se apresuró a hacerlo de inmediato, sino que comenzó a considerar cuidadosamente la viabilidad de este plan. En cambio, Zinao no pudo evitarlo primero. El tiempo es tan urgente, no pierdas el tiempo, definitivamente está bien, vamos. IEI dijo con salinidad, Oh, ¿estás más ansioso que yo? Ha comprobado este esquema hace un momento que la estructura del alma tuviera éxito una vez. Esto se debe principalmente al extraño reino en el que acaba de ingresar, la perfecta sensación de control que lo ha fascinado hasta ahora. La intuición le dijo que esto es lo que debería tener el dominio cerebral de octavo nivel, pero no sé por qué no puedo hacerlo. Dudaba seriamente de lo que estaba haciendo el cerebro aquí. De hecho, esta vez realmente lo entendió mal. La razón por la que no pudo entrar en este estado fue porque IEI había estado pensando demasiado recientemente. A veces estudiaba mientras también debemos analizar el razonamiento. Si no podemos concentrarnos, no podemos alcanzar el límite. Zinao explicó, solo les recuerdo que no tenemos mucho tiempo. No podemos desperdiciar innecesariamente. IEI lo miró y dijo, un cambio tan grande y nadie lo dirigió y la modificación directa no tendrá éxito. La última vez que tuvo éxito fue porque los cambios fueron extremadamente pequeños y yo dirigí el cambio. Planteé este asunto, además de que los seres humanos son mis socios, decidí ayudarte. Dijo Zinao con algunas dudas. IEI dijo en secreto, el espectáculo de carne está aquí. Él dijo, oh, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Puedes guiarme? Hay un instrumento de resonancia del alma en la lista de redención que puede ser utilizado por usted. Puedo modificar el valor de redención para que pueda obtenerlo de inmediato. Zinao parecía haberse decidido y decirlo de una vez. Todo lo que IEI hizo superó sus expectativas y ya no puede esperar. La cara de IEI cambió, ¿realmente puedes modificar el valor de cambio? Me temo que no estás haciendo esto por primera vez. Vamos. ¿Por qué mentira mi valor científico? El cerebro nunca esperó que IEI hablará sobre este asunto, lo cual fue realmente inesperado. Tuvo que explicar, no necesito energía para recuperarme, no tengo más remedio que hacer esto. IEI dijo extrañamente, ¿C sigues usando esta estrategia? ¿No puedes forzar la actualización? Soy un hombre pobre ahora, ¿cuánto valor puedes modificar? Me temo que se pospondrá si hay más. No tengo ciencia, vale la pena. Zinao sabía que había perdido dinero y tuvo que morderse los dientes y dijo, la actualización forzada solo puede usarse cuando tienes suficiente valor científico, por lo general no hay bien. Entonces Zinao dijo sinceramente, este instrumento de resonancia del alma solo necesita un valor científico. No tengo derecho a cambiar a cero. IEI sabía que Zinao definitivamente lo estaba intentando, de lo contrario nunca sería tan diligente. IEI lo pensó una y otra vez y determinó que definitivamente no le haría daño mejorar su fuerza. Cajee el instrumento de resonancia del alma, confirme la redención, dijo IEI directamente al sistema. Efectivamente, algo así como una cápsula de perspectiva de rayos X apareció frente a él, que debería ser el llamado instrumento de resonancia del alma, buen dinero. ¿Cómo funciona esto? Preguntó IEI. Solo necesitas ingresar el modelo de alma construido y luego entras y te acuestas y este instrumento de resonancia te coordinará y transformará de acuerdo a tu modelo. Zinao introdujo el uso de esta máquina en detalle. IEI no tenía prisa por usarlo, pero miró la máquina de izquierda y de derecha. Esta máquina se ve obviamente de la misma civilización y era que la del analizador de laboratorio, porque el estilo de los dos se ve muy consistente. También hay una cosa en común, IEI solo puede entender el principio, pero no puede entender cómo hacerlo. Parece que la civilización está absolutamente muy avanzada en ciencia y tecnología. Y esta máquina aún puede ser efectiva para las personas de este nivel, lo que indica que esta máquina está dirigida a este grupo, al menos está incluida, tal civilización se destruirá fácilmente. IEI sabía que Zinao no se lo diría a sí mismo y ni siquiera preguntaría, simplemente ingresaba el modelo, luego ajustaba su respiración y se recostaba. LUT.AI.LINE.CHINES.TEXT.NET Tan pronto como me acosté, la máquina tan esperada comenzó a funcionar. Fuerza tras fuerza comenzó a ajustar el almaril IEI. IEI originalmente pensó que el proceso sería incómodo. No esperaba usar este instrumento para modificarlo, pero no fue incómodo, pero fue muy cómodo. El tiempo de disfrute siempre pasó muy rápido y pronto la máquina se detuvo. IEI se sentía muy cómoda en su cuerpo, como si tuviera una fuerza inagotable, parecía que la modificación fue muy exitosa y su fuerza mejoró enormemente. IEI fue enviado con la operación de la máquina. Él se levantó y se puso de pie y Zinao comenzó a felicitar. Felicitaciones, la estructura de su alma se ha modificado con éxito. IEI dijo tibiamente, ¿Tu objetivo se ha logrado, no? Hablemos, noticias del grupo Tenjin. En lugar de tener prisa, Intelectual Brain dijo, no te preocupes, ya que te lo prometí, definitivamente te logré, tomarás el valor científico del logro antes de decirlo. ¿Verdad? Zinao sorprendente 813 no refutó ni explicó, no importa lo que sea, puedes recogerlo antes de hablar, debería ser la condición para consultarme. Después de permanecer en silencio por un tiempo, IEI entró silenciosamente en el sistema. Siempre sintió que el sistema no era correcto y se volvió más y más anormal. Logro, modifica la estructura del alma, completa la recompensa, 10 millones de puntos de ciencia. Tal mensaje apareció, IEI ya no dudó en recogerlo, y luego cerró el sistema directamente. Ya lo tengo, ¿puedes decirlo? Dijo IEI con frialdad. Sí, por supuesto. No sé mucho sobre el grupo Tenjin. Será mejor que te prepares. Recordó Zinao. Pero siento que sabes mucho, definitivamente más que las que tú, Zin me dijo. Dijo IEI afirmativamente. Se puede decir que el grupo Tenjin es una raza que aparece después de nuestros 6 dioses. Tienen un gran número, tecnología avanzada y una gran fuerza individual. Para obtener datos y datos evolutivos excelentes, todo el universo también se utiliza como campo de pruebas. Nunca lo había visto antes. Dijo Zinao en 15 a 10. ¿Por qué están ansiosos por evolucionar? ¿Cuál es la razón? IEI frunció el ceño. Con la lección aprendida de la reclusión de estrellas, IEI ahora sabe que algunas personas malvadas pueden querer sobrevivir. Además, si una nación antigua quiere destruirlos, es mejor tratar de resolver sus problemas. Además, incluso si era despiadado para destruir el clan, no era necesariamente el oponente a esos dioses, se preguntaba a sí mismo que no podía atrapar a todos los dioses del cielo. Zinao se echó a reír y dijo. Si conoces el motivo, es bueno, porque no lo sabes, así que debes ir tras él y explorarlo. A menudo persiguen el borde del universo. Si quieres encontrarlos, puedes ir al borde del universo para verlo. Continuó Zinao. IEI sonrió con amargura. Parecía que tenía que ir al borde del universo. La deglución de estrellas y los cerebros intelectuales dijeron que estaban al borde del universo y parecía que no podían estar equivocados. IEI nunca ha estado en el borde del universo. En su conciencia, el borde del universo probablemente pertenece a los confines de la Tierra. ¿Qué hay fuera del borde del universo? Preguntó IEI de repente. El cerebro intelectual permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo lentamente. Más allá del universo, hay otro universo. En la nave espacial, IEI se sentó solo en la cabina. Debido a que este viaje era demasiado peligroso, IEI ya había devuelto el G y el alma de fuego a la bola TGEA. Es realmente aburrido llevar a cabo este tipo de navegación aburrida de larga distancia en el vasto universo. IEI no estaba inactivo. Cuanto más conocía la fuerza del equipo TENGIN, más trataba de mejorar. Comenzó a acumular energía lentamente en las células basándose en la experiencia obtenida de la deglución de estrellas. Efectivamente, esto realmente funcionó. IEI ahora puede movilizar varias veces más energía que antes. Se dispara geométricamente. Solo puede alcanzar este nivel. A menos que se realice una purificación profunda de energía, el tiempo empleado y la mejora obtenida definitivamente no son proporcionales. IEI tuvo que enfocarse en cómo integrar el campo. Una vez que pueda dominar las reglas en el universo, incluso si es como lo dijo el cerebro, su única imitación es muy poderosa. Siempre es el estilo de IEI hacerlo cuando lo piensa. Pronto, abrió su propio campo. Entonces, durante mucho tiempo, IEI no ha estudiado bien su campo, solo úselo como un partido asesino. Descubrió que el primer campo no debería llamarse un concepto, este campo es simplemente un campo de creación. Desde el comienzo de este campo, IEI lo ha estado utilizando como batería, utilizando la energía de varias maneras, pero sabiendo que solo ahora ha comenzado a descubrir que este campo es poderoso. La mayor evidencia es que hasta ahora, el poder de IEI no se podía usar a fondo. Si usa este campo para abrir el universo, en teoría puede hacerlo, pero la habilidad de IEI no es suficiente para apoyar este proceso. IEI aprendió de la vida anterior que era Génesis y quería imitar cómo crear. Él dijo, hay luz. Inmediatamente, sintió que la capacidad de su cuerpo se había perdido locamente. Si no detenía en ser asesinada por su propio campo. IEI se dio cuenta de inmediato de que esta área no estaba bajo su control y tuvo que crear detalles, por lo que dudó en acercarse, y dijo, un metro delante de ti debe haber luz. Efectivamente, como esperaba, esta creación fue muy exitosa y no sintió ninguna incomodidad. Después de aclarar el principio y el modo de operación, IEI tuvo una gran confianza en esta acción. Inmediatamente abandonó este campo y comenzó a estudiar los dos campos restantes. Después de examinar cuidadosamente el dominio del espacio-tiempo, IEI descubrió que incluso si este dominio es el que más usa, no lo sabe. Veruno Ian 3 sitio web chino. El poder del tiempo no solo se aplica al enemigo, también se puede aplicar a sí mismo, no solo eso, sino que cuando el poder del tiempo se aplica a sí mismo, la energía consumida es básicamente insignificante. El poder del espacio no solo se puede usar para teletransportarse y teletransportarse, IEI incluso puede usarlo para abrir un espacio independiente, ya sea para escapar o atrapar al enemigo, puedes usar este poder. Puedes hacer una jaula espacial cuando estés luchando, y luego aplastar este espacio directamente. En este caso, el enemigo por su propia fuerza puede hacer un pico por completo, es realmente un arma afilada. Después de una investigación exhaustiva, IEI estudió cuidadosamente el campo inmortal nuevamente. IEI siempre lo ha usado como su truco para salvar vidas. Mientras tenga la capacidad de apoyar este campo, es completamente un monstruo no muerto. Después de un estudio cuidadoso, IEI descubrió que esta habilidad no solo se puede aplicar a sí mismo, sino que mientras expande el campo, puede bendecir este poder a cualquiera en el campo. De nuevo, este reino es como el reino del tiempo. El dominio del tiempo no puede evitar acelerar el tiempo, y también puede ralentizar el tiempo o incluso contrarrestar la corriente. Este llamado reino de los no muertos también se puede usar para privar la vitalidad. La verdadera cara de este campo debería llamarse el campo de la vida. El poder que impregna el campo de la vida es la vitalidad exuberante. Efectivamente, Tungshin dijo bastante bien que ha dominado una parte del poder de las reglas. De esta manera, si las tres áreas se pueden unificar, me temo que realmente puedo dominar las reglas por completo. WAP.grinovel.com IEI sabe que el reino se transforma después de que el poder espiritual alcanza cierto nivel. ¿Es posible integrarse ajustando la fuerza mental? Después de un largo tiempo, IEI finalmente se rindió. Parece que la convergencia del campo no es tan simple como me imaginaba. Ding. Felicitaciones a la comprensión inicial del anfitrión del poder de las reglas, que genera oportunidades en el campo de la fusión y recompensa 20 millones de puntos en valor científico. Ding. El anfitrión tiene actualmente un valor científico de 30 millones de puntos. Puedes encender un sistema inteligente de tres niveles y se deducirán 30 millones de puntos de valor científico. Ding. Encienda por la fuerza el sistema inteligente de tercer nivel, deduciendo 30 millones de puntos de valor científico, y se está abriendo. Ding. El sistema inteligente de tercer nivel se ha abierto con éxito y el dominio del cerebro se está agrupando y actualizando. Ding. Felicitaciones al anfitrión por curar con éxito el dominio cerebral de nueve niveles. La tasa de desarrollo actual del dominio cerebral es del 90%. Usar el dominio cerebral de nueve niveles no consume valor científico. Yai Tikin dijo con una cara. Cerebro intelectual. ¿No estás listo para explicarlo? ¿Qué está pasando? Zinao no respondió por un tiempo y justo cuando IEI estaba a punto de contenerse, dijo, ¿No es sólo una actualización? ¿Hay alguna buena explicación? Esta no es tu primera actualización. Yai Tikin gritó con una cara. ¿Eres tan tonto como mi hijo de tres años? ¿No estás diciendo que mi campo sólo está imitando las reglas? Entonces, ¿cómo lo explicaste? El cerebro intelectual no continuó inventando tonterías como se imaginaba, sino que histéricamente llamó. Ese no es tu dominio. Debería haber sido mío. La voz era terrible y dolorosa. Parecía estar llena de odio. Yai no pudo evitar dudar y preguntó por un momento. ¿No eres un alma artificial? ¿Cómo puede haber un reino? Además, ¿por qué estás en mí? Fue un accidente. ¿Entendiste eso? No fui creado por humanos, soy el alma del universo. El cerebro intelectual bajo la ira finalmente dijo un hecho que era simplemente inaceptable. Yai no se sorprendió. La apariencia inexplicable ante cerebro intelectual era extraña si no hubiera conspiración, pero nadie podría haber imaginado que la conspiración sería tan grande. ¿Cuál es el accidente? No necesito ocultarlo ahora, ¿verdad? Preguntó Yai con calma. Miles de cálculos, no puedo pensar en nada. Puedes optar por suprimir el poder cuando puedes abrir el campo. ¿Sabes, cuando la persona promedio puede abrir el campo, no puedes esperar para verlo, pero no lo haces? Dijo Zinao tristemente. ¿Pedir flores? Originalmente esto no era nada, a lo sumo, obtuve otros dos campos. Pero es tan bueno. Tu fuerza mental y tu valor científico me despiertan y saquean mi campo. Dijiste, ¿puedo darte una idea completa de estas dos áreas? Dijo Zinao con firmeza. Ahora que lo has dicho, dime tu identidad por cierto. No es tan malo de todos modos. Preguntó Yai, aprovechando la inestabilidad emocional de Zinao. No lo digo. Soy el alma del universo, seré el asesino de este universo cuando esté al borde de la extinción. Así que tienes que devolverme el reino, no puedes fusionarlos. Estás rompiendo las reglas. Si el cerebro se rompió. No digas que no sé cómo saquear el campo y cómo devolverlo, incluso si lo sé, no puedo devolvérselo, ahora son mi campo. Dijo Yai muy rotundamente. El cerebro intelectual no está enojado, pero dijo cruelmente. Naturalmente, tengo una forma para que me lo devuelvas, esto no se te puede permitir. Parece que todavía tienes cómplices. Déjame adivinar quién es. Es el grupo de los dioses. No puedo pensar en nadie más que pueda darte tanta confianza. Tu plan era poner tu alma en el universo. El cuerpo del gusano también fue destruido por mí, ¿verdad? La subestimación de Yai razonó todas las claves. Zinao sabía que había revelado demasiado. Si continuaba, la situación se volvería aún más incontrolable. Simplemente cerró la boca y nunca volvió a hablar. Yai sabía que Zinao ya no se preocuparía por sí mismo y comenzó a resolverlo. ¿Qué tipo de conspiración era? Parece que el grupo Tenjin se ha contado en esta conspiración. Entonces, si cruzas por detrás de este mundo, ¿habrá también el grupo Tenjin? Parece que el viaje de Yai está destinado a revelar más secretos. El desarrollo de la situación ha superado todas las expectativas. Incluso Yai, que siempre ha sido optimista, ha comenzado a preocuparse por ello. Grupo Tenjin, Grupo Tenjin, ¿cuántos secretos escondes? ¿Cuántas parcelas planeaste? Los ojos de Yai miraban vacíos en el espacio profundo y su conciencia estaba inmersa en los pensamientos voladores, 315 Tianye y la conspiración del cerebro. Mientras Yai estaba pensando en todo esto, un hombre voló hacia su nave espacial. Para cuando Yai lo encontró, el hombre había llegado a la distancia extrema de la nave espacial. Veruno y en tres sitios, ¿Hay alguien allí? Tómate la libertad de molestarte y espera perdonar. Le preguntó cortésmente el hombre, que parecía muy guapo y soleado. Yai fue despertado inmediatamente de sus pensamientos, pero bueno, cuando el así llamado extendió su mano sin sonreír, Yai tuvo que responder cortésmente. Sí, no sé qué hace este amigo. Soy residente de un planeta en el borde del universo. Esta vez quiero viajar alrededor del universo. Quién sabe de alguna manera perdió el camino, así que tuve que venir a molestar, y por favor, a Ian. Muy educado no había rastro de pánico en su rostro, como si no fuera él quien perdió el rumbo el 17 de agosto. Yai no se dio cuenta de este detalle en absoluto, sin decir que Ian fue descuidado, sin mencionar que Ian se volvió poderoso después de hacerse fuerte, pero que ahora realmente quería entender la situación en el borde del universo, y lo que llamó cuidado era caótico, por lo que ignora este punto importante. Disculpe, ¿conoce al grupo Tenjin? Ian esperaba con ansias a este joven que apareció de repente. Por supuesto, ese es el campamento base de los adultos del grupo Tenjin. Dijo el hombre con una sonrisa. Ian frunció el ceño. El hombre era muy respetuoso con el grupo Tenjin y no sabía cuál era la razón, pero fue bueno escuchar Entonces, no sé si este amigo puede decirme qué está haciendo el grupo Tenjin. También anhelo sus acciones. Dijo Ian rápidamente. WAP.grinovel.com Ellos, todos son gigantes de 2,000 pies de altura, tienen todo tipo de poder divino, mantienen la comodidad del universo en todas partes y luchan contra las fuerzas del mal, dijo el hombre casualmente, pero su tono y expresión eran como al describir a sus amigos, no hay reverencia por los ídolos. Ian preguntó con un toque de duda. Hasta donde yo sé, no hay muchas personas en este mundo que puedan ser más fuertes que el grupo Tenjin, ¿verdad? El hombre lo miró y dijo lentamente. ¿Y si su oponente también es el equipo Tenjin? Ian dudó, dijo vacilante. ¿Qué quieres decir con que hay una lucha interna en el grupo Tenjin? ¿Guerra entre ellos? El hombre se rió entre dientes. El grupo innato siempre seguirá la voluntad de este mundo. Son fuertes, unidos y perfectos. ¿Cómo pueden ser internos? Entonces, ¿qué quieres decir con que están luchando contra el otro grupo de dioses? ¿Qué significa? Ian no pudo evitar preguntar extrañamente. El hombre se puso de pie, señaló la oscura oscuridad del exterior y dijo, ¿Sabes que hay más allá de este universo sin fin? Hay más universos más allá del universo y la vida del grupo Tenjin existe naturalmente en cada universo. Continuó el hombre. Ian no habló durante mucho tiempo y preguntó después de mucho tiempo, ¿Cómo te llamas? El hombre no parecía pensar que Ian cambiaría el tema en absoluto. Se congeló y dijo, ¿Soy Tianjin, y tú? Ian. Soy de la Tierra y soy humano. Ian enfatizó la palabra humano. ¿Puedes llevarme al campo de batalla para echar un vistazo? Quiero ver su nivel de lucha. Continuó Ian. Habló muy naturalmente, como si fuera un asunto trivial, y no preguntó si el hombre podía hacerlo, así que lo dijo directamente. El hombre respondió más simplemente, Está bien. No hay problema. Como si esto fuera realmente una brisa. Ian ya no dijo tonterías y dijo directamente, ¿Conduces o me dices las coordenadas? Vamos directamente al campo de batalla. El hombre todavía tenía ese tipo de sonrisa, pero aparentemente trajo una pizca de arrogancia. ¿Cómo puedes ir a esta nave espacial o tomar mi nave espacial? A Ian no le importó decir, Está bien, entonces voy a molestar al gran hermano. Hablando de Ian, atracó su propia nave espacial y siguió a Tianjin hasta el exterior de la nave. Sin esperar a que Ian hiciera preguntas, Tianjin extendió la mano y lanzó una hermosa nave espacial. Obviamente, esta nave espacial tiene un alto nivel de ciencia y tecnología. En comparación con esta nave espacial, la nave espacial de Ian es casi como una flor. Esto muestra el contenido de oro de esta nave espacial. El interior está muy bien decorado, con una sala de investigación y un lugar para el ocio y el entretenimiento, que es casi digno de las opiniones de la vida anterior. Ian fue muy soso y no se sorprendió en absoluto. Ahora, ¿podemos ir? Hermano Tian. Por supuesto que puedes. Bienvenido a mi nave espacial, Star Air. Así que vámonos. Después de eso, Tianji condujo la nave espacial al destino con mucha habilidad. En la superficie, parece estar concentrado en pilotar la nave espacial, pero de hecho ha estado conectado con el cerebro intelectual en el cerebro de Iai. Zinao le contó al hombre todos los problemas y situaciones, y el hombre frunció el ceño profundamente, Iai obtuvo el poder de las reglas, pero eso fue algo difícil. Iai se sentó en una silla con los ojos cerrados, pero su mente ya estaba pensando. En primer lugar, este día es demasiado extraño. En segundo lugar, el grupo Tenjin usó el mundo entero como una pradera para experimentar con toda la vida inteligente. Esta persona tiene un tono muy cercano al grupo Tenjin. Finalmente, dado que este hombre tiene su propia nave espacial, ¿cómo puede perderse? Si no hay navegación y cerebro en la nave espacial con un nivel tan alto de tecnología, Iai no lo creería. Por lo tanto, a juzgar por varios signos, incluso si Tianji no es un grupo Tenjin, debe ser un perro del grupo Tenjin 4-0. No se puede confiar en sus palabras, por lo que Iai pidió echar un vistazo al campo de batalla. En este momento, la comunicación entre Zinao y Tianji ha llegado al punto final y Zinao le pidió a Tian que retomara su propio campo. Pero después de pensarlo durante mucho tiempo, Tianji todavía suspiró impotente y dijo, el campo, podemos romper, pero no podemos saquear. Lo siento mucho. Cuando Zinao escuchó lo que dijo Tianji, de repente se puso furioso. ¿Qué es lo que no puedes recuperar? Si no me dejas seguir a este tipo, ¿cómo podría perder mi propio campo? ¿Ahora quieres dejarlo así? Tianji explicó con una sonrisa. ¿Por qué estás enojado? Mientras Iai pueda hacer eso según lo planeado, ¿quién es diferente en estos dos campos? ¿Verdad? 316 Dilema evolutivo. El cerebro parece ser muy importante para Tianji, incluso si está enojado, solo puede persuadirlo. Ver uno y en tres sitio en chino. El asunto que dijo Tianji parecía tener sentido, y el cerebro no se renovó. Simplemente instó. Entonces comience a planificar rápidamente, espere tanto, sus lesiones también son graves, ¿verdad? Ahora todo está listo no lo soportes. Tianji respondió con voz continua, diciendo, lo que dijiste es que demandaré tu significado ante Dios lo antes posible, y esperarás pacientemente por unos días. Entre palabras, ya había venido al campo de batalla en el borde del universo. Tianji parecía tener mucho miedo de la batalla en este campo de batalla. Cuando vio a la persona que luchaba, inmediatamente guardó su nave espacial. Vi que en medio del campo de batalla, había gigantes de Optimus. Entre ellos, todos enviaron su poder para destruir el mundo, pero las secuelas de la batalla tuvieron la sensación de una batalla aterradora. Como si fueran solo las consecuencias, incluso puedes romper el planeta juntos. ¿Con quién demonios está luchando? ¿El poder de 26 es tan grande? Yai finalmente no pudo evitar preguntar. Un dios malvado extradimensional, el maestro de otro universo, si quiere expandir su universo, debe destruir el universo que le impide expandirse. Tianji no solo le dijo a él, sino que también le contó la situación específica. Entonces, ¿podría decirme por qué la vida inteligente de todo el universo debería usarse como un artículo de prueba? Creo que debe ser capaz de responder mi pregunta. Yai Lian hizo esta pregunta sin control. Tianji no respondió a Iai de inmediato, pero se parecía a Iai en este momento. Miró de arriba abajo y dijo, ¿lo has adivinado ya? Esta es realmente una pregunta muy problemática. Iai lo miró oblicuamente y dijo con frialdad, no trates a los demás como tontos, tal vez tú mismo seas el tonto. El cielo sonrió y la sonrisa fue brillante. ¿Soy un tonto? Es la primera vez que alguien me dice. Eso se debe a que otros no tienen el corazón para exponerte, pero recuerdas, esto no es gloria. Iai aún se burló fríamente. Mira uno Mao dos line tres chin ese network. Hablando teóricamente, en términos de la capacidad del grupo Tenjin, esta humillación no será tolerada, pero parece que Tian Tian no tuvo un ataque, pero sus ojos se cayeron. Tal vez tengas razón. Si no soy tonto, ¿por qué no he logrado mi objetivo durante tanto tiempo? Dijo Tianji de repente. ¿Cuál es el propósito de que hagas algo tan cruel? Vine aquí en este viaje para averiguar la razón. Iai ignoró sus emociones y continuó preguntando. Tianji levantó la cabeza y dijo, este no es el lugar para hablar, encontremos un lugar para hablar lentamente. Iai no se opuso, pero siguió la dirección de Tianji hacia el centro del universo, los dos volaron muy rápido y casi de inmediato llegaron a un planeta perfecto, que probablemente sea más grande que el sol. Los dos inmediatamente se cayeron y vieron que había algunos humanos caminando por la calle, hombres guapos y mujeres guapas. Tianji se despertó con Iai como un caballero y dijo con una sonrisa, bienvenido a la estrella eterna. Tianji llevó a Iai a su propio edificio, sirvió un vaso de agua para Iai y luego se sentó frente a Iai. En primer lugar, necesito presentarme de nuevo, soy un grupo Tenjin. Dijo el caballero Tianji con una sonrisa. Ya adiviné que esto no es sorprendente. Aún dices el punto. Iai respondió con desdén. De hecho, en el corazón de Iai, todavía era muy desdeñoso con este grupo de dioses. En su subconsciente, todavía creía que debía haber alguna conspiración para aquellos que no se atreven a mostrar a las personas en la cara verdadera. Además, Iai en sí mismo no tuvo una buena impresión en ellos debido a los experimentos del grupo Tenjin. No solo eso, soy el líder del grupo Tenjin. Ya no necesito mencionar mi nombre, no sabes si lo mencionas, solo llámame Tianji. Continuó Tianji. Este Iai obviamente estaba lleno de interés. Sabía que Tianji podría ser un grupo Tenjin, pero nunca esperó que Tianji fuera el líder de todo el grupo Tenjin. Pero Iai no habló, pero le indicó a Tianji que continuara hablando. ¿Qué hay de nosotros? Es la raza creada por la eternidad de uno de los seis dioses cuando nació el universo. Continuó Tianji. Al principio eran como personas hechas por Dios, pero vivían sin preocupaciones y no sabían lo fuertes que eran. Con la expansión del universo, la vida inteligente también ha evolucionado como brotes de bambú después de la lluvia. Estos grupos de dioses están muy felices y tratan a estas frágiles vidas como guardianes de los niños. Hasta que un día, los ambicionistas de otros universos comenzaron a planear una gran conspiración, incluso encontraron la oportunidad de lastimar gravemente a los dos dioses eternos e infinitos y quisieron aprovechar la oportunidad para destruir este universo. Estos grupos de dioses se han desarrollado mucho y, naturalmente, no estarán dispuestos a destruir sus hogares y sus dioses, por lo que comienzan un contraataque. Este contraataque no sabe cuántos años ha tenido lugar el contraataque y muchas formaciones de Tenjin han caído. Poco a poco entendieron el hecho de que la otra parte tenía al señor del universo sentado sobre él, pero los dos grandes dioses del universo resultaron gravemente heridos. Retrasados de esta manera, tarde o temprano serían destruidos. Por lo tanto, el grupo de 817 dioses comenzó a buscar formas de preservar el universo. Creían que el grupo de dioses fue creado por el dios eterno y la fuerza heredó el poder del dios eterno. Estaban a sólo un paso de los dioses antiguos. Sin embargo, nacieron con los genes potentes y estables limitan su desarrollo y evolución. Si quieren derrotar a los dioses malvados con dimensiones adicionales, deben evolucionar, por lo que comienzan a estimular la mutación y la evolución de la vida inteligente en el universo, a fin de obtener muestras genéticas y datos evolutivos. Una vez que la dirección de la evolución no esté en la dirección que esperaban, matarán a la raza y luego usarán medios especiales para estimular la evolución y hacer que el planeta parezca inteligente nuevamente. De esta manera, no han tenido éxito, por lo que han continuado este experimento con la esperanza de que puedan evolucionar con éxito antes de ser completamente derrotados. Ieai escuchó en silencio, su tez se había vuelto azul hierro, apretó los dientes con fuerza y preguntó, ¿qué es el universo en tus ojos? ¿Es solo en estos planetas? ¿Es la vida que este universo ha criado? ¿No es parte del universo? Tan pronto como Tian enfrentó las acusaciones de Ieai, no pudo decirle una palabra. Sabía que Ieai tenía razón. Toda la vida y el planeta, incluso los seis dioses, nacieron de este universo. Nadie tiene el derecho de controlarlos. Tan pronto como Tian guardó silencio durante un largo rato, dijo, Dado que nacieron del universo, naturalmente tienen la responsabilidad de contribuir al universo. ¿Contribuir? ¿O ser contribuido? ¿Sabes muy bien que todo debería ser voluntario? ¿No? Esta es tu indiferencia por la vida, esto es un fraude. Tianjin miró en dirección al campo de batalla y murmuró, aún así, no podemos castigarnos ahora. Una vez que tenemos que resistir el ataque y la agresión de dioses malvados de dimensiones extra, nadie puede juzgarnos. Espero que puedas detener tus crueles experimentos de inmediato. En cuanto a tu evolución, te daré una explicación. Dijo Ieai con frialdad. Sí, como dijo Tianjin, ahora no es el momento de castigarlos por su pecado, el universo los necesita para luchar por ello. Además, incluso si pueden ser juzgados, no pueden ser castigados porque son para el universo. Lo que Ieai puede hacer ahora es permitirles detener este maldito experimento lo antes posible para salvar a más personas inocentes. Tianjin originalmente planeó detener este experimento. Al escuchar la voluntad de Ieai de asumir la responsabilidad de esto, naturalmente estuvo de acuerdo con el barco. Luego, Ieai solicitó abrir toda la tecnología para poder estudiar la evolución del grupo Tianjin lo antes posible, y Tianjin estuvo de acuerdo sin dudarlo. De esta manera, Ieai comenzó a investigar en el laboratorio de Tianjin. Como todos saben, el mundo ha experimentado cambios que sacudieron la tierra. Los dioses saben que los arreglos han sido efectivos durante muchos años. Después de recibir la aprobación del dios eterno, no pueden esperar para comenzar el segundo conjunto de planes. Mira 1 Mao 2 Line 3 Chinese Network. Una conspiración comenzó a dar sus frutos. Poco después, Tianai encontró a Ieai que estaba investigando profundamente. Primero, preguntó cortésmente sobre el progreso de la investigación. Ieai dijo que no tiene idea. Esto es natural. Una raza ha estado investigando un problema que no se conoce desde hace muchos años y cómo puede ser estudiado por él de una vez. Tan pronto como Tian sonrió y expresó su comprensión, comenzó a cambiar el tema y le preguntó a Ieai sobre el gran sistema científico. Doctor Ye, no sé si es un gran sistema científico, podemos echarle un vistazo. Oye, preguntó cortésmente Tianji. Ieai lo miró y dijo significativamente. ¿Por qué? Finalmente, ¿quieres recuperar el sistema? Además, ahora que he estado bajo tus párpados, el monitor es naturalmente inútil. Tianji dijo vergonzosamente. El doctor Ye dijo en broma, ¿Cómo nos atrevemos a monitorearlo? Este sistema sólo se usa para localizar su ubicación y guiarlo a encontrar una de nuestras cosas. No sé si quieres quitarme el alma intelectual. ¿O quieres quitarme completamente el sistema? Dijo Ieai a sabiendas. Esto, por supuesto, es sólo en lo que respecta al cerebro. En cuanto a ese sistema, debe considerarse como un testimonio de la amistad entre nuestro equipo de Tenjin y el doctor Ye, y lo dejará como un monumento para usted. Tianji lo compiló con calma. Mintió. Ieai sabía que el grupo Tenjin no se diría todos los secretos y no preguntarían más. Asintieron y dijeron que cooperarían en este asunto. Aunque Ieai no sabía que Tianji había hablado en secreto con el alma del llamado cerebro inteligente, intuitivamente le dijo que el cerebro inteligente sabía más de lo que pensaba y que era muy importante para el grupo Tenjin, al menos más importante que él. Más. El objetivo del grupo Tenjin es evolucionar, y sólo están estudiando el problema central de su evolución. Esa alma es más importante que Ieai, lo que significa que lo que están involucrados es más importante que la evolución. La respuesta ya está en el horizonte. Esta alma está absolutamente relacionada con la existencia y destrucción de este universo, de lo contrario no llamará la atención del equipo Tenjin. Ieai ya ha comenzado a pensar en otros aspectos de este asunto. El grupo Tenjin está buscando la evolución por el bien del enemigo. Ahora que hay un método más directo, ¿necesita estudiar usted mismo los llamados problemas evolutivos? Obviamente, el resultado es negativo. Para el grupo Tenjin, la investigación de Ieai ya no es necesaria, por lo que aún le permiten a Ieai hacer la investigación. Me temo que este asunto tiene un propósito diferente. Ieai, mientras pensaba, siguió a Tianji a un laboratorio que contenía un instrumento con forma de cúpula que parecía muy divertido. Tianji señaló la cúpula Ieai que ingrese a este instrumento y pronto podemos aniquilar esta alma intelectual del cerebro. ¿En serio? ¿No es demasiado cruel hacer esto? ¿O simplemente dejar que se quede conmigo, de todos modos no me afecta? Dijo Ieai con una sonrisa perversa. El paso de Tianji fue realmente incorrecto. En el estado de fuga intelectual del cerebro, ya le había dicho a Ieai que era un alma cósmica, pero esa alma no se atrevió a decirle a Tianji, porque el secreto que se había filtrado era realmente no debe ser. Entonces la sospecha de Ieai se profundizó. ¿Podrían los dioses tener el poder de destruir un universo? Incluso si es solo el alma del universo. Si pueden hacerlo, ¿por qué molestarse en luchar contra la dimensión extra del dios malvado durante tantos años? Debe haber algo mal aquí, y el problema está más allá de la imaginación. Ieai ya no insistió, una teletransportación llegó al interior del instrumento en forma de nuevo. Y, Tianji no es cuanto coopera, pero sabe que en el campamento base del grupo Tenjin, la muerte solo causará pérdidas innecesarias. El alma cósmica que perdió el reino, les quitará el amor que desean, de todos modos, este cerebro intelectual inferior, a Ieai no le gusta para nada. Pronto, Tianji liberó con éxito el alma y estuvo un paso más cerca de su plan. Después de que Ieai salió, Tianji le dijo a Ieai muy feliz. Gracias por su cooperación. En cuanto a nuestra evolución, se lo dejaré a usted. Después de algunas palabras con Ieai Wixu, regresó solo a su laboratorio. La investigación en su mano se dejó de lado temporalmente, y ahora lo más importante es mejorar rápidamente su fuerza, de lo contrario, en la próxima conspiración, solo puede desempeñar el papel de carne de cañón, que Ieai no quiere ver. Justo cuando Ieai estaba desesperado por abrirse paso, el mundo exterior había cambiado, y los dioses habían evacuado el campo de batalla, dejando al indefenso dios del universo alienígena. Dependiendo de la situación, el grupo Tenjin está a punto de abandonar el universo en el que viven, y el universo ha caído en una gran crisis como nunca antes. El equipo de Tenjin rápidamente encontró a la estrella tragándose en el universo y fácilmente lo mató. Tragar la estrella es de hecho el más débil de los seis dioses, e incluso la raza creada por el dios eterno ni siquiera se puede alcanzar. Después de que los dioses se unieron para matar a Star Swaillou, sacaron a la fuerza al gusano cósmico medio muerto del cuerpo de Star Swaillou. Durante un tiempo, todo el universo se cubrió con una nube de destrucción. Con la muerte del ordenador, el orden del universo se interrumpió por completo, y el dios de la aniquilación estaba a punto de despertarse. El equipo de Tenjin tomó el gusano cósmico en sus manos e inmediatamente le inyectó el alma cósmica, es decir, el llamado cerebro intelectual sacado del cuerpo de Iai. Después de completar este trabajo, inmediatamente regresaron a la estrella eterna con los gusanos cósmicos y llegaron al laboratorio donde se encontraba Iai. El grupo Tenjin usará las lagunas en las reglas para forzar la creación de un nuevo universo. En este momento, Iai no sabía nada sobre el mundo exterior y trató de mejorar su fuerza. Cuando irrumpió ese día, Iai pensó que estaba preguntando sobre el progreso de su investigación, pero cuando vio al enorme gusano cósmico en las manos del grupo Tenjin, su rostro no pudo evitar cambiar. ¿Cómo estás tomando las estrellas? Preguntó fríamente Iaian. Veruno Iaian 3 sitio chino. Él sonrió, todavía tan elegante, pero lo que dijo fue realmente espeluznante. Mata. Cosas inútiles, no más valor de uso, ¿de qué sirve? ¿No sabes que una vez que la estrella se trague, todo el universo entrará en un estado de destrucción? ¿Por qué demonios haces eso? No me digas que esto también es para proteger el universo. Preguntó Iai con una cara tranquila. Si simplemente se mata la golondrina estelar, el universo naturalmente dejará de existir, pero contigo será diferente, todo el universo se reiniciará, y luego los dos dioses eternos e infinitos podrán volver a su estado completo, entonces llévanos a luchar contra la maldita dimensión extra del dios Ghea. Dijo Tianji con confianza. Oh. ¿Por qué no tienes miedo de morir si me tienes? De todos modos, no soy tu oponente. ¿Por qué no me dices cómo? Iai sintió curiosidad. Tianji dijo una palabra, lo que conmocionó por completo a Iai. ¿Por qué no perteneces a este universo, eres el alma del humano del mismo plano que convocamos juntos? Iai estaba completamente aturdido y no podía decirle una palabra, pero Tianji parecía disfrutarlo mucho y continuó hablando. No eres más que un peón calculado por el dios eterno. Tu misión es venir a este mundo e interrumpir las reglas de este mundo con el trasfondo de tus dos mundos. Entonces podemos reiniciar por la fuerza mientras las reglas son caóticas. Este universo. Y tú, el primer reino que obtienes es tu misión. Eres el sacrificio por el reinicio de este universo, la clave del nuevo universo y nada más. Resultó ser así. Vine a este mundo Marvel, es solo un pequeño peón en manos de otros. El mundo de la creación, soy el nuevo dios de la creación en este universo. Iai Nan murmuró, estás tan orgulloso de que tú, un extraño y un pequeño peón, ya has superado nuestro control, obligándonos a seguir adelante. Dijo Tianji. Dijiste que capturé los dos reinos del alma del universo. Esa no fue mi iniciativa, fue solo un accidente. Dijo Iai con sentido del gusto. ¿Crees que es fácil hacer un accidente así bajo la supervisión del dios antiguo? Preguntó Tianji a su vez. Iai se tocó la nariz y dijo, es realmente fácil. Puedo enseñarte si quieres. Tianji ignoró su ridículo, pero dijo solemnemente, estás calculado a partir de la cooperación de los dos dioses eternos e infinitos. Eres el mayor éxito y la mayor variable en este asunto. Iai sonrió amargamente y dijo, pero ya te has decidido por mí, ¿verdad? Tengo preocupaciones en este universo y nunca debo ver cómo se destruye este universo. Este es tu destino. No te engañes acerca de la misión dada por la fuerza de desobedecer las reglas. Ya que no puedes ver la destrucción de este mundo, entonces debes cooperar con nosotros. Mientras este universo se reinicie, tu hermano y tu mujer y la tierra que amas se mantiene. Tianji vio el compromiso de Iai y comenzó a no escatimar esfuerzos para persuadir. Iai lo miró oblicuamente y dijo a la ligera, si no fuera por tantas vidas inocentes, realmente no quiero cooperar con tu grupo de verdugos. Oh, incluso tus supuestos dioses pueden matar a tus hermanos, es muy divertido. Iai. Te recuerdo que es mejor que no critiques a Dios, porque Dios hizo un sacrificio por todo el universo. ¿Qué requisitos tienes para decir que no lo son? Espetó Tianji. Iai era demasiado vago como para decir tonterías a este grupo de fanáticos, por lo que preguntó de manera muy simple. ¿El Dios de la aniquilación ya está despierto? ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Tengo una última solicitud, espero que puedan estar de acuerdo, de lo contrario si es así, deja que este universo sucio desaparezca contigo. Tianji dijo en un bocado, lo sé, lo que quieres decir es dejarnos proteger la tierra y evitar que sea destruida, ¿verdad? Sí. Esta es mi única petición, debes estar de acuerdo. Iai asintió y dijo sin lugar a dudas. Está bien. Lo prometo, empecemos, el tiempo se acaba. Instó con impaciencia a Tianji. Iai ya no dijo mucho, pero solo dijo a la ligera. Dime, ¿qué debo hacer? Tianji lo llevó directamente al espacio, señalando al gusano cósmico moribundo, diciendo, expande tu campo creativo e inyecta todo su poder en su cuerpo. Iai inmediatamente abrió el campo creativo y vertió poder en el cuerpo del gusano cósmico. ¿Cómo puede ser esto? Gritó Tianji. Resultó que el poder creativo liberado e inculcado por Iai realmente fluyó del cuerpo del gusano cósmico intacto, como si el cuerpo del gusano cósmico se convirtiera en un contenedor roto y la más mínima fuerza de creación no queda nada. Iai se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Efectivamente, el poder impuro de la creación no es suficiente. Como si Tianji estuviera loco, agarró firmemente el hombro de Iai y gritó, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué poder impuro de la creación? Dime, maldición, ¿quieres el universo entero destruido? Iai solo sacudió su hombro suavemente y se liberó de la mano de Tianji. Tianji miró su mano por un momento y luego entendió. ¿Ha sido Iai tan fuerte? Dentro del grupo Tenjin, no hay más enemigos de Iai. Al ver que el cielo se estaba rompiendo, Iai no tenía la ironía y aún parecía perezoso. No es nada, solo una fusión preliminar del poder de la creación, el tiempo y el espacio y el reino de la vida. Tan pronto como Tian escuchó esto, no pudo evitar gritar histéricamente. Iai, ¿sabes lo que estás haciendo? Vas a arruinar todo el universo. ¿Estás loco? Una vez que este universo tiene problemas, tus hermanos y mujeres y la tierra que amas serán destruidos, ¿entiendes? No solo eso, si algo sale mal con este universo, todos los universos conectados a él en planos paralelos se verán afectados. Dijo Iai con calma. Ver uno y en tres sitio chino. ¿Qué demonios quieres hacer? No sobrevivirás al Big Bang. Dijo Tianji con los dientes apretados. Nadie puede aceptar que el universo que ha luchado durante tantos años será destruido. Nadie puede enfrentarlo y los planes que han sido tan minuciosos durante tantos años están arruinados. No molé y no habrá problemas en este universo. Tampoco molás. Debes vivir y ser juzgado. Dijo Iai con firmeza. Inmediatamente aturdido, murmuró, loco, loco, después de tantos años de largo trabajo y lastimar a tanta gente, ¿estaba realmente arruinado? ¿Realmente no quería? Había amargura en mi corazón y la cara de Tianji, dos lágrimas involuntarias se deslizaron suavemente por el rabillo de sus ojos. Trabajó duro para alegrarse, ahora que la situación ha cambiado tanto, debe notificar de inmediato a los dos dioses eternos e infinitos. Esta es su responsabilidad y su obligación. Ahora los dioses solo pueden rezar en silencio, esperando que los dos dioses omnipotentes puedan tener una manera de evitar que ocurra este desastre. Pronto, Tianji contactó al Dios Eterno e informó la verdad de la situación actual Luego se desconectó en algún lugar del universo. El Dios Eterno y el Dios Infinito se enfrentan en silencio, sin hablar. Después de mucho tiempo, el Dios Eterno dijo, la pieza de ajedrez que descubrimos, algo salió mal. El Dios del Infinito no es extraño en absoluto, pero dijo a la ligera, hace mucho tiempo dije que los humanos del universo paralelo no están controlados por nosotros, pero simplemente no escuchas. Nosotros dos fuimos calculados por los dioses malvados con dimensiones adicionales y fuimos gravemente heridos. Los dioses han luchado con los dioses malvados durante tantos años, pero no han progresado. ¿Qué puedo hacer sin este método? Dijo el Dios Eterno impotente. El Dios Infinito abrió el tema. IEI, ¿ya tiene el poder de crear el mundo y el poder de tragarse las estrellas? Deje que el equipo de Tengim le brinde toda la ayuda. Espero que pueda integrar con éxito el poder de las reglas. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres usar ese método? Dijo el Dios Eterno en silencio, aparentemente conmocionado. El Dios Infinito dijo a la ligera. ¿De lo contrario? ¿Crees que podemos vivir si se destruye el universo? Ahora solo podemos rezar para que IEI pueda fusionar el poder de las reglas por sí mismo. Dicho esto, el Dios del Infinito desapareció, dejando solo una frase. Estoy buscando la muerte, rápidamente le dices al equipo de Tengim que coopere con IEI a toda costa. El Dios Eterno suspiró y rápidamente contactó al líder del grupo Tengim y le dio la noticia a Tianjui. ¿Qué? ¿El poder de las reglas de integración de IEI a toda costa? Esto, exclamó Tianjui. Esto es algo inimaginable. Justo antes, Dios también ordenó que el equipo de Tengim estuviera al frente de la integración exitosa de IEI del poder del mundo, de modo que IEI se sacrificó, se convirtió en el creador y salvó el universo. Ahora, dejan que el equipo de Tengim apoye completamente el poder de las reglas de integración de IEI, incluso a cualquier costo. ¿Pedir flores? ¿Qué? ¿Tienes alguna opinión? Dijo el Dios Eterno a Tianjui insatisfecho. Tianjui bajó rápidamente la cabeza y dijo, Mis subordinados no se atreven, pero ¿por qué Dios decidió repentinamente ayudar a IEI con todas sus fuerzas? Esto es demasiado barato para ese niño, ¿verdad? Parece que el grupo Tengim ha existido por mucho tiempo. Olvidan ustedes quien les dio tanta fuerza y tanta vida. Dijo el Dios Eterno con frialdad. Tan pronto como el cielo cayó al suelo, se estremeció y tembló, y nunca vio la elegancia y el orgullo habituales. Orgullo. Dios, tus subordinados se han equivocado, por favor, pídele a Dios que los castigue. Ahora es el momento de la vida y la muerte. Por el momento, se te permitirá soportar el pecado y hacer una contribución. Recuerda, la decisión que tomé no necesita explicarte. Dijo fríamente el Dios Eterno. En este momento, el gusano cósmico que ya había incorporado a mí de esta manera. No me lo dijiste así en ese momento. Ayúdame a recuperar el reino mientras nace un nuevo universo, y te garantizo que aún estarás donde estás. Eterno Dios dijo en blanco. Ahora declaro que nuestro acuerdo es nulo. Ahora eres un desperdicio de valor inútil, ¿sabes? Cúlpate a ti mismo por ser estúpido. Incluso el poder de tus propias reglas que puedes hacer si no puedes mantenerlo bien. Eternuidad. No te lindas. Te lo ruego, te lo prometo todo, ayúdame. Gritó violentamente el gusano cósmico, sabiendo que mientras el Dios Eterno decida renunciar a él, se apoya nunca puedo vivir. Lo sentimos, solo cooperaremos con personas que tengan la habilidad, como ella y ahora. Y tú, que sea así. Adiós, viejo amigo. El Dios Eterno se negó a considerarlo. Se dice que corta unilateralmente. El gusano cósmico vio la figura del Dios Eterno desaparecer ante él. Sabía que había sido completamente abandonado, y gritó enojado. Eternuidad. Maldito mentiroso, te maldeciré si mueres, tú acompañaré a este universo para perecer. Abandóname y mira de dónde vas para encontrar el portador correcto. Dioses sucios, todos mereces morir. Tianji no tiene tiempo para ignorar a los gusanos cósmicos que se han derrumbado en el suelo. Debe encontrar a Ieai lo antes posible. El tiempo se acaba. Debe encontrar rápidamente a Ieai y ayudarlo a fusionar el poder de las reglas. Esto es tanto una salvación para el universo como una carrera para los dioses. Una vez que no puedas completar la tarea que Dios explicó, incluso si el grupo Tenjin puede sobrevivir a la catástrofe, eventualmente será un escape. Porque en el boletín justo ahora, Tianji se topó con el Dios Eterno, lo cual se puede decir que es una gran ofensa. Ahora que la situación es urgente y el Dios Eterno no tiene tiempo para tratar con él, debe hacer todo lo posible para redimir su poder. Veruno y An3 Sitio et Chino La visión del Dios Eterno en el grupo Tenjin es como el grupo Tenjin en otra vida en el universo. Es sólo un grupo de herramientas, un grupo de hormigas y nada más. Si no es obediente o no está de acuerdo con su propia mente, entonces será una buena idea destruirlo nuevamente. Hay tiempo de todos modos y hay habilidad de todos modos. El cielo y la tierra son amables y todo es un perro rumiante. Esta es la representación más verdadera de Dios cuando se enfrenta a los hombres. Pronto, el equipo de Tenjin estaba ocupado y necesitaban encontrar a Iei lo antes posible. Justo ahora, Iei estaba bien preparado para despertar el nuevo universo en S817, pero después del fracaso del ritual, cuando los dioses estaban en un desastre, Iei desapareció. Afortunadamente, cuando el grupo Tenjin comenzó la segunda serie de acciones, fue como si los dioses malvados de la dimensión extra se hubieran rendido deliberadamente, por lo que no tenían que preocuparse por la invasión de los dioses malvados de la dimensión extra. Cuando los dioses mataron a la estrella que se tragaba, el movimiento despertado ya había llegado a los oídos del dios malvado. Ahora esperaba la destrucción del viejo universo para generar el huevo cósmico y luego controló al dios malvado para que se tragara el huevo cósmico. El universo ahora parece ser muy estable, pero ha emitido una especie de horror que está a punto de ser destruido. Esto es solo la paz antes de la tormenta. Pronto, el equipo de Tenjin regresó al lugar donde se acababa de celebrar la ceremonia. No encontraron a Iei. Por un tiempo, el equipo de Tenjin entró en pánico. Los altos dioses nunca tienen que preocuparse por la muerte, porque tienen vidas infinitas. Pero cuando se enfrentan a la muerte, ni siquiera son tan buenos como la gente común. El miedo a esta emoción, como una enfermedad infecciosa, se propaga rápidamente entre estos grupos de dioses. Después de un tiempo, el grupo Tenjin comenzó a sufrir el miedo en sus corazones y gritó. Este grito pareció tocar un interruptor y la mayoría del grupo Tenjin estalló en llanto. ¿Qué hacer? No quiero morir, ¿Quién me salvará? No quiero morir, no puedo morir, soy el gran señor de los dioses. Todo el espacio estaba arrumado por este grito. Solo unos pocos dioses poderosos no lloraron, pudiera encontrar una manera de salvarse. ¡Cállate! ¿Cómo te ves? Tian suspiró ruidosamente. Como líder del grupo Tenjin, Yu Wei todavía estaba allí, y todos los grupos Tenjin que estaban asustados se detuvieron de repente. ¡Oh! Tian suspiró y dijo, quizás Dios tiene razón, el grupo Tenjin ha estado presente por mucho tiempo. Has olvidado nuestra misión. Somos los sirvientes de Dios, somos los santos patronos del universo. Para ir a Dios y al universo, estamos listos para sacrificarnos en cualquier momento. Dijo Tian Dayi con ira. De hecho, porque Tianji no tiene miedo, y mucho menos muere, incluso si el Dios que acaba de aparecer se convierte en una persona común, eso es lo que temen. Pero ahora he enojado a Dios, y la tarea no se ha completado en absoluto, tarde o temprano, es solo una muerte, y Tianji ya ha salido. De repente, hubo un destello de luz en la mente de Tianji, y él preguntó en voz alta. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en la Tierra para encontrar a Yei? El grupo de dioses de repente se quedó en silencio, me miran, hea, te miro, nadie respondió. Tianjin saltó de alegría de repente. Ve. Vamos a la Tierra, y ahora todo el universo se enfrenta a la destrucción, Yei debe regresar para proteger a su madre estrella. Como Tianji esperaba, Yei regresó a la Tierra. Después de todo, las personas que le importan están en la Tierra, y él está muy incómodo con ellas. Tan pronto como Yei regresó a la Tierra, inmediatamente reanudó su trabajo anterior en su laboratorio. Ese es el poder de mezclar completamente las reglas. Bajo la amenaza de la vida, el grupo de dioses se apresuró rápidamente sobre la Tierra. Tan pronto como se extendió el impulso, apareció el Padre Dios Celestial en la Tierra. ¿Qué? ¿Vas a destruir a la familia en la Tierra otra vez? Incluso el universo está a punto de colapsar, ¿y todavía tienes el corazón para hacer esto? Si quieres destruir la Tierra, pisa nuestros cadáveres. Dijeron muchos dioses celestiales al unísono. La atmósfera estalló de inmediato y estalló la guerra. Yei apareció de repente entre ellos. Dios del Padre Celestial, todos se retiren del trabajo primero, la Tierra aún necesita tu protección. Dijo Yei cortésmente a un grupo de padres celestiales. Luego se dio la vuelta, frente a los muchos grupos Tenjin, gritó con frialdad. ¿Hay muchos adultos en el grupo Tenjin que quieran perseguir después de todo? Si quiero destruirte, no desperdiciarán mi fuerza, espero que lo entiendas. El cielo miraba los rayos de luz de tres colores sobre la cabeza de Yei, y era un poco soñador. Vi tres colores de luz en la cabeza de Yei, el poder de la creación de color blanco lechoso, el poder del tiempo y el espacio plateado y el poder de la vida de Is. Cada una de estas tres habilidades ocupa una parte de la posición, que puede considerarse claramente distinguida solo en la unión de los rayos puede haber un toque de fusión. Esperaré a que Dios venga y ayude al Dr. Yei. El tiempo es limitado, espero que el Dr. Yei no deba renunciar. Tianjin no se atrevió y era momentánea. Sabía que a su propio ritmo, definitivamente no sería capaz de fusionarse con éxito antes de que el universo fuera aniquilado. En este caso, todos trabajarán. Yei no se demoró, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en el espacio y comenzó a trabajar duro para integrar el poder de las reglas. Muchos grupos de Tianjin se miraron y comenzaron a producir energía hacia Yei por accidente. Pronto, los tres colores comenzaron a flutuar violentamente. Chocaron constantemente entre sí, se erosionaron y lucharon entre sí. Todos querían ocupar una posición dominante. Mirándolo así, el poder de las reglas ha comenzado a fusionarse lentamente. Aunque parece ser lento, es mucho más rápido que los esfuerzos de Yei en este momento. Al ver esto, el dios del padre celestial que se hizo a un lado también comenzó a llevar el poder de su propio mundo y el progreso de la integración se aceleró nuevamente. Yei está trabajando duro para fusionar el poder de la regla, mientras que el dios eterno y el dios infinito del otro lado también han encontrado al dios de la muerte. Veruno y Antres y Tiohechino. Tan pronto como el dios eterno lo sintió, encontró el rastro del grupo de dioses y los tres corrieron inmediatamente hacia la tierra. Para cuando llegaron, las tres reglas de poder de Yei habían comenzado a mezclarse lentamente y todo el campo estaba lleno de poder lechoso, verde y blanquecino. Los tres dioses antiguos estaban ansiosos uno al lado del otro y ahora el dios de la aniquilación se vuelve cada vez más fuerte y no se detendrá hasta que todo el universo sea destruido y luego explote, devolviendo todo el universo a un estado caótico desordenado. En ese momento, todo desaparecerá con el Big Bang. Este sombrío momento de la carrera contra el tiempo, incluso si es el antiguo dios nacido con el universo, no puede evitar mencionar su corazón en la garganta. Vi el poder de las reglas de Yei constantemente en movimiento, como agua hirviendo, pero simplemente no podían fusionarse. Al ver esto, los tres dioses antiguos sabían que si no tomaban ninguna acción, no tendrían ninguna posibilidad, por lo que inmediatamente tuvieron suerte de sus respectivas fortalezas e inculcaron en Yei. En el momento crítico, Yei era como un agujero negro a punto de escapar. Mientras fuera energía, nunca se negaría de venir, como si su energía nunca estuviera saturada. A lo lejos, una nupe se ha cubierto y el dios del olvido está al alcance de la mano. ¿Pueden fusionar con éxito el poder de la regla antes de que llegue el dios del olvido? Nadie sabe esta pregunta ahora, pero cada dios presente estaba desesperadamente dando su energía a Yei. Al mismo tiempo, también rezaron en secreto para que Yei pudiera integrar rápidamente el poder de las reglas para salvar el universo en los últimos días. Vermao.line, chines.text, net. Poco después, los dioses del cielo y los dioses del cielo se detuvieron por un largo tiempo debido al agotamiento de su poder. Solo los dioses antiguos con inmensa energía e ilimitada pueden continuar apoyando. En este punto, ya no es tiempo de reservas, los dioses vieron que los dioses habían ayudado a Yei con todas sus fuerzas y, naturalmente, no se atrevieron a descuidar. Después de descansar un poco, escucharon a Tian gritar. Hermanos, ahora los dioses necesitan a Yei para fusionar el poder de las reglas lo antes posible, es hora de que nos sacrifiquemos por Dios. Hermanos, energía. Como la única existencia de los antiguos seis dioses, las formaciones celestes ya han sido casi completamente enérgicas, incluso las armaduras y armas que les dieron los dioses son un producto altamente concentrado de energía. Ahora los dioses comienzan a volverse enérgicos, y pronto se convierten en una masa de luz de diferentes colores. Después de que se transforman por completo, inmediatamente se arrojan al cuerpo de Yei. Se agregó tanta energía como si se agregaran más muestros al poder de las reglas y el poder de las reglas fluctuara más violentamente. Aunque los dioses del Padre Celestial, que siempre han sido enemigos de los dioses, no pueden evitar ser conmovidos por su sacrificio o dime su nombre heterosexual y gritó, ustedes, somos los dioses creados por el poder de la fe. En juego, incluso el grupo Tenjin ha hecho un sacrificio por la tierra y debemos trabajar juntos para proteger a nuestros creyentes. Los otros dioses del Padre Celestial también hicieron eco al unísono y también tienen que contribuir con su pequeño poder a esta tierra y este universo. El Padre Celestial Dios se formó pasado mañana. Naturalmente, no pueden ser tan enérgicos como los dioses celestiales, pero también tienen una calificación muy importante, es decir, la capacidad de absorber el poder del mundo. Esta habilidad se llama la posición divina entre ellos y tienen que renunciar a la posición divina obtenida de su arduo trabajo para convertirse en energía para ayudar a Yei. A medida que un poco de luz colorida emerge de los cuerpos de los dioses del Padre Celestial, su sentido del mundo se debilita cada vez más. Finalmente, cuando ya no salió más luz de sus cuerpos, sus cuerpos comenzaron a caer hacia el suelo. El Dios Eterno no pudo soportar verlos morir y rápidamente los devolvió al suelo a salvo. Todos los dioses celestiales del Padre se han convertido completamente en carne en nacimientos físicos y no hay poder en el mundo. El Dios Eterno miró la fuerza de las reglas de Yei que se tornó furiosa como un tornado. No pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Había suficientes tipos de poder. Después de todo, lo que faltaba seguía siendo el más poderoso. Dos, es hora de que disparemos, de lo contrario nunca podremos evitar que el universo explote, dijo el Dios Infinito. El Dios de la muerte siempre ha observado más acerca de la vida y la muerte. También es un Dios que es más indiferente a la vida y la muerte. Incluso su propia vida puede estar tranquilo. ¿Pedir flores? Por el contrario, él es el Dios Eterno. Preguntó sin dudar. Infinito, ¿realmente no hay otra manera? Sabes, para este mundo existimos como la piedra angular. Dios Infinito suspiró y dijo, si hay otra forma, ¿crees que me burlaré de mi propia vida? Ten la seguridad de que nuestra desaparición no afectará a este universo, simplemente nos transformamos, no desapareceremos. Después de mucho tiempo, el Dios Eterno miró la neblina en la distancia y finalmente se decidió. Entonces, no esperes más, volvamos al origen. Inmediatamente después de que cayeron las palabras, el Dios Infinito que ya había hecho este plan inmediatamente comenzó a actuar y vio que su cuerpo se debilitaba y se volvía más liviano y gradualmente, todo el cuerpo se volvió azul puro. El Dios Infinito, el poder infinito, está dedicado al poder de las reglas de I. El Dios del Infinito cae. Al ver que el hermano que ha estado con él durante mucho tiempo ha regresado a la forma original del universo, el Dios de la Eternidad asintió con la cabeza al Dios de la Muerte, su cuerpo comenzó a desvanecerse y finalmente se convirtió en energía púrpura e invirtió el poder de I. Dios Eterno, caído. El Dios de la Muerte, siempre frío, no pudo evitar moverse ligeramente, no dudó en convertirlo en una bola de energía roja como la sangre y ponerla en las reglas. El Dios de la Muerte cabe. En algún lugar del universo, el Dios del Olvido, que acaba de despertar de su sueño profundo, quiere disfrutar den en su boca. Oh, interesante. ¿Ya estás muerto? Estas cosas furiosas. Antes de que terminara su burla, había una fuerza desconocida que lo atrajo a volar hacia la Tierra. El Dios de Aniquilación más poderoso entre los seis dioses no tenía resistencia. El Dios del Olvido y la Aniquilación y los pasos de sus seguidores y hermanos se convirtieron en la energía gris más primitiva y se fusionaron en el reino de I. El Dios del Olvido, caído. Ding. Felicitaciones al anfitrión por converger y dominar el poder de las reglas y el valor científico es de 50 millones de puntos. Verunomao 2 Lines 3 Chines e Website. Ding. El anfitrión tiene actualmente un valor científico de 50 millones de puntos. Puedes activar el sistema definitivo que consumirá 40 millones de valores científicos. Ding. Se está abriendo el último sistema que consume 40 millones de valores científicos y se está abriendo. Ding. El último sistema se ha abierto con éxito y el paquete de dominio cerebral se está actualizando. Ding. Felicitaciones al anfitrión por curar el dominio cerebral de nivel superior. El nivel de desarrollo actual del dominio cerebral es del 100%. Usar el dominio cerebral arbitrariamente no consume valor científico. IEI finalmente fusionó con éxito el poder de las reglas y resolvió fácilmente la mayor crisis que actualmente enfrenta el universo. Desde el poder de creación de IEI cuando activó el reino por primera vez hasta la sangre de la golondrina estelar cuando ayudó a la estrella a tragar el cuerpo e indirectamente ganó un pequeño poder de golondrina. El poder de la eternidad, el poder del infinito, el poder de la muerte y el poder del olvido obtenidos durante el poder de las reglas. Hasta ahora, IEI ha obtenido todo el poder de los seis dioses antiguos y finalmente fusionó el poder de las reglas, ahora está completamente por encima de todo. En cuanto al poder de la aniquilación, la misión que ocurrió no era esperada por todos, pero también es obvio que los seis dioses de la antigüedad fueron criados para el universo y siempre ha habido una relación indescriptible entre ellos. Contacto, cuando las cinco fuerzas principales están en una, la fuerza de la aniquilación se dibuja naturalmente. IEI miró hacia arriba y hacia abajo, solo para descubrir que solo queda una galaxia en todo el universo y el resto está lleno de cicatrices. IEI no estaba enojado. Sonrió y se dijo a sí mismo, roto y de pie, para que este universo pueda cobrar vida. Además, los dioses malvados que han luchado con el grupo de dioses durante incontables años. Con la desaparición de varios grandes dioses, él rápidamente los sintió e incluso el aliento del dios de la aniquilación desapareció. Mira Iarn, sitio chino. El dios malvado de la dimensión extra está encantado porque la muerte del dios de la aniquilación representa el éxito de la destrucción del universo y luego habrá una gran explosión y luego el dios de la creación comenzará a crear el mundo. En ese momento, el dios malvado extradimensional puede tragarse el huevo cósmico mientras el nuevo huevo cósmico aún no ha nacido. Las cosas que se han planeado durante muchos años finalmente se pueden lograr y el deseo de expandir el universo finalmente se puede realizar como puede la dimensión extra de los espíritus malignos no ser estática. Sin embargo, el esperado gran estallido de la dimensión malvada de las dimensiones adicionales nos movió lentamente y el esperado dios de la creación no apareció. La dimensión extra del dios malvado casi de inmediato pensó que debía haber algo mal con la destrucción del universo pero no entró en pánico. La desaparición de los cuatro dioses ciertamente no está mal, a lo sumo solo hay unos pocos dioses Inmediatamente, el espíritu maligno de dimensión extra ordenó de inmediato a los caballos y los hombres y atacó el universo sin vigilancia. Iei, que se sentía en silencio y familiarizado con el poder suspendido en el espacio, de repente abrió los ojos cuando el espíritu maligno de la dimensión extra trajo a la gente a venir aquí. Estos ojos son completamente diferentes de los ojos anteriores de Iei. Aunque los ojos de Iei eran profundos y sombríos antes, ahora no tenían un poco de Jin-Man y esos Jin-Man parecían polvo de estrellas. Iei sonrió levemente, la sonrisa era tan misteriosa como si sólo una sonrisa contuviera la verdad entre el cielo y la tierra. Iei levantó los pies y dio un pequeño paso, su figura desapareció inmediatamente al borde de la tierra. Casi al mismo tiempo, Iei apareció en el borde del universo, frente al ejército dirigido por el dios malvado de las dimensiones adicionales. El espíritu maligno de la dimensión extra aturdió y percibió cuidadosamente al joven que apareció repentinamente frente a él y descubrió que no había rastros de aliento en el joven. Ya sabes, no se ve afectado por los espíritus malignos en dimensiones adicionales. Excepto por la gente común con fuerza débil, son las personas que tienen mucho más poder que los espíritus malignos en dimensiones adicionales. La persona que puede aparecer de repente aquí, naturalmente, no es una persona común y el espíritu maligno de las dimensiones adicionales no puede evitar ser cauteloso. ¿Quién eres? No bloques mi camino. Date prisa. El dios malvado de dimensiones extra se apresuró hacia Iei. ¿Tú lideras a tanta gente, pero vas a atacar este universo? Iei no reulló y preguntó a la ligera. El espíritu maligno de la dimensión extra de repente se puso alerta y de repente se puso alerta. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo sabes lo que voy a hacer? Si vas a atacar este universo, te aconsejo que regreses, dijo Iei Pan sin decirle una palabra. La dimensión extra del dios malvado no pudo evitar estar furioso. ¿Cómo podría terminar con una palabra de Iei después de trabajar duro durante muchos años? Con una dimensión extra, el dios malvado agitó su mano y ordenó a sus subordinados atacar a Iei. Iei simplemente levantó la mano y escupió suavemente una palabra. Ni. Las dimensiones adicionales del dios malvado y sus subordinados están congeladas en su lugar. El poder del tiempo y el espacio el tiempo y el espacio se congelan. Estás aquí para reflexionar, volveré y limpiaré el desastre. Iei dejó una oración y desapareció. Iei parpadeó y alcanzó el centro del universo. Cerró los ojos y sintió cuidadosamente y calculó que ahora usaría el poder de las reglas para reponer todos los planetas previamente destruidos. Y los masivos de fuerza espiritual se pelan y se extienden constantemente del cuerpo de Iei y pronto cubren todo el universo. El poder del tiempo y el espacio el tiempo retrocede. La vista frente a mí estaba cambiando rápidamente, los planetas rotos fueron restaurados a su estado original y la vida fue restaurada a la vida. El universo ha vuelto a lo que era antes. Iei miró el universo vibrante y finalmente no pudo evitar sonreír dulcemente. Cerrando los ojos, Iei murmuró, ¿Dónde está la creación, la eternidad, el infinito, la deglución, la muerte, la aniquilación? Con las palabras de Iei, la luz y la sombra una tras otra aparecieron frente a él. Iei abrió los ojos violentamente, un poco de polvo de estrella salió de su 4, 6 serio, como un elfo vivo, girando alrededor de 6 sombras constantemente. El génesis es el comienzo, la eternidad es la fuente, el infinito es la base, la estrella es la regla, la muerte es el orden, la aniquilación es el final. Iei levantó la mano y dijo a las 6 figuras. Con las palabras de Iei, estas figuras una tras otra se condensaron en entidades. Los 6 dioses están de vuelta en este universo otra vez. Los 6 no dijeron nada, se inclinaron respetuosamente ante Iei y volaron en una dirección, desapareciendo a la vista. Con todo esto arreglado, Iei estiró su cintura, y un poco de cansancio apareció en sus ojos. Finalmente se terminó, debo volver a la Tierra para ver. Entonces, la figura de Iei desapareció en el espacio. Fin del libro. El sistema entra en la cuenta regresiva. Bermao. Line, chino. Wen, net 5, 4, 3, 2, 1, bingo. Ah. Se escuchó un grito y el paisaje ante los ojos de Iei brilló. Sin esto, no estoy listo. Cúlpame. Una rara respuesta vino del sistema. Cuando llegué por primera vez a este mundo, Iei realmente no estaba acostumbrado. Después de frotarse los ojos, Iei descubrió que los ojos cuadrados eran blancos y que era un mundo nevado. ¿Es esta la legendaria Iei es la bingo? Iei se congeló claramente. Por favor seleccione habilidades. Numerosas habilidades aparecieron en los ojos de Iei, pero Iei ni siquiera lo miró y dijo, el poder mágico de Miniyang, el gran movimiento de Kyakun. Niveles insuficientes para obtener. Iei se rascó la cabeza con torpeza. Me voy, olvidé cambiar de lugar ahora. Dame las habilidades que puedo elegir a mi nivel. Luego, el sistema se examinó instantáneamente, dejando solo una habilidad llamada Grappler. Me voy sin esto, gritó Iei locamente. Permisos insuficientes. Seleccione una opción dentro de los permisos. Este receptor, Iei, no diría nada si no elegiera otra cosa, pero mejor que nada. Entonces este receptor. Más tarde, Iei todavía consiguió el receptor. Iei cambió su opinión sobre el receptor por un momento. Tenía algunas dudas. ¿Es esto un receptor? ¿Cómo te sientes como las garras de hueso blanco de Hyujin? Cada uno de los trucos en él es diferente de lo que he aprendido antes. Tanto el movimiento como el poder cambian enormemente, e incluso un truco puede agarrar las rocas. La primera misión primaria, salvar a Zoujiro. ¿Camarones? ¿Salvar a Zoujiro? Iei todavía no lo puede creer. En Jitian Toulonji, Zouzen no solo es una gran belleza, sino también un maestro, y también Hyujin Zenging. Si no puede vencerla, ¿cómo puede hacerlo? Pero Iei no puede evitarlo porque el sistema ha desaparecido. A menos que se complete la tarea actual, se puede realizar la última tarea e incluso la tarea final. WAP.grinovel.com No hay forma de ir, pero ¿dónde encontrar a Zoujiro? Sin embargo, esta vez el sistema no lo enfrentó, la voz de Zoujiro llegó directamente. Ustedes bastardos, soy el jefe de la facción M, Zoujiro, créanlo o no, los maté. Zou Shunruo. Iei no pudo evitar llorar, ¿fue esta la hermana Zou que cayó del cielo? Iei no se atrevió a acercarse, pero se acercó en silencio, escondiéndose detrás de una roca. ¿Este es Zoujiro? Iei miró directamente a la chica frente a ella, y no pudo evitar quedar atónita. Si esta semana es más bella que en la serie de televisión, ella es de hecho la mujer que Zanmugi ha estado recordando. Iei ahora está más preocupada porque la atraparon varias personas quedaron atrapadas. Llámalo, llámalo, tu hermano más fuerte será más feliz unos momentos más tarde. Zoujiro se mordió el labio. Maldito Zanmugi, en realidad tomó medicina en mi vino y esperó a que restaurara mi hábida. Lo primero que quería matar era él. Depende de usted. No esperaba que algunos de nuestros mensajeros fueran tratados tan bien, jaja. Cuando Iei lo escuchó, quedó un poco perplejo. Sí, los pocos de ustedes están confundidos, y él los matará cuando Zanmugi termine de usarlos. Estas diversas bocas de Nunu, muerto bajo la falda de granada, es fácil ser un fantasma, sin mencionar que también hay una hermosa mujer Zou para acompañarlo en el camino. Muchas tonterías, yo iré primero. Zoujiro cerró los ojos como si ya supiera la siguiente imagen. Iei ahora sabe que es hora de que Zoujiro salve a la belleza, por lo que se apresura y grita. Esperas a que grite el ladrón. Esto asustó a estas pocas personas misceláneas. El fantasma de mamá. Otro hombre mayor agofetea a otro. Fantasma, por favor, esta es una persona viva. ¿Por qué una persona viva vendría a este lugar fantasma en la isla Binguo? Iei tosió con fuerza. ¿Sabes quiénes somos? Te digo que es mejor estar inactivo o arrojarte al mar para alimentar a los peces. Iei se burló con desprecio, ¿no es sólo un malabarista? Habiendo dicho eso, Iei pateó la roca con los dos pies y cayó accidentalmente. Esto es para permitir que estas personas relajen su vigilancia, o de lo contrario harán cosas que lastiman demasiado a Zoujiro. Esos malabaristas se rieron y se rieron, ¿todavía tienes que vencer al héroe? Los osos son más o menos lo mismo. Cállate, vamos juntos Iei se puso en una posición, pero aún no estaba regulada. Tres o cinco personas misceláneas se reunieron colectivamente, no temían que Zoujiro escapara, porque Zoujiro ni siquiera tenía la fuerza para caminar en una hora. En ese momento, un puñetazo diverso golpeó la cara de Iei con fuerza, pero Iei balanceó su cintura y pateó a la persona frente a él. Las personas restantes entraron en pánico. Iei estaba a punto de huir, pero lo persiguió de arriba a abajo, todos tirados en el suelo con un solo golpe. En todo el proceso, Iei ni siquiera usó el receptor, la persona frente a él no podía ser demasiado débil. Zou Zou, ¿cierto? ¿Estás bien? Si Zouzen sacudió la cabeza, si está bien, agradezca a Shigong si por sus beneficios que le salvan la vida, tendrá que agradecerle en el futuro. Muchas gracias. Tengo que irme de antemano. Bueno, espera un minuto, ¿puedes? Iei se rascó la cabeza con torpeza. Este anciano era realmente problemático y no podía terminar todo de una vez. Te llevaré a dar un paseo, de todos modos, no se la ruta para salir de la isla Bingo. Ah. Gritó Zoujiro con dudas, luego miró a Iei con ojos dudosos. ¿Engrung no sabe cómo salir de la isla Bingo? Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Reme un bote y jugué en el mar. Vine aquí accidentalmente y ahora me voy. Después de hablar, Iei se dio la vuelta y planeó llevarse a Zoujiro. Zoujiro tosió torpemente. Mientras, lo suficientemente bueno, entonces sería mejor que Eungun esperara un tiempo, recuperé mi fuerza y caminé contigo. Mirando el estado actual de debilidad de Zoujiro, Iei sacudió la cabeza con impotencia, caminó hacia el lado de Zoujiro y se inclinó, acostado sobre mi espalda, de llevaré lejos. Está un poco mal. La voz de Zoujiro era demasiado baja y se estimó que nadie más podía escucharla. Nada malo, no hay nadie más aquí y además, me muestras el camino, no puedo contar los beneficios intercambiados en tu espalda. Si Zoujiro se niega, solo puede acostarse sobre la espalda de Iei. Digamos que viniste a esa dirección cuando estabas en la isla. Al menos tenemos que conseguir un bote. Seonjeon, ¿pero dónde está el rey murciélago junto al bote? No tengo ninguna habilidad y tengo miedo de la habilidad de la gracia. Entonces Zoujiro preguntó, ¿qué tal el barco de la gracia? Olvidé romperme y fui arrastrado por el mar, dijo Iei a las ligeras infructuaciones. Esto. Si Zoujiro se queda sin palabras, esto funcionará. Mudlnovel.com Vamos a tomar el barco del rey murciélago, dijo Iei un poco descuidada. El rey murciélago tiene un alto nivel de artes marciales. No eres su oponente en absoluto, Gong, susurró Zoujiro. Pero Iei todavía fue al oeste, no había ninguna mirada para quedarse. Solo tenemos este estilo de vida, o moriremos cuando Bakin se haya ido. No ves vegetación aquí, y ni siquiera puedes construir tu propio bote. Zou Zenguo pensó por un momento y dijo, Engon me decepcionó. Entonces Zoujiro sacó un libro enrollado de su cintura. Estas son las 18 palmas del dragón. ¿No lo oíste? Engon, por favor no menciones a ese bastardo. No ayudó que estuviera entrenado para soltar al dragón y tener 18 palmas. Al final, Zanlujino lo mató. Por favor, no renuncies, acepta este truco, tal vez aún puedas hacer uno. Camino. Iei ya no era cortés en ese momento, y en el momento en que tomó el libro, el sonido del sistema sonó en su oído. Accidentalmente coseché las 8 palmas del dragón 10.317, ¿eliges usarlo? Por supuesto, Iei no dudó en elegir usarlo directamente, y luego el sistema continuó enviándole un mensaje. ¿Elige aceptar la misión secundaria de nivel B para derrotar a Bakin? Aceptado. Cualquier tarea de hoy puede obtener algunos puntos, y ahora el punto es una existencia preciosa. Mira 1 Mao 2 Line 3 Chines Network. Inconscientemente, Iei ya había caminado más de la mitad del camino en este momento, pero Zoujiro en su espalda estaba ansioso. Emgon no vayas más, al menos primero aprendiste a soltar el dragón y las 18 palmas. Oh, dices esto, lo he visto y he conocido algunas manos. Después de hablar, Iei vino a ver al dragón en el campo con una mano, y las rocas en el pasado explotaron. Sí, este poder es comparable al poder de C4. Iei suspiró en secreto en su corazón. Al ver el paisaje frente a él, Zoujiro Urbo, CGCJ, se sorprendió y no dijo nada. Emgon es realmente un genio de las artes marciales. Así que pronto podré soltar el dragón y las 18 palmas. Mirar la habilidad, incluso si Wodaxia renace, es vergonzoso. ¿Qué? Esto es natural. El sistema le transmitió directamente los datos. Incluso el Honky Gon original era difícil de competir con el actual Iei. Entonces Iei dijo con indiferencia, vamos, ahora no tienes miedo de Batkin. Zoujiro Urbo yacía en la espalda de Iei con un sonido. Después de un corto tiempo, Iei vio un pequeño bote enfrente, mientras Batkin estaba parado al lado del bote, lamiendo el cuchillo y se dijo a sí mismo, tengo mucha sed, no he bebido sangre humana en mucho tiempo. Ahora. La llegada de Iei en este momento iluminó los ojos de Batkin. Aunque los soldados diversos morirán tarde o temprano, Batkin no tenía la intención de beber la sangre de esas personas, porque el uso es realmente pequeño y no es el cuerpo de una mujer. No es que el cuerpo de sol puro sea inútil. Pero Iei no es lo mismo, ya que se puede poner en esos servicios diversos sin lesiones, muestra que definitivamente hay algo de habilidad y que Zoujiro fue traído. En ese momento, el rey buciélago tenía un poco de miedo de que Zanruji se enterara de eso, pero ahora que piensa que si Zoushun va a morir y los soldados misceláneos seguramente morirán, ¿qué hay de beber la sangre de Zouzhunruo solo? Las cosas no se extenderán. Por ahora, el rey buciélago está arrepentido, pero a Iei se le puede quitar y decir que es demasiado tarde. Pero en este momento, la apariencia de Iei y Zoujiro realmente iluminó los ojos de Batkin. Quien sea, eres tú quien se convirtió en un buen ratón. No me mires, estoy hablando de ti. Batkin sorprendió. ¿Qué dijo el tipo sobre mí hace un momento? ¿Un buen ratón? Dije que no puedes verlo, pero no puedes encontrar una manija, lo creas o no, te mataré en minutos. La cara de Batkin estaba llena de ira. Está bien, entonces me matarás, estoy mirando aquí. Iei dio un paso atrás deliberadamente en este momento. Acabo de reconocer a la persona equivocada, lo siento. Engong, ¿de qué tienes miedo? Usa tus habilidades para vencerlo cada minuto. Iei levantó la mano y señaló el bote. ¿Viste lo que te pusiste? Este rey murciélago está loco. Si soy demasiado duro o si demuestro mi habilidad, podría hacer que explote el bote. Si ese es el caso, todos nos vamos no está abierto, por lo que debes estar preparado para atacarlo antes de poder cubrir el bote. Zou Zeng Hua sintió. Engong dijo. Iei continuó retrocediendo unos pasos. ¿Qué estás haciendo? La cara de Batkin se volvió. Joven, ¿de qué tienes miedo? No te lastimaré, ven a chatear conmigo y no te hemos visto en mucho tiempo. Fingiendo ser fiel, Iei se acercó. ¿Qué vas a decir? Solo dilo. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Aún te comeré? Iei se acercó en secreto nuevamente por un tiempo. Batkin sintió que era casi la hora y se apresuró a apuntar directamente al cuello de Iei y quería morirlo, todavía estaba pensando en eso. Pero no reaccionó en absoluto y sintió un dolor en el pecho antes de volar. En este momento había llegado el segundo movimiento de Iei. Estas son las 18 palmas del dragón. Iei usó 3 palmas por minuto, ya que el rey de los murciélagos murió en el lugar y cayó al mar, nunca más apareció y pudo haber sido comido por peces. Wap.grinovel.com Vamos, dijo Zou Yun Ruo. Después de abordar el bote, Zou Yun Ruo se sentó en la cabina esperando que Iei entrara de manera segura, pero Iei estaba muy ocupado afuera, e incluso las velas se colgaron durante mucho tiempo antes de colgar. Entonces una ráfaga de viento pasó sobre el barco y lo siguió. Esta es una buena señal. La isla de Bingu rara vez hace viento. Una vez que haya niebla fuera de la isla con viento, será más fácil salir cuando te vayas. Después de un tiempo, el bote de Kung Fu salió del alcance de la isla Bingu, y Zou Yun Ruo también restauró su habilidad para moverse, pero esta habilidad tomará un poco de tiempo para recuperarse solo. Los dos han estado a la deriva en el mar durante 7 u 8 días, y la comida en el bote ya se ha comido. Se espera que haya una isla en el camino donde reponer algunos artículos y continuar en el camino. Ah, Iei tuvieron que pescar y comer pescado crudo. Afortunadamente, Iei había aprendido un poco del chef antes, y sería Sasini. 10 días en un abrir y cerrar de ojos, cuando Iei sintió que estaba a punto de colapsar cuando comió filetes de pescado, finalmente vio un barco. Esto no es inusual, pero la clave es que es un barco emil. Zou Yun Ruo hizo señas rápidamente, y Iei siguió a Zou Yun Ruo en la nave. Después de aguardar el bote, la atmósfera era incómoda, y esos discípulos miraron a Iei con ojos extraños. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estamos con la cabeza? ¿Qué pasó con estos dos hombres por tanto tiempo? Los discípulos hablaron mucho, pero se detuvieron con una tos leve. Este es mi benevolente, ¿cómo te llamas benevolente? No siempre seas amable, mi nombre es en realidad Iei. Príncipe Enye, él es mi benefactor que salva vidas y nuestro benefactor de Emei, así que no quiero ver esos chismes. Desafortunadamente, no puedo seguir el deseo de Shimei, porque él solo puede ser tu benefactor, no el benefactor de todo el Emei. Durante la conversación, salió una hermana de Zou Yun Ruo, pero no se pudo nombrar a Iei, ¿Qué quiere decir hermana? Preguntó Zou Yun Ruo con dudas. Esta hermana de ella sonrió, ¿Hermana, ves esto? La mujer sacó una espada de medio cuerpo, pero esta espada Iei era muy familiar, confiado en la espada. ¿Pero por qué está en sus manos? No habría perdido esta espada Zou Yun Ruo si jugaba mal. Todo tipo de dudas surgieron en el corazón de Iei, pero la causa y el efecto se aprendieron del diálogo entre los dos. Shimei, Jitiahian siempre ha sido lo sagrado de nuestra secta. Quien lo tenga es la cabeza de la secta. ¿Deberías saber esto? Zou Zen Ruo asintió, ¿Qué quieres decir, hermana? Ahora esta espada está en mis manos, ¿Qué quieres decir? Tú. Los ojos de Zou Yan Ruo se abrieron. Oh, hermana, juegas alto. Dije como Zan Ruji parecía estar bien para encontrarme y tuvo que invitarme a beber, parece que alguien estaba detrás de las instrucciones, dijo fríamente Zou Yuruo. Bueno, Shimei, no escupes sangre. ¿Conociste a Zan Ruji en privado y trajiste a un hombre salvaje? Entonces Iei se rascó la cabeza y dijo, no hay nada entre ella y yo. Aunque Iei tenía esta idea en su corazón, las personas aquí son solo escenas y no son personas reales. Pidiendo flores. Aléjate, no es asunto tuyo aquí. Oh, tu maestro extinción maestro te enseñó la etiqueta. Date prisa y déjame. Aunque el personaje no se pronunció, lo que dijo la misión fue salvar a Zou Yuruo. Si Zou Yuruo no escapó del peligro, significa que la misión no tuvo éxito y Iei no pudo irse. Audaz, atrévete a mencionar el nombre del tutor, el niño está mirando la espada. Iei sonrió y dijo, no hay señales. La hermana de Zou Shou Ruo no tuvo la oportunidad de acercarse al cuerpo de Iei, pero Iei no esperaba que aquí Zou Shou Ruo fuera derrotado por alguien con tan poca vida. Pero este hombre también gana maravillosamente, porque su cerebro es suficiente para contar como una victoria. En este momento, Iei agarró directamente la espada Yitian con la pinza y luego aplastó directamente el doloroso grito del hueso del hombro de la mujer. Justo cuando Iei quería golpear a la mujer con una palma, Zou Shun Ruo lo detuvo. Chica Zou, ¿por qué la detienes? Ella es mi cuñada. No puedo dejar que la mates, o lamento el espíritu del maestro en el cielo. Iei suspiró. Está bien, este es tu trabajo doméstico. Solo puedo ayudarte aquí. Del mismo modo, Iei también completó otra tarea de rama, que alcanzó directamente mil puntos, siempre que pueda aprender qué ejercicios de alto nivel. Iei estaba un poco emocionada. En cuanto a Zou Yiru, como ella dijo, este era un asunto de su familia, y ella nos molestó. Simplemente no sé qué les dijo Zou Yiru, y todos comenzaron a llorar, después de subir al barco M, Iei sabía que su dirección anterior estaba completamente equivocada. Solo podía continuar a la deriva en el mar si continuaba. LUT.AI.LINE.CHINES.TEXT.NET Esta vez, por coincidencia, se encontró con un barco que había buscado previamente a Zou Yiru. En el barco, Iei abrió la boca y le preguntó a Shian Zeru. Zanluji no es un buen caballero antes, ¿cómo podría ser tan desagradable? Incluso es un secreto para ti. Era cierto que Zanluji era un personaje decente, pero después de unos años practicó y entró en la magia, su temperamento cambió, tuvo sed de sangre, le gustaba matar y se volvió codicioso. La lengua de Iei no puede ayudar, pero esta configuración no es incompatible. Del mismo modo, solo unas pocas personas saben esto. La mayoría de la gente piensa que Zanluji ha dejado la religión Min, por lo que la religión Min ha cambiado. Sin embargo, hace algún tiempo, Zou Zen sabría los cambios de Zanluji si se infiltrara en la religión Min. También se debe a que T-1-7 de Zou Zen fue asesinado si se enteró de los secretos de Zanluji. Con el poder de la religión Min, M realmente no se lo tomó en serio, por lo que M fue tolerante y prometió no Zan Yang se salvó. Del mismo modo, Zanluji ha odiado a Zou Zen si no lo ha hecho, pero ¿cómo podría estar expuesto Zou Zen Uo? Hace unos días, Zanluji invitó a Zou Jiruo a salir a comer bajo el nombre de la antigua, y Zou Jiruo tuvo que ir a sus propias artes marciales, al menos ahora no puede ofender a Zanluji. Ya no es posible lanzar una guerra superior como era entonces, porque la guerra requiere héroes. La última vez fue Zanluji. ¿Quién será esta vez? Sin embargo, una figura apareció en la mente de Zou Jiruo, y esa persona era Iai. Pero ella negó esta idea. Ahora, ¿cómo podría Iai ser inteligente y feliz, y cómo podría prometer ir en contra de Min Hiao? Zou Jiruo pensó y se fue, pero finalmente se convirtió en un suspiro. El barco atracó tres días después, pero era demasiado tarde en ese momento, todos encontraron una tienda para vivir, y Zou Jiruo finalmente se decidió. Ver un oían tres sitio web chino. Esa noche le pidió a Iai que fuera sola a su habitación, diciendo que si había alguna discusión. Iai en realidad tiene los monjes que se rascan la cabeza. Si Zou Jiruo ahora está a salvo, ¿por qué todavía no tiene su nueva misión? Esa noche Iai entró en la habitación de Zou Jiruo por la noche, pero vio la escena frente a él completamente conmocionada. Si Zou Jiruo se estaba bañando, Iai levantó la mano y rápidamente se cubrió los ojos y retrocedió. Lo siento, no sé. Hijo, ¿me estás abusando? No, entonces lo dejaste ir. Iai tuvo que quitarle la mano, pero Zou Jiruo se paró frente a él sin entusiasmo. Esta escena conmocionó a Iai. ¿Podría ser que esta chica quisiera atraerse a sí misma? Hijo, mientras me prometas todo, puedes decir cualquier cosa. En este momento, el sistema escuchó un sonido de alarma y Iai tuvo que calmarse rápidamente. Si Zou Jiruo fuera un aturdidor raro, se habría transformado en un lobo. La chica Zou es buena para contarlo todo. Primero te vistes. Iai retrocedió rápidamente después de hablar y luego respiró hondo. Después de un tiempo, Zou Jiruo abrió la puerta, pero su rostro se sonrojó y obviamente era tímida. Bueno, chica Zou, si tienes algo que decir, definitivamente te ayudaré, pero pase lo que pase ahora. Zou Jiruo tarareó suavemente. Gonjie imitó a entrar. Después de que Iai entró con las piernas levantadas, se sentó en una silla y tomó un sorbo de té. ¿Chica Zou significa? Creo que el señor Iai ya lo ha adivinado, ¿verdad? Minjiao era inescrupuloso y dominante. Zan Uji estaba completamente loco y no sería caótico en todo el mundo. Iai tuvo que decir, entonces quieres atacar la religión min y rodear a los Minjidin nuevamente. Sí, pero carece de una columna vertebral, así que quiero invitar a Yegonji a venir. Iai tosió dos veces. Esto es fácil de decir, fácil de decir. Mientras puedas prometerme, puedo ser una vaca y un caballo y puedo hacer cualquier cosa por ti. Iai repentinamente recordó la vergonzosa escena de hace un momento y sacudió la cabeza una y otra vez. Si realmente lo hizo, el sistema no podía hacerlo bien. Chica Zou, ahora eres la cabeza de M. Seis raíces ya están limpias. No me atrevo a subir alto. Puedo abandonar la facción M. Iai también tenía miedo de esto. No, 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 no lo digo en serio, quiero decir que le prometí esto y no necesito hacer ningún sacrificio a la niña Zou. Luego Iai continuó abriendo la boca y dijo, es justo decir que Leo y que a serio Wang Minjidin debería ser tuyo porque has pagado más por este asunto y casi incluso entraste. Zou Jiruo sonrió levemente y Gonji dijo en broma. Si los sacrificios de Jiruo pudieran cambiarse por la paz, los compañeros de puerta de M y estarían a salvo. Iai no pudo evitar suspirar, qué buena chica, realmente una pena. No sé si Gonji prometió aceptar la solicitud de Ian Ruro. Iai asintió entonces, lo prometí. Iai ciertamente estará de acuerdo. Su tarea final aquí es matar a Zanluji. Si el apoyo de los siete mayores es tan exitoso, serán muy rápido. No es de extrañar que cosas tan buenas no estén de acuerdo. Shun Ruro está aquí para reemplazar a la gente de todo el mundo y agradecer a Iai Gonji en lugar de a M. Después de hablar, Zou Shun Ruro iba a arrodillarse, pero Iai lo detuvo. En realidad, tengo una pregunta. Quiero preguntarle a Gail Joe. Pero no importa. La chica Zou es la jefa de M y debería tener una buena relación con otras artes marciales. ¿Por qué elegiste dejar que otras personas lanzaran esta reunión? Por lo que sé, fue el asedio de Brick Peac iniciado por tu maestro. Zou Jiru suspiró. También quiero informar personalmente a los mayores, pero desafortunadamente, hay personas en la periferia de los mayores. Una vez que haya siete mayores que quieran colgir entre sí, serán atrapados inmediatamente. Luego se cerraron todas las artes marciales, así que solo usted 2, 9. Puede completar la tarea de contactar las artes marciales, creo. Solo yo. Iai no creía que esta frase fuera correcta en este momento. Esta mierda es una tarea de lanzamiento del sistema. Iai reaccionó instantáneamente en este momento, y ahora el sistema pasa directamente a Zou Jiru para que se asigne tareas a sí mismo, y la escena en este momento también debe ser reproducida por el sistema. Iai tuvo cierta mentalidad de renunciar en el acto y, al final, decidió seguir adelante. Entonces, ¿cuándo me voy? ¿Dónde están esas artes marciales? Quizás no pueda encontrar un lugar. Zou Jiru sonrió. No importa, te daré un mapa y todas las direcciones estarán marcadas en él. Iai asintió, y Zou Jiru repasó el mapa a Iai, y el sistema le recordó que obtuviera un mapa. Luego Iai regresó a su habitación, luego abrió el panel de control para encontrar la interfaz de transmisión. Vermao.line.chines.text.net. Pero descubrió que no había teletransporte durante esta misión. Iai estaba un poco irritable en ese momento, aunque sabía la ubicación aproximada, ¿cómo puedo llegar allí? Este es el problema. Luego el panel de habilidades voló, y Iai encontró una sorpresa inesperada después de montar, montar. Esto no necesita explicar a Iai para saber lo que significa. Mirar las habilidades se parece a montar a caballo. Aunque Iai todavía estaba un poco infeliz, había un poco de emoción en ello. Se puede decir que es la primera vez que monta un caballo. ¿Cómo podría caerse Iai? A la mañana siguiente, la hermana de Zou Jiru se mudó a un caballo. Hijo, mi jefe de la casa se siente incómodo y no puede acercarse a usted. Por favor, preste atención a su propio cuerpo. Iai no dijo lo que acababa de ver en la habitación de Zou Jiru, luego Iai se fue volando en un caballo. Iai volvió a abrir la pantalla del mapa recibida por el sistema y la distancia mostrada en ella era de cientos de millas. Hoy en día no hay coche y solo puedo montar a caballo. Aunque la velocidad del caballo no es lenta, estará cansado y hambriento. Después de caminar durante una hora, Iai se detendrá un poco para dejar que descanse. WAP.grinovel.com El tiempo pasó apurado, Iai se encontró con algunos matones en el camino, pero los tres golpes y las dos patadas se resolvieron y algunos puntos aumentaron. En el camino, Iai ha estado pensando en lo que debería hacer a continuación. Ahora la siguiente tarea es unirse a las siete artes marciales para asediar Rik Peak. No puede ser suficiente para resistir al jefe supremo de Zanluji en su reino actual. Pero es solo ahora que puede unir a los siete mayores. Si Zanluji murió en la guerra, sería mejor poder regresar desde entonces, pero ¿a dónde huyó Zanluji para encontrarlo? Si Zanluji se escondiera aquí por una docena de años, ¿lo estaría esperando por una docena de años? La única forma es matar a Zanluji solo, pero antes de eso, necesitas suficientes puntos antes de que puedas aprender habilidades de alto nivel para derrotar a Zanluji. Pero ahora voy a Shaolin, una de las siete escuelas. ¿Es realmente demasiado tarde? El tiempo no esperaba a nadie, justo cuando Ieyai estaba pensando en la estrategia, ya había llegado al pie de la montaña Shaolin. Pero en este momento Ieyai descubrió que alguien estaba mirando a Shaolin en las sombras. ¿Debería ser este el observador Zanluji? Entonces Ieyai fijó a encontrarlo. Este Shaolin y estos son hermosas montañas y ríos. De hecho, es un buen lugar. Entonces Ieyai se adelantó, pero la persona a cargo de la vigilancia saltó y detuvo los pasos de Ieyai. Aquí está el terreno pesado de Shaolin, retírate rápidamente. Ieyai se burló en este momento. Qué gran coraje de perro, sabiendo que se trata de Shaolin en serio, pero me atrevo a bloquear mi camino, tan impaciente. La persona a cargo de la vigilancia se sorprendió por un momento que antecedentes tenía la persona frente a ella. ¿Quién eres? Turista, transeúnte. Ieyai dijo la verdad en este momento, pero la persona a cargo de la vigilancia estaba asustada. Según observó a Ieyai en la oscuridad, se acercó y se balanceó, su cuerpo era caótico y parecía presumir. Entonces se atrevió a saltar y detener el camino de Ieyai, pero la actitud dura de Ieyai no lo sorprendió. Durante este periodo, a menudo hay niños familiares oficiales para visitar a este tipo de personas, no se atreven a ofender. Si provoca la corte imperial, será difícil que exista toda la religión min. Después de todo, el ejército imperial es mucho más fuerte que aquellos que no han sido entrenados en las artes marciales. Sin embargo, todos los exfuncionarios de la familia se abrazaron y ahora, aunque se trata de una sola persona que puede hablar sobre eso, se siente inusual. ¿Podría ser una visita privada del príncipe heredero fuera de la casa? La persona responsable de la vigilancia estaba un poco asustada y su pensamiento se desviaba cada vez más. ¿Me has dejado entrar? Dijo Ieyai a toda prisa. La persona a cargo de la vigilancia cedió directamente. Maestro, por favor, por favor. Ieyai casi estalló en lenguaje grosero en este momento. La persona frente a él aturdió por mucho tiempo, pero pensó que estaba retrasando deliberadamente el 317, por lo que estaba listo para comenzar. Pero quién sabe qué tal salida es realmente inaceptable. Entonces Ieyai dio un paso hacia la montaña. No mucho después de caminar, vi a un joven monje limpiando las escaleras y el joven monje lo vio y luego gritó alguien está aquí y huyó. Ieyai levantó la mano y se tocó la cara. Acaba de decir que alguien estaba aquí, tengo razón, pero qué quiere decir el pequeño monje? ¿Hay un demonio en toda la montaña? Si hay un demonio, debe ser el mismo fue jugado por el sistema. Luego, el aval salió con una votación y saludó a Ieyai colectivamente. Por favor, en el donante. Ieyai lanzó un grito y también sintió curiosidad por saber cómo este aval sabía que iba a reemplazar a Zoujiro. Como todos saben, todas las discípulas están en M y la persona que envió la carta no es una secta M. Shaolin naturalmente lo sabe, pero no debe ser irrespetuoso consigo mismo. Más tarde, Ieyai también descansó un momento en el compartimento con el anfitrión y luego alguien trajo comida rápida. Ieyai, quien estaba involucrado en esta escena, estaba un poco avergonzado. Vino aquí para una misión, pero está disfrutando de la situación actual. ¿Dónde estás presidiendo? Preguntó Ieyai. El anfitrión también está en su propia habitación, pero debería estar meditando en este momento. Por favor, pídale al donante que coma y yo lo llevaré allí. Ieyai asintió impotente. Después de un tiempo, Ieyai había terminado de comer, por lo que llevó a monje a la habitación donde vivía el anfitrión. Tan pronto como entró en la habitación del anfitrión, olió una fuerte fragancia de sándalo y el propio anfitrión acababa de leer. El donante, por favor, siéntate, no sé cuál es el problema de venir a la abuela esta vez. ¿Qué pasa con la carta? Ieyai sacó de su bolsillo la carta que Zouzourou le dio, pero Ieyai se preguntó a qué se refería el viejo monje. lut.air.line.chines.text.net Pero Ieyai no sabía que en el corazón del anfitrión, Ieyai ya era considerado como un turista que donaba aceite de sésamo, por lo que lo cuidó bien. Recientemente, el dinero del incienso del templo Shaolin se está volviendo cada vez menos, porque el camino debajo de la montaña está rodeado por la religión Ming, y sólo unos pocos funcionarios oficiales pueden ingresar. Al principio, el anfitrión del templo Shaolin seguía comunicándose con el funcionario en busca de ayuda, pero quién sabe si la corte imperial sentenció a los ríos y lagos están en problemas y no hay más. ¿Cómo podría alguien ser infeliz cuando vio a una persona subir a un templo de montaña? Sólo con dinero de incienso podemos comer, de lo contrario, este botán te morirá de hambre tarde o temprano. Después de leer la carta, el anfitrión la quemó directamente. Sí, por favor regrese y dígale al jefe de Zou, las quejas de Shaolin ya no quieren mezclarse, y Shaolin ha lanzado deliberadamente siete artes marciales. Y ahí estaba claramente sorprendido. ¿Cómo lo persuadió Shaolin esta vez? Cuando quisieron atacar a Wang Ming-Din ese año, se lanzaron al suelo, y antes, sus seis artes marciales obligaron a la pareja Zan Kuisan a morir en la montaña Wudang, lo que provocó las quejas internas de Zan Wu-Hi. Como resultado, Zan Wu-Hi finalmente entró en magia. Presidir esta vez se trata de la vida de las personas en el mundo. Si retrocedes, ¿quién defenderá el camino correcto? El anfitrión sonrió y dijo, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto y el mal? La llamada justicia no es más que mirarla desde su propia perspectiva. Muchos de nosotros sitiamos la religión Ming que se había convertido en cascarones vacíos, cuántas personas habían sido asesinadas, y algunos incluso dejaron caer sus armas y se rindieron, pero aún así murieron en nuestras manos, pero nuestros siete mayoristas gritaron para defender el camino correcto. Piensan que están matando demonios, pero en realidad también son humanos. Para decirlo claramente, se están matando entre ellos. Algunas palabras del anfitrión hicieron que IEI fuera un poco difícil de decir. Sí, este mundo no tiene justicia, maldad, bien y mal, pero esas personas inocentes deberían morir. Ahora renuncias a la resistencia por la paz, eliges sangrar menos y esperar a Ming y liberarlo seguramente terminará con Shaolin, y para entonces definitivamente habrá más sangre que en esta guerra. Cambió el anfitrión esta vez y guardó silencio. ¿Qué es lo que aún dudas? ¿Es posible que aún quieras vivir bajo la sombra de la religión Ming? Esta es una guerra innecesaria. IEI gritó ¿Qué quieres decir? En realidad, nos equivocamos desde el principio. ¿Por qué se llama a Ming Hiao un culto? No es porque lo que hicieron estuvo mal a los ojos de la gente del mundo. Pero esas personas no están equivocadas. Simplemente obedecen órdenes. Realmente son el mal debería ser su líder, Zan Wu Ji, mientras Zan Wu Ji esté muerto, tal vez pueda haber algo de paz, o incluso si la religión Ming es destruida, mientras Zan Wu Ji siga vivo, puede crear una segunda religión Ming y una tercera. IEI admiraba la presidencia de Shaolin en este momento. Este hombre era un gran sabio, y era claramente distinguido, pero debía ser cuidadoso y precavido en todas partes. Según el libro original, el anfitrión de este Shaolin debería odiar mucho la religión Ming. Ver a uno para matar a uno definitivamente no permitirá que la gente de la religión Ming esté al pie de su propia montaña. Si la religión Ming apareciera, todos en Shaolin pelearían incluso si trataran de pelear, lo suficientemente bueno, al final, este es el último host. Es natural que los hombres sabios sean más fragantes que dos por dos, porque es la última palabra para vivir, que cuando la gente muere, es demasiado tarde para decir algo. Bueno, todavía tengo un mensaje para el Abad. Pero no importa. Si el anfitrión está de acuerdo, entonces lleve a todo el personal del templo Shaolin al territorio de Wudan en Lotes, y las seis artes marciales restantes han comenzado a reunirse gradualmente. ¡Uh! El anfitrión no esperaba comenzar los preparativos por otro lado. Estos locos no pueden evitarlo, amitaba. El anfitrión sonrió levemente y dijo, todos los taques y preparados... ¿Cuándo despegará el anfitrión? Wudan a continuación ya estaba emocionado. Moodle Novel.com En otras palabras, todos los reclutas se han movilizado. Esta vez, será la movilización general más fuerte de Shaolin. Incluso las amas de casa no se han quedado, porque es inútil, y la gente que queda no es más que la muerte. El anfitrión lo pensó, justo mañana por la mañana, tengo algo que discutir con el maestro I. Después de enterarse de la hora de salida, todos los reclutas regresaron a sus respectivos patios para hacer los ajustes finales y descansar bien. Durante estos tiempos, no podían comer las comidas oprimidas por la dinastía Min, incluso si habían estado limpiando. Un poco de resentimiento, ¿cómo puede perderse ahora cuando es hora de desahogarse? También hay muchas personas mayores aquí que participaron en la batalla más importante del año, y el escenario de ese año todavía parece ser recordado vívidamente. Pero eso ya ha sido. Esa noche I. I. Llegó a la habitación donde vivía el anfitrión, pero cuando él entró, la puerta no entró directamente. I. I. Estaba asustado tan pronto como entró, el anfitrión en el frente llevaba una cabeza negra cubriendo su rostro y un traje negro, un aduendo de asesino estándar. He preparado un conjunto de ropa para usted, Lori. Regrese a la casa y cámbielos. Mientras esté cómodo, puede usarlos. El anfitrión le entregó una ropa de noche. I. I. Extendió la mano y la tomó directamente, y también llegó la voz del sistema. Consigue ropa de noche, 200 puntos, comienza la tarea de Rama 317, mata al brillante mensajero izquierdo, el rey águila de cejas blancas. La cara de I. I. Estaba aturdida. Ambos son excelentes maestros. Solo un rey águila puede ser mejor, además el brillante mensajero izquierdo llamado Yang Xiao es realmente difícil. De repente, I. I. Recordó que cuando estaba en la isla Bingu antes, Zou Jiru se dio un sistema de trampa para dejar caer al dragón y 18 palmas directamente para recordarle la adquisición accidental. Ahora la va de Shaolin Temple está de pie frente a él, sería mejor pedirle algunos trucos. Entonces I. I. Bien preguntó. Mayor, tiene dos libros sobre mí para aprender. Al ver que I. Era tan cortés con el anfitrión, aceptó fácilmente. No hay problema, te dejaré ir a la biblioteca para elegir dos después de leer esta batalla. Después de jugar, I. I. Se rió en secreto en su corazón y cuando terminó, debería irse. En ese momento, cualquier ejercicio parecía inútil. Luego I. I. Regresó a su habitación para cambiarse de ropa y cuando salió, el anfitrión ya lo estaba esperando en la puerta. Parece que el anfitrión también es una persona de amor personal, dijo I. I. A la ligera. El anfitrión emitió un zumbido frío. Solo desliza tu cabeza, no puedes ocultar que tengo que mostrar todo en el monasterio y ser paciente para calmar al resto de los monjes. Si estoy irritable, ¿quién manejará este monasterio? Ahora es tiempo de vengarse, naturalmente no tendré un corazón blando. I. I. suspiró en secreto. En lo que respecta a la habilidad del anfitrión, no es necesario luchar contra el rey águila de cejas blancas, sin mencionar la adición de un mensajero ligero. I. I. No se atrevió a garantizar que pudieran vencerlos. Aunque I. Derrotó fácilmente al rey murciélago, fue solo porque el rey murciélago fue atacado furtivamente, y él mismo se desempeñó muy bien, y su defensa fue mucho peor. Una palma puede disparar al rey murciélago volador de alas azules, pero no puede volar al rey águila de cejas blancas. La defensa de estas dos personas no es un nivel, incluso si el propio I. tiene un dragón y 18 palmas, puede luchar solo a lo sumo. Porque la configuración del sistema es que el dragón y las 18 palmas solo pueden llevar a cabo un solo ataque. Después de más de una unidad, el poder se reducirá a la mitad. En ese momento, definitivamente no será el oponente del rey águila ceja blanca y el enviado de la luz. Pero ahora que no hay nuevas artes marciales, solo pueden encontrar una manera de separarlas una por una. I. ahora solo puede esperar que el viejo anfitrión pueda llevar a una persona sola, darse la oportunidad de acercarse a la otra y luego ayudar al anfitrión a resolver al otro después de haber resuelto su objetivo. Aunque I. haya adivinado por la misión que el rey águila y el enviado de luz están aquí, el anfitrión no lo sabe. I. no siempre puede decir directamente que ya sabe quién está a cargo aquí, de lo contrario es probable que el viejo anfitrión dude. Sin embargo, CGCJ, I. no era consciente del problema con esto, porque el sistema no le recordaba que todavía había cientos de soldados misceláneos. Aunque es un soldado misceláneo, pero el número no está cubierto, si cientos de personas disparan flechas al mismo tiempo, ¿qué pasa si puede soltar 18 palmas? No fue hasta que los dos se acercaron al campamento min que I. encontró algo incómodo. El frente parecía muy animado. I. ahí hizo un esfuerzo trivial para llegar a la cima del árbol. Si no lo sabía, se asustaría a primera vista. Salta. Oh, obedientemente, hay cientos de personas donde puedes decir menos. ¿No es una broma que nosotros dos estemos organizando? Incluso si no dices 100 personas, y el rey águila y el ángel brillante están aquí, ¿cómo podemos luchar? El anfitrión quedó asombrado y rápidamente se subió a la copa del árbol para observar cuidadosamente las manos distantes. Efectivamente, dos personas llamativas se pararon allí con las manos en la espalda en la tienda central. El rey águila con ojos de ceja, la luz hacia Yao Xiao. El viejo anfitrión no podía creerlo. No es de extrañar que estos soldados misceláneos sean tan valientes. Resulta que ya no hay solo una secta apoyando la espalda, sino que estos dos están aquí, susurró el viejo anfitrión. Lo que no sabían era que Yao Xiao y Yigekin eran solo inspecciones de rutina, y estaban aquí hoy. En cuanto a IEI, no sé si debería decir que soy desafortunado o demasiado afortunado. Estas dos personas en las misiones secundarias tienen una tarea de 1000 puntos. Mientras ganes esta tarea, obtendrás algunos puntos golpeando a algunos soldados, para que puedas aprender la magia Hyu Yang más cara. Con Hyu Yang Divine Power, IEI ya no tiene que temer a Zanluji, y cuando agrega a otros maestros para cooperar con IEI, definitivamente tomará la vida de Zanluji directamente. Vayamos primero, parece que tenemos que empezar desde cero. La presidencia se irá. Y un rugido vino detrás de ellos. Cuando vengas, cuenta la historia, no te apresures. Una voz tan grande pertenece solo al león león de oro, pero no ha perdido el león león de oro su visión en el budismo. ¿Quién está delante de ti? No lo mires, huye. El león 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 había dejado previamente una hoja de trucos para rugido del león, y el rey Águila aprendió algunos puntos. Aunque no es tan poderoso como el león león de oro, tiene un poder extraordinario. Incluso si corres lentamente, tienes la oportunidad no más. IEI se sorprendió por lo que dijo. Anteriormente, sintió que el puntaje a la misión secundaria era demasiado alto. Efectivamente, había algo complicado en ello, y huyó todo el camino con el anfitrión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una figura se parara frente a ellos, el encendedor, Yang Xiaoh. ¿Cómo es posible que este sea el trabajo del Blue in Bat? ¿Cómo puedes hacerlo? Yang Xiaoh se rió. Algunos de nosotros tenemos habilidades de artes marciales similares, así que aprendimos unos de otros, así que nuestra habilidad es que me tienes a mí y yo a ti, que conmocionado. Te cubriré más tarde, primero corre, luego ve y notifica a todos. Qué broma, ya que te traje aquí definitivamente te hará volver, puedes estar seguro de que te dejaré ir incluso si lucho contra esta vieja vida. Moodle Novel.com El anfitrión no dijo nada en absoluto. Dale ahí, hay cualquier espacio para canjear. Y el rey Baimi también apareció frente a ellos. ¿A dónde quieren correr ustedes dos? Tome el velo, esta cosa no tiene sentido ahora, de todos modos, a esta hora mañana el templo Shaolin se convertirá en un montón de basura mercado. Ieai torció el cuello. ¿Qué ciervo está muerto no estás seguro, Lord Baimi y Igerigel? ¿Estás seguro de que quieres morir por la orden de tu nieto? La cara del rey águila cambió, y el anfitrión se rió a su lado. Yang Xiaoh dio un paso atrás, tenía muy claro lo que significaba esta frase para el rey águila Baimi. Nadie se atreve a decir eso los días de semana. Si el rey Baimi y Igerigel sabe que nunca morirá con esa persona, ¿puede Ieai seguir teniendo una vida después de decir esto? De todos modos, Ieai es solo una persona muerta a los ojos de Yang Xiaoh. Yang Xiaoh, quédate atrás, no te importa esto el rey águila ceja blanca me lo ha enojado a Ieai. Ieai también sonrió en este momento y le susurró al oído del anfitrión, ayúdame a mirar a Yang Xiaoh, no dejes que intervenga. El anfitrión asintió, mientras Ieai dio un paso atrás y dijo, vamos, hagamos un concurso justo uno a uno. El águila de cejas blancas se apresuró a tomar una copa e intentó matar. Ieai solo está usando el bloqueo y ataque más básicos en este momento, o está usando algunos trucos. Sin embargo, el ataque del rey águila de cejas blancas es extremadamente agudo, y un leve accidente doleva gravemente. Justo cuando Ieai fue golpeado en el brazo justo ahora, la sangre seguía fluyendo. Duele. No es el rey águila de cejas blancas de la dinastía Ming. El águila de cejas blancas tarareó fríamente. Hay tantas tonterías que llevaré a tu hijo a la carretera. Luego, la encarnación del águila ceja blanca se convirtió en Tiano y Feipen y alarró el corazón de Ieai con una sola garra, y la boca de Ieai se rió entre dientes, toda la persona desapareció del suelo al instante, y el feroz golpe del águila ceja blanca golpea el suelo. Los aplausos sonaron a un lado, y Ieai aplaudió desde detrás de otra roca en este momento. Varias de las personas presentes quedaron atónitas. ¿Cómo desapareció Ieai en este momento? ¿Cómo llegó detrás de las rocas? Por supuesto, no podían entenderlo. El truco de Ieai era usar las 18 palmas del dragón y luego jugar una fuerza de rebote para bombardearse. La respuesta del buen chico es buena, pero esta te matará. El rey águila de cejas blancas volvió a arañar, Yang Xiaoh mostró una sonrisa de satisfacción, pero luego su sonrisa se condensó. Ieai se inclinó y apuntó directamente a la cintura del rey águila, que fue un golpe, y el rey águila de cejas blancas regresó apresuradamente. ¿Cómo es esto posible? Los ojos del águila de cejas estaban llenos de increíble. Es imposible. Hay un gran defecto en tu íglegón. Es la inestabilidad de la placa inferior. Tu poder ha entrado en unos pocos dedos. Pero no tienes mucho poder para moverte. Al no ver ningún efecto que sopla. Buen chico, en realidad me viste a través de este truco, entonces puedes ver cómo es mi próximo movimiento. Después de hablar sobre el rey águila, tuvo que hacerlo nuevamente, pero Ieai se detuvo directamente. Date prisa. He visto tus habilidades para atrapar a Kones, y no se trata de estas dos cosas. Cuando todavía tengo algo que hacer, no me dejes hacerlo, por favor, preocúpate por terminarlo. Pidiendo flores. Las palabras de Ieai enojaron por completo al rey águila, y en el acto, el rey águila de cejas blancas se apresuró hacia Ieai, independientemente de 37-21. En este momento, Yang Xiaoke, que viajaba con él, todavía estaba sobrio, ¿cómo podía permitir que continuara el rey Baimeyigel? Detente en el acto. Pero el anfitrión lo golpeó directamente con un palo zen, Yang Xiaoro retrocedió 7 u 8 metros y no pudo acercarse. El lado del rey águila se está volviendo cada vez más rápido. Desde el principio, el rey águila no pudo detener a Ieai, y las diversas esquivaciones de Ieai también patearon al rey águila de vez en cuando. ¿Cómo podría una persona como el rey águila ceja blanca tolerar tal movimiento? Vamos, has sido engañado por este chico, y definitivamente morirás si continúas luchando. Pero, ¿cómo podría el rey águila escuchar las palabras de Yang Xiaoro, y ahora no puede moverse sin matar a Ieai? Aunque Ieai parecía muy relajado en la superficie, pero su corazón también estaba tenso, por temor a ser atrapado, se estimó que su vida se perdería una vez que fuera atrapado. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado más de 20 rondas, y el águila ceja blanca todavía no podía detener a Ieai. Ieai se estiró provocativamente. ¿Tiene tanto sueño, y que ¿quién no puedes acelerar más rápido? ¿O es tu religión min un desperdicio? Cállate, estás buscando la muerte. El rey águila hizo todo lo posible, pero todos fueron fácilmente resquebrajados por Ieai. Los minutos de Kung Fu águila rey habían resultado gravemente heridos. El lado de Yang Xiaoro tenía una ligera ventaja, pero no pudo resolver la batalla en poco tiempo. Ieai llamó la atención en este momento. Resulta que este es el legendario rey águila. Estoy un poco irritado y me vuelvo loco. Te lo diré antes de morir, pero no soy innecesariamente tu oponente, pero la persona muerta todavía tiene que ser usted, porque su coeficiente intelectual no es suficiente, así que tenga la calma en la próxima vida. Ieai no tuvo que esconder las 18 palmas del dragón directamente en ningún ocultamiento. wap.grinovel.com En este momento, todos quedaron atónitos, incluido el anfitrión, y no esperaba que Ieai tuviera esa tarjeta. El rey águila quedó destrozado por el horror, y vio que había más aire y menos aire. El mismo sistema finalmente escuchó una voz. Felicitaciones al anfitrión por adquirir las nuevas habilidades, y que clau, si elegir fusionarse con el receptor. Fusión Ieai no dudó en absoluto. Primero, había visto el poder del receptor. Segundo, si el poder de las dos artes marciales se fusionaba, entonces el sistema no le daría una pista. Más tarde, Ieai llevó el 17 de marzo a la versión mejorada de Eagle Radgon, y el actual Eagle Cloudgon se integra directamente con la pinza, que se puede usar para matar y capturar. En ese momento, Ieai regresó a Dios y rápidamente corrió a apoyar al anfitrión, pero cuando Ieai llegó, el anfitrión resultó gravemente herido y Yanxiao también resultó levemente herido. Ieai llegó a Zao Kanglong directamente desde el costado e inmediatamente llegó al anfitrión, pero el anfitrión no estaba en peligro. ¿Eres tú? ¿Dónde está el rey águila de cejas blancas? Yanxiao miró atentamente a Ieai. Cuando Ieai y el rey Baime y Eagle lucharon decisivamente, se dispersaron. En otras palabras, Yanxiao no sabía que el rey Baime y Eagle estaba muerto. Vermao.line.chines.text.net Tiene algo que dejar, y te enviaré a verlo. Entonces Ieai vino directamente a buscar la primera forma de las 18 palmas del dragón, y Kanglong se arrepintió. Solo entonces, Yanxiao vio claramente que el arte marcial utilizado podía ir a bajar las 18 palmas del dragón. Todavía se preguntaba qué ejercicios eran tan poderosos, y fue empujado a varios árboles en un instante. El dragón en la espada tiene 18 palmas. ¿Por qué dejaste caer al dragón y 18 palmas? ¿Podría ser? Sabes demasiado. Ieai corrió al lado de Yanxiao y le devolvió la patada. Yanxiao ya había consumido la mayoría de sus habilidades antes donde más hay el poder para luchar contra Ieai ahora. Ieai torció el cuello. Tumingiao es realmente más derrochador que uno. No se trata solo de pelear, no funcionará. Yanxiao unió a Ieai mientras observaba. Sabía que probablemente no escaparía esta vez, así que sacó lo que había estado ocultando durante mucho tiempo, los fuegos artificiales que representaban la retirada. Durante tantos años, solo Yanxiao, que estaba en la cima de Wang Ming, usó esta cosa, pero no esperaba que se volviera a usar después de un año, es triste y lamentable. Los fuegos artificiales volaron hacia el cielo y florecieron rápidamente, y Yanxiao respiró por última vez, tal vez no se arrepienta de su vida. Pero, de hecho, no todas las personas Ming habían evacuado, como pensaba Ieai, y en su lugar se volvieron hacia él para vengarse del anfitrión. Ieai no quería crear más asesinatos. Ustedes no son mis oponentes, vámonos. ¿Irnos? ¿Cómo podemos irnos? Incluso si nos vamos, le devolveremos la cabeza para declararnos culpables. Los Mingistas están ensangrentados, se están volviendo locos. ¿Cuál es la situación? Ieai estaba un poco confundido en este momento. ¿Es este el poder de la fe en la leyenda? Desafortunadamente, estas personas fueron completamente utilizadas por Zanluji, y solo matando a Zanluji podría comenzar de nuevo. Un grito vino desde la distancia. Gente de la religión Min, escucha, ¿estás rodeado? ¿No te rindes? Ieai levantó la vista y vio que todos los monjes en Shaolin habían salido, y gradualmente habían rodeado a los cultos Min, y el anfitrión también dejó a Ieai. Después de un rato, los dos se cambiaron de ropa y aparecieron nuevamente frente a la multitud. Déjenlos irse. El anfitrión ordenó directamente. No, todos están tocidos. Dije que los dejara ir, que fueran malvados. También son de carne y hueso, pero son humanos, pero insisten en la diferencia, déjenlos ir. Después de terminar de hablar, el anfitrión se fue. Todos los monjes tuvieron que retirarse. En cuanto a los Mingistas, regresaron con los cuerpos del rey Baimehigel y el Lidbringer. Después de regresar esa noche, el anfitrión no dijo nada y no vio a nadie. El anfitrión ya se había levantado a la mañana siguiente y ordenó, vamos. Miles de monjes descendieron directamente de la montaña en lotes, básicamente cinco personas en un grupo, incluidos aquellos con altas habilidades de artes marciales y aquellos que eran buenos para lidiar con los problemas anteriores, así como aquellos que estaban cocinando. Ieai fue con el anfitrión, y cuando los monjes se fueron, todo el templo Shaolin también se convirtió en un caparazón vacío, con dos, nueve vacíos dentro. Por supuesto, las cinco escuelas restantes de las siete escuelas principales también se están reuniendo en Udang. Solo lucha contra este remanso. Esta caminata tomó más de diez días, y cuando llegó a la montaña Udang, se encontró con un conocido, Zhou Yiruo, pero ambos se miraron y sonrieron sin decir muchas palabras. La próxima vez que todos esperaban la llegada de las artes marciales restantes, una vez que llegaran todas las artes marciales, la guerra comenzaría. En cuanto a quién ganará, nadie lo sabrá, tal vez sean las siete escuelas o sea la religión Ming. Pero una cosa es cierta, esta batalla determina el destino de este mundo. Ieai ha estado esperando aquí durante tres días. Al tercer día, finalmente llegaron personas de diversas artes marciales. Al principio, Ieai sintió que las principales facciones tenían como máximo representantes nominados, después de todo, no todas las facciones estaban rodeadas por la religión Ming como Shaolin. Pero el día en que Ieai quedó estupefacto, había decenas de miles de personas en el medio de la montaña en la montaña Udang, y sus ropas deberían ser las siete mayores. Y los mayores no fueron bloqueados por la no de la religión Ming. Ieai se sintió tan extraño al respecto. Ming Xiao debe haber instalado delineadores en las escuelas principales. Ahora todas las escuelas principales tienen un movimiento tan grande. ¿Por qué no salió el Ming Xiao para detenerse? Por supuesto, existe la posibilidad de que los delineadores insertados por Ming Xiao se vuelvan completamente contra el agua. ¿Pero es esto realmente posible? Aunque es especulación, es realmente imposible, porque se puede decir que el comportamiento actual de Ming Xiao está enojado con humanos y dioses. Forzar a todo el campo en todas partes, y luego contratar a los pobres para trabajar, y luego pagar altos precios para que esas personas compren alimentos, por lo que arrojar repetidamente a los pobres nunca se levantará y se convertirá en esclavo de la mano de obra gratuita. 26. Con el tiempo, debe haber algunas personas en la religión Ming que no estarán de acuerdo, pero el actual Zanluji se ha enojado y se encargará de esto. Me temo que los que resistieron fueron ejecutados. Sin embargo, esto es algo bueno para las siete escuelas, porque el aumento de la mano de obra de la nada también muestra que los corazones de la religión Ming son inestables. En ese momento, la gente de las siete escuelas se apresuró colectivamente a la cima de Wang Ming para ver cómo Zanluji todavía corría y cómo lo consiguió. Además, el poder divino Hiuyan de Ieai se ha completado, y el periodo de muerte de algún otro maestro Zanluji también está llegando. Por supuesto, al menos Ieai cree que sí. El jefe de la facción de Wudan ese día, Zanxanfell se paró en el escenario. Sé el propósito de que vengas aquí, y estoy absolutamente de acuerdo con este asunto, y ciertamente actuaré como una vanguardia y drenaré la última gota de sangre para la gente del mundo. Mira. Yarn, sitio chino. Está bien, viejo, eres tan viejo en casa y solo descansa en casa. Solo tenemos que hacer estas cosas por los jóvenes. Solo espera las noticias de nuestra victoria. Hermanos dicen que no. Sí. Luego se echó a reír. ¿Quién es este? Realmente no sé cómo ser cortés, pero Zanxanren es un maestro del semiada. ¿Quién puede vencerlo si golpea? Ieai también asintió en secreto, diciendo que aunque este anciano tiene más de 100 años, no tiene huesos para decir, y cada palabra que acaba de decir ha pasado a los oídos de todos, y su voz no está controlada. Pequeño, este control de habilidad es muy exigente, y en el libro original, se decía que Zanxanfell era un maestro absoluto, ninguno de ellos. Este pionero es nuestra facción Wudan. A nadie se le permite pelear. La razón es que todos deben saber que Wuhi es el hijo de Mi Wudan. Ahora ha caído en el camino del diablo y se ha convertido completamente en otra persona. Mi Wudan seguramente se precipitará hacia adelante. Después de que Zanxanfell dijo esta vez, guardó silencio, todas las escuelas guardaron silencio y se inclinó colectivamente ante el anciano. No tienes que hacer esto. Creo que la facción Wudan no se extinguirá. También existe la elección de un aliado, es decir, la persona que permanecerá al final de la guerra con Wuhi. Recomiéndenos mutuamente. Después de hablar bajo tierra, la mayoría de las voces gritaban el nombre de Zanxanfell. Solo Mi y Shaolin no hablaron. Zanxanfell sacudió la cabeza. Soy demasiado viejo para tirarlo, pero quiero saber qué quieren decir Mi y Shaolin. Zoujiru y el anfitrión señalaron a una persona, Iai. Pocas personas en la escena conocían a Iai y hablaron sobre ello, pero la mayoría no estuvo de acuerdo. Zanxanfell sabía que Shaolin y Mi hicieron esto por una razón. Buen chico Yingjie, pero por favor haz dos trucos con el viejo para convencer a todos. Iai subió al escenario y le dijo a Zanxanfell. El joven Iai no se atrevió a hacer nada con sus predecesores, porque era realmente irrespetuoso. Zanxanfell se rió, no tienes que pensar en mí como un hombre viejo, solo trátame como un hombre joven. El Junior no puede hacerlo. Si insiste en la habilidad del Junior, pídale a otros que lo prueben conmigo. Oh. Todos, ¿puedo preguntar a quién quieren comparar con este tipo? Dijo Zanxanfell. Tan pronto como la voz cayó, una persona se apresuró y miró de cerca al jefe de la facción Wasan. Como quiere ser el líder de la confederación, extrañarás ambas manos. Esta vez, no puedes escapar respetando a los ancianos, de lo contrario se convertirá en una sonrisa en todo el mundo. Iai, bajeo un poco la cintura. Por favor, iluminen a los mayores. El jefe de la facción Wasan voló directamente tres clavos para sellar la garganta, mientras Iai se agachó. Entonces los tres sables de luz apuñalaron directamente, todos los trucos fueron vitales. Iai solo estaba esquivando sin mucha acción. El grito subterráneo continuó. No siempre te escondas, vete. Expertos reales, esas cabezas solo vieron la puerta. Parece que Iai está esquivando a ciegas, pero este no es el caso. Iai siempre espera que la facción Wasan se haga cargo antes de comenzar a esquivar, no a ciegas. Y cada vez que sucede que está en el pasado, un punto no es un punto, un punto no es mucho, solo los jefes de este método corporal se sorprenden en secreto, y en su propia estimación, todos serán reclutados. El jefe de la facción Wasan también apareció un rastro de sudor en la frente, y la fuerza de Iai no era lo que esperaba. Los jóvenes no tienen que dejarme ir, hagámoslo. Iai 317 Imin dijo, es anciano, ofendido. Luego, un movimiento que Kang Long se arrepintió y lo hizo directamente. De repente, el jefe de la facción Wasan escupió su sangre y salió volando. Me tomó mucho tiempo relajarme. Buen chico, puedo detener el auto, de lo contrario tendré que dar cuenta de mi antigua vida. Aquellos que previamente habían gritado ante la ironía quedaron atónitos. Fue Iai quien simplemente dejó de retener a la facción Wasan para salvar su vida. ¿Es esto cierto? Nadie puede creerlo. Justo ahora, cambiando el dragón y 18 palmas, dijo Zoujiro en lugar de Iai. Todos en el lugar abrieron los ojos y dejaron caer 18 palmas. Esto no se puede superar en absoluto, ¿verdad? Las 18 palmas del dragón es una generación de habilidades mágicas. ¿Todavía recuerdas al heroico Gurjin? Él usó esta magia para convertirse en un héroe contra el soldado de oro. ¿Qué significa esta magia ahora para este joven? Es el destino que está destinado a ser un héroe esta vez. Todos estaban atónitos, de hecho, la mayoría de las personas que tenían este poder mágico en ese momento eran héroes y héroes, a excepción de una escoria de Wudan. Iai, gran héroe. El anfitrión gritó en voz alta, y luego todos gritaron. Del mismo modo, Iai también necesita esta escena frente a él, y se acerca el paso final de su misión. Todos pasaron un día en la montaña Wudan ese día, y luego volvieron a descansar. Veruno y An tres sitios chino. Zoujiro encontró a Iai esa noche. Hijo, Minjiao irá a Minjiao mañana, y Minjiao no está muy lejos de aquí durante tres días, pero debemos luchar entre nosotros, pero en caso de que muera en el campo de batalla, Iai sonrió. ¿Qué estás pensando salvajemente? Eres un maestro y no pasará nada. Zoujiro hizo ruido, y luego Zoujiro sacó un libro y se lo entregó a Iai. Iai no se molestó, lo tomó directamente. Felicitaciones al anfitrión del Hyuyin-Zen-Hin, elegiste estudiar. Iai se congeló. ¿Es este Hyuyin-Zen-Hin? Por supuesto que tenemos que aprender, pero no entrará en conflicto con el trabajo divino de Hyuyang. 96. Al escuchar a Iai, elegí a Hyuyin-Zen-Hin, por lo que con estas dos obras divinas, no es demasiado difícil para una obra divina tratar con Zanlu-Hin. Incluso si Zanlu-Hin tiene un gran movimiento, está bien, no es necesariamente quien gana y pierde. ¿Qué le pasó al señor Iai? Zoujiro preguntó con un poco de preocupación. UAP.grinovel.com Iai tosió dos veces. No es nada, pero creo que este ejercicio es demasiado misterioso. Afortunadamente, lo he aprendido. Zoujiro dudó y aprendió. Una persona normal ni siquiera termina de verlo, ¿verdad? ¿Es esto demasiado rápido? Entonces Zoujiro y Iai hablaron algunas palabras, y Zoujiro se fue solo. En la mañana del día siguiente, un ejército de 10,000 personas se apiñó en Wang Ming-Ding. Todas las personas presentes eran artes marciales, no habían recibido entrenamiento profesional ni el impulso, pero también eran héroes en los corazones de las personas. Durante tanto tiempo, la corte mantuvo un ojo cerrado y un ojo cerrado. Ahora, ¿cómo pueden algunas personas estar molestas cuando se resisten al Ming y enseñan a la gente común? Tres días no fueron demasiado largos y pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Y todas las personas de artes marciales han llegado al pie del pico de Wang Ming-Ding, y la montaña también está llena de órganos y personas de Ming-Jiao. Esta vez, la religión Ming también lo dejó ir, Zoujiro apareció en el propio Wang Ming-Ding. En cuanto a Zoumin, no se encontró ningún rastro. Se rumorea que Zoumin se había llevado al niño. Frente a más de 5,000 personas en la montaña, los corazones de los siete mayores están muy llenos de corazón. Hoy, Ming-Jiao está disperso en varias ramas. La gente no puede regresar rápidamente. El momento más rápido para que regresen es tres días. En ese momento, Wang Ding fue volado. Tampoco hay muchas armas en la montaña, es difícil para los monjes descalzos pedir ayuda. Sin embargo, todos estaban conmocionados y ya no les importaba. Hicieron que todos fueran directamente a la cima de la montaña, y Kishinkzi de Wudan tomó la delantera y mató. Las otras artes marciales no son débiles y luchan por sus vidas. Un cargo de las siete escuelas en realidad mató a docenas de personas e hirió a cientos, mientras que Ming-Jiao mató a cientos e hirió a más de 600. Si sigues cambiando así, todos no tendrán miedo, porque las siete escuelas ganarán, porque todos los que lleguen aquí no tienen miedo a la vida y la muerte, y estos no son nada frente a Ray-Li. En la cima de la montaña en la distancia, Zan-U-Gi observó el movimiento aquí, y luego lanzó un aullido, que le recordó a I-E-I que él estaba allí. Justo cuando I-E-I planeaba matarlo por completo, Zou-Zeru lo bloqueó. Los discípulos de M-E escucharon las órdenes y cubrieron a los aliados. Y Shaolin también descartó que algunas personas cubrieran a I-E-I, y luego cada arte marcial desplegó carne de cañón para seguir. Aunque I-E-I pudo llegar solo, todavía tenía que luchar contra Zan-U-Gi. Si hubiera agotado su poder físico ahora, ¿cómo podría luchar contra Zan-U-Gi? Y Zan-U-Gi miró a la multitud bajo sus pies. Ven aquí casualmente, de todos modos, todos morirán bajo mis manos jajaja. Mirando las figuras circundantes una por una, I-E-I no estaba realmente feliz, pero tampoco podía evitarlo. De repente, un hombre poderoso bloqueó el cuerpo de I-E-I 277, y este hombre era el rey dragón de camisa púrpura. Zou-Gi-Ru se paró frente al rey dragón de la camisa púrpura. Seré su oponente. Tú ve primero, yo vendré después. Entonces Zou-Gi-Ru y el rey púrpura de los dragones estaban luchando juntos. Cuando I-E-I llegó a la cima de la montaña, solo quedó él mismo, y el resto fue responsable de detenerlo abajo. I-E-I cree que ganará, o que debe ganar. Si la misión falla, ya no tengo un compañero de equipo tan fuerte, y luego estaré solo y no puedo hacer todo el Ming-Gi-Ao, lo que significa que ahora es la única oportunidad, y si la pierdo, nunca la volveré a tener. Zan-U-Gi lo miró y observó a las personas que lo mataban, como si estuviera viendo un programa muy divertido. I-E-I gritó, Zan-U-Gi, vamos a morir. Oye, oye, ¿puedes cambiar las palabras un poco más? Las personas que querían matarme se han alineado durante mucho tiempo. No necesito decir que sabes que estás aquí para matarme, pero parece que hay muchos disparos. Ve, conócelo. UAP.grinovel.com Tan pronto como la voz de Zan-U-Gi cayó, una figura salió corriendo, y I-E-I no se atrevió a toparse con ella, sino que la esquivó dos veces. Después de que la figura se detuvo, I-E-I pudo ver claramente que el mensajero derecho parado frente a él era uno de los confidentes de Zan-U-Gi. I-E-I no esperaba que Zan-U-Gi mantuviera esa mano, pero se estaba acabando el tiempo y el pescado salado también aparecería más tarde. I-E-I planeó tomar una decisión rápida. Posteriormente, I-E-I y el enviado de la luz utilizaron el movimiento más poderoso según lo prometido. Desafortunadamente, solo el enviado de la derecha murió. Debido a que I-E-I usó Hiu-Yang Divine-Gong y Hian-Yang Big Ten Palms, ambos pertenecen a Gang-Yang Divine-Gong, por lo que se combinan poderosamente. Zan-U-Gi miró a I-E-I con una mirada curiosa. ¿Acabas de usar las 18 palmas del dragón y la magia de Hiu-Yang? No, ¿cómo puedes hacer Hiu-Yang Divine-Gong? Ya he recopilado esta técnica y no puedes encontrarla. La verdad está frente a ti. Cuéntame más. I-E-I dio un paso atrás, pero Zan-U-Gi frente a él era un gran jefe, y no debe ser tomado a la ligera. Zan-U-Gi también fue muy arrogante y atacó con una mano. I-E-I no usó las 18 palmas del dragón, sino que simplemente golpeó con la carne. Mira I-E-I, sitio chino. ¿Por qué no tienes tus dragones y 18 palmas? Ven. Espera, esto es cierto. Zan-U-Gi recibió poder rápidamente y también recibió un golpe de I-E-I. ¿Por qué hay frío en tu fuerza interna? ¿El poder mágico de Hiu-Yang llega al Yang a la pandilla, porque es tan tacaño? De repente, Zan-U-Gi pensó en algo. ¿Puede ser el Hiu-Yin-Zen-Gin? Es imposible que haya trabajado tanto durante tanto tiempo sin refinar lo que has desarrollado, lo cual es injusto. Zan-U-Gi irradió luz roja por todas partes, y I-E-I finalmente supo la razón por la cual Zan-U-Gi se volvió loco. Zan-U-Gi mezcló los dos tipos de poderes mágicos y los practicó, pero entró en la magia, pero si lo piensas, los dos poderes extremos definitivamente colisionarán. I-E-I sonrió. Nunca esperé que una generación de genio de las artes marciales realmente terminara así. Y Zan-U-Gi sonrió levemente. Gran movimiento. Después de un tiempo de torsión, si Zou-Zen aparecía al lado de Zan-U-Gi, antes de esperar cualquier acción, Zou-Gi sellaría su punto. Dime cómo lo hiciste, deberías saber de lo que estoy hablando, no finjas ser estúpida, o la mataré. I-E-I sonrió, te dije que no lo matarías. Tal vez la dejarán ir. Al menos me dices cómo integrar los ejercicios. Todavía tiene una oportunidad. Hijo, no. Zou-Gi-Ru dijo a la ligera, aunque tenía dolor, hizo todo lo posible por seguir sonriendo. Puedes estar seguro de que te salvaré. Pero Zou-Gi-Ru preguntó de repente, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero no importa. Recuerda que en ese momento, dije que aún era vulgar pasar el resto de mi vida contigo, te preguntaré de nuevo, ¿te gustaría? I-E-I asintió. Por supuesto que quiero estar dispuesto, pero después de la muerte de Zan-U-Gi, también me iré, lo siento, después de hablar, I-E-I bajó la cabeza y no habló. Sabía que I-Gon-Gi era el dios enviado por el cielo para salvar a todos. Zan-U-Gi murió y dios volvería, ¿verdad? No importa. Entiendo. Al decir esto, la voz de Zou-Gi-Ru se crispó. I-E-I no sabía qué decir. En realidad tenía sentimientos con las personas establecidas por el sistema. Esto. ¿No has terminado de chatear? Tengo prisa, instó Zan-U-Gi. Si Zou-Gi-Ru ignoró en absoluto. I-E-I, puedes irte en paz, espero que podamos verte en la próxima vida. I-Zan-U-Gi fue muy cooperativo y golpeó directamente a Zou-Gi-Ru en el acantilado con una palma. I-E-I era estúpido, pensó que Zou-Zou había usado la fuerza interna para abrir el punto de acupuntura si estaba retrasando el tiempo, pero ahora sabía que estaba equivocado. Esta mujer es demasiado ruidosa. Encontraré una divertida para ti, siempre y cuando me digas cómo integrar los ejercicios. Por la indiferente virtud de Zan-U-Gi, I-I no pudo soportarlo más. Utilizó directamente al dragón y las 18 palmas, además de los 9 poderes mágicos y las 9 escrituras verdaderas de Jin. Las 3 habilidades mágicas funcionan juntas y el daño explota directamente. Los movimientos que han kund de Zan-U-Gi han sido golpeados antes de que los haya usado. En su desesperación, Zan-U-Gi tuvo que usar sus brazos para resistir, pero quién sabía que sus brazos realmente se abrieron de golpe. Vio este poderoso truco por primera vez, y esto fue sólo el comienzo. El cuerpo de Zan-U-Gi se convirtió en una pila en minutos. Carne picada. El sistema también escuchó una voz. Felicitaciones a la misión anfitriona, y el mundo comienza a recuperarse. Entonces I-I dejó el mundo en medio de una luz dorada, y los muertos en este mundo comenzaron a resucitar y regresar al estado normal anterior. Justo cuando estaba a punto de irse por completo, I-I se encontró con una mirada familiar, ambos sólo sonrieron y I-I abandonó por completo el mundo. ¡Bam! I-I, que cayó del cielo, atravesó la casa con techo de paja y tenía cara gris y cara gris, sentado en medio de la casa en mal estado. Joder, ¿puedes jugar este truco de nuevo? Jaja, haz que juegues, respondió el sistema, este sistema también se está volviendo más travieso. I-I miró la choza de paja hecha jirones donde estaba, y no pudo hacer nada para preguntarle al sistema. ¿Estás seguro de que no me enviaste al lugar equivocado? ¿Te referías a la fiesta de Tianlongbabuai? ¿Esa no debería ser la belleza de la playa escena? ¿Cómo podría ser una choza de paja tan destarpelada? Seleccione habilidades. El sistema ignoró la queja de I-I. I-I apareció innumerables habilidades frente a sus ojos. Estos I-I no necesitaban mirar. El mundo de Tianlongbabu debe aprender el dragón descendente de Kyaofen y sus 18 palmas. Cambiando el dragón y 18 palmas. Lo siento, el nivel es insuficiente para obtener. I-I dudó, y luego recordó que había cambiado de lugar. Anteriormente, todos los logros orgullosos eran Ankejimen para él ahora, y tuvo que comenzar de nuevo desde el principio. Dame las habilidades que puedo elegir en mi nivel actual. Después de que I-I dijo, el sistema se proyectó rápidamente, dejando solo una habilidad llamada Pierna de Trueno. Mudlnovel.com. ¿Y tú? Preguntó I-I débilmente. También sirvió a este sistema roto. ¿No puede traer ese pozo cada vez? Si las 18 palmas del dragón no aprenden bien, da un micropaso de lingbo y cosas similares. ¿Qué tipo de Pierna de Trueno? Nunca ha oído hablar de las Piernas de Trueno en Tianlongbabu. Permisos insuficientes. Seleccione una opción dentro de los permisos. Solo este rayo, escuchar el nombre es muy poderoso, de hecho, es simple, no está destinado a ser con las manos vacías. Está bien, solo esta Pierna de Trueno. Pronto I-I ganó la Pierna del Rayo, pensando que podría ser tan poderoso como el receptor del último mundo. No esperaba que lo especial fuera realmente como la Pierna bordada, y no tenía un poco de poder para patear. Ni siquiera el sonido de ring. La primera tarea es rescatar a la tía fea. El sistema emitió una orden. Camarones. Tía del pueblo. Chica fea. I-I estaba un poco sin palabras. ¿Por qué no deja que salve a Wang Yu-Yan? Ven a una tía del pueblo y llámalo una chica fea. En este momento, la puerta se abrió de golpe, y una mujer con ropa de tela apareció frente a I-I. I-I gritó subconscientemente feo, el otro lado lo miró sorprendido y miró el techo de paja. Rompió el gran agujero y vio que la niña fea recogió la escoba en la puerta justo cuando I-I la golpeó, y en este momento el viejo gritó a la puerta. Huye feo, ¿ya vienen? Gritar es que la niña fea es un hombre mayor de 70 años, y el kung fu de hablar ha corrido hacia el patio. Oh, date prisa, aquí viene el pirata. Vido que la niña fea pintaba en los trazos de baile, y probablemente significaba caminar juntos. I-I sin piensa en tu sistema, incluso si haces una chica fea, también me pones un poco tonto, tengo mal genio, enojado y enojado, pero la tarea aún está por hacer. I-I, Kima, los vio a los dos allí. No te vas y yo no me voy, así que dije en un tono ridículo. No tienes que preocuparte por eso, ya no tenemos que ir, ya ves. En este momento, varios hombres grandes habían llegado a la puerta, liderados por un ladrón de un solo ojo, y vieron que tenía la cabeza calva, una barba llena de cara y una barba, y a primera vista fue un ladrón quien intimidó al hombre y la mujer. En este momento, un seguidor al lado de Tan dijo. El viejo sacará rápidamente las cosas valiosas de la casa, y tal vez nuestro jefe pueda perdonarte. Tío, realmente no tenemos nada en nuestra casa, así que déjanos ir. La niña fea también es un... No importa si no dices una palabra, los bandidos pueden volar la valida de un golpe. Jefe, mira, la chica al lado del viejo es una niña, y hoy no hice este viaje en vano. Después de hablar, le hubo una sonrisa malvada. El anciano escuchó que mencionaron a la niña fea, e instintivamente tiró de la niña fea detrás de él, y les dijo. Maestro, mi niña fea está amargada, puedes hacerlo bien, déjanos ir. Ve a la tuya. Vi que el hermano menor empujó al anciano y agarró a la niña fea. Y ahí sabía que era hora de completar la tarea de rescate por sí mismo, por lo que salió corriendo y cantó en voz alta. Espera al ladrón de cabello, suelta a la chica y déjame, no, eres grosero y detente rápidamente. En este momento, el jefe con la cara llena de carne dijo. ¿Sabes quién soy? Te digo que será mejor que estés ocioso o te mataré. Y ahí se rió y dijo. No perdamos el tiempo, vayamos juntos. Cinco o seis hermanos menores se acercaron a Y ahí durante la conversación y lo rodearon, uno de ellos pateó su puño y golpeó la cara de Y ahí. En ansiedad, la inercia de Y ahí usó la habilidad de agarrar y agarrar, pensando que podía orinar las nalgas del ladrón. ¿Quién sabe que el ladrón le pelizcó la muñeca, pero Y ahí se congeló y pateó con los ojos cerrados. Da una patada, con las habilidades de la pierna de trueno del hermano Ben, no sueltes la cadena en los momentos críticos. Las patadas ansiosas de Y ahí le parecieron pateadas salvajemente, pero fue amargo golpear al hermano menor que vino de él. El provocativo hermanito en medio de la patada acaba de escuchar a el cuerpo del hermanito voló en una línea en forma de arco a 45 metros. Esta vez no sólo calmó a los bandidos, sino que incluso el viejo y la niña fea fueron vistos de repente frente a ellos. El cambio de la trama se sorprendió y dio unos pasos hacia adelante y hacia atrás para continuar volviendo a la niña fea. Bandidos miró la escena, se enfureció y dio una orden. Dame todo, mátalo, mátame, quien sea que lo haya matado hoy, esta chica fea, se lo daré a cualquiera. La naturaleza humana llegó a los hermanos menores a apresurarse directamente, olvidando por completo a los glotones que acababan de ser golpeados. Y ahí no pudo detener esta postura y lo vio correr por el patio, acababa de perder el impulso. Siete o ocho hermanitos lo bloquearon fácilmente. Sólo quería pensar en un receptor. No, no atrapó a nadie más, me atrapó de nuevo. En ansiedad, Y ahí recordó las piernas de rayo prendidas en el sistema y el caballo muerto era considerado como un médico de caballos vivos. De esta manera, Y ahí se levantó de un salto, gritó un rayo y vio que la parte superior de su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia atrás y su pie derecho estaba ligeramente alejado del suelo. Parecía estar pateando y golpeando. Sin poder atacar, sus dedos no han sido expulsados y el enemigo se ha visto obligado a retirarse. Verú no ian tres sitios chino. En este momento, sólo quieren mantener un grupo para derrotar a Y ahí. Y ahí no les daría la oportunidad de pelear de nuevo. Vi que él continuaba saliendo de la pierna directamente, usando una serie de piernas, pateando de lado a lado, y siete u ocho pequeños grillos cayeron en respuesta. Y su última patada fue directamente en la cara del jefe de dragón de un solo ojo. Este jefe cayó al suelo con uno de sus grillos, dejando su cara en el suelo, y los dos grandes dientes amarillos se mezclaron con sangre goteando en el suelo. ¿Cuál es el jefe en este momento? Todavía hay un pequeño aspecto de jefe. Un grupo de hermanos menores se apresuró a ayudar al jefe, y un grupo de personas se apresuró a salir. Salió por la puerta, y el jefe que sufría de dolores severos gritó al patio con su boca goteando y dijo, Esperen a la Otsu, volveré. Din. Ejecuta a los bandidos, el sistema recompensa uno punto de fuerza. IEI lanzó un mensaje delante del sistema. IEI aturdido, ¿qué significa esto? ¿No es la misión de salvar a la niña fea recompensar mil puntos de fuerza? ¿Cómo se convirtió en uno? Confío en que, bajo tres circunstancias, hay algo mal, me tomó mucho tiempo recompensar el valor de la fuerza de uno punto, sistema, sistema, has cometido un error. Ejecuta a los bandidos, el sistema recompensa uno punto de fuerza. El sistema respondió sin rodeos. IEI miró ansiosamente, mil puntos. Lo que demonios seguramente le faltan tres ceros. Ejecuta a los bandidos, el sistema recompensa uno punto de fuerza. El sistema se repite mecánicamente. Slum. IEI quería maldecir, pero sin importar lo que dijera, la respuesta del sistema era siempre la misma frase. Golpea a los bandidos, y el sistema recompensa uno punto de fuerza. Punto 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 IEI no quería decir nada, y dijo que la mayoría de ellos eran lágrimas. Su duro trabajo para vencer a los bandidos realmente valió un poco de fuerza, realmente hermano. Olvídalo, pase lo que pase, ama donde sea que esté. Incluso si el sistema no es fuerte, ¿por qué pasó al viejo y al feo benefactor que salva vidas? Déjalo disfrutar de la maravillosa sensación de ser admirado por Jane. Viejo, no necesitas agradecerme, por favor llámame Leifen. IEI caminó hacia el viejo, dijo con una expresión fría e hizo un gesto de ganar con el viento. Pidiendo flores, ¿quién sabía la respuesta del viejo? Lo hizo que IEI quisiera atacar el sistema. Chicos, están en problemas. Quieren tomar algo y dárselo. ¿Cómo pueden hacer algo con ellos y lastimarlos? ¿Cómo podemos quedarnos aquí en el futuro? ¿Qué debemos hacer? El anciano sacudió la cabeza mientras decía, repitiendo las palabras como es bueno. Está bien, viejo, te ayudaré amablemente, pero me regañaste, estoy realmente lleno, soy libre de no hacer nada, déjame cuidarte. IEI estaba exhausto en este momento, no le importaba el pozo del sistema del hermano de Royo, ¿cómo podía un viejo tan simple enfrentarlo así? Olvídalo, olvídalo, es mala suerte para él. Cuando se encuentra con un sistema roto y no lo dice, también se encuentra con un anciano tan desagradecido. IEI caminó hacia la puerta y entró en Wang Kun, quien nunca miró hacia atrás. IEI pensó para sí mismo que su tarea de salvar a la niña fea se había completado de todos modos. Se estima que el sistema era caótico. Cuando se reparó el sistema, pudo regresar ahora, este es exactamente el momento, así que rápidamente va a ver la legendaria belleza como las nupes y el embriagador Bindre Jiung-Yuan. Piensa en esa emoción en tu corazón. No olviden que este es el mundo de Tianlong Babu. Cuando Duan Zeng-Chun pudo casarse con un grupo de esposas, él era tan guapo, ¿por qué no tenía que conseguir siete u ocho confidentes? ¿Quién rara vez se queda en este pequeño lugar roto donde las aves no ponen huevos, gusanos y mierda? En este momento, IEI no sabía qué problemas había causado, y no sabía, no era lo que quería hacer si quería ir. Oye, hombre, tú, el viejo le gritó a IEI en su propio patio. El joven no sabía de dónde venía. Rompió la casa de paja en su casa y no dijo nada. También provocó al bandido Wantiamba. Todavía está caminando hacia la aldea. Ah, es lo más exclusivo. Si te encuentras con algunas de las mulas locales con Wantiamba en el pueblo, será malo. Moodlnovel.com Cuanto más viejo quería preocuparse más el hombre, apresuradamente llamó a la niña fea. Niña fea, niña fea, niña, baby, no dejes que ese tipo vaya al oeste. Su pueblo se llama Ejía Villaje. Todo el pueblo tiene el apellido E, y es un extranjero que todavía es un jugador dominante en el pueblo. Hay un estanque al oeste de Tuo 7-7 en el pueblo, y hay un viejo pozo allí. En el pasado, la gente del pueblo usaba agua para lavar y lavar la ropa. Sin embargo, la segunda familia en el pueblo ocupaba el viejo pozo. Si la persona que busca agua de allí por un centavo a la vez, o puede salir de la aldea e ir al oeste al estanque para buscar agua. El laoa le pidió a la niña fea que persiguiera a Ieai porque temía que Ieai provocara a su segunda familia. El segundo hijo de Li es un extranjero. El apellido es Li. Todos lo llaman Li-bo. Hay un hermano menor en su familia llamado Li-bo. Este Li-bo es quien carga el viejo pozo. Después de que el segundo anciano se hizo cargo del viejo pozo, algunos cazadores que previamente habían subido la colina para cazar evitaron su área de Ejiakun. Berun oía en tres sitios en chino. Oye, todo es malo, ya ves, algunos cazadores, personas que pasan por el pueblo para pedir saliva y beben el agua del pozo sin saberlo, serán extorsionados por su segundo aldeano cada vez. Más que dinero. El viejo estaba preocupado por la seguridad y el peligro de Ieai y temía cualquier conflicto con la segunda esposa de Li. Su pueblo es notoriamente xenófobo. Aunque solo había un lado, Ieai también lo ayudó, pero el anciano podía sentir que no era una mala persona, por lo que le pidió a la chica fea que persiguiera a Ieai. Hablemos de Ieai aquí. Tenía mucho miedo de lo que provenía de él. Ya había caminado hacia el viejo pozo, y miró con curiosidad. Este no es un pozo ordinario. Se puede ver la niebla blanca que se eleva a lo largo de este pozo. El agua que contiene debe ser agua de manantial. Ieai se emocionó cada vez más y se preguntó si los manantiales de este mundo estaban borrachos para hacer que la gente fuera inmortal. No es así. De repente, tengo muchas ganas de emocionarme más. Se lamió la lengua y dijo que tenía mucha sed. Esto es algo raro. Déjelo saborear si es tan dulce como la leyenda. Cuando lo piensa, lo sacude y golpea. Vino un balda de agua, y no tenía un vaso de agua cuando lo miré de izquierda a la derecha. Piénselo con cuidado, zolotelo. Este es un vaso de agua especial de la dinastía Ming. Solo pensando, sostuvo el agua en sus manos. Toma un sorbo. Bueno, resultó que el agua no contaminada en la antigüedad era realmente dulce. Ieai bebió varias veces y luego se sentó a su lado. En ese momento, sonó un leve interrogatorio. Joven, bebe buena agua. No está mal, es bastante dulce, y Ieai to uno levantó. Es bueno beber. Un tazón de agua cuesta 10 centavos. Bebiste tres botellas de agua. Eso es 30 centavos. Ven y paga. La persona llegó con un chisme negro, con un lunar del tamaño de una soja en la cara izquierda. Los dos ojos parecían un triángulo, no tan gentil y cortés como hablaba. Este hombre fue seguido por tres o cuatro hombres delgados con un martillo en la mano. Después de escuchar lo que dijeron, Ieai se levantó de un salto y dijo, hay algo malo, costará 30 centavos por dos sorbos. Aunque no sabe cuánto cuesta 30 centavos, ahora tiene un centavo. No tengo dinero. Por supuesto, abrí este pozo. Bebes agua y se me cobra por ello. El topo topo principal lo miró a los ojos y levantó la voz en dos puntos. Si Ieai no daba dinero, sería terco. El estómago de Ieai no había sido escupido antes y, por supuesto, no cedería ahora. Solo ve y tómalo. Además, el pozo pertenece al pueblo. Todos tienen derecho a beber el pozo. ¿Por qué necesitas dinero? Bebe, venlo y pregúntanos por qué queremos dinero. Está bien, luego te digo por qué lo hacemos. El hombre topo agitó su mano antes de que terminara de hablar y luego sacó un palo de más de un metro de largo de la parte posterior, golpeando la cabeza de Ieai. Aleatorias y selectivas del sistema. El tirano de la alea uniforme recompensa 100 puntos de valor de fuerza. Si el sistema no se completa, lo predeterminado es darse por vencido sin deducir el valor de fuerza. Ieai también está muy sin palabras sobre este sistema roto. Día, en este momento crítico, le das a la Otsu una tarea aleatoria. Está bien, de todos modos, también hay un valor de 100 fuerza, no 3, 0. No es necesario, este valor de fuerza ganado con tanto esfuerzo él lo aceptó fácilmente. Sin embargo, ¿por qué no entregó el valor de la fuerza de 1,000 que salvó a la niña fea? Primero, tratemos con la escoria frente a usted, hablemos de los otros más tarde. En un repentino regreso a la realidad, Ieai fue sorprendido repentinamente por sorpresa. Primero, una caída frontal escapó del ataque del palo, dio la vuelta y dio un paso. Llegó a su izquierda y agarró el palo con la mano izquierda. Se agarró el brazo, lo giró con fuerza y chascó. La articulación del hombro se había dislocado y vio aullidos gritando. Mirando a los pequeños ojos enojados y gritando. Todos escucharon eso. Shiaolowloumen, me ves, te veo, al final todos miraron al segundo niño, todos están bajo la segunda mano, generalmente no son intimidados por el segundo niño, realmente no es ahora quien debería escuchar. Wap.grinovel.com Después de ver esta escena, el segundo niño asintió rápidamente con la cabeza y rápidamente se adelantó para estar de acuerdo. Escuchado y escuchado, el joven no conocía a Tyson, y la ofensa aún requiere que el héroe lo perdone. ¿Qué más tiene que decir el héroe? Debe hacerse por los héroes. Ieai miró al segundo niño y dijo enojado. Está bien, está bien, yo también estoy cansada. Hay un lugar en el pueblo donde puedo descansar y encontrar un lugar para quedarme. 26. El segundo niño hizo eco apresuradamente. Los héroes deberían ir a mi casa. Mi familia lo tiene todo y debemos entretener a los héroes. Wap.grinovel.com Ieai no pensó demasiado y siguió al segundo niño hasta su casa. De camino a la segunda casa de Yeli, Ieai vio a una persona sentada debajo del gran árbol de langosta en el pueblo, como si estuviera dormida. Ieai sintió que esta persona era bastante familiar y no podía recordar quién era. Sí, era una niña fea la que dormía debajo de la langosta. Persiguió a Ieai después de perseguir todo el camino y nunca la alcanzó. Después de buscar durante mucho tiempo en el pueblo, no pudo encontrarla. Al final, estaba demasiado cansada. Me quedé dormido de alguna manera. Ieai dio un paso adelante y vio a una mujer cuya cara solo estaba medio cubierta por su cabello. De hecho, si solo mirara la cara de esta niña de medio año, sería rara. No pudo evitar suspirar y dijo, Oh, Dios mío, es tan bonito. Esta es una belleza natural. Podría ser que la voz de Ieai era demasiado alta, y su voz despertó a Uli. Cuando abrió los ojos, vio una gran cara casi a su lado. Esta bocetada fue golpeada fuertemente en la cara de Ieai, hacía mucho calor. El segundo anciano vio que el héroe se adelantó y le gritó ferozmente a la niña fea. ¿Qué estás haciendo, niña fea? ¿Sabes quién es? Es un honor venir a nuestra aldea, tú cómo te atreves a vencerlo, no quieres vivir. La abuela era un oso, ¿qué pensó esta chica fea? La niña fea vio la cara hinchada del segundo niño, y una oleada de alegría en su corazón, debe ser que este joven golpeó al segundo niño, y las personas en su pueblo tenían miedo del segundo niño, por lo que los talentos extranjeros entrarían en conflicto con el segundo niño. Entonces, la preocupación del Kyo-e era superflua y no tenía nada que ver con ella. Al pensar en esto, se dio la vuelta y corrió hacia su casa. ¿Sólo la niña fea que vivía en el este del pueblo? Preguntó Ieai sorprendido al anciano, pero ya estaba confirmado en su mente, pero era un poco increíble. La niña fea obviamente era fea. La belleza, pero también pensamientos vergonzosos. ¿Los héroes vuelven a los héroes? Sí, fue feo. El segundo hijo de Lid fue reverenciado respetuosamente. Ieai pensó para sí misma, cómo podría ser, cómo una cara tan hermosa podría ser fea, pero se ve realmente fea cuando se ve vestida. ¿Están tus ojos ciegos y los demás se ven tan bien que los llamas feos? ¿Estás celoso de su belleza? Con el estómago inquisitivo, Ieai le gritó a la segunda persona. Héroes, no sabes, lo que acabas de ver era solo la mitad de su cara, esta mitad de su bonita, pero no ves la mitad de la cara cubierta por el pelo, eso es solo, ¿es tan feo derecho? El segundo hijo de Lid no continuó, porque no sabía cómo describir la media cara de la niña fea, así que simplemente no dijo nada. Bermao.line, chines.text, net. Ieai dijo que el segundo niño no había dicho nada, pero dijo, está bien, estoy realmente cansada hoy. Vamos a descansar a su casa y esperemos a mañana para contarme de qué se trata la niña fea. Al día siguiente, el cielo estaba brillante y brillante, y antes de levantarme, escuché que alguien llamaba a la puerta de la segunda casa, que era muy dura, y golpeó la puerta. El segundo anciano que había dejado la casa a Iaai vivía con una barriga de fuego y como se quedó dormido durante la noche. Cuando estaba a punto de quedarse dormido, fue despertado por el sonido de los golpes en la puerta. ¿No puedes estar enojado? El segundo hombre, Lili, gritó mientras vestía su ropa. Lo que no se ve a largo plazo, el funeral de la mañana es muy urgente. Abrió la puerta del patio y vio a la niña fea bailando en la puerta, pero no podía entenderlo. El segundo anciano, Li, dijo enojado, ve y ve, ve y pelea, y luego te mataré una estrella de escoba en mi casa. Se dijo que el segundo niño estaba a punto de cerrar la puerta y se molestó por un momento mirando a la niña fea. Ayer, el héroe también dijo que la niña era hermosa, era casi imposible saber quién era ciego. Bermao.line, chines.text, net. La niña fea vio que el segundo niño iba a cerrar la puerta y susurró algo en su boca, y el gesto de baile fue aún más fuerte. El segundo hijo de Li se levantó más enojado y levantó la mano para luchar contra la niña fea. Basta. Era Iaai quien estaba hablando. Fue despertado por el ruido de la puerta y se levantó. Vio la escena en la que el segundo niño levantó la mano para golpear a la niña fea. Iaai continuó. Ayer no te dije que no se te permitía intimidar a los aldeanos. ¿Por qué no te acuerdas? Miro hacia atrás y necesito hacerte mejor. El segundo niño se guardó ferozmente, tan incómodo como el gato del gato y el ratón se encontró con alguien más poderoso que él y no habló. La niña fea vio venir a Iaai, e inclinó la cabeza debajo de la axila del segundo niño y fue hacia él. Iaai vio a la niña fea e hizo un gesto sin saber lo que significaba. La niña fea en ansiedad pronunció algunas palabras intermitentemente, mata, mata, a casa. Iaai ni siquiera quiso detener a la niña fea y salió corriendo, dejando al segundo niño parado en la niebla. Iaai sabía exactamente lo que la niña fea quería expresar. Debe ser porque había golpeado al bandido Bantiamba. Ahora se está vengando. Ha lastimado al anciano, pero por la expresión de la niña fea, se puede ver que las cosas son malas. Cuando Iaai tiró de la niña fea y corrió a su casa, los bandidos se habían ido. El patio estaba desordenado, y solo vio al viejo acostado en un charco de sangre. Iaai corrió hacia adelante y abrazó al viejo. El viejo murmuró débilmente. Joven, sé que eres una buena persona, viejo, no puedo hacerlo, no tengo hijos en mi vida, y he llegado a conocer a la niña fea, ella es un buen chico, debes cuidarme bien ella, para ayudarla a encontrar a su familia, no pertenece aquí. El viejo jadeó antes de que terminara de hablar. Lo que tenía en los ojos era expectación, pero lamento. Era más acerca de preocuparse por la niña fea. No fue hasta este momento que Iaai comprendió que no se trataba de una falla del sistema que no le dio 1,000 fuerzas militares, sino que él mismo no había completado la tarea de salvar a la niña fea. Iaai pensó para sí mismo, feo, feo, ¿dónde estás sagrado? ¿Cuántas células cerebrales tengo que desperdiciar para ti? Iaai y la niña fea enterraron al viejo aquí, y llevaron a la niña fea a la segunda casa de Lily, de modo que Lily arregló un lugar para la fea y le dijo que descansara bien antes de irse. Iaai le gritó al segundo anciano y, fea ahora quiero que me cuentes todo sobre la niña fea. Tal vez no hay omisión, ¿puedes entenderme? Ah, feo, para comenzar desde una mañana del verano pasado, viejo. Él no vivía en el este del pueblo. Ella vivía cerca del árbol de langosta no lejos de mi casa. Subió la montaña a leña esa mañana. Iaai no lo golpeó y regresó con un respaldo personal. Sigan hablando. Iaai vio al segundo niño y no terminó de hablar. Esto es rebelarse. ¿Cuál persona es? Es solo que acaba de salir de la sangre, el dinero. La gente de la alea persuadió al viejo para que la tirara. El viejo simplemente se negó. No conoces a mi madre, son muy xenófobos. En su opinión, fue desafortunado que el viejo recogiera a un hombre cubierto de sangre. O el viejo la echó de la alea o se mudó de la alea con el mismo hombre sangriento. O el viejo también es una persona más real, y realmente vivía en las casas en ruinas en la parte más oriental de la alea llevando a ese hombre de sangre. El segundo niño continuó hablando con voz viva. La gente de la alea sabe que el viejo recogió a una niña y dijo que nunca había tocado a una mujer en su vida. Esto está a punto de suceder. Recogió a una nuera, por lo que no la necesitaba para la familia de su esposa. Además, la niña era realmente fatal. En este lugar remoto, la niña fea tenía fiebre todos los días en los primeros días, y el viejo subía a la montaña para recoger hierbas todos los días. El veneno solo hizo que la niña fea bebiera. Justo así, día tras día, él realmente apareció, y fue realmente difícil para ellos pensar en eso. Veruno Mao dos line tres chin ese website. Sabes todas las cosas siguientes. El ladrón mató al viejo y trajiste a la niña fea a mi casa. Luego dijo que el segundo niño hizo un gesto de impotencia. Mira, lo que quieres decirle es que yo vivía en tu familia y te lamenté, ¿no es posible que yo también lleve a la niña fea a vivir al este de la área? Dijo enojado el segundo niño de Lee. El segundo niño apresuradamente dijo. No, no, los héroes entendieron mal el significado de los pequeños, los jóvenes querían decir, mientras los héroes quisieran vivir, mientras vivieran, si los héroes pensaban que yo estaba en el camino, inmediatamente me mudaría a la cabeza del pueblo de todos modos. IEI dijo con impaciencia. Está bien, está bien, ve a comer unos 280. IEI, que hablaba de comer, de repente sintió tanta hambre, se sacudió toda la mañana y gimió cuando se sintió mal. Después de un rato, la comida estaba lista, y el segundo anciano gritó. Los héroes están listos, y los héroes pueden venir y comer. Está bien, está bien, mi segundo hijo, ¿qué hay de ti? Deja que tu esposa encuentre ropa para la niña fea y deja que se lave y se cambie. Empaca. Mira. Mao. Línea. Chino. Wen.net. El segundo lado de IEI hizo eco de las órdenes de IEI. Dentro de un cuarto de hora, ella fue arreglada y salió de la habitación. No importa si miras a la chica fea, te sorprenden IEI y IEI. ¿Sigue siendo feo? Es imposible. ¿Cómo puede verse tan bien? Se dijo Liercy. Este es el caso. Aunque la niña fea usa la ropa de la segunda esposa, la kida no es apropiada, pero cuando sopla el viento, la ropa ancha ya no puede cubrir la figura llena de baches de la niña. Inexplicablemente con el deseo de hacer que la gente quiera explorar por dentro. IEI se apresuró a alejarse de su IEI, y dijo al feo en pánico. Entonces, ¿qué? Debes tener hambre. Vamos a comer. Después de hablar, rápidamente se dio la vuelta y se alejó, por temor a que la niña fea notara los cambios en su cuerpo. IEI nunca se atrevió a mirar a la niña fea mientras comía, hasta que después de comer IEI dijo. Chica fea, ¿tienes algún pariente y el viejo está muerto? Este no es el caso para ti también. Si tienes parientes, te llevaré a buscarlos. Es mejor que vagas solo. Antes de terminar de hablar, vi a un aldeano corriendo y jadeando al segundo anciano. Tierra, los bandidos están aquí, y mucha gente está hablando y van a entrar en la aldea. IEI dijo. Vinieron a mí y una persona fue responsable de todo. No hay que tener miedo. Cuando salga, me reuniré con los bandidos nuevamente. Mientras IEI estaba sacando a todos, nadie notó la azúcar sonrisa misteriosa en la cara de IEI. No estaba muy lejos de la segunda casa de IEI, y vi a un grupo de bandidos cabalgando agresivamente hacia él. Frente a la multitud, vi a un hermano mayor calvo, de un solo ojo, con una rienda, y una cabeza alta y un gran caballo. IEI levantaron sus cascos y gritos. IEI le gustan los caballos. En realidad, ama todo tipo de caballos. Es tan enérgico venir a ver este caballo. Este caballo tiene una cabeza alta, y sus ojos penetrantes siempre miran hacia adelante, las dos patas traseras retroceden, el pelaje marrón tiene una cola ligeramente amarilla, y no hay medias pelos de la cabeza a la cola, y el negro brillante de cuatro patas. Gritando al cielo. Su, su. No lo menciones así. Hola chico, dije que volvería otra vez. No te busqué la última vez. Tuviste suerte de que no fueras tan afortunado esta vez. Ben todavía estaba intoxicado en el mundo de los caballos, y el mar frondoso estaba ruidoso con este rugido repentino. IEI dijo con impaciencia. Dije cíclope. Parece que la última vez que te golpeó fue demasiado ligero. Te atreviste a entrar en la aldea para comportarte salvajemente y mataste al anciano. Hoy mataré al gánster por ti. Cuando IEI estaba hablando, nadie le prestó atención al anciano con una extraña sonrisa detrás de IEI. No sabía cuándo y dónde cogió una piedra y la sostuvo en la mano. No presté atención, vi que el segundo hombre levantó la piedra con ambas manos y se golpeó la cabeza. La chica fea que también estuvo detrás de IEI siempre ha sido cautelosa con el segundo anciano. Sin embargo, no esperaba que el segundo anciano tuviera una mala intención. Esto conducirá a un ataque furtivo contra IEI, y golpeará a IEI. Él dijo. IEI, IEI, ten cuidado con tu segundo hijo. IEI dijo que cuando escuchó la voz de la mujer de Miaolin, la respuesta fue muy rápida. Un helado, evitando el segundo ataque de Lili, tomó la piedra en la mano de Lizen y golpeó de golpe. Se estrelló contra la cabeza de Lizen y vio que el flujo de sangre en su cabeza era como una nota. Lizen mismo se desmayó. Solo entonces IEI se dio cuenta de que los tiranos de la aldea de Lizen y Wantiamba eran un grupo de ellos. No es de extrañar que fueran bandidos con rifles. Afortunadamente, dado que usted es la familia oficial de bandidos, los empacaré. Al hablar, vi que el enojado IEI se precipitó al trueno de los bandidos con un trueno atronador, golpeó un rayo y vi el viento de otoño ardiendo las hojas, todos cayeron en respuesta, acompañados por un aullido de lobo llorón aullando. IEI, que aterrizó firmemente en el suelo, se dio la vuelta y golpeó a Wantiamba directamente. Esta vez, Wantiamba también tomó algunas precauciones. Un paso atrás escapó del golpe de IEI, pero olvidó que IEI es ahora el más las poderosas artes marciales eran una pierna de rayo. Vi que el puño de IEI era falso, pero en realidad sacó las piernas. Sus pies volvieron a golpearse en el pecho de Wantiamba. De repente, los hombros de Wantiamba se pusieron de pie y vino directamente. La patada retrocedió, y el último pie estaba derecho y justo en la garganta. Al mirar a Wantiamba, vi que cayó en respuesta y murió directamente. Ding. Derrota al líder de los bandidos Wantiamba. El sistema recompensa 100 puntos de fuerza. Ver uno sitio echino mao 2 line 3. Especialmente, matar a una persona talentosa recompensa a Lao Tzu con 100 puntos de fuerza. ¿A cuántas personas tengo que matar para practicar el dragón y las 18 palmeras? Cuando llegue ese momento, me convertiré en un anciano. Ding. El sistema te indica que continúes completando la tarea de salvar a la niña fea, si no completaselos nunca dejará este fondo. IEI se volvió y lo reganó. Limpie, ¿qué pasa? Rompa el sistema y salve a la niña fea, ¿no lo he guardado ya? ¿Me estoy burlando? ¿Cómo puedo salvarlo? ¿Quieres que viva con ella? De ninguna manera. Ding. El sistema te indica que continúes completando la tarea de salvar a la niña fea. Si no completaselos, nunca podrás dejar este fondo. Ver. Mao. Línea. Chino. Texto. Red. ¿Acabas de repetir una frase así? Estaba tan enojada conmigo. IEI lo regañó enojado. En este momento, el segundo anciano que yacía en el suelo se despertó. Se levantó y vio a Wantiamba, que yacía en el suelo con los ojos mirando al jefe. Acababa de ponerse de pie y estaba sentado en el suelo. IEI también ignoró al segundo niño y dijo directamente a los bandidos. Dijiste que tienes que hacer algo malo, tienes que ser un bandido, dijiste que no hay nada bueno en ser un bandido. No hay sensación de seguridad. El gobierno y el gobierno te arrestan, la gente y la gente te regañan, y dicen que un día son tan diferentes como Wantiamba. ¿Te mereces a tus padres? ¿Necesitan saber si son como tú incómodo? Piénsalo. IEI sintió pánico después de decirle estas palabras. De hecho, todas estas palabras estaban en el centro de detención cuando cometió un crimen en la sociedad real. Cuando habló con él, las usó aquí, y de repente sintió que su imagen era muy alta. ¿Tan decente? Realmente no digas que las palabras de IEI realmente jugaron un papel. Los bandidos y los píteres se miraron. Tú me miras y yo te miro a ti. El último hombre mayor de mediana edad habló. Este joven, nosotros también no queremos ser bandidos. Muchos de nosotros somos forzados por Wantiamba. Si no subimos la colina con ellos, matará a nuestra familia más joven. Tampoco tenemos otra opción. Está bien, está bien, no me importa si eres forzado o voluntario. Ahora, si tienes una familia que quiere irse a casa, puedes ir a casa. Si no tienes una casa, puedes elegir quedarte en el pueblo o irte, solo un poco aburrido. A donde quiera que vayas, recuerdas a Wantiamba hoy. No tienes permitido promover el bien y el mal, especialmente aquellos que se quedan en la aldea. Una vez que descubras que tienes sexo que no cambia, no te perdonarás. Los bandidos de repente comenzaron a discutir. Hablaron en voz alta, genial, muchas gracias Shaoxia. Fui a casa, fui a Wangkun, fui a Zangzuan y me quedé, pidiendo flores. Ding. Promueve el gallo de bandido, el sistema recompensa a 30 puntos de fuerza. Oye, no digas que el valor de fuerza de 30 puntos es un ingreso accidental. En realidad, tu sistema de veces lo compensa. Ja ja ja. Iei miró por un segundo o fue un bandido. Se fueron y se rieron, se volvieron para mirar al segundo anciano y le dijeron. Dije el segundo anciano, escucha tu nombre, ¿hay otra hermana mayor? El segundo niño se levantó rápidamente y caminó al lado de Iei intermitentemente y dijo. Sí, Iei Shaoxia dijo mucho que hay un hermano mayor en la pequeña familia, llamado Lizen, también el jefe de nuestra aldea, generalmente los aldeanos lo llaman el jefe. Digamos que eres el segundo hijo y debe haber un jefe. ¿No es tu jefe muy poderoso? Iei miró hacia el cielo y dijo con desdén. No bromees sobre Iei Shaoxia. Mi hermano mayor es un buen hombre, honesto y amigable. Todos sabemos que somos diez millas y ocho pueblos. Es un jefe de aldea dedicado y nunca hace nada que lamente a los aldeanos. Está bien, está bien, puedes ver cómo se ve de ti, no lo justifiques, solo así, yo y Ucklin no iremos a tu casa, todos se han ido, vámonos el vive la Oan, así que no te molestaré. El segundo niño Lee estaba feliz en su corazón, pero rápidamente dijo falsamente. ¿Qué está haciendo Iei Shaoxia? ¿Cómo puede la casa de la Oan romper un agujero y vivir en él, y mucho menos las condiciones en nuestra casa no son mejores? Está bien, está bien, no tienes que preocuparte por esto, lo resolveremos nosotros mismos. Iei dijo con enojo mientras tiraba de la niña fea al este de la área. Iei tomó la mano de la niña fea y caminó todo el camino, y su boca permaneció inactiva. LUT.AI.LINE.CHINESE.TEXT.NET Digo niña fea, ¿quién te dio este nombre? ¿Cómo se llama niña fea? ¿Por qué no llamarlo tonto a, estúpido a o algo así? Este nombre es realmente extraño, solo empecé a saber que el sistema le permite todavía no está dispuesto a salvar a la niña fea. Por cierto, ¿cómo llegaste aquí? Dijeron que fuiste rescatada por el anciano con una herida rave. No serías una mujer rita en Beijing. Dije, ¿no puedes hablar? ¿Por qué no me ignoras? Te apuras y me hablas. Dices 280 por la mañana, y el sonido de esas palabras es extraño. Iei estaba tan ocupada que no estaba ociosa, y la niña fea escuchaba tan tranquilamente. La niña fea también pensó en quién era y de dónde venía. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué diablos pasó? Pero no podía recordarlo en absoluto, así que simplemente no quería hacerlo. Mientras Iei todavía tenía éxito, habían llegado a la puerta de la casa de Eloan al este de la área. La niña fea se sacudió la mano de Iei y abrió la puerta. Entraron al patio y el techo estaba frente a ellos. Ese gran agujero no es tan obvio. Con la culpa en la cara de Iei, le dijo a la niña fea. Voy a la montaña a cortar madera, conseguir paja y hacer el agujero. ¿Hay un cuchillo en casa? La niña fea le dio a Iei un machete y una hoz, y bajaron la montaña a la montaña. Mira Iarn, sitio chino. Caminando hacia la lalera Iei dijo. Niña fea, dividiré el trabajo, cortaré el árbol, cortarás la paja, dividiremos los dos caminos para ver quién termina la tarea primero. Antes de que terminaran las palabras, vi que Iei dejó la hoz y salió corriendo con un machete. La niña fea recogió la hoz y caminó hacia la paja. Vi a Iei empuñando un machete y cortándolo a través del pequeño tronco. Sin mencionar que estaba energizado. Después de un tiempo, había cortado tres árboles. Calculó que ya casi estaban allí, tomó el árbol y fue hacia la niña fea. Cuando Iei vio a la niña fea que no estaba lejos del frente, silenciosamente dejó las ramas y el machete, y pisoteó hacia la niña fea. Quería asustar a la niña fea. No esperaba estar cerca de la niña fea. De repente escuché un feo a Iei y se sorprendió por el grito y se apresuró hacia adelante, al ver una lengua venenosa deslizándose de la raíz de paja y escapando. Mirando la marca de sangre de la niña fea, Iei no pudo evitar decir que tomó la mano de la niña fea y se la puso directamente en la boca, succionando la sangre venenosa de su bocado. La niña fea solo piensa que Iei y los hombres de la aldea no son lo mismo, pero ahora, parece más diferente. Lentamente, la cara blanca de la niña fea se sonrojó gradualmente hasta llegar a la base de las orejas. Iei todavía chupó su dedo con atención hasta que la niña fea retiró su mano. Iei no entendió cómo extender la mano y agarrar la mano de la niña fea, pero cuando la niña fea se levantó y le dio la espalda, Iei se dio cuenta de que parecía tenía cara de vergüenza, pero se sentía bien en su corazón. Pero ahora es diferente cuando lo pienso. La mano de la niña fea es la mano de una mujer, ¿no es una tontería especial? Por supuesto, la niña fea es una mujer, pero Iei nunca antes había considerado a la niña fea como una mujer, solo piensa que es una niña pequeña, pero ahora es diferente en su corazón, una mente inexplicable vacilaba, balanceándose de izquierda a derecha. La tarea que el sistema le permite completar es solo salvar a la niña fea. Él solía jugar el juego con la niña fea antes. La niña fea es un personaje en el juego. Su objeto de tarea es como si tuvieras una mascota en el juego. Te gusta o puedes decir que amas la belleza de tu mascota, pero puedes decir que eres emocional con la belleza de tu mascota. No, pero Iei y Jin se dio cuenta de que ya no era una belleza para mascotas en el juego, parecía un poco. De esta manera, los dos caminaron torpemente a casa, tirando ramas y paja. ¿Qué, niña fea, estoy en el techo para arreglar la casa y tú eres responsable de entregarme cosas? Dijo Iei y movió la escalera al techo, cubrió el agujero con una rama de árbol y la cubrió con paja. Trabajo simple, cansado Iei y lo suficiente, mientras que derriba y esfuerzo fangoso para burlarse de la niña fea. Digo Feo, puedes contarme sobre tu pasado y hacerme saber que tú también. La niña fea todavía no hablaba, ya que Iei fe y no era tan aburrida como antes, pero 3, 0, seguía burlándose de la niña fea con entusiasmo. Solo me ignoras, eres feo, te dejo tarde o temprano. Iei no terminó de hablar, ni pudo terminar de hablar, porque lo que quería decir era demasiado malvado. Iei empacó el lodo, subió al techo y lo limpió con paja, y el sudor corrió por sus mejillas. Iei sondeó a Ugly y bromeó. Dije Feo, ven y limpia mi sudor mira, estoy para nuestras dos habitaciones. Sin decir nada, vi que las suelas de Iei se resbalaron y se cayeron del techo. En el momento en que Iei se cayó, pensó en su corazón, supe que había tal cosa que aprendí un poco de habilidad al principio. Era miserable. Era tan guapo y guapo, y se lo rompía. En solo unos segundos, la mente de Iei pasó a través de finales de N más 1. El único que no esperaba, pero en realidad sucedió aquí. Bermao.line.chines.text.net La niña fea que estaba debajo de la habitación vio los pies de Iei resbalar y estaba a punto de caerse. En este momento, vio a la niña fea correr en el aire y abrazó a Iei que se cayó del techo. En este momento, el largo cabello negro y hermoso de la niña fea fue soplado por el viento, por lo que Iei Kim no pudo evitar sonrojarse y golpearse como un hada, y luego miró a Iei en los brazos de la niña fea, mirando directamente a la fea. Ah, ¿con la cara pegada al feo cofre? Sí, la chica fea simplemente voló y salvó a Iei. No sabía cómo iba a hacer su trabajo. En ese momento, estaba ansiosa y quería salvar a Iei. No había nada que la inspirara a esconderse en sí misma. El secreto es 26 secretos. Resulta que él puede artes marciales. Después de aterrizar, Iei todavía estaba fea en los brazos de Ugly, mirándola fijamente. Ugly también notó la reacción de Iei. Ella lo soltó y luego dio dos pasos hacia atrás, solo para escuchar a Iei. Ops, sentado en el suelo con un trasero. ¿Por qué es tan cruel tu mujer? ¿Por qué todavía tienes que tirar esto después de salvarlo, mi trasero? Muldnobel.com Realmente, él solo pensó que la chica fea era realmente muy femenina. Este movimiento de arrojarlo al suelo no es femenino en absoluto, y mucho menos femenino, incluso la humanidad se ha ido. La niña fea se vio a Iei. La niña fea que se vio fue tan hermosa. Realmente se puede describir como una sonrisa angelical. Iei reaccionó de su intoxicación y se acercó a la niña fea y le preguntó. ¿Cómo puedes hacer artes marciales? ¿Qué más puedes hacer? ¿Realmente no sabes lo que estás haciendo? La niña fea sacudió la cabeza lentamente. Iei y Uel le preguntó a la niña fea que sacudía la cabeza cada vez más, y finalmente vio a la niña fea gritando, y corrió hacia la habitación con las manos en la cabeza. Iei se dio cuenta de que ella podría haber perdido demasiado. Dale algo de tiempo y habla despacio. A la mañana siguiente, Iei bostezó y se estiró para sí mismo. Comienza un buen día, levántate. Al vestirse y salir de la habitación, Iei descubrió que Ugly había preparado el desayuno. Rábano rallado, semillas de sésamo, huevos duros, gachas de arroz, lo cual no está mal. No vi que tuviéramos buenas habilidades para cocinar. Iei y Bin estaba comiendo mientras alababa a la niña fea. Vi que la niña fea que estaba comiendo lentamente se volvía roja y su cabeza se ponía cada vez más baja. Iei ya no se burló de ella. Los dos sabían que no estaban hablando después de la cena. Comieron en silencio, como una pareja joven, Iei y Ugly acababan de prepararse para salir después de la cena. Cuando oyeron que alguien tocaba la puerta, Ugly estaba a punto de abrirla. Iei la retuvo y dijo, abriré la puerta, y tú empacas. Hablando de Iei caminando hacia la puerta del patio, abriendo la puerta del patio, y de pie en la puerta estaban el segundo niño y otra persona. Iei pensó que la otra persona era Ligo. Hablando de Ligo, como se dice que caminar es un poco aburrido, y se siente honesto y amigable, por el bien de los aldeanos, por supuesto, esa persona, por supuesto, esto es justo lo que ven los aldeanos. Anoche, cuando el hermano mayor regresó a la aldea, escuchó que algo había sucedido en los últimos días, y apresuradamente le pidió a la gente que lo llamara el segundo anciano y les contó lo que sucedió en los últimos días. Los bandidos de la libertad condicional, así como las dos heridas que adoraba, le dijeron al mayor uno por uno. Los pensamientos de la segunda persona sobre la realidad son más que eso. El jefe no esperaba que ocurrieran tantas cosas en los últimos días. Tenía curiosidad acerca de este tipo llamado Iei. ¿Qué tipo de joven puede matar a Ugantiamba, conquistar a los bandidos y matar a dos? Hermano incisivo, lo conoceré bien. Efectivamente, Iei solo lo pensó, y el segundo anciano Lee dijo, Maestro Iei, este es mi hermano mayor, también el jefe de nuestra aldea Ejia, 100. Lee Zen, estos días fue a la ciudad para una reunión. Ha pasado mucho tiempo desde que te pedí que vinieras aquí. Después de que Iei contactó al segundo anciano y supo quién era, llegó a la conclusión de que el anciano definitivamente no era algo bueno, por lo que dijo con un tono irónico. Oh, es el jefe más viejo. No sé si el jefe más viejo vino a la casa temprano en la mañana. El jefe del calentario dijo ocupado, Yeshaoxia habla en serio. Los tártaros han ido a la ciudad a una reunión en los últimos días. Acabo de regresar anoche. Escuché que Yeshaoxia mató al bandido Bantiamba y sometió a los bandidos. Además del daño de nuestra aldea, me levanté temprano esta mañana y rápidamente le pedí a Shianti que me llevará a agradecerle a Yeshaoxia. Iei envió al jefe y dijo esos grandiosos comentarios, pensó para sí mismo, Está bien, jefe, realmente tiene el comportamiento detrás de escena, y el gobierno de la ciudad es lo suficientemente profundo. Ya que eres así, está bien, mira cómo vengo. Rasga tu fea cara paso a paso. Después de un saludo inútil, Yei envió al jefe mayor y al segundo mayor, mirando a la niña fea y preguntando, ¿También crees que el jefe mayor es una buena persona? De todos modos, no creía que el mayor fuera una buena persona. Mira uno mao dos line tres chines en network. La chica fea lo sabe, solo sacudió la cabeza y sacudió la cabeza. Ah, no pedí nada, olvídalo, vámonos, salgamos al pueblo. Sin decir nada, Yei se dio la vuelta, tomó la mano de la niña fea y salió por la puerta. La niña fea inconscientemente retiró su mano de la mano de Yei y bajó la cabeza con timidez. Yei vio esto, y la curiosa niña fea dijo, Sí, sí, somos tímidos de nuevo, ven a ver si la carita está roja de nuevo, esta mujer es realmente un misterio, así por un tiempo es muy interesante por un tiempo. Yei estaba tan desamparado que estaba caminando en la aldea. Yei vio a varios aldeanos sentados debajo del gran árbol de langosta en la lección en el pueblo, y habló sobre lo que dijiste, y simplemente se unió. Dando un paso adelante, Yei saludó cortésmente a los aldeanos. Oh, señoras, están haciendo esto al sol. Me pregunto si puedo sentarme y hablar con las damas. Varias mujeres de la aldea vieron venir a Yei y se apresuraron a saludar, pero en los últimos dos días conocieron a Yei, mataron al bandido Bantiamba, golpearon al segundo niño de la aldea y ayudaron a la fea y solitaria niña fea. Las cosas se han extendido en el pueblo, ahora es una gran celebridad en el pueblo de Gia. Bermao.line, chinesse.text, net. Una de las mujeres mayores de Mediana era grito, Yegonzi vino aquí tan temprano, vino aquí para sentarse y solo hablamos de eso. El joven estaba tan enérgico que lo miró y se sentó. Ven a chatear y ten buen ojo. Yei tampoco era educado, sentarse mientras tiraba de la niña fea, fue un poco incómodo. Originalmente, esta aldea de Ejia era notoriamente xenófoba y, como se puede ver en la niña fea, no eran xenofobia ordinarias. Pero Iei es diferente. Mató al bandido Bantiamba y ayudó a los aldeanos a recuperar el único pozo en la aldea de la mano del sacerdote de la aldea. Él es el ewe de la aldea, y todos lo felicitan. De hecho, esta es la conciencia de los pequeños aldeanos. Eres útil para mí, no importa lo que hagas y no importa cuánto tiempo lleves aquí. Mientras hagas lo que sea interesante para mí, soy bueno contigo, Iei. No significa que la gente en la antigüedad no solo hizo lo mismo. Esto no es lo mismo que los modernos. Después de pensarlo, todavía se sentó y habló con los aldeanos. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Comenzaron a preguntar las mujeres de la aldea. ¿Cuántos acres tiene tu familia? ¿Qué tipo de ganado tiene tu familia? ¿Cuántas habitaciones tiene tu familia? ¿Tu hijo se casa con una nuera? Iei preguntó a las mujeres del pueblo una por una. Por supuesto, están luchando por responder. Iei lo pensó, su familia había terminado, y él debería hacer una pregunta sobre el contenido técnico, por lo que se aclaró la garganta y dijo, Iei, ¿no somos la aldea de Ejia? Porque el jefe de la aldea es el anciano, entonces él no será nosotros. ¿Alguien? Sí, ustedes no lo saben. Nuestra aldea era originalmente una aldea pobre conocida como Shilibaxian. No se pueden garantizar tres comidas al día. Se pueden imaginar cómo se ve. Eso es más amargo, pero ¿tiene algo que ver con el jefe como jefe de la aldea? Por supuesto que importa. El maestro del condado vino a nuestra aldea con una visita privada o el fluvió la situación en nuestra aldea. Estaba muy preocupado y valorado por nosotros. Cuando regresó, asignó al maestro más capaz Lizengli a nuestra aldea. El jefe de la aldea, y él vino de la noche a la mañana. ¿Sabes quién es el jefe mayor? ¿Sólo decir que es una buena persona? La mala persona no tendrá las palabras mala persona en su rostro. Entendido, el jefe es muy amable con nosotros. Cuando llegué al pueblo al día siguiente, fui de casa en casa para ver qué dificultades teníamos y nos registramos uno por uno. Era su propio bolsillo. Te dije que todo era plateado. Antes de que la tía Liu terminara de hablar, vio a una mujer del pueblo un poco más joven junto a él apresurándose a decir Sí, sí, no digas nada, ya que el jefe vino a nuestro pueblo, sucedió en nuestro pueblo. Grandes cambios. Al principio pensamos en ir al pueblo y cruzar dos montañas. Me llevaría unos días volver. Lo primero que el viejo vino al pueblo fue organizar reparaciones de carreteras y ayudarnos a reparar hay un camino que conduce directamente al municipio, así que no lo mencioné mucho más convenientemente. Hablando de la construcción de carreteras, parecían hablar sobre sus temas candentes. Todos se apresuraron a hablar de eso. Tía Liu se levantó y presionó a algunos de ellos que querían hablar, y dijo Quiero decir que este viejo está construyendo una carretera, tú es cierto que no nos pidió que pagáramos un centavo, como dijo. No es suficiente. Fue a las aldeas vecinas a buscar un experto en siembra, nos ayudó a medir el campo y nos enseñó a cultivar arroz y otros cultivos. Este no es un año o dos. Mira nuestra aldea. Ahora se ha convertido en la aldea de referencia en Shilibaxian. Y, y ahí vio que todos siempre estaban exagerando y confiaban completamente en él. Ya no tenía mucho sentido hablar de eso. Tenía un número en su corazón. No seas demasiado imprudente para contradecir el calendario. No está seguro de que los aldeanos lo enfrenten, aunque ayudó a la aldea a eliminar a los tiranos de la aldea bándida, pero puede sentir que los aldeanos realmente apoyan el calendario. Mira Yarn, sitio chino. Entonces Yai se levantó sin esperar a que Madame Liu terminara su discurso y dijo Tía Liu, por favor, háblame a mí y a la chica fea primero. Si quieres ir a la ciudad, no te hablaré aquí. No pude evitar decir que Yai se levantó y tiró de la niña fea y caminó hacia el este de la aldea, dejando a un grupo de tías que no habían terminado de hablar. Yai estaba caminando con la niña fea, pensando que ella lo había dicho de todos modos, así que la llevó a la ciudad para echar un vistazo, por lo que Yai dijo Chica fea, hoy dos tendremos un romance con dos personas, te llevaré a la ciudad para que eches un vistazo. Comamos unas 100 comidas deliciosas. Al ver el mundo, escuché que la tía Liu dijo que hay un festival de linternas en la ciudad. Si no lo sabemos, podemos ponernos al día. Mientras los dos caminaban, Yai bromeaba con la niña fea de vez en cuando, y la niña fea persiguió a Yai de vez en cuando y extendió la mano para golpearlo. Decir que es realmente difícil trabajar con hombres y mujeres, ni siquiera siento que he caminado. Es la torre de Chengmen, que tiene tres personajes grandes en el medio. Yai sonrió y dijo que la ciudad es tan fuerte, ¿por qué no la llamas Elontoum? Piensa en estas personas en la antigüedad. Es realmente interesante. LUT.AI.LINE.CHINESE.TEXT.NET Yai tomó la mano de la niña fea y entró directamente. La vista que apareció después de entrar en la ciudad de Yongju es totalmente dos mundos afuera, con torres altas como centro, las casas a ambos lados están alineadas en fila, hay casas de té, tiendas de vinos, tiendas de pie, canicerías, templos, edificios públicos, etc. Las calles están llenas de peatones y la bulliciosa escena es deslumblante. Los dos mirarán el satén en la tienda, conversarán con los vendedores y vendedores, y comerán algo de esto, luego comprarán uno de ellos, sin mencionar lo felices que están. Los tiempos felices siempre pasan rápido, y el cielo se oscurece en un abrir y cerrar de ojos. Los dos encuentran una taberna para comer, yai también pide un shochu, y la compañía del vino y la belleza no debe ser más cómoda. Los vendedores ambulantes que vendían linternas era uno tras otro. Era interminable. Todo tipo de linternas reflejaban el mercado tan brillante como el día. Las linternas estaban animadas. Secretamente escondido en la noche, el camino de piedra se extendía a la distancia con la luz de la luna brillando con un rocío plateado. Iai trajo a la niña fea a la prueba de la linterna, y llegó al final del mercado de la linterna en un instante. De repente, los ojos de Iai se iluminaron, ¿podría ser el legendario patio de Yeong? La luz roja en el edificio azul es alta y es muy animada. Buscando a una mujer pero un suave gemido ceroso o crujiente, los ojos se iluminan repentinamente. Arriba y abajo son encantadores y encantadores. Los hombres y las mujeres se abrazan. Jan Wu, bien delgado y gordo, vestido corto, un rayo de fragancia que se extiende con el sonido de mí, se extiende en mi corazón, un buen lugar para los fuegos artificiales, CGDB. Iai estaba haciéndole cosquillas en el corazón, pero estaba indefenso por la fealdad. No había forma de que no pudiera destruir mi imagen de un caballero. No, que así sea, tengan paciencia conmigo. Debo venir aquí a tomar algo algún día. Ya era medianoche cuando los dos regresaron a casa, le dijo Iai a la niña fea y ella regresó a su habitación a dormir después de descansar. Justo después de quedarse dormido, la asamblea escuchó el sonido de los carruajes afuera, ruidosos, retumbantes, retumbantes, Iai se despertó con el sonido, se levantó y abrió la puerta para prepararse para ir al patio. Vi a la chica fea salir corriendo de la habitación, bloqueando el cuerpo de Iai, y la vi sacudiendo la cabeza desesperadamente y la mano, mientras empujaba vigorosamente a Iai hacia la habitación. Iai no pudo soportar esto. Calmó el humor feo y dijo, hace mucho ruido afuera. Veré lo que está sucediendo y luego regresaré. Está bien. Simplemente duerme primero. Iai no terminó de hablar, y la chica fea cerró la puerta directamente detrás de la puerta, cortando la única forma en que Iai quería salir. Iai se preguntó qué estaba pasando con esta chica fea. ¿Por qué no me dejaste salir? Ya no lo creía. Cuanto más no me dejaba salir, más decidí. Pensando en mí mismo, cuando Iai se levantó y saltó a la cama, extendió la mano y se preparó para abrir la ventana. Este movimiento podría hacer que la niña fea se pusiera muy ansiosa. Salieron algunas palabras. No, no puede salir, los soldados Jin disculpen, es peligroso. Iai, que escuchó hablar a Ugly, inmediatamente dejó de salir. No se detuvo porque escuchó el peligro de los soldados Jin, pero se detuvo porque Ugly habló. Se dio la vuelta y saltó hacia la niña fea, levantó a la niña fea con entusiasmo y dijo, finalmente hablaste, ¿qué acabaste de decir? Lo dices de nuevo, es genial escuchar tu voz. La chica fea dijo ansiosamente, él, tío, me dijo que habrá una voz así cada dos días cada semana. Así es como los soldados Jin. La gente no puede salir, de lo contrario habrá peligro para la vida. Iai preguntó confundido, ¿qué demonios es una excusa para el soldado Jin? La chica fea le explicó a Iai un poco. Tío, él una vez me dijo que las excusas de los soldados del inframundo a menudo aparecen después de la muerte de muchas personas. Este tipo de soldados del inframundo se refieren a los fantasmas del gobierno local. WAP.grinovel.com Después de muchos desastres importantes muchas personas morirán y muchas injusticias en estos lugares se reúnen y son reacias a irse. En este momento, el gobierno de la prefectura enviará un arma afilada del gobierno de la prefectura para arrestar el alma. La niña fea jadeó y continuó. El comandante fantasma enviado por el gobierno de la tierra se dedica a restringir las almas. Ellos retienen el espíritu solitario y los fantasmas salvajes en el inframundo. Si alguien los interrumpe, los juntarán. Llevar. Después de escuchar a la niña fea, Iai estaba dudoso, diciendo que su corazón no era velludo, eso era falso. Vi que tragó y le dijo a la niña fea, ¿hay algo tan malo que digas? Soy tímida, no tengas miedo. Yo, es cierto, Tioel me lo dijo personalmente y cada semana los martes y sábados habrá una matanza, así que cada dos días la gente de la alea se duerme temprano, pase lo que pase. No salgas de casa. Iai pasó rápidamente por los libros que había leído en los tiempos modernos y pasó por su mente masculino, femenino, antiguo, fantasía, no muerto y finalmente encontró la manera de contarle al soldado Jin en una narrativa documental. Introducción. Está escrito en el libro que cada vez que ocurre un desastre mayor, los soldados tienen una manera fácil de excusar, como el terremoto de Tang San de 1976 y la sequía de 98 años en el sur en 1998 y el terremoto de Wenchuan en Sichuan una vez más. Después de eso, fue después de todos los grandes desastres, por lo que Iai se atrevió a concluir que debe ser alguien que juega a la bandera de los soldados Jin y hace lo que no se veía. Mira uno Mao dos line tres chin ese network. Iai estaba decidida a persuadir a la niña fea y le pidió que aceptara averiguarlo. Pensó para sí misma y le dijo a la niña fea, chica fea, déjame contarte, por la historia del soldado inferior que dijiste. Tengo un poco de comprensión y he escuchado cosas similares de personas mayores antes, pero me atrevo a concluir que el sonido en nuestro pueblo definitivamente no es causado por insinuaciones. Debe haber una conspiración detrás de esto. ¿Me crees? La chica fea miró a Iai y asintió vigorosamente con la cabeza y dijo, creo en ti, pero no se me permite salir. Es demasiado peligroso afuera. Incluso si no es un desválido, será un bandido y un bandido. De todos modos, simplemente no te dejaré salir. Iai definitivamente no está reconciliado. Su inteligente cabeza está corriendo rápido. ¿Cómo puede convencer a la chica fea de que acepte dejarme salir? Bueno, entonces tengo que usar mi habilidad para tratar con ella. Iai de repente miró afectuosamente a Ugly y dijo, chica, ves que eres tan hermosa y virtuosa, y que la comida es tan deliciosa, definitivamente será muy empática, ¿verdad? Ves que salgo a ver no es solo para satisfacer tu curiosidad, también es para ti. La chica fea parpadeó con grandes ojos y preguntó, ¿qué tiene que ver conmigo? Obviamente quieres salir y ver. No es así. Definitivamente lo descubriré cuando salga de ver. Verás, no eres de la aldea. Tal vez sea lo que está haciendo su aldea. No lo sabes. Además, ¿qué pasa si tiene algo que ver con tu experiencia de vida? Tienes razón. Iai ve a la niña fea que quiere cambiar de opinión, y apresuradamente golpeó el hierro y dijo, no eres la única en esta aldea que está destinada a morir. Entonces, ¿por qué viniste aquí con heridas? ¿Cómo no puedes hablar, aunque ahora puedes hablar? Sí, pero tenemos que averiguarlo, ¿no? Quiero encontrar a tu familia para ti y reunir a tu familia. ¿Pedir flores? No digas que el truco de Iai es tan bueno. Vi a la niña fea bajando la cabeza, frotándose los cuernos con las manos y murmurando, bueno, puedes irte, tienes que prometerme que tenga cuidado no te acerques demasiado. Si hay algún peligro, regresa de inmediato. Puedes dejar el asunto sin revisar y hablar de eso más tarde, pero no puedes saber nada. Cuando Iai lo vio, dijo, está bien, está bien, debo ir rápido y regresar rápidamente. Recuerdo los chinos que dijiste y descansaste antes. Después de hablar, Iai abrió la puerta, saltó desde la esquina del patio, desapareció en la noche, dejando a la niña fea parada en la puerta estúpidamente, mirando, esperando, Iai, que estaba fuera del patio, siguió el sonido. Vio a tres o cinco personas en una fila de autos planos. Me atrajo y caminó con fuerza. De repente vio que realmente pensaba que era un invasor y lo asustó. Salta. Cuando se acercó, descubrió que todos los autos venían de la parte posterior de la montaña. Una cosa es segura de que estaba seguro de que esto no era una excusa, sino una persona real, porque escuchó a alguien decir, es realmente problemático dejarlos trabajar en medio de la noche y el camino no está claro. Otro dijo, estás contento. Estamos trabajando el doble de lo que trabajamos durante el día. No te quejes, tómalo y trata de hacer otro viaje. Al escuchar la conversación entre los dos, Iai y Ivo se preguntó quién estaba detrás de las escenas del mensajero, pero es cierto que esto es absolutamente un acto sin escrúpulos, debo comprobarlo. Din. Tarea adicional para descubrir la causa del incidente de los soldados Din, y el pueblo está tranquilo y pacífico. Iai escuchó el mensaje del sistema y pensó para sí mismo, eres un sistema tonto. Incluso si no lo dices, lo averiguaré. Si tienes que enviarme algo de fuerza, entonces tengo que reír, jajaja. web.ginovel.com Este es Iai viendo un auto yendo en la dirección opuesta. Pensó que esta debería ser la base donde sacaron las cosas. De acuerdo, te seguiré y definitivamente encontraré tu antiguo nido. Iai los ha estado siguiendo durante mucho tiempo en secreto, y llegó a la posición de cordón tirado por el gobierno. La propaganda a los aldeanos ha sido que hay bestias feroces y los ociosos no pueden entrar, pero no esperaba que estos carros fueran directamente a finalmente, Cien llegó a Ousan. El auto se detuvo en el edificio de la puerta de arriba, y cuando dijo algo, simplemente dejó entrar. Iai no tuvo más remedio que dar la vuelta y mirar alrededor. No esperaba que Ousan fuera hecho así por ellos, rodeado de alambre de puñas. Solo había un lugar al que podía entrar. Indefenso Iai lamentaba no haber aprendido a hacer un trabajo meritorio. Cuando estaba muy feo, de repente escuché una voz familiar. Algunos de ustedes, apúrense, el cielo está a punto de iluminarse, y pueden terminar el trabajo después de tirar de este auto. ¿Qué pasa? Lo ucibe como empaco. UAP.grinovel.com Sí, es el segundo anciano el que habla. Iai no se sorprendió al ver al segundo anciano. Supongo que estaba relacionado con los dos. Bien, va a ser brillante. Volveré y esperaré. Te has ido y vendré a comprobarlo de nuevo. Se decidió que Iai se levantó y lentamente retrocedió y caminó de regreso por el mismo camino. Ahora, de repente, vi el feo impulso. Cuando llegó a casa, el cielo estaba básicamente iluminado. Temía que la niña fea todavía estuviera dormida, así que no llamó a la puerta y se dirigió directamente al hospital. Luego fue a la puerta y solo abrió la puerta para entrar a la casa. La puerta se abrió solo. La niña fea y dormida salió corriendo de la casa y abrazó a Iai, murmurando en su boca. Me prometiste volver, caminaste toda la noche, ¿sabes lo preocupada que está la gente? ¿Quieres que puedo hacer si hago algo? Oh, Iai ha contado en numerosas ocasiones qué tipo de escena será la primera vez que abrace a la niña fea, solo esta escena en la que no pensó. El abrazo repentino de la niña fea realmente hizo que Iai se sintiera desordenada, por un tiempo no fue saber ser bueno. Como dice el dicho, puedes aprender a disfrutar cuando no puedes resistirte. Iai realmente agarra a la niña fea con sus manos directamente y deja que el puño de la niña fea lo golpee en la espalda, por lo que Iai sin pensar nunca en ser abrazada por Iai, ¿cómo puede liberarse? Iai sintió el significado de la niña fea y ella soltó su mano, solo para ver que la niña fea se sonrojó y bajó la cabeza y preguntó, ¿a dónde fuiste anoche y qué encontraste? ¿La voz retumbante está nublada? Disculpe. La niña fea hizo varias preguntas de una sola vez. Iai le respondió pacientemente uno por uno y finalmente dijo los secretos del segundo niño y de Ousan. Ugly también estaba sorprendida y sentía curiosidad por Ousan por parte de Iai. La niña fea le dijo a Iai, tu casa avanzada tendrá un descanso. Debes estar cansado después de correr toda la noche. Te prepararé el desayuno. Después de decir esto, la niña fea se escapó tímidamente. ¿Cómo podría Iai que estaba acostado en la cama, querer dormir? Además del impulso que la niña fea le trajo, todavía era impulsivo. Ahora su mente está llena de algunas películas de acción del profesor Khan que vio en el mundo actual. Pensando que estaba realmente dormido, soñó que ella y Ugly caminaron por el camino del pueblo, tomaron la mano de Ugly mientras caminaban y vieron que un grillo al pie de Ugly casi se cae, Iai aprovechó la oportunidad la niña fea y la yacía en sus brazos, por lo que sus ojos eran opuestos, la niña fea era tímida. Cerró los ojos, besó suavemente, solo besó, la niña fea se saludó, los dos se abrazaron, Iai se dio la vuelta y se preparó para poner a la niña fea en el pajar, con un gemido, lo vi caerse de la cama. Está bien, pero la niña fea está lo suficientemente nerviosa, dejó el trabajo en la mano y corrió hacia la casa para ver cómo el glotón Iai cayó debajo de la cama y se rió a carcajadas. Iai pensó en su sueño, porque se cayó de la cama y vio a la niña fea con una sonrisa en su rostro. De repente sintió que era realmente bueno, pero de repente pensó que había llegado el 3.1. En la sociedad real, literatura novel china premio del vino por Moian. Si no hay buen vino en el mundo, ¿qué más pueden hacer los hombres? Si los hombres no están enamorados de la belleza, ¿qué pueden esperar las mujeres? Si el matrimonio es solo para tener hijos, ¿qué más está pasando? Si los hombres y las mujeres están en paz, ¿qué más tiene que escribir un escritor? Si la literatura no está escrita, el trabajo todavía tiene. ¿Cuál es el punto? Si los hombres no están obsesionados con el vino, ¿cuál está dispuesto a sufrir? Si el vino no te toca, ¿no terminará la vida? Beber es culpable y lujurioso. La celebridad es tan grande que la celebridad está en su lugar. La celebridad sigue siéndolo, por no hablar de una persona pequeña. Pensando en esto, Iai se sintió mucho menos culpable, y rápidamente se levantó y dijo torpemente, acabo de tener una pesadilla y me caí accidentalmente. ¿Qué es eso? No, está cocinado, así que salgamos a comer. Sin esperar a que la niña fea reaccione, Iai ha terminado de empacar y salió, dejando sol o a la niña fea sonriendo allí. Después del desayuno, la niña fea fue a cepillar los palillos. Iai se sentó allí pensando en el arreglo de hoy. Hoy, debe ir a Usa nuevamente. Asegúrese de encontrar una manera de entrar en la red de aislamiento para ver qué están haciendo, pero ellos definitivamente un guardia flexible, ¿cómo diablos debería entrar? ¿Qué hay ahí? ¿Una buena manera de entrar sin alarmar al conserje? Iai de repente se levantó y gritó 26 veces, ja, ja. La niña fea pensó que algo había sucedido. Vi que Iai corrió hacia la niña fea y le dije, niña fea, me caí de la habitación ese día. No me salvaste con un trabajo ligero, ¿todavía puedes trabajar? La inesperada pregunta de Iai y tú le preguntó a la niña fea, pero no sabía cómo responderla. Dijo lentamente, no sé. Lo que sucedió en ese apuro ese día, no sabía que iba a trabajar duro y no lo he intentado tal vez debería ser posible. No lo laves. Lo lavaré por ti. Ven y trata de volar al techo. Mira. Mao. Línea. China. China. Red. Iai no pudo evitar tirar de la niña fea debajo del alero, brincando y saltando. Se dijo que la niña fea se levantó deprisa la última vez y no sabía cómo volar, ahora de repente la dejó volar y realmente no sabía por dónde empezar. La vi en cuclillas y saltando, sí, saltó 20 centímetros de altura sin duda. Esto es vergonzoso. Iai envió a la chica fea sin poder hacer nada, pero no sabía qué decir. Parece imposible contar con el esfuerzo trivial de Ugly o esperar hasta que Ousan encuentre una solución, reflexionó Iai y se levantó para salir. La chica fea vio a Iai lucir decepcionada y se levantó para ir hacia mí. Se agachó y gritó a Iai y vio que el área del cuerpo delgado de Ugly se vació y luego se cayó y se paró en el techo. Iai sacudió la cabeza cuando escuchó esto al ver la escena en la que la niña fea se había elevado en el aire, pero estaba tan emocionado que vio a la niña fea que voló hacia el techo y no se detuvo, así que se apresuró. Nerviosamente dijo, tenga cuidado, sea feo, ayude rápidamente, preste atención a la seguridad. Al escuchar el grito de Iai, la niña fea se dio la vuelta y vio a Iai. Ella simplemente hizo una mueca y sonrió y se cayó del techo tan pronto como se torció. Hablando de eso más tarde, Iai vio un gran salto hacia adelante, extendió sus manos hacia Ugly y luego miró a Ugly y ella cayó del techo y la golpeó a la derecha. La chica fea siente que esto no es muy doloroso, ¿realmente tengo grandes artes marciales? Cuando la niña fea estaba pensando, escuché vaya, puedes matarme. La chica fea bajó la cabeza y vio a Iai que estaba aplastada debajo de ella. Pensó en ello rápidamente, pero parecía estar atada por algo, pero no podía levantarse. Mire más de cerca. Resultó que Iai estaba sosteniendo sus manos con fuerza. Todavía. No parece lastimarte si lo golpeas, creo que todavía lo estás sosteniendo con fuerza, dijo Ugly y un poco provocativa. Iai estaba tan avergonzada de sostenerlo nuevamente cuando dijo eso, que soltó las manos y dijo avergonzada, veo que estás a punto de caer y estirarte para recogerte, abrazarte instintivamente y luego te olvidas de soltarte. No es mi intención, no puedes entender mal mi pequeño corazón puro. La niña fea se levantó, estiró la mano y tiró de Iai tirada en el suelo. Iai se levantó y dio unas palmaritas en la tierra en su cuerpo y dijo, practicas bien en casa, salgo y pregunto algo, vuelvo antes del mediodía y luego nos vamos a Ursan. La niña fea asintió y le pidió que prestara atención a la seguridad y regresó al patio para continuar concentrándose en practicar. Iai salió de la casa y fue directamente al gran árbol de langosta en el pueblo porque sabía que si quería preguntar algo tenía que encontrar a esas mujeres del pueblo. No las menosprecies. Hay algunas cosas que no puedes preguntar si no las preguntas. En un abrir y cerrar de ojos, Iai tenía 100 años junto a la langosta y Liu aún tiró a Iai venir y gritó, el hermano mayor vendrá y se sentará. Iai rápidamente estuvo de acuerdo. Buenos días, tía Liu, voy a preguntarte algo. Dijo Iai y fue a sentarse al lado de tía Liu. Si tienes algo que decirle a tu hermano mayor, mientras mi esposa lo sepa, te lo dé. Iai rápidamente felicitó a la señora Liu. La señora Liu se echó a reír y dijo, que anciana, miro tu apariencia, quería llamar a tu hermana mayor, principalmente porque tenía miedo de que me persiguieran los viejos y jóvenes del pueblo. Sin decir una palabra, las mujeres del pueblo bajo el árbol de langosta se rieron. Bueno, tienes algo que decir, hermano. Iai no se escondió y corrió directamente hacia el tema y preguntó, ayer fui a la montaña para cortar leña y cuando fui a Ousan encontré un alambre de púas en la montaña. No me atreví a aventurarme en él. No te apresures y pidas consejos como tía. Tía Liu detuvo su trabajo a toda prisa y dijo, te refieres al alambre de púas en Ousan. Fue hecho en nuestra aldea. El jefe de la aldea había visto al lobo en Ousan y casi lo lastimó. Afortunadamente, corrió rápido para evitar un desastre. Temía que la bestia entrara al pueblo y lastimara a los aldeanos. Poco después, arregló que el segundo niño preparase un alambre de púas para rodear la montaña trasera y colocara una señal de advertencia. Nadie va a Ousan. Ve a Mao. Lain, chino, chino, neto. Después de escuchar lo que dijo la madre Liu, Iai se sintió tan ridículo en su corazón que tuvo suerte de estar corriendo rápido y completamente ilógico. ¿Cómo podría salvarlo de un lobo tan inteligente? Esta ronda hizo que los aldeanos sintieran que, como el jefe de la aldea, estaba pensando en la gente y cubrió el comportamiento invisible para sí mismo. Fue realmente inteligente. Resultó que, afortunadamente, no entré, de lo contrario no sería alimentado por el lobo hambriento. Entonces Iai habló algunas palabras y se fue. Fui a casa y miré a mi alrededor. No vi dónde estaba la niña fea. Esto podría hacer que Iai se pusiera muy mal. Nada pasaría. Él mostró posibilidades de N más 1 en su mente, se dio la vuelta y fue a buscarlo afuera. Cuando Iai estaba a punto de salir, sintió una sombra oscura brillando frente a él y pensó que era una mala persona. Resultó que la niña fea vio a Iai regresar desde muy lejos en el techo y deliberadamente se escondió en el techo para prepararse para burlarse de él. Antes de que tuviera tiempo de burlarse, vio que no podía encontrar su expresión ansiosa y acción de pánico. Ella era cálida de corazón, por lo que rápidamente saltó y saltó frente a Iai y dijo, Oye, te hice jugar deliberadamente, estoy aquí. Mudnovel.com Iai la sostuvo en sus brazos y dijo, ¿Sabes que me vas a asustar hasta la muerte? En este momento pensé en 10,000 cosas que podrían pasarte y no te permitiré que hagas esto nuevamente en el futuro, solo para molestarme. ¿No lo sabes? Mira a la chica fea de nuevo. La vi sonrojarse, morderse los labios y asentir con timidez, sin mencionar lo feliz que estaba. Iai aflojó a su fea niña y le preguntó, ¿Cómo estás haciendo un trabajo ligero esta mañana? La niña fea no dijo nada. La vi agarrando el brazo de Iai con ambas manos y salté, de pie en el techo de repente. Esta vez, Iai estaba feliz y en bancarota. Date prisa, no dejes que otros lo vean, este es un pequeño secreto entre nosotros. Iai dijo ligeramente con un tono juguetón. La chica fea saltó, asintió alegremente y estuvo de acuerdo con él, sin mencionar lo inteligente que era. Por la tarde, Iai y Ugli llegaron a Usan durante la hora del almuerzo, sin pasar por la caja de vigilancia vigilada a un arbusto. Iai le entregó a Ugli una toalla para la cara y dijo, para evitar que el segundo niño los reconozca, debemos enmascararnos antes de poder entrar. Todo estaba listo, la chica fea agarró a Iai y saltó, justo sobre el alambre de púas y cayó detrás de los arbustos en la red. Iai era feo, y detrás de ellos movieron lentamente hacia la entrada de la cueva. Estamos a punto de llegar a la entrada de la cueva, pero hay personas que lo manejan en la entrada de la cueva, pero tenemos que encontrar la manera de que él nos lleve. Cuando Iai frunció el ceño, Ugli dijo, mírame. La vi respirar profundamente y grité al cielo, wow wow. Después de ver al pequeño soldado Dinguyou esperando el pase, se giró y corrió hacia la garita. Aprovechando esta brecha, Ugli y Iai rápidamente se metieron en la cueva. La cueva era profunda, y los dos tantearon y entraron. Esta cueva realmente se hizo cada vez más grande, la niña fea tomó el brazo de Iai y la siguió, y de repente escuché a alguien decir, Maestro Bang, usted ha visto la situación aquí, y por favor regrese y explíquele al alcalde. Realmente está minando todos los días. También sabe que la corte prohíbe inferiormente la extracción privada de mineral de hierro. No nos atrevemos a trabajar abiertamente. Solo podemos encontrar a alguien que lo haga en secreto. También hay un problema en el transporte de metancias. Maestro Bang, unas palabras de buenas palabras delante del alcalde. Vivo que la pista estaba sacando de la mano del Maestro Bang mientras le hablaba. El Maestro Bang miró en su bolsillo y dijo, ven bien, sé todo sobre ti y informaré sus dificultades al alcalde con sinceridad, pero también debe darse prisa y presionar con fuerza. Debe ser, los jóvenes deben hacerlo con todas mis fuerzas. Le pedí al segundo niño que preparara vino y platos en casa. Maestro Bang, sentémonos en casa y tomemos un poco de té grueso y arroz ligero. Dijeron que los dos fueron al hoyo. Obtenido, Iei rápidamente tiró de la niña fea y se escondió. Al verlos lejos, salieron de la cueva con cuidado y regresaron a casa. Iei no podía pensar en eso, ¿no era esto un robo? El gobierno del gobierno no permite la minería en las montañas, pero las personas que roban las minas son en realidad los funcionarios del gobierno, desde el jefe de la área hasta el maestro y el alcalde de la ciudad. Escúchelos y diga que hay personas por encima de ellos. ¿No es puro en la antigüedad? Iei se siente amargado, molesto, no tuve idea por un tiempo. En este momento, la niña fea entró con una comida y dijo, debo tener hambre toda la tarde. Comamos algo rápido. Hablemos de algo lleno. Iei envió a la niña fea con ojos ingenuos y no podía soportar rechazarla, tomó palillos y comió. Iei no lo notó. Este plato fue descubierto que Ugly hizo algunos platos hoy, incluyendo tofu guisado con repollo, albóndigas, sopa de hongos blancos. ¿Es rico? Solo quería preguntarle a Ugly y escuchó a Ugly y dijo, Lenny probó este jade blanco que hice y me gusta más. Moodlobel.com Iei dijo, ¿Qué quieres decir? Jade blanco jade. ¿Estás bromeando? Esto es obviamente tofu guisado con repollo, ¿qué tipo de jade blanco, jade, has visto jade? No digas que ni siquiera puedes ver toda la área. ¿Alguna vez has visto a jade, tú, ¿Alguna vez has visto a jade, tú, las palabras de Iei repetidas en su mente de un lado a otro? De repente, había muchos fragmentos intermitentes en su mente, joyas de jade, satén, electrodomésticos de oro y plata. La niña fea sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Cuando vio que la sostenía con ambas manos, murmuró, He visto jade, he visto jade, he visto muchas joyas de jade y oro y plata. Iei al ver a una chica fea siempre dijo que él lo había visto, también estaba más enojado y dijo, ¿Qué has visto como una chica de campo, ¿Lo has visto? Creo que quieres ser esmeralda y volverse loca, ¿Crees que eres la hija grande de mil personas, tú? Cuando la niña fea escuchó estas palabras de la gran familia y la señorita Kiangin, un pequeño puente fluía en su mente, el pabellón del patio y las jóvenes maestras gritaban, Mira uno mao dos line tres chines en network. La gente lo ha visto. Esto no es solo jade y ta de jade blanco, esto se llama cabeza de león estofada y esta sopa se llama Yuxuepe Ardeu. Todo esto lo enseña una de mi abuela. He visto jade y ta y realmente la he visto. Creo que extrañas a jade y quieres volverte loco. Has visto bien a Jade. Has visto todo. Nunca lo he visto. CGDB, después de esperar a que la niña fea dijera una palabra, lo vi levantarse y girar hacia la puerta, dejando a la niña fea sollozando en la tristeza. Ieai caminó sin rumbo solo en el pueblo, se calmó y de repente pensó que realmente podría malinterpretar a la niña fea. Las albóndigas no se llaman cabezas de león estofadas en su sociedad moderna. Aunque la sopa de Tremella fue nombrada un poco exagerada pero elegante, piense en esto y piense en lo que dijo Uli y piense que ella fue gravemente herida cuando él fue rescatado de la montaña por el Aohan. Ieai se volvió y corrió a su casa. Jadeando, Ieai caminó al hospital para ver a la niña fea sentada en un aturdimiento en la cocina y verlo regresar ocupado y levantarse y decir Has vuelto, la comida está caliente en la olla, nunca volveré a decir tonterías, no quiero esas ahora, dijo Feo e inclinó la cabeza. Ieai estaba aún más avergonzado. Lo vi extender la mano y alejé a la niña fea, alejándola con fuerza de los brazos y dije disculpándome y ambiguamente Es todo culpa mía es porque estoy exagerando. No te equivocas. Dime qué piensas de eso en el futuro. Solucionemos algo juntos. Nunca te dejaré solo. La niña fea escuchó las palabras de Ieai y movió las lágrimas para abrazarlo más fuerte. A veces, la disputa realmente ayuda a fortalecer la relación y las dos personas experimentan tal disputa para hacer que la relación esté un paso más cerca. Din. Consigue amor, el sistema recompensa la fuerza del amor por 1,000 puntos. Me limpio, esto está bien, ¿recuperaré el amor ahora? Sí, ahora tienes 1301 puntos de fuerza. El sistema toma por defecto las artes marciales. El estilo de espada ahora te es enseñado y automáticamente consume 300 puntos de fuerza. Has cometido un error y no me preguntas si quiero aprender, eres el ritmo de comprar y vender, no quiero aprender espadas, no quiero. La espada Shiaoyao ha sido transmitida. Pídale al anfitrión que explore los secretos de la Alea Ejía. El tiempo ha pasado y el sistema lo solicita. Ieai, que había vuelto a Dios, soltó a la niña fea y halló su aspecto lamentable y dijo, acabo de estudiar un conjunto de estilos de espada, o de lo contrario te mostraré. La niña fea la sintió con la cabeza y no dijo nada. Ieai dobló una rama de sauce de un árbol junto a la pared del patio, caminó hacia el centro del patio y dijo, mírame a gusto. Vi que sostenía una rama de sauce y bailaba bajo un sol tan brillante, y solo un sol tan hermoso merecería ser un bailarín de espada-espada tan guapo. Si la espada está helada, todo el cuerpo es plateado. Aunque es una rama de sauce como un man, la tendencia de perseverancia de Chang'un, pero no daña su temperamento tan cálido como el jade. Al igual que el lago más tranquilo, la brisa pasaba, pero era más clara y tranquila. A Gianki se le dio vida, y lo rodeó libremente. Al pellizcar la ropa, las personas se ilusionan al instante. Si baila así, quiere volver al viento. No es polvoriento y ligero como una nube. Lo miró desde la distancia, solo para descubrir dónde estaban accidentalmente las nubes. Caído mortal. Al final del periodo, Ieai se sintió bastante bien. Esta espada parece ser mucho mejor que cualquier Thunderbolt. Ahora tiene que encontrar la manera de obtener mi propia espada. Le preguntó a la niña fea con entusiasmo. ¿Ves qué pasa con mi esgrima? ¿Es suficiente para protegerte? Después de escuchar a Ieai, vi a la niña fea inclinar la cabeza y le dije, por supuesto que es suficiente protección, ¿no me has estado protegiendo todo el tiempo? Los dos entraron coquetamente a la habitación, la niña fea pensando en Ieai practicando artes marciales, siempre sintiendo que sabía algo, pero no podía recordar nada. guap.grinovel.com Ieai de repente preguntó emocionado, feo, dices que voy a encontrar un departamento de armas para luchar contra una espada, dices que estamos caminando por la calle, qué guapo soy para tomar la espada. La repentina pregunta de Ieai solo estimuló un cierto nervio feo. Armas, espadas, chicas feas mostraban innumerables armas en su mente, parecía recordar algo. Vi que la niña fea de repente cerró los ojos y dijo, espada de serpiente dorada, como una serpiente serpiente, la cola de la serpiente está enganchada en una empuñadura, la cabeza de la serpiente es la punta de la espada, la lengua de la serpiente se extiende y la espada tiene los tenedores. Extremadamente pesada, fundida en oro y otros metales, la espada tiene una marca de sangre desde la cabeza de la serpiente hasta la empuñadura. Xuantai Epe, una gran espada forjada en oro rojo, de casi un pie de largo, la gente común no ha aprendido a usar esta espada y no puede usarla. Espadas de condensación, las espadas hechas de aleaciones de níquel y acero inoxidable son afiladas y duras. Además de las habilidades con la espada, como cortar y picar, también pueden golpear directamente sin tener en cuenta el cuerpo de la espada. Espada de llamas, el patrón de la cuchilla forma una forma de llama natural, cortando hierro como barro, todo invencible. La boca de I.E.I. se abrió de par en par y se sorprendió y dijo, chica fea, sabes tantas espadas, ¿qué espada creo que puedo usar? La niña fea estaba girando rápidamente y no escuchó lo que dijo I.E.I., solo la escuchó de repente sosteniendo su cabeza en sus manos y dijo, se desmayó suavemente. I.E.I. aún no había respondido, así que dio un paso adelante y abrazó a la fea niña desmayada. Si no sabía lo que estaba pasando, primero tenía que ponerlo en la cama. Después, I.E.I. se sentó en la puerta pensando en el sistema diciéndole la tarea. El secreto de Hiakun no era más que robar mineral de hierro. Entonces, ¿qué más podría haber? I.E.I. de repente se dio unas palmaritas en la cabeza y dijo, oh, ¿cómo puedo olvidar esta cosecha? Recordó la conversación que estaba teniendo con el maestro en la ciudad de la cueva y le dijeron que el alcalde estaba ansioso por la urgencia anterior. ¿A qué se refiere esto? ¿Podría haber un mayor post-instructor? I.E.I. estuvo emocionado por un tiempo, está bien, déjame castigar y erradicar el mal, deshacerme de la violencia y finalmente volverme famoso, pensando en esta risa de I.I. De repente, alguien lo estaba filmando y este lo asustó y de repente volvió la cabeza hacia el otro y vio que las bocas de ambos estaban correctas y se besaron. ¿Cómo puede un hombre perder una oportunidad tan buena? La chica fea está a punto de dar un paso atrás y I.E.I. la abraza con más fuerza, su cuerpo es retenido instantáneamente en un poderoso abrazo y las palabras interminables se están ahogando. Beso cariñoso por dentro. Este latido momentáneo hizo que el otro olvidara todo a su alrededor. Su beso estaba lleno de ternura, rogando sobre sus labios, todo a su alrededor estaba en silencio, como si el tiempo estuviera quieto, su fragancia, él es blando. La niña fea acurrucada en I.I.U.I., con los dedos delgados acariciando suavemente su pecho, I.E.I. le acarició el pelo, sin mencionar el calor. La niña fea dijo, su hermano feo tiene algo que decirte. Cuando I.E.I. escuchó a la niña fea llamar al cuero cabelludo de su hermano mayor repentinamente entumecido, dijo que la mujer antigua era la misma que ahora. Una vez que tuvo una relación con ella, inmediatamente se convirtió en una persona. Lo que me hace sentir mal. I.E.I. respondió con una gracia. La chica fea dijo con una voz terrible, entonces dije que el hermano I.E.I. no puede enojarse con las chicas feas, está bien. Todavía lo hizo, sacudiendo a I.E.I. con movimientos, I.E.I. lo miró porque estaba temblando. La chica fea y temblorosa, la gran roca que se mecía de un lado a otro hace que I.E.I. sea difícil de parar, y rápidamente dijo, está bien, está bien, te lo prometo, nunca me enojaré sin importar qué. Pedir flores. La chica fea de repente se puso seria y dijo, desde el momento en que el tío M. llamó, el tío dijo que tenía fiebre alta después de regresar de mí, pero estaba tan mal que sólo podía hervirme hierbas todos los días. Utilizando el movimiento de tierras, espero que ocurra un milagro, y me desperté una mañana después de cinco días de sueño. Chica, estás despierta, ven y bebe un poco de agua. Me acabo de despertar para ver a un anciano amable, pero más tarde me di cuenta de que fue el tío E. quien recuperó al moribundo en las montañas profundas y lo recogió de la puerta fantasma. La chica fea continuó, durante mucho tiempo después de eso, no pude salir de la habitación. No pude salir por la puerta. Él me cuidó mucho. Pero descubrí que no podía recordar mi propia vida, quién era, de dónde venía, trata como a una niña. Los días pasaron y mis heridas mejoraron gradualmente. Un día, los bandidos llegaron al pueblo. Accidentalmente vieron a la hija de la antigua familia Zou en el oeste del pueblo. Los bandidos los arrebataron porque sus padres se veían bien. Luego, la esposa del herido Lao Zou se lavó la cara con lágrimas todo el día. ¿Hay alguna manera? Tío E. me contó sobre esto después de regresar. Al principio, no se le permitió salir. Más tarde, tío E. todavía estaba incómodo, así que llamó a un método, que es para darme una mirada fácil. El tío E. dijo que aprendió Jirongsu con un maestro cuando era joven. Más tarde, porque el gobierno ordenó que se prohibiera Jirong, estaba desierto. No se ha utilizado en estos años. Ruébalo hoy. Puede mantenerte a salvo en el momento crítico. Vio al tío, sacó una caja de la cama, limpió suavemente el polvo de la caja y sacó una mirada oxidada. Si vio un clic en la cerradura, el tío abrió la caja con cuidado. Vi algo cuidadosamente colocado dentro y él me lo presentó. E. E. y respondió con una gracia. La chica fea dijo con una voz terrible. Entonces dije que el hermano E. no puede estar enojado con las chicas feas, está bien. Todavía lo hizo, sacudiendo a I. E. con movimientos, I. E. E. lo miró porque estaba temblando. La chica fea y temblorosa, la gran roca que se mecía de un lado a otro hace que I. E. sea difícil de parar y rápidamente dijo está bien, está bien, te lo prometo, nunca me enojaré sin importar qué. La niña fea de repente se puso seria y dijo desde el momento en que el tío E. me llamó, el tío dijo que tenía fiebre alta después de regresar de mí, pero estaba tan mal que sólo podía hervirme hierbas todos los días. Utilizando el movimiento de tierras, espero que ocurra un milagro, y me desperté una mañana cinco días después de quedarme dormido 103. Chica, estás despierta, ven y bebe un poco de agua. Me acabo de despertar para ver a un anciano amable, pero más tarde me di cuenta de que fue el tío E. quien recuperó al moribundo en las montañas profundas y lo recogió de la puerta fantasma. La chica fea continuó. Durante mucho tiempo después de eso, no pude salir de la habitación. No pude salir por la puerta. Él me cuidó mucho. Pero descubrí que no podía recordar mi propia vida, quién era, de dónde venía, y el tío me dijo que si no recuerdo, no quiero, y me trata como a una niña. Los días pasaron y mis heridas mejoraron gradualmente. Un día los bandidos llegaron a la aldea. Accidentalmente vieron a la hija de la antigua familia Zou en el oeste de la aldea. Los bandidos las arrebataron porque sus padres se veían bien. Ahora, la esposa de la víctima de Rao Zou se lavó la cara con lágrimas todo el día. ¿Hay alguna manera? Ver. Mao. Lai. Chino. Tío él me contó sobre esto después de regresar. Al principio no se le permitió salir, pero luego todavía estaba incómodo, así que llamó a un método, que es para darme una mirada fácil. El tío él dijo que aprendió Jirongsu con un maestro cuando era joven. Más tarde, porque el gobierno ordenó que se prohibiera Jirong, estaba desierto. No se ha usado en estos años. Solo pruébalo y te mantendrás algo en momentos críticos. Vio al tío que sacó una caja de la cama, limpió suavemente el polvo de la caja y sacó una mirada oxidada. Si vio un candado, el tío abrió la caja con cuidado. Vi algo cuidadosamente colocado dentro y él me lo presentó. Después de más de una hora de maquillaje duro, el tío él me pidió que me mirara en el espejo. Al principio, me sorprendió. Vi que la mitad izquierda de mi cara estaba roja de limo y hormigueo. Se veía asquerosa. Tío él dijo que quería dejar que otros en el pueblo me vieran así. Dijo tía Fea que levantó el pelo cubriendo su mitad izquierda de la cara. Ieai vaciló en su corazón. Para ser sincero, estaba realmente conmocionado. No sabía cómo describirlo. Había oído hablar de la cara de Ugly antes, pero no esperaba que fuera así, y dijo con calma. Tonto, te trataré bien sin importar qué, y seré responsable. Después de decir esto, el corazón de Ieai sintió que Ieai gan terminó de hablar y vio el pelo feo revoloteando hacia atrás, sus manos buscando algo de las raíces de sus manos, y de repente presionó con fuerza, solo escuchando el ruido, y una máscara de piel humana se desprendió de la cara de Ugly. La chica fea que volvió a su aspecto original era un poco tímida, su largo cabello caído y sus ojos penetrantes parpadearon, no podía decir que era hermosa, elegante y noble. La piel es como el gel, el blanco es rojo, el gentil es como el jade, transparente como el cristal, es más puro que el jade más blanco y gordo de cordero. Es más suave y brillante que la nefrita más suave. Es más suave y brillante que los pétalos de rosa más delicados. Más hermoso que el cristal más claro, mirando a Ieai que estaba muerto, no sabía qué decir. Él repetidamente dijo en su corazón qué más se necesitaba en este momento. No pude evitar ver que Ieai no esperó a que la chica fea hablara, su boca fue bloqueada por él y el lobo ambriento la presionó debajo de ella. Al día siguiente, la brisa soplaba suavemente por la ventana, las hojas crujían, los gorriones gritaban en las ramas y el mundo parecía estar en silencio en un ambiente agradable. Hermano Ai, estamos a punto de levantarnos para cenar. ¿No dices que vas a ir a la ciudad hoy? Ya no puedes permitírtelo. Ieai estiró una espalda perezosa y respondió perezosamente, pensando para mí mismo que soy soltera en el mundo real. No esperaba tener una nuera aquí cuando vine aquí. Princesa Shipsia, Azu, Azzy, todos jajaja. Después de desayunar, Ieai le dijo a la niña tonta. No podremos tolerarlo en el futuro. Solo salga así. No tengo miedo. 3-1 Te protegeré. La niña fea asintió alegremente. De esta manera, los dos salieron, Ieai sacó deliberadamente a la niña fea por el pueblo y se detuvo debajo de la langosta para decirle unas palabras a la tía Liu. Señora Liu, déjeme presentarle. Esta es mi niña fea. Lo ha visto antes. Vamos, por favor, llámela señora Liu. La niña fea fue repulsiva hacia ellos, gritando de mala gana. Señora Liu. Luego apartó a Ieai y salió de la área. Ieai dijo hola y se fue a toda prisa, dejando atrás a un grupo de mujeres de la área que estaban mirando y discutiendo lo que estaba sucediendo. Los dos caminaban felices hacia el pueblo y ahora solo se ven nada más que felicidad. lud.air.line.chines.text.net Como dice el dicho, cuando estás feliz, el tiempo pasa rápido. Ustedes dos me persiguen en el camino, recogen flores y juegan con agua. Es realmente divertido. En un abrir y cerrar de ojos, los dos llegaron a la ciudad. De hecho, el propósito de Ieai de venir a la ciudad esta vez no estaba muy claro. No tenía muy claro lo que quería hacer. También quería probar suerte en la ciudad para ver si podía encontrar alguna pista. Los dos verán esto por un tiempo y pasearán por allí por un rato, está bien, la niña fea se ha vuelto más alegre y Ieai se ha vuelto más volátil y los dos se han convertido en un par de tesoros vivos. Hay una tienda de colorete allí. Voy a comprar colorete y dijo que la niña fea llegó a Iaai a correr a la tienda de colorete y había algunas chicas vestidas como sirvientas en la tienda comprando cosas. El jefe dio a los invitados a apresurarse a reunirse y dijo ¿Qué quiere esta señora? Feo dijo No hay nada más, 26 Solo quiero ver a Rougie y pedirle al jefe que presente algunos. Bien, déjame presentarte algunos modelos. Este es el colorete de flores rojas y azules. Las flores rojas y azules, también conocidas como flores amarillas, azules y rojas, se introdujeron en el país desde los unos. web.grinovel.com Este es un colorete hidratante. Es un tipo de colorete que es fácil de transportar. Está hecho de algodón de seda enrollado en una tira redonda e impregnado con jugo de flores rojas y azules. Es adecuado para que las mujeres se apliquen una inyección en la cara o los labios. Este es Golden Flower Rougie. Golden Flower Rougie es una especie de capa delgada de rougie fácil de transportar. Está hecho de papel de aluminio o papel con jugo de flores rojo y azul impregnado. Cuando lo usa, puede sumergirlo en saliva para disolverlo. El jefe presentó a la niña fea a los tres de una vez, cada uno de los cuales fue exagerado por él. La chica fea le preguntó al jefe con vergüenza. El jefe que presentó es muy caro, ¿hay alguno más barato? No podemos comprar tan buenos del campo. Algunos, algunos, señorita. El jefe no terminó de hablar y vio a una chica a su lado que lo interrumpió y dijo emocionado, ¿Señorita? ¿Es realmente usted, señorita? Te hemos estado buscando todo el tiempo y te reconocí tan pronto como te escuché hablar. ¿Por qué te vestiste así? ¿Dónde has estado durante este tiempo? ¿Estás bien? La niña fea que hizo varias preguntas seguidas estaba confundida y no sabía cómo responder. Cuando Yei vio que alguien se acercaba a la niña fea, se detuvo apresuradamente frente a la niña fea y dijo, ¿Quién es tu mujer y a quién conoces otra vez? ¿Reconoces a la persona equivocada? ¿Cómo podemos confesar a mi señora, quién es usted, atreverse a ser tan audaz, alejarse de mi señora, o tendrá buenos frutos para comer? Yei dan pensó en mi temperamento violento. Estaba a punto de refutarlo, pero el jefe lo detuvo y dijo a toda prisa, Dije que el hijo lo ve como un extranjero. Son de la Villa Mandolina en el sureste de la ciudad. Una cosa no es tan buena como una cosa, le aconsejó al yerno que no tenga que preocuparse por eso. Quien sea molesto, ¿Cómo puedo ser molesto? Esta es mi señora, ¿Cómo pueden convertirse en la dama de la Villa Mandolina? Y mucho menos en el hombre de la Villa Mandolina, un grupo de mujeres, me temo que no tendrán éxito. Tan pronto como terminaron las palabras, vi a la niña fea tirando de Yei y dije, No quiero comprarlo, vamos allí y veamos qué más. La niña fea está muy feliz ahora. No quiere saber quién es o qué es la dama de Mandovilla. Solo sabe que ahora es una aldeana en Ejía Villaje. Es una hija de Yei. Es una persona común y nunca quiere experimentarlo. Es suficiente tener un hogar y Yei ahora, como la última vez. Las chicas vieron salir a la señora y la persiguieron apresuradamente, sosteniéndola, y le dijeron, Señorita, ¿qué le pasó? ¿No me conoce? Soy Dongmei, señorita. Estoy junto a mí, Dongmei. Hablando de ese llanto, la niña lloraba, estaba triste. La chica fea que decidió preocuparse por eso no se preocupó por eso, lo tiró con fuerza y dijo en la boca, Ahí je, no sé quiénes son, no los conozco y no quiero saberlos, volvamos a nosotros y Yei a Villaje. Aunque todavía quería seguir preguntando a 253, pero la niña fea tuvo que irse, y él tuvo que seguir a la niña fea para salir de la tienda de correte. Pero la nuera de Dongmei lloró y persiguió nuevamente, llorando histéricamente a la chica fea mientras lloraba. Señorita, ¿realmente no recuerdas a Dongmei? ¿Todavía recuerdas a Murron, quien te tiene el afecto más profundo? Tampoco lo recuerdas. Tienes que recordar a tu suegra, la señora Kim de la Villa Manor. La niña fea tuvo una comida clara cuando escuchó a Murron Kzu, y luego no fue tan intensa cuando escuchó a la señora Wan, la dueña de la Villa Señorial, pero todavía no tenía sentido detenerse e insistió en sacar a Yei para desaparecer en la calle. El final. Ya meí Dongmei, que todavía estaba tenida en el suelo, todavía sollozaba allí. Su compañera se apresuró a consolarla y le dijo, Hermana Dongmei, no se entristezca, tal vez él realmente no sea nuestra joven dama. Imposible, ella debe ser nuestra joven dama. Si no, me apresuraré a regresar a la Villa inmediatamente para contarle a mi esposa las buenas noticias. Hablando, vi a esta chica de pie y corrí hacia el sureste. En el camino de regreso, no hubo risas cuando fui, pero había un poco más de atmósfera deprimida. Bermao.line, chines.text, net. Los dos no hablaron todo el tiempo. Yei temía que la niña fea estuviera de mal humor y no quería molestarla, temiendo que se molestara, mientras que la niña fea estaba llena de todo lo que sucedió hoy en la tienda de correte. Mandu Villa, Madame Wang, Murong Fu. Cada uno de estos nombres está clavado en la cabeza de la niña fea como una aguja. Apenas recordaba y pensaba, pero siempre se sentía tan mal que podía pensar en todo, pero no podía recordarlo. Los dos regresaron a sus hogares cuando no estaba oscuro, y cuando Yei estaba a punto de hablar en el patio, escuchó a la niña fea decir, Hermano Ai, cocinaré para usted. Tómese un descanso primero y estaré bien. Yei pudo ver que Ugly estaba fingiendo estar tranquila. Ahora debía estar en una ronda de memoria, pero no quería preocuparse. Yei dijo inapropiadamente, Chica fea, no tengo hambre ahora, ¿puedes venir y hablar de eso? La niña fea miró sus grandes ojos llorosos y miró a Yei. Fue realmente amor y lástima. Yei tomó la mano de Ugly y entró en la habitación. Los dos se sentaron y dijeron, Ugly bajó la cabeza y no dijo nada. Sí, sé lo que piensas. Dijiste que era falso porque no querías encontrar a tu familia. La gente extrañará su ciudad natal y extrañará a su familia. Yo soy igual, ¿verdad? No quiero, no quiero, solo quiero estar contigo, solo vivimos así, seguimos así, no quiero nada más, no quiero nada, solo quiero a ti, hermano Ai te lo prometo, no queremos alguna vez te separarás. Hablando de la chica fea que abrazaba con fuerza a Yei, Yei se veía tan fea y no podía seguir hablando. La acarició suavemente y dijo, Niña tonta, no pensamos en eso, no lo buscamos, vive así, y mucho menos como puedo dejarte, no lo pienses, duerme bien, dormiré contigo aquí, siempre contigo. Mira 1 Mao 2 Line 3 Chinese Network. Hablemos de la situación en la ciudad de Yonggyu. La tienda Dongmei Rouge se fue en pánico después de encontrarse con una chica fea. Corrió de regreso a Mango Villa sin comer nada. Fue directamente a la habitación de Madame Wang y quiso contarle a su esposa las buenas noticias. Cuando pasó por el largo pabellón, se topó con la segunda dama Wang Yuyan, que acababa de salir de la casa de las flores. Vi a esta segunda dama, con el pelo largo como una cascada, una cara estándar de semillas de melón, ojos almendrados inteligentes y un vestido blanco para trapear. La ropa grande está bordada con patrones de color rosa, y los brazos se zanjanla y son ligeramente morados. Cintura delgada, atada con un cinturón esmeralda morado. El cabello negro está atado con una corbata de lavanda, y algunos pelos sedosos son traviesos y dejan caer los hombros, forrando la piel frágil con un color más blanco. No se aplicaba colorete en la cara, pero los ojos frescos y conmovedores eran como el agua, pero con la frialdad de la conversación, parecía ser capaz de ver a través de todo, el temperamento estable y digno, la persona traviesa sería cuidadosa cuando la vieran, por miedo a romper el maravilloso estado de ánimo. Dong Mei levantó la vista y vio que Wang Yuyan inclinó la cabeza apresuradamente y dijo, lo siento, la señorita Er Yu te golpeó accidentalmente y espero que no te enfades. Wang Yuyan es famosa por su buen humor y trata muy bien a su gente. Vi que se desató la ropa y dijo, está bien, es solo Dong Mei. ¿Qué estás ansioso por hacer, en caso de que golpees a alguien? ¿No lo sabe? Sí, el yerno de la señora E lo recordaba, pero hoy había buenas noticias para decirle a la señora Wang, así que tenía prisa. Lo siento mucho, si la señora E no era nada como esa esclava, ella se retiraría primero. Dong Mei dijo que se iba. Wang Yuyan luego preguntó, si hay buenas noticias, no se preocupen tanto, y qué buenas noticias habrá para la madre. Dong Mei se hizo un disfraz travieso y le dijo a Wang Yuyan, desde que conociste a la señorita Er antes de decirle a la señora Wang, deja que el esclavo le diga las buenas noticias a la señorita 2 también. Wang Yuyan asintió y dijo, entonces dices, déjame ver cuáles son buenas noticias. Hoy vi a la joven en la tienda de colorete de la ciudad de Yongjiu, pero no parecía conocerme, pero no importaba. Al menos la encontramos. Bueno, si la segunda dama está bien, me apresuraré y se lo diré a la señora Wang. Dong Mei se volvió y corrió hacia el patio trasero. Wang Yuyan murmuró para sí misma, señorita, Yongzen, roje, Dong Mei. De repente, un gas asesino aterrador irradió de sus ojos. De repente, alguien, Li Zhao, gritó. Alguien se ahogó en el patio trasero y fue a salvar a la gente. Cuando llegó la señora Wang, la gente ya había sido rescatada y preguntó rápidamente, ¿cómo se puede salvar a la gente? Un compañero se arrepintió y le dijo a la señora Wang, señora Ki Yun, ella no ha respirado. ¿Por qué crees que este niño, Dong Mei, es tan descuidado al tomar el camino? El joven es, oye, es un pecado. Wang Yuyan se apresuró y ayudó a la señora Wang a decir, la madre no tiene que estar muy triste. Envié a alguien a la casa de Dong Mei para informar a su familia y le dije al contable que le dé a una generosa pensión y la madre estará tranquila. La señora Wang suspiró, ahora solo se puede hacer aquí. La niña fea se despertó por la noche y se levantó rápidamente, pensando que el hermano Ai debía tener hambre. Cuando salió de la habitación y vio la comida preparada de Ieya, casi lloró. Moodle Nobel.com Vi que la niña fea de repente se precipitó a los brazos de Ieya y lo besó en la mejilla, luego lo abrazó con fuerza. En este momento, la niña fea estaba pensando en no encontrar una familia para vengarla. Ella tomó una decisión cuando vio la mesa. La niña fea susurró en los oídos de Ieya a partir de mañana, dejaremos de mencionar lo que sucedió hoy en la ciudad. Aquí tenemos una buena vida. Hay un hogar, allí estás, estoy yo y te daré un bebé otra vez. Vivirá nuestra familia una buena vida. La niña fea dijo que Ieya tuvo un latido en ese momento, pero inmediatamente regresó a Dios, porque sabía que era imposible, por lo que primero tuvo que apaciguar a la niña fea. Ieya dio unas palmaritas en la cabeza de la niña fea y dijo, chica estúpida, que todos te escuchen. No lo encontraremos, nunca lo encontraremos. Te prometo que podemos vivir bien. 257 257 La niña tonta asintió alegremente. Date prisa y come, las comidas estarán frías. Ven y prueba el jade blanco que preparéis mejor que el tuyo. Cuando Ieya terminó el plato de jade blanco de jade, los dos se rieron al unísono, parecía tan ingenuo, pero no esperaban que un peligro se acercara lentamente. A la mañana siguiente, Wang Yuyan se despidió de la señora Wang y dijo que iba a encontrar a su primo Murong Fu en Yanzi Wu, por lo que la señora Wang no le pidió demasiado, solo la dejó prestar atención a la seguridad en el camino. Wang Yuyan llegó solo a la ciudad de Yongchen. El alcalde Wang Santai la invitó a su casa y envió a sus seguidores, y vio a Wang Santai inmediatamente arrodillarse y dijo, Nuestra señora Kitty, la mina de hierro en Heiakun todavía está en progreso, pero es un obstáculo gobierno, el progreso es relativamente lento, y también le pidió a la virgen que castigara a los esclavos por el crimen de que no podían hacer nada. Vi a Wang Yuyan con una manga larga y dije, Puedes mirar el mineral de hierro. Hoy tengo algo más que puedes hacer. Pregúntele a la virgen, los jóvenes deben ir a la sopa y al fuego, en cualquier caso. ¿Te acuerdas de Wang Yuyan? Wang Yuyan? Nuestra señora está hablando de tu hermana Wang Yuyan, que planea en secreto en la montaña de Heiakun. Sí, era ella, no estaba muerta y apareció de nuevo. Wang Yuyan dijo ferozmente. ¿Cómo podría ser que ella estaba tan gravemente herida ese día y cayó al precipicio? ¿Cómo podría estar vivo? No me importa si eres real o no, tienes que comprobarlo. Los miembros de la familia lo han visto con un hombre en la tienda de colorete de tu ciudad. Puedes ir a la tienda de colorete para averiguar la situación específica. Asegúrate de averiguar el origen de la persona. Además, cuanto menos sepa la gente sobre esto, mejor, si el dueño de la tienda de colorete... Antes de que las palabras de Wang Yuyan se terminaran, Wang Santai se apresuró a decir algo. Ten por seguro que a la virgen le irá bien para los pequeños. Si no sucede nada, te retirarás. Debes descansar bien. Wang Santai envió de inmediato a alguien a la tienda de colorete para invitar al jefe Chen y específicamente ordenó a sus subordinados que invitaran en silencio cuantas menos personas conocieran mejor. El jefe Chen llegó poco después de la reunión y cuando el alcalde se inclinó para saludar, Wang Santai hizo un gesto para sentarse casualmente. Luego preguntó, jefe Chen, escuché que dos personas extrañas vinieron a su tienda ayer, CGDC. ¿Hay una mujer que se parece a la joven dama de Mangue Villa? El jefe Chen dijo pensativamente por un momento, maestro Wei, hubo dos de ellos ayer. ¿Cómo puedo conocer a la joven dama de Mangue Villa? Fue reconocido por Dong Mei de Mangue Villa, pero la mujer simplemente no lo hizo, reconociendo que finalmente alejó al hombre. ¿Dijeron a dónde ir? Oh, lo recordaba, la mujer parecía decir que no conocía a nadie, y lo que dijo regresó a nuestra aldea Ejía, ¿verdad? Wang Santai estaba seguro de que la mujer era la joven dama de Mangue Villa Mangue y su hermana Wang Yuyan. Está bien, está bien. Es difícil para el jefe Chen, ven aquí. Lleva al jefe Chen a la habitación lateral para tomar una taza de té, luego toma un poco de plata para enviar al jefe Chen de regreso. Gracias, señor alcalde, ese pequeño se retiró primero. ¿Cómo podría saber el jefe Chen que cuando le agradeció al alcalde, la persona que agradeció hizo un gesto para limpiarse el cuello? Señora Kipzen, el asunto está claro. Wang Yuyan, que ayer estaba en la tienda de colorete, debería estar con un hombre. Cuando escuchó que alguien la buscaba, se apresuró hacia el hombre y le dijo que no conocía a nadie y se fue apurado. ¿A dónde fuiste y te enteraste? Señora Kipzen, descubrió que fueron a la aldea de Ejía, donde está Llezen, inmediatamente arreglé a Llezen para investigar si es realmente Wang Yuyan, el menor será removido de inmediato para evitar futuros problemas. Deje que Llezen lo revise primero. Para lo específico, debe ir allí personalmente. Por cierto, observe el progreso del mineral de hierro. Wang Fu Dayan necesita urgentemente estas cosas. Pequeño entender, pequeño para implementar de inmediato. Ese jefe Chen no terminó las palabras intencionales y dejó que Wang Shantai hablara. Madame Wei, la madre Chen se encontró con bandidos en el camino de regreso a la tienda por la tarde y desafortunadamente fue asesinada. Xiao está investigando el paradero de los bandidos y debe ser severamente castigada. Ok, ya ves, te bajas. Wang Yuyan dijo con indiferencia. La orden de la virgen Wang Shantai no se atrevió a demorar y llegó a la casa de Llezen en el pueblo de Gia temprano a la mañana siguiente. Wab.grinovel.com Le dije, jefe, hay una mujer en su aldea de veintitantos años que esté lujosamente vestida y tenga una cara bonita. Llezen reflexionó un momento y dijo, el adulto dijo que la mujer con ropa lujosa y buena apariencia realmente no lo es. Después de una pausa, de repente pensé en algo y de repente dije, pero una mesa es vieja y fea, pero hay unos veinte años. Una mujer. Wang Shantai preguntó ansiosamente, ¿dónde está? Tú más específico. Li estaba viendo el intenso afecto de Wang Shantai y, naturalmente, no se atreve a descuidar y apresuradamente dijo, ella ahora está viviendo en la casa del anciano en el este de la aldea, el laoa lo recogió de Ousan, simplemente no lo has visto, ya has terminado. Es sangre. No digas que el laoa le salvó la vida y que ella vivió en nuestra aldea. Sí, es ella, ¿sabes quién es ella? No sé lo pequeño, pero también espero que los adultos se expresen. Los ojos de Wang Shantai de repente se volvieron feroces y dijo, la mujer es la joven dama Wang Shueyam de la Villa Mantua que compitió por Muron con su virgen. La última vez que la atacó y la tiró al precipicio, no esperaba que su vida fuera tan grande que no muriera. El enemigo tiene un camino angosto. No esperaba que fuera rescatada por la gente de tu aldea, así que no me culpes por cortar el césped y desarraigarme. Hoy es el día de su muerte el año que viene. Bermao.line, chines.text, net. Ve, llévame de inmediato, esto debe hacerse de inmediato. Wang Shantai se levantó y salió. Li tiene prisa por detenerse. Adultos, no se preocupen, hay algo pequeño que informar a los adultos. Wang Shantai dijo con impaciencia, ¿cuál es el problema para esperar a que el negocio principal vuelva a hablar, ahora ve de inmediato? Li Zen dijo con entusiasmo, los adultos no tienen idea, hace unos días, el pueblo no sabía de dónde venía un joven de la antigua familia Han. Sucedió ese día que Wang Tiamba robó el pueblo, pero Wang Tiamba fue asesinado por él. Li Bao en segundo lugar, también sufrió sus pérdidas. El niño tiene algunas artes marciales y el adulto sigue siendo cauteloso. En este comentario, Wang Shantai dejó de caminar y se volvió hacia Li Zen y dijo, ¿dijiste que Wang Tiamba fue asesinado por él? ¿Y está viviendo en la casa del viejo ahora? ¿Investigado de dónde vino? Wang Tiamba mató a El Aohan, y la niña fea corrió hacia mí para buscar la ayuda de Iai. Iai mató a Wang Tiamba e hirió al segundo niño. Ahora vive con la niña fea de la familia de El Aohan. Iai bu don bueno, sugiero que aún nos preparemos, y no es demasiado tarde para volver por la noche. Wang Shantai sintió que lo que se decía estaba justificado, y asintió. Luego escúchelo, tenemos una discusión a largo plazo, prepárese primero, volveré e informaré a la virgen, sus hermanos me esperarán en la entrada del pueblo esta noche. Después de terminar de hablar sobre lo que dijo el jefe, Wang Shantai salió, se dirigió a Malasia y se alejó al galope. Señora Kipzen, el asunto ha sido descubierto. La mujer es Wang Shoyan. Ahora vive en la antigua familia Anne en el extremo este de la aldea de Ejía. He concertado una cita con Lee, y esta noche iré a terminar con ella. Está bien, lo sé. Haz las cosas limpiamente, no dejes nada. ¿Sabes? También hay algo como la última vez que no quiero que suceda, esta vez debe resolverse por completo. Wang Shantai la oyó disgustada y aturdió sus piernas y dijo, por favor, tengan la seguridad de que esta risa definitivamente cortará las raíces y no dejará problemas en el futuro. Bueno, aquí tomás la espada, en caso de que la necesites. ¿Pedir flores? Vio a Wang Shoyan agitar su mano y una espada voló hacia él. Wang Shantai apresuradamente atrapó la espada. Poco entiendo, la virgen esperará las buenas noticias. Hermano, hermano mayor, hermano mayor, se levantó, el sol se bronceó. La niña fea entró en la habitación con una palabra y tiró de Iai, todavía en la cama. Iai Kai también dijo con un poco de coquetería. Tan fea, buena señora, déjame dormir durante cinco minutos, solo cinco minutos, está bien, por favor. La niña fea miró a Iai y abrió la colcha y dijo, un hombre grande todavía se acuesta coquetamente en la cama y le dice a la gente que haga una broma. Tan pronto como se levante, la comida estará fría. Hablando de la chica fea golpeando el culo de Iai, no tuvo más remedio que levantarse impotente. Justo cuando los dos estaban hablando y riendo, sabían que un peligro potencial pero inevitable se acercaba lentamente paso a paso. Por la noche, era sorprendentemente tranquilo, y la luz blanca de la luna brillaba en los rostros del jefe de calendario con cabeza de plegada y el segundo niño, y vi que estaban allí con rostros inexpresivos, pero quién sabe después de un rato. El destino será otro final. Antes de ser un niño, solo escuché el sonido de herraduras que venían desde la distancia al jefe de Lee. Vi a Wang Santa y apretando las riendas y volando por el cruce de peatones. Están todos felicitando a la vieja familia Han. El adulto Wui está en casa y se estima que se ha quedado dormido. Adultos, ¿tienen miedo de que otros no nos reconozcan? Llámame tercer hermano o hermano tailandés. Todavía soy un adulto, no, no, los jóvenes reflexivos de Taije lo recuerdan y Taije viene conmigo. Hablando de sacar la bufanda negra de su bolsillo, vio tres sombras negras moverse rápidamente hacia la vieja familia Han. Ding. El sistema indica que se acerca un peligro Lost. Este alerta y resuelva el peligro. Luz.ai.line.chines.text.net Ding. El sistema indica que se acerca un peligro Lost. Este alerta y resuelva el peligro. Ding. El sistema indica que se acerca un peligro Lost. Este alerta y resuelva el peligro. El sistema le recordó tres veces seguidas que despertara Aiyei de su sueño. Cuando lo vio levantarse rápidamente, miró a su alrededor con un arco y cintura y después de confirmar que no había nadie, le dio unas palmaritas a la niña fea y le dijo Hay alguien fuera de la niña fea. Ahora es peligroso aquí. Vístete y recuerda 5-5-7 detrás de mí por un tiempo. No tengas miedo de protegerte. La niña fea acababa de terminar de vestirse y de repente un dardo venenoso voló en el aire. Si no fuera por la buena audición de Aiyei y su inata sensibilidad al peligro, sería tan fragante. Sin embargo, no había esperado su respuesta y de repente una gran ola de dardos venenosos golpeó. Aunque tuvo que cuidar a la niña fea, fue fácilmente evitado. Era débil en su corazón, ¿no era la niña fea realmente la joven dama de Mantua Villa? ¿Tienes que matarlo? No lo pensé demasiado por un tiempo, este dardo venenoso les dispara sin cesa. Miró el entorno y le dijo a la niña fea, me llevas a la viga de la casa. UAP.grinovel.com La niña fea respondió rápidamente y vio que sostenía a Aiyei y luego saltó un poco y llegó a la viga de la habitación. Efectivamente, los dardos de veneno todavía están disparando aquí, pero la dirección siempre ha sido justo debajo del ad de la habitación. De un vistazo, sabes que la máquina está en uso. Aiyei saltó de nuevo un poco y llegaron al tejado. Su mirada ahora mira la máquina en el tejado del templo abandonado de enfrente, todavía disparando dardos de veneno sin cesa. Al mirar esta escena, Aiyei bombeó la boca, incluso si tuviera dinero, no podía desperdiciarlo, Wang Santai los vio a los dos en el techo y supuso que Anuanshueyan y su cómplice saludó al segundo anciano y este detuvo el lanzamiento de dardos venenosos. Aiyei dijo, no sé si el EOE ha negado a la persona equivocada. No tengo ninguna disputa con la pequeña dama y nunca he ofendido a nadie y no sé por qué el héroe nos ha tratado así. Wang Santai dijo, porque estás con Wang Shueyan, tienes que morir. Wang Shueyan, debe morir. Estas palabras siguieron estimulando en la mente de la niña fea. De repente pensó en muchas cosas. Después de golpearse en el acantilado en la parte posterior el octavo día de junio, una vez escuché que estas tres deben morir palabras. Sí, es él, debe ser él, es ella quien me tiró al precipicio. Así es, me caí desde una altura tan alta y no te tiré a la muerte. Es tu vida. Hoy te enviaré a ver a Lorian. Al decir que Wang Santai agitó la mano hacia Ligo y Ligo, vieron que lo entendieron y se apresuraron hacia Ugly y IEAE con un trago fuerte. La niña fea saltó al patio con IEAE y cuando aterrizó, vio a los dos hermanos acercarse a él. IEAE tiró de la niña fea detrás de ella, golpeando sus manos al mismo tiempo y los tres lucharon juntos. La niña fea no quería aumentar la carga sobre IEAE. Dio dos pasos hacia atrás y se escondió al lado de la estufa. Todos dicen que son invencibles e increíbles. Lo vi rápidamente desde la palma de la mano y cada vez que se destacaba, rápido, preciso y cruel. Aunque los dos hermanos no tenían la ventaja. IEAE luchó con los dos con facilidad, desacelerando deliberadamente el puño, creando una tendencia a no poder luchar, parece que los dos hermanos tienen la ventaja por completo, pero el peligro se acerca. Vi a IEAE cambiar repentinamente sus movimientos, sus puños se retrajeron repentinamente, retrocedieron dos pasos, luego se alzaron en el aire y gritaron, mira mi pierna de trueno. El segundo niño, Li, escuchó esta frase por un momento y miró a Wang Shantai. No había más remedio que morder la bala. Después de que IEAE gritó, su cuerpo estaba horizontal, sus pies movían de un lado a otro en el aire y no podía cubrirse los oídos con un rayo. Cuando el viejo y el segundo no habían reaccionado aún, simplemente sintieron con un zumbido en la cabeza, perdió el conocimiento 3, 2 y quedó inconsciente. Dos cosas inútiles, ¿de qué sirve apoyarte? Wang Shantai dijo, levantó la espada en su mano y la vació. Sacó la espada, y en el momento en que Wang Shantai Si, te dejo morir bajo esta espada hoy. Hermano I, debes tener cuidado. Esta lucierna la famosa de espada tiene 1,57 metros de largo y pesa 24 libras. Es vermellón. El cuerpo de la espada serpentea. Tienes razón, Si, te dejo morir bajo esta espada hoy. lud.air.line.chines.text.net Hermano I, debes tener cuidado. Esta lucierna la famosa de espada tiene 1,57 metros de largo y pesa 24 libras. Es vermellón. El cuerpo de la espada serpentea. Hay una espada en la piedra, no hay cuchilla en la piedra, esperando la oportunidad. Una vez que llega a la oportunidad, la pared se rompe, la cuchilla está fría y un poco de luz fría se condensa en el medio de la cuchilla de alto fuego en la cuchilla, como si siguiera fluyendo. Con la aguda frescura, el mundo es inevitable. Wang Shantai escuchó el nombre y las características de la espada de Wang Shuiyan, y se vio y dijo, Un gran hombre de la vida de la mansión que es experto en todo tipo de armas, realmente merece su reputación. Dado que este es el caso, soy bienvenido a comerlo. Y ahí escuchó a la chica fea que informaba sobre el desempeño de la espada de su oponente, y se alegró mucho. Fue genial. No fue esta espada hecha para mí. Pelea el hermano ahí tiene cuidado. Feo, al ver que Yai no respondió, 26 gritó con ansiedad. Cuando Yai reaccionó, Wang Shantai estaba casi frente a él con una espada. Yai no esperaba que enviara la espada tan rápido. La espada salió de su vaina y apuntó directamente a su garganta. Este es un movimiento mortal. Yai no esperaba que disparara de repente. Desarmado, no podía luchar, la punta de la espada y su garganta exclamaron. LUT.AI.LINE.CHINES.TEXT.NET Yai se adelantó hacia un lado, inclinó la cabeza, se movió e inclinó su cuerpo hacia Wang Shantai. En este momento, solo tenía la espada en los ojos y olvidó el peligro. Tómalo. La hoja afilada y abrazada rozó la oreja de Yai a través de la pared. Yai golpeó el hombro derecho de Wang Shantai con un golpe de derecha. Wang Shantai dio un paso atrás en respuesta y vio la espada directamente en la pared. Tirando de la espada hacia atrás, se sopló unos pocos pelos que fueron perturbados por el viento de la espada y sus ojos se posaron en la espada en su mano. En este momento, los hermanos mayores también se despertaron y vieron que el arma de Wang Shantai fue robada. Luego arrojó su espada a Wang Shantai y gritó, Taije tomó la espada. Wang Shantai tomó la espada y gritó, El ladrón está tan inquieto que se quita la vida. Vi a los dos hombres mostrando la espada en sus manos al mismo tiempo y el viento volaba el uno hacia el otro solo para escuchar la luz fría y rota parpadeando frente a ellos y vi a Yai girar sus brazos y la espada giraba en sus dedos. Casi agitó la mano de Wang Shantai. Wang Shantai soltó su mano y sacudió el extremo de la espada para resolver su ataque. Yai y Wang Shantai saltaron al unísono, saltando entre el polvo y donde la espada contra Ryujin podía soportar tanta presión, la espada de Wang Shantai había alcanzado el límite del colapso. Yai aprovechó la oportunidad y gritó, Mira el estilo 51 de la espada Shiaoyao y no puedo rastrearlo. Vi la sorpresa repentina de Wang Shantai y cayó de rodillas, la sangre repentinamente se derramó por su garganta y Yai se quedó quieto y lo miró con indiferencia. Feo, al ver a Yai quieto, se apresuró hacia adelante, lo miró de un lado a otro y dijo con lágrimas en la boca, Hermano Ai, ¿estás bien? ¿Estás herido? ¿Qué te pasó? ¿Tú dices algo? Yai respondió, Estoy bien, ¿no estoy respetando al oponente por diez segundos de silencio por él? Al ver que el hermano mayor fue asesinado, los dos hermanos mayores habían pensado en este resultado y los dos se volvieron y huyeron. Yai gritó, Ustedes dos se quedan quietos por mí y tendré que volver a correr. Después de escuchar las palabras de Yai, ¿dónde se atrevieron a moverse los dos otra vez? Tuvieron que pararse obedientemente. Yai dijo, Dije Libo, Libo estaba enmascarado. ¿Qué quieres decir si no lo enmascaras, incluso si tus piernas y pies son personales, puedes reconocerte? La chica fea escuchó a Yai y se rió un poco, luego le dijo a Yai Rao, Eres tan mala, ¿cómo puedes hablar así? Yai sonrió y no dijo nada. El hermano mayor 257 vio a Yai como suyo y rápidamente se quitó la toalla, caminó frente a Yai, se tiró al suelo y rogó, Yeshaoxia es sabio, el joven también se ve obligado y se le pide a Yedaxia que le perdone la vida. Yai Rao estaba a punto de hablar y la chica fea dijo, te haré algunas preguntas y debes responderme sinceramente. Señorita, por favor, los jóvenes deben saberlo todo. Te preguntaré, jefe, ¿de quién soy y con quién peleaste con Yai? ¿Por qué me mataste? Si no hubiera sido por estas chicas feas esta noche, había decidido no preguntar sobre todo en el pasado, pero en el pasado, estaba presionando mucho y la niña fea e indefensa hizo algunas preguntas de una sola vez. Quería volver al pasado y recuperar lo que había pedido. Yai vio a la niña fea que estaba un poco emocionada, estiró la mano y la sostuvo y le dijo suavemente, chica fea, bueno, de todos modos estoy yo. La fea Iei agarró su mano con más fuerza y asintió con fuerza. El anciano tembló y dijo, la joven es la joven del rey de la vida Manchu, llamada Wang Shuiyan, y acaba de conocer a Yeshaoxia, el alcalde de la ciudad de Yongchen, Wang Shantai. Mire Mao. Lain, chino, chino, neto. No tengo injusticia contigo, ¿por qué me matas en todas partes? No tenemos injusticia con la joven, solo seguimos las instrucciones anteriores y hacen lo que queramos. Iei dijo con impaciencia, ahora el alcalde Wang Shantai está muerto. Si no quieres morir, cuenta todo lo que sabes o ten cuidado con tu vida. Los hermanos de cada familia escucharon las palabras de Iei y se rascaron la cabeza, rogando. Dijimos que dijimos todo lo que sabíamos y le pedimos a Yeshaoxia que le perdonara la vida. Eso no es rápido de decir, dijo Iei con enojo. Estas personas son realmente, si quieres decirlo, date prisa, es molesto y molesto. Estamos bajo el mando directo del alcalde Wang Shantai, y cada vez que nos comunica personalmente. La razón por la que queremos matar a Mis por nuestra virgen, la virgen nos da estas órdenes. ¿Quién es la virgen? ¿Por qué me mató? Nuestra virgen es tu segunda rama, Wang Yuyan de Manxan Villa. No sabemos exactamente por qué quieres matar a la joven. Es solo que Wang Shantai dijo algo sobre la familia de Gusu Muron. La niña fea recordó todo por un momento, recordó que la hermana le pidió que se encontrara en el acantilado el día del acantilado y dijo que había algo que decirle. Recordó el enamoramiento de su hermana con su primo Muron Fu, que era tía Sumuron, pero Muron Fu se dijo a sí misma. Me encanta todo, todo este tipo de combinación, la chica fea no se atreve a pensar mal, tiene miedo de que haya algo que la haga más dolorosa. ¿Mi hermana Yuyan me va a matar? ¿Cómo podría matarme con hermandad? Debo mentirte. Imposible, esto es absolutamente imposible. Se arrancó el pelo como un loco y gritó en voz alta. Ieai la tomó en sus brazos, la abrazó con fuerza y dijo. Las chicas feas no se emocionan, sus palabras no son creíbles hasta que las cosas estén claras, tienes que ser fuerte, te acompañaré. Vamos a la virgen Manxan y lo pedimos tú mismo. Cuando Ieai calmó a la niña fea, vieron a los hermanos de cada familia mirándose el uno al otro y luego levantaron la espada en el suelo y apuñalaron a la niña fea con la espalda hacia atrás y gritaron. Wang Yuyan, vamos a morir. Ieai escuchó el grito y levantó la vista para ver al jefe del calendario apuñalar por la espalda de la niña fea. Esta espada no se puede evitar. De todos modos, ¿qué debo hacer? También es mi mujer. Ieai se hundió, pensando que iba a salir, lo vi sosteniendo a la niña fea con fuerza, girando su cuerpo con fuerza e instantáneamente moviendo a la niña fea del lugar peligroso y su espalda, sin duda, quedó expuesta bajo la espada del jefe, feo frente a la espada de Ieai. Vio claramente la espada en la mano de Ieai perforada a lo largo del hombro de Ieai. Solo sintió un resfriado en su hombro derecho y sintió algo penetrante. No tuvo tiempo para pensar en otra cosa y vio que empujó a la fea niña en sus brazos, levantó a Liu Ying, que estaba parada en el suelo y saltó contra el dolor solo para ver la vaina de Liu Ying gritando. Con un tembloroso flujo de fuego, la luz azul de la espada finalmente se elevó hacia el cielo, la espada en el aire prácticamente sacó tres flores de espada, como un núcleo de saliva del serpiente, perforando a los dos hermanos. Cuando cerró su espada y retrocedió, los dos hermanos aparecieron fuera de Shizan. Pero solo una milésima de segundo, la luz de la espada escarlata parpadeó en los cofres de los hermanos y desapareció rápidamente. Ni siquiera se vieron y de repente sintieron un dolor en el pecho. Inclinando la cabeza, una línea de sangre roja derramada. ¿Eres Jiang Wang tan rápido? Al ver que el jefe de la familia no terminó de hablar, los dos cayeron al suelo y murieron. Yai, que estaba a punto de pararse en el suelo, de repente perdió mucha sangre debido a demasiada pérdida de sangre y casi se cae. Afortunadamente, la niña fea lo apoyó a tiempo. ¿Por qué eres tan estúpido? Esa espada es claramente mi culpa, ¿por qué te das la vuelta, tonto? ¿Qué dices si muero? La niña fea casi lloró. Como eres mi mujer, quiero protegerte. Las palabras hicieron un desastre de la niña fea y las lágrimas cayeron. Dije, madre, si lloras por un tiempo, creo que realmente quiero sangrar y morir y no dejaré de sangrar pronto. La niña fea se dio cuenta de que estaba tan angustiada que Iai se había olvidado de hacerle una herida y rápidamente lo ayudó a entrar a la casa para tratar la herida. Lizao. Din, el sistema indica que el anfitrión resolvió con éxito el peligro, recompensó 100 puntos de fuerza y seleccionó al azar una de las habilidades de artes marciales como recompensa. Me lastimé así antes de dar 100 puntos de fuerza. ¿No es demasiado tacaño que artes marciales aleatorias se dibujan al azar y cómo puedo extraerlas? ¿Me estás tomando el pelo? Din, proyección aleatoria El sistema detecta palabras groseras una vez y tres detecciones consecutivas deducirán 100 puntos de valor de fuerza. El anfitrión, por favor, preste atención a sus palabras civilizadas. Yo, hoy, esta oficina central, hoy, hoy, voy, punto, punto, din, se han generado artes marciales aleatorias. Felicitaciones al anfitrión por adquirir las nuevas habilidades de artes marciales Lingbo Microstep. Mugnovel.com Lo froto, Lingbo, de la Liguañú, ya no tengo que depender de nuestras chicas feas para rebotar. Ahora, estoy tan suave como voy, jajaja. Al día siguiente, la niña fea hizo el desayuno temprano y vio a IEI todavía dormido en la cama y no lo molestó. Sentada en la cama y mirándolo tan tranquilamente, la chica fea en este momento está feliz. No sabe lo que sucederá en el futuro, pero quiere captar la felicidad que se puede ver ahora, es decir, IEI. IEI abrió los ojos y vio a la niña fea mirándose, tirando de ella en sus brazos. ¿Qué mira la chica tonta? ¿Hay una flor en mi cara que te hace ver tan cuidadosamente y tan fascinada? Sí, hay una flor en tu cara y tú eres una flor, depende de ti, depende de ti. La niña fea salpicó en los brazos de IEI y de vez en cuando, dos cacajadas salían de la habitación. Después de desayunar, IEI llamó a la niña fea a su lado y le dijo, niña fea, tenemos que decirte algunas cosas antes de irnos y tienes que escucharme. Dijiste que puedes hacerlo antes de que te prometa traer B. Mira Mao. Line, chino. Chino, neto. La chica fea asintió y dijo, todos escucho al hermano I, pero tienes que prometerme que si algo vuelve a pasar, no funcionará y corremos. Ya no puedes correr riesgos. Está bien, te lo prometo, es hora de que lo diga. Hum. Bien, el primer punto es que de ahora en adelante no te llamarán feo, tu nombre es Wang Shuiyan, tu identidad es la señorita Manduo Villa, tu padre es el abuelo de Dalí Duan, Duan Zeng Chun, y tu madre es Mandot señora rey de la villa, ya no puede llevarse bien con la forma en que las chicas feas se llevan bien con los demás. Después de ser famosa, todo el mundo es una dama. El segundo punto es que fuimos al CG de Cetuo Shan Zuan, ya fuera para ver a tu madre, la señora Wang o tu hermana Wang Shuiyan, o para ver a la tía Sumuron que más te quiere, entonces tienes que estar tranquilo antes de poder investigar con claridad. El tercero es que te voy a besar ahora. Hablando de IEA y sosteniendo la cara de la niña fea, ella se escapó. Vi a la chica fea sonrojarse tímidamente, persiguiéndolo y diciendo, estúpido gamberro, detente. Era mediodía cuando los dos estaban empacando, y IEA le dijo a la niña fea, decidí ir al pueblo primero y comprar ropa para cada uno de ellos. ¿Cómo puedo decir que es la joven y tía de la vida mandúo? Es vergonzado. La niña fea dijo con picadía, ¿por qué eres tía, no eres tan hermosa? Date prisa, el sol pronto se pondrá. Hablando de la chica fea que sale corriendo por la puerta, IEA y salió a toda prisa. Después de caminar un rato, IEA y le dijo a la niña fea, chica fea, esta es la última vez que te llamo niña fea. Después de eso, serás la joven Wang Shuiyan. ¿Tienes que saber algo al respecto? Está bien, está bien, ya no seré tu chica fea, soy Wang Shuiyan, soy señorita, quiero tener un estante, quiero ignorarte, voy a correr ahora, ven a buscarme gran gamberro. La niña fea dijo con su mano y acarició la cara de IEA como un pájaro y se escapó. Los dos llegaron al pueblo no mucho después. Ambos decidieron dividir el camino y entraron a una tienda. IEA fue a una tienda y entró. Después de un rato, un chico guapo y guapo salió y miró de nuevo. IEA escogió una túnica púrpura con bordados verdes para sí mismo, cubrió una cara de seda brillante con una tapeta blanca cremosa, levantó los pies de la túnica, se colocó un cinturón de jade blanco alrededor de su cintura y combinó con piel de ciervo blanco en sus pies botas, cabello negro peinado cuidadosamente en la parte superior de la cabeza, engastadas en una delicada corona de cabello de jade blanco, colgando vangas de seda de color verde claro a ambos lados de la corona de jade, un nudo aerodinámico atado debajo de la frente, una bella belleza vivaz hombre. IEA sostuvo a Liu Yin en su mano, caminando con gracia por la calle, con un aliento orgulloso en las cejas. IEA ahora es más maduro que cuando llegó por primera vez. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la tienda donde Shueyan estaba eligiendo ropa. El jefe saludó a IEA y vin con té y esperando. La mujer era mucho más lenta que el hombre IEA y bebía té. Shueyan salió del interior. La vi con un vestido verde pálido con un loto azul claro bordado en los puños, nupes plateadas que extendían algunas nupes y una densa hilera de agua de mar azul en el dobladío. Las nupes estaban cubiertas con un amplio trozo de brocado. Pecho, el cuerpo giró ligeramente para extender la falda larga. Siéntase libre de usar una horquilla con flecos, una horquilla en diagonal insertada en el jade cálido de hibisco, barriendo ligeramente las cejas con primavera, la piel es delegada como el jade cálido, suave y ligera, la boca de cereza no es pequeña y roja, delicada, y le siguen dos mechones de cabello en la mejilla. El viento tocaba suavemente la cara con un toque de encanto seductor. Los pendientes de perlas en las orejas se balanceaban. Las joyas en las uñas eran deslumbrantes. Un par de zapatos dorados en los pies estaban decorados con joyas y los ojos flexibles se volvieron con elegancia. Como si el hada del loto, borrosa, la gente no pudiera evitar elevar su amor. IEA exclamó, ¿sigue siendo mi shuiyan? Solo nos vestimos un poco y este es el hada. Hermano Ai, si lo odias, te burlarás de ellos. Después de pagar el dinero, los dos salieron de la tienda y caminaron hacia la villa Manduo en el sureste de la ciudad. Manduo Villa se encuentra a unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Yongjiu, y los dos altavoces de Kung Fu hablaron frente a la casa. Mira uno Mao dos line tres chines en network. IEA miró la puerta de la villa y pensó que era realmente extraordinario. Vi a un león de pie a cada lado de la puerta, alto y hervido. Era muy magnífico. La puerta roja se combinaba con un gran pedazo de piso de granito para activar el noble temperamento. Las cuatro grandes placas en la parte superior de la villa Manduo son aún más brillantes, y la puerta de entrada de IEA y está de regreso a Shweiyan. Después de un rato, la puerta se abrió lentamente y salió un anciano que parecía un ama de llaves. El viejo levantó la vista y vio a Shweiyan con entusiasmo. ¿Te extraño? ¿Realmente eres tú señorita? Shweiyan dio un paso adelante y dijo, Boxen no te ha visto en mucho tiempo. Soy yo. Soy Shweiyan. Estoy de regreso. Señorita, en la sala principal, por favor vaya directamente a la sala principal. Cuando Chen Bo dijo que condujo a IEA y Shweiyan a caminar hacia la sala principal, Shweiyan extendió la mano y sostuvo a IEA con éxito, le sonrió y continuó caminando. IEA prestó atención a todo en los alrededores. El piso de guijarros en el patio estaba dispuesto en varios patrones de acuerdo al color. Las flores y los árboles a lo largo de la pared estaban llenos de vitalidad y coloridas flores y plantas. Cuando IEA notó el paisaje en la mansión, escuchó a Chen Bo gritar, Señora señorita, ve a quien regresó, salga y vea. Vi a la señora Wang decir ¿Qué estás gritando a la vez? ¿Qué? La señora Wang se congeló antes de terminar de hablar. Wap.grinovel.com Wang Yuyan vio a su madre la mitad de sus palabras y apresuradamente giró la cabeza. Este giro de su cabeza no importó. Cuando vio a Shweiyan se sorprendió, su rostro estaba tenso, pero inmediatamente volvió a la normalidad. Vi a Wang Yuyan dando tres pasos y dando dos pasos. Se acercó a Shweiyan y le tomó la mano y le dijo Hermana, se te cuenta de nuevo. El otro día accidentalmente tropezaste con el acantilado, te buscamos por mucho tiempo, pero no lo encontramos, pensó mi hermana. No te volveré a ver. Tristes lágrimas derramadas. Y ahí pensó que Wang Yuyan no iría a la televisión. Era una pena que ella matara a su hermana, pero todavía podía revelar un sentimiento tan verdadero aquí que realmente admiró. Shweiyan le dio unas palmaritas en el hombro a Wang Yuyan y dijo Hermana tonta no está llorando, no está regresando esta hermana. Se acabó. Está bien. Dicho esto, Shweiyan pasó por alto a su hermana y fue directamente a la señora Wang y vio a la señora Wang dar un paso adelante, abrazar a Shweiyan y llorar. Después de una larga vergüenza entre los dos, Shweiyan dijo de nuevo Maestro, se lo presentaré, este es mi esposo Junio Ye. Yaiai se inclinó un paso hacia adelante. Yaiai ha visto a mi madre, mi niña y yo nos hemos casado y me gustaría saludar a mi madre y espero que mi madre me perdone. La señora Wang miró al hombre y dijo Como a mi hija le gusta, te reconoceré como mi tía. Mientras seas bueno, no importa si no quieres, todo se trata del perdón familiar. Dilo. Justo entonces hubo un fuerte ruido en el patio. ¿Es cierto que Shweiyan está de vuelta? Shweiyan, Shweiyan, estaba pasando por aquí, no planeaba venir, no esperaba encontrarme con Chembo, te dijo de vuelta, Shweiyan. Sí, el hombre que grita Shweiyan es el hijo de Yang Ziwu, tía de su Muran, Murong Fu. Wang Yuyan escuchó la voz de su primo, saludó a toda prisa y gritó Primo, ¿por qué estás aquí? Mi hermano y mi madre están discutiendo sobre nuestro matrimonio. Vi a Murong Fu entrar directamente al salón principal, ni siquiera miré al Wang Yuyan que apareció, caminó directamente frente a ella, trotó hacia Shweiyan, dejando solo la mirada embarazosa de Wang Yuyan, todos no notó un destello de asesinato asesino en su rostro, pero fue fugaz. ¿Pedir flores? Mirando aquí, vi a Murong Fu dirigiéndose hacia adelante. Independientemente de los ojos de todos, Wang Shweiyan fue abrazado en sus brazos y dijo, ¿Dónde has estado? ¿Qué has experimentado durante este tiempo? ¿Cómo estás? Murong Fu hizo varias preguntas de una sola vez. En este momento, mirando a Wang Shweiyan que acababa de reflexionar, vio su cara avergonzada, miró a IEI, entró en pánico desde los brazos de Murong Fu y dijo, Murong Fu notó al hombre con una túnica púrpura y le preguntó a Shweiyan, ¿Cómo se llama tu primo? Antes de que Wang Shweiyan respondiera, Wang Yuyan, que estaba parado detrás de Murong, dio un paso adelante y dijo, Primo, te digo, este es el esposo de mi hermana, llamado IEI, a quien mi hermana conoció en Ejiakun. Ambos tienen casado. ¿Casado? Primo, ¿qué hizo IEI y te casaste con él? ¿Conoces su vida? ¿Cómo se casó? Murong Fu dijo, mirando a IEI con una cara feroz, sus ojos parecían comerlo. IEI dijo apropiadamente, Dije, Murong, no es importante quién soy, lo que hago no es importante, mi vida no es importante, lo más importante es que Shweiyan es ahora mío. Señora, estamos casados y estamos tan felices de no molestarla. Hablando de IEI, estiró las manos y sostuvo los hombros de Shweiyan. Al ver los dientes apretados de Murong Fu, el corazón de IEI no menciona lo genial que es. ¿Sabes que realmente odiaba a este Murong Fu cuando estaba viendo la serie de televisión de Tianlong Baru? Dijiste la chica que dijo que Wang Yuyan era tan buena, estaba pensando en el cuerpo de este Murong Fu. Como resultado, Murong Fu era un cabrón. Ja ja ja, así que IEI se siente tan genial en este momento, dos palabras son muy geniales. Primo, ven aquí, tengo algo que decirte. Mira. Mao. Línea. Chino. Chino. Neto. Murong Fu ve a su primo parado junto a otros hombres sin decirlo, pero también parece un pájaro. Él ama al primo de Shweiyan, pero como puedo dejar que la hermana de Shweiyan, no puedo evitar pensar en 257. Shweiyan miró a IEI, sus ojos estaban llenos de confianza, ¿podría ir con su primo? IEI lo miró, qué broma, ¿cómo podría su esposa hablar con otros hombres a solas? Primo, tienes algo que decir aquí. Después de todo, no ha pasado ahora. Shweiyan es mi esposa. Yuiyan es tu prometida. Después de escuchar la respuesta de IEI, la sangre vieja de Murong Fu casi no se escupe. La depresión aumentó nuevamente. Este IEI, debe hacerle pagar un precio doloroso. Lu.ai.line.chines.text.net Primo, el cuñado tiene razón. Estarás más lejos de tu hermana en el futuro, si no se entiende, no será bueno. Wang Yuiyan estuvo de acuerdo con las palabras de IEI. Tenía miedo de que Wang Shweiyan regresara. Afectará su matrimonio más tarde, y ahora escucha a IEI decir que realmente está de acuerdo con ambas manos. Murong se puso negro y miró a Wang Yuiyan. No podía entenderlo. Los dos primos se veían exactamente iguales. ¿Por qué su corazón era tan malo? Y a él mismo le gusta el primo Shweiyan. Si le gusta, qué buen primo es Yuiyan, entonces no será tan doloroso. Está bien, estoy cansado, bebé Shweiyan, vamos a descansar. Aunque IEI estaba muy feliz, pero en este momento, también tenía un ojo débil. Si enojó a Murong Fu, realmente lo golpeó. En la actualidad, el valor de la fuerza no necesariamente puede aprovecharse. El marido varonil puede flexionarse y estirarse, por lo que no será estúpido en este momento. Hermano I, ¿estás cansado? Entonces vamos a descansar. Shweiyan ahora está lleno de pensamientos sobre el cuerpo de IEI. Cuando IEI dijo que estaba cansada, parecía angustiada. Y esta escena a los ojos de Murong Fu es envidiosa, celosa y odiosa. Wang Yuiyan miró tanto a Murong Fu sobre la mirada de su hermana Shweiyan. Su corazón está realmente mezclado. Ha gastado tanto esfuerzo. ¿Por qué sigue así? ¿Cuándo puede reemplazar completamente la posición de Wang Shweiyan? ¿Por qué solo pueden ver a Wang Shweiyan y no a ella misma? Obviamente, ella y Wang Shweiyan son exactamente iguales, es porque nació bajo la ignorancia de Wang Shweiyan porque nació un poco más tarde. IEI echó un vistazo profundo a Wang Yuiyan. En el lugar donde vivía, cuando era una audiencia, cómo le gustaba venir a Wang Yuiyan, pero ahora que ve al verdadero Wang Yuiyan, realmente no le puede gustar, esto la experiencia previa de la mujer y Shweiyan está absolutamente relacionada, esta es su intuición, y él cree que esta es su intuición. Todos se han ido, ¿qué más miras? Le gritó Murong Fu a Wang Yuiyan cuando estaba sin aliento, no dijo que le gustaba y que lo amaba. ¿Por qué estás mirando a otros hombres por un tiempo? Se le gritó a Wang Yuiyan, y luego las lágrimas corrieron. También dijo que miró a IEI Kai. Solo miró a su hermana durante mucho, mucho tiempo. Hermano es así, IEI también es así, ¿no es lo suficientemente hermosa? ¿Por qué los ojos de IEI y su primo no pueden permanecer sobre él por un tiempo? Llorando y llorando, sabes cómo llorar. ¿Qué más puedes hacer además de llorar? ¿Miras a Shweiyan, primo, te pregunto, ¿puedes aprender con Shweiyan? Murong Fu lanzó una oración tan cruel y dejó su manga, se fue con lágrimas en los ojos y le gritó a su primo, Wang Shweiyan, Wang Shweiyan, no deberías volver, todo está bien, te culpo, debo dejarte pagar el precio Anyu Yanjura en su corazón que no dejará que Wang Shweiyan haga nada. Hermana, no vuelvas si es ella. Además, cuando IEI y Shweiyan regresaron a la habitación, era naturalmente otro tipo de afecto. Después de eso, Shweiyan sirvió dócilmente a IEI para lavarse, y después de que IEI se duermiera, ella tuvo el esfuerzo de llevar la ropa lavada al pozo afuera. Limpieza lateral 3, 2. La niña vio que la joven tenía que agarrarla para lavar su ropa, pero Shweiyan la recogió. Señorita, ¿cómo puede lavar su ropa? Hagámoslo. No, me gusta lavarlo yo sola. Esta es la ropa del hermano Ai, que simplemente usaron. Luego hay evidencia de su ridiculez. ¿Cómo pueden otras niñas poner sus manos sobre ellos? Bueno, jovencita, tu esposa nos regañará así. La niña también se queda sin palabras. La joven que has visto lava la ropa tú misma, así como el día, bueno, esta jovencita todavía solía bien, ahora se está volviendo desvergonzado. IEI y Ugli se marcharon dulcemente, dejando un desastre en el vestíbulo. Después de escuchar las palabras de IEI, Muron Fu se fue enojado sin siquiera llamar a la señora Wang. Ver uno y en tres sitios chino. Señora Wang, ha pasado por todo el proceso, pero ¿qué puede hacer? Las palmas y el dorso de las manos son todas carne, y mucho menos asuntos emocionales, no puede venir. La vi suspirar profundamente y me alejé. Dejando a Wang Yuyan y a su sirvienta Sue, vio los pies rectos de Wang Yuyan, se giró y tiró de Sue y dijo, Sue, dices que no soy tan buena como mi hermana, lo trato tan bien, todo es para él, ¿qué hizo tu hermana por él otra vez? ¿Por qué dices que mi primo no me miró, ¿por qué? La hiena quedó estupefacta por Wang Yuyan, quien ya había experimentado esto antes, y ella chilló y dijo, buena dama, buena dama en todas partes, Muron definitivamente se enamorará de la dama, dama 26, no estés triste, el maquillaje está llorando. ¿Por qué Muron Fu salió de la sala principal y no pudo entender? ¿Cómo podría Sueyan ser un hombre tan hooligan? ¿Dónde puede compararse consigo mismo? No, debo pedirle que lo entienda. Cuanto más quiero estar más enojado, Muron Fu. Un giro fue como la residencia del patio trasero de Wang Yuyan. Sueyan envió a la muera, que todavía estaba lavando ropa felizmente junto al pozo, mientras lavaba ropa, pensando en el tiempo después de que acababa de salir del salón principal. No puedo evitar sonrojarme. Mira uno Mao dos line tres chines en network. Justo después de que los dos salieron del salón principal, Sueyan pensó que Iai estaba cansada, por lo que la llevó directamente a la residencia del patio trasero. Cuando entró en la habitación, cerró la puerta y tuvo que darse la vuelta antes de que Iai la diera la vuelta. Abrazándose, le olisqueó el pelo con avidez y caminó con las manos sobre su cuerpo, y Sueyan cerró los ojos ansiosamente para disfrutar de esta maravillosa sensación. ¿Por qué regresas? Mi primo y yo nos vamos a casar. Cuando regreses, tu primo ha cambiado. ¿Por qué quieres volver? Wang Sueyan guarda silencio en sus maravillosos recuerdos. Esta pregunta repentina la sorprendió, y rápidamente ajustó sus pensamientos. Yuyan, no volveré no tendré conflicto con tu primo, además, me he casado, mi esposo es Iai, tú también has visto esto. Wang Sueyan continuó lavando su ropa y dijo con calma. Yo, sé que estás casado, pero sabes que tu prima te tiene en su corazón. Solo aceptó casarse conmigo por la presión de todas las partes porque te fuiste. Mira a tu primo, tiene toda la boca abierta y cerrada, dices lo que estás haciendo, dices por qué has vuelto. Wang Sueyan lo odiaba. Odiaba a su hermana por haberla superado desde que era niña. Era mejor que ella. Lo hizo un poco mejor que nada. Su prima la había amado desde que era niña. No importaba cuánto lo intentara, su prima no era fría con ella. No hace calor, así que la odia, la odia, quiere matarla y no puede esperar, siempre está buscando oportunidades. Mire nuevamente a Wang Sueyan. Después de escuchar lo que dijo Wang Sueyan, se puede determinar básicamente que la asesina fue enviada por la hermana para suicidarse, pero aún así quería darle una oportunidad a la hermana. No quería derribarla porque realmente se sentía mal por su hermana, y emocionalmente no podía aceptarla. El asesino fue enviado por su hermana más querida, como no quería que todo esto fuera verdad. Wang Sueyan suspiró y dijo impotente, idioma, te digo, quiero ver a mi madre esta vez cuando regrese, y he extrañado mucho a mi familia, así que extraño a mi familia, así que regresé y dije, mi esposo volvió a estar juntos, y no hay tal cosa como decirle a tu primo, debes estar seguro de que esto se debe a que no nos quedaremos aquí demasiado tiempo y me iré con tu cuñado unos días. Le gusta nadar en todo el mundo, así que nos iremos de aquí para que no tenga que preocuparse por eso. Mientras Wang Sueyan hablaba, había frotado la ropa en la bañera. Después de tirarla, se levantó y caminó hacia el pozo. Dejó caer el cubo y vio que estaba girando, y el cubo tocó el agua. Ian inclinó la cabeza y se inclinó intensamente, golpeando el agua. Esta escena está siendo observada por 460 Wang Yuyan. Ella vio la oportunidad y vio la oportunidad de hacerla desaparecer para siempre. No dudó. En este momento, su corazón estaba lleno de odio, y se acercó a su hermana Wang Sueyan paso a paso. Vi las manos de Wang Yuyan empujar la espalda de Wang Sueyan hacia Hinkou con ambas manos, y solo escuché el grito de A, acompañado por el sonido de un golpe, a causa de Sueyan y la caída del cubo. La inercia que viene sigue girando lentamente. Wang Yuyan lo recogió apresuradamente, luchando por dejar caer un zapato en el suelo, Wang Sueyan lo arrojó al pozo y dijo ferozmente, No culpes a tu hermana, quieres decir que quieres ir, pero como creo en ti, las dos primeras veces que moriste sin muerte, tienes que morir esta vez porque solo creo que los muertos no mentirán. Después de decir que Wang Yuyan se alejó rápidamente de la puerta lateral. No se dio cuenta, solo un par de ojos en la esquina no muy lejos habían estado observando y escuchando las palabras de sus hermanas, y había visto todo lo que Wang Yuyan le había hecho a su hermana. Por la noche, la villa Manguo era particularmente hermosa a la luz del sol poniente. Los pájaros gritaban en las ramas. Dos mariposas bromeaban en las flores que competían por abrir. La gente de la villa estaba en sus respectivas posiciones. Ocupado con su trabajo. Mira uno Mao dos Lain tres chines en network. Ieai se estiró perezosamente y gritó, Bebé Sueyan, bebé Sueyan, estoy despierto, ven y espera a que el hermano ahí se levante. En este momento, Ieai no sabía que su bebé había sido asesinado. Con una expresión terca, el emperador esperó a que Sueyan lo sirviera como de costumbre. Tía, tía, estás despierta. La chica del patio escuchó la voz y entró apresuradamente en la casa, pero sacudió las mejillas después de entrar en la habitación. Vi a Ieai Wang sin camisa sentado en la cama de Ludoan en este momento. Ieai era un hombre guapo y guapo. Estaba despierto de nuevo. El corazón de la niña a la tía. ¿Tú, Kumiryu? Bostezó Ieai, y luego le preguntó a la niña, ¿Dónde está tu joven dama? Seguramente vería a Sueyan a su lado, y Sueyan nunca dejaría que estas chicas entraran a la habitación interior. Dijo que quería servirlo personalmente. De hecho, sabía que Sueyan le tenía miedo, y estas chicas lo sedujeron. En ese momento, todavía bromeaba sobre Sueyan, y no confiaba demasiado en él. Pero en este momento, sintió que la idea de Sueyan era correcta. Se puede ver que esta chica llamada Kumiryu apenas es una bella rama, pero en este momento, el par de flores de durazno en forma de gancho se veían bien. Con él, parecía haber infinita ternura en sus ojos, y era evidente lo que pensaba. Tía abuela, Kumiryu te servirá para vestirte. Ieai pensó que era divertido, ¿no es esta la antigua niña que se subió a la cama del maestro de esta manera? Con curiosidad y pensamientos burlones, Ieai asintió y consintió en el acto de Kumiryu sirviendo el vestido. Kumiryu se sonrojó y su tía no la rechazó. Esto significa que a su tía le ha caído bien durante mucho tiempo, pero debido a que la señora ha estado allí todo el tiempo, su tío está avergonzado de ponerla triste. Tía, esclava, esclava, esta chica dijo que la gente ya se había apoyado en el cuerpo de Ieai. Si Ieai es un hijo pródigo, debe haberlo disfrutado medias en este momento, pero él pensó que sí. No haría eso. No podía lastimar el corazón de Shuiyan. Además, el conejo no comía hierba en el borde del nido. ¿Por qué no haría que Shuiyan fuera tan desvergonzado? Con un chirrido, cuando la puerta se abrió, Kumiryu también se abrió con un fuerte empujón de Ieai. Shuiyan, Shuiyan bebé, escúchame explicar. Ieai saltó rápidamente de la cama y fue directamente a Shuiyan parado en la puerta. Shuiyan fue sostenido en sus brazos, su rostro se puso rojo instantáneamente y extendió la mano para empujarlo. Ieai pensó que Shuiyan estaba enojado, y se abrazó rápidamente, y dijo, bebé Shuiyan, escúchame, no me gustan otras mujeres, me gusta solo. Shuiyan escuchó las palabras de Ieai y pareció sorprendido nuevamente, mirándolo con dudas. Ieai pensó que Shuiyan no lo creía y dijo directamente, bebé Shuiyan, no te preocupes, solo te amaré en mi vida y nunca más miraré a otras mujeres. Si no me crees, ven a ver mi corazón. Vea si el nombre de mi one Shuiyan está escrito en mi corazón. Shuiyan todavía miraba a Ieai así, lo que hizo que Ieai estuviera un poco peludo. Esto es lo que significa. Realmente no le creo. No debería serlo. Parece que esta mujer realmente no está demasiado acostumbrada. Solías malcriarla y lastimarla, pero tenía que estar más ansiosa y quería que hablaras con ella todos los días. Shui Shuiyan, si no me crees, no lo olvides. En Ejiakun, me gusta que uses una máscara tan fea. ¿Cómo te gustaría que otras mujeres te volvieran hermosas? No te desprecio, niña. Shuiyan asintió, como si aceptara la explicación de Ieai, pero dejó que Kuniliu se arrodillara en el suelo para servir a Ieai. Ieai pensó que esta era la prueba de Shuiyan, por lo que miró a su propio Shuiyan sin patatear por completo, y sus ojos no fueron asignados a Kuniliu. Después de que Kuniliu empujó hacia abajo, Shuiyan habló. Hermano Ai, tengo algo para salir por unos días. Cuídate en la villa. Si tienes alguna necesidad, del rey, puedes ir con mi hermana. Ah, ¿a dónde vas? Ieai miró a Shuiyan con sorpresa, cómo podría sentirse un poco mal, pero por un momento realmente no sabía que estaba mal. No preguntes, de todos modos, tengo algo que hacer, quédate aquí tú mismo, Shuiyan habló y salió de la casa, trocando por el patio todo el camino, pero inesperadamente golpeó a alguien. El visitante no era otra persona. Era Muranfu. Cuando extendió la mano y levantó a Shuiyan, preguntó suavemente. Primo, ¿estás herido? Los ojos de Shuiyan brillaron un poco de dolor, y empujó la mano de Muranfu disfrazada, y respondió. Gracias a mi primo por tu preocupación, estoy bien. De repente, Muranfu se volvió muy cortés y sorprendió a Shuiyan, pero ella fingió ser una imitadora tranquila y dijo. ¿Dónde está el hermano Ai? Entra y búscalo, y saldré con anticipación. Mira. Lana, sitio chino. Shuiyan estaba a punto de salir. Vi a Muranfu extendiendo la mano y agarrándola del brazo y le dije. ¿Por qué mi primo está tan ansioso? Tengo algunos malentendidos con Yegonxi, y tienes que pasarle un mensaje a tu primo en el medio, ¿no? Si te vas así, ¿será tu primo incómodo? Muranfu lo dijo, Shuiyan no tuvo más remedio que regresar, pensando que no podía dejar que su prima encontrara nada, pero su corazón también latía con fuerza, y ella sugirió que todo estaba bien, lo hizo todo. Es todo para la prima. Incluso si él lo sabe, definitivamente estará a su lado. Como todos saben, la gente está haciendo el cielo y observando. Realmente hay una retribución por todo. Sin embargo, ella todavía dijo estos 460 momentos. Primo, me sueltas la mano primero, así mi hermano Aya y Bey fácilmente lo malinterpreta. Muranfu soltó la mano de Shuiyan e hizo un gesto complacido, entonces entré y ayúdame a decirle a Yegonxi, y esta noche con mi prometida, Yuyian, organizó un banquete en la isla de Lili en el corazón del lago para atraparte a ti a Yegonxi. Lavando el polvo, debes invitar a Yegonxi a participar. Está bien, prima, ten la seguridad. Lo dejaré ir conmigo, pero justo cuando vi a mi hermana y a mi hermana, parecía decir que tenía algo que hacer. Salía si tenía prisa. No sabía a dónde ir. ¿Tenía contigo dilo? Wang Yuyian pensó que era muy inteligente, dijo que estaba fuera del negocio, que tal vez no podría participar en el evento de esta noche, y pensó que esto haría que todos pensaran que estaba fuera del negocio, y que podría prepararse para su próximo plan. WAP.grinovel.com Muran respondió, Yuyian está fuera, eso es realmente una lástima. Desde que te lo dijo, comeremos y esperaremos por la noche, tal vez volverá pronto. Buena prima, entonces regresa primero, y se lo notificaré al hermano Ai, dijo Shuiyan después de mirar a Muranfu, pensando que primo te vas, mirándola con esos ojos de pie aquí, sintió que estaba a punto de hacerlo. No puedo pretender que sea así, si le hago saber a ella y que el verdadero Shuiyan está en problemas, y luego salvar a alguien, entonces no es bueno. Ella no debe dejar que esto suceda, por lo que debe hacer algo. Nada. Muranfu miró al primo frente a él de esa manera, y sintió que no lo había visto antes. La mente a ti primo es tan pesada. Es realmente imposible mirar el mar. Puedes mirar el círculo. Quien no dice que la segunda dama de Manduovilla es más bella, pero esto es solo superficial. Después de que el primo Shuiyan tuvo un accidente antes, tuvo dudas, pero eso era solo una duda, pero ahora es diferente. Lo que vio con sus propios ojos, sigue siendo falso. Además, Shuiyan miraba a Muranfu todo el tiempo y se miraba así a sí misma, por un momento, sintió que no podía sostenerlo más, así que se atrevió a instalarlo, CGDD. Vi a Shuiyan abriendo la puerta y caminando hacia la habitación. Para que Muranfu se rendiera con Shuiyan, dijo deliberadamente. Hermano Ai, estás despierto, la gente no te dejará salir primero, te extraño bueno, abrazo bebé Shuiyan date prisa. Después de escuchar lo que dijo Shuiyan, vi que la boca de Muranfu se alzaba de repente con una extraña sonrisa, fugaz. Yai escuchó a Shuiyan llamándolo y dijo que lo extrañaba. Lo abrazaría. ¿Dónde perdería esa oportunidad? Pensó que, dado que cometí un error, usaría la acción para compensarlo y dejaría que mi Shuiyan, la hermana menor, se alegró y pensó en acariciarla, la abrazó y la presionó en la cama. Yai no le permitió hablar con la boca presionada directamente sobre Shuiyan. No importa cómo luchó Shuiyan, pensó que todavía estaba enojada, deliberadamente, por lo que Yai trabajó más duro. Shuiyan agarró carriamente la espalda de Yai, Yai pensó que esta chica realmente lo hizo, está bien, tengo que trabajar más duro. En este momento, Shuiyan ya estaba emocionado y su cuerpo desobediente respondió. Solo empujó a medias y siguió a Yai e hizo una voz aterrada en su boca. El luchador Yai siempre sintió que había algo mal allí, pero no podía decir nada, por lo que tenía que seguir trabajando duro. Shuiyan solo debía hacer morir a Murongzu, pero en este momento, ella misma no podía evitarlo. Se preguntó si la mujer menospreciaba a su primo, pero seguía a este hombre llamado Yai, que era realmente irresistible. Shuiyan se sintió como si estuviera en un mar de fuego, ardiendo desde la punta del pie hasta el cabello. La puesta de sol fuera de la ventana cayó hasta que la noche llegó a su fin. El crujido de la habitación se detuvo. El cúmilius enrojado afuera esperando que el camarero casi sangrara, y ella estaba aún más celosa. Al ver a Shuiyan salir a bañarse con consideración, el corazón de Yai está lleno de satisfacción. Usted sabe que en los tiempos modernos es una mujer pobre. Si no fuera por la habilidad especial del sistema para darle, no dormiría este tipo de bellezas, realmente hago dinero, realmente quiero agradecer a este sistema, es cierto. Din, el anfitrión recibe amor, y el sistema recompensa la fuerza del amor por mil puntos. wap.grinovel.com frotar, obtener amor. No está mal este sistema tonto, y me envió otra vez, entonces está bien para mil blancos. Sistema, quiero usar mi propio valor de fuerza para intercambiar a cambio de niveles más altos de habilidades de artes marciales. Din, pídele al anfitrión que confirme la fuerza armada. Confirmado, el valor de la fuerza es dos mil. Din, pide al anfitrión que elija las habilidades de artes marciales correspondientes en función de su propio valor de fuerza. Yiyan significa, se requieren quinientos puntos de fuerza. Bawangliwe solo tienen respeto por el mérito. La fuerza requerida es de uno coma cero 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 puntos. Bei Ming Shen Gong, la fuerza requerida es de mil quinientos puntos. Cambiando el dragón y las dieciocho palmas, la fuerza requerida es de dos coma cero 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 puntos. Pídale al anfitrión que elija habilidades de artes marciales basadas en su propio valor. Después de escuchar la introducción del sistema, Ieai se quejó enojado. Hay algo malo, se requiere un valor de fuerza de cinco puntos para un dedo yang. Se puede decir que dos dragones y dieciocho palmas están bien. Sin igual, oye, no puedo evitar que mi libro me deje solo. Después de la confirmación, aprende las habilidades de artes marciales de bajar el dragón y las dieciocho palmas. Moodle Novel.com Din, el sistema confirma que el anfitrión ha adquirido las nuevas habilidades de artes marciales para dejar caer al dragón por dieciocho palmas y consume dos mil puntos militares. Es increíble. Finalmente tengo el dragón y dieciocho palmas, jajaja. Después del gentil recuerdo, Shuei An yacía en los brazos de Ieai, y sus dedos acariciaron suavemente el pecho de Ieai. En este momento, Shuei An parecía haber olvidado su plan. Ahora está emocionada, feliz y lo más importante es una bendición de la sexualidad, todo lo cual es bueno para Ieai. ¿Dónde más hay? No es de extrañar que su hermana esté tan desesperada por ella, Shuei An solo piensa, la abraza y está feliz. Shuei An se olvidó de todo con Ieai y Ieai, y en este momento dejó todos sus planes detrás de ella, pero en realidad no lo olvidó, lo recordaba todo, era solo ella. Después de darle la vuelta a las nupes con él, ella tomó una decisión naugaz. A partir de hoy, soy realmente Wang Shuei An, y no hay tal persona como Wang Shuei An en el mundo. Sí, esta es realmente una idea loca. ¿Por qué te enamoras de él de esta manera? ¿Qué tan repentinamente sientes que es atractivo y que todo está bien, especialmente el derecho? Shuei An no pudo evitar pensar en su cuerpo y apartó las manos del pecho de Ieai. Después de otro largo trabajo, Ieai dijo en torno de roma, hoy estás tratando de agotar a tu hermano mayor. Nadie vendrá a limpiar después de que estés agotado. Shuei An dijo tímidamente, el hermano de él no estará exhausto. Es el mejor. Es el mejor. No es así. Como dice el refrán, solo hay vacas muertas en el mundo. No hay tierra cultivada. Cuanto más se cultiva la tierra, más gorda se vuelve y más ganado crece, más delgado. Ieai sacudió la pequeña nariz de Shuei An. La vi apretando tímidamente el pecho de Ieai con su pequeño puño y le dije, hermano Ieai, odias morir, te has roto la cintura, todavía estás hablando de la vida genial. Los dos coquetearon y coquetearon con todo, dejando todo atrás. Señorita, señorita, la voz de Kumiliu sonó fuera de la puerta. ¿Qué pasa? Shuei An dijo infeliz. El señor Muron envía a alguien para instarlo a que vaya con el señor Ieai. Kumiliu afuera de la puerta respondió. Shuei An le dio unas palmaritas en la cabeza antes de recordar lo que su primo le contó sobre la cena. ¿Buscando flores? Está bien, ve y dile a tu primo que lo empacaremos. Dijo Shuei An apresuradamente, también dijo, el hermano Aibilo a mí por la tarde y me pidió que lo invitará a la isla Ryukyu en el corazón del lago por la noche, donde organizó un banquete para limpiar el viento para nosotros dos. Solo me importa esta tarde emocionado de olvidarlo. Froto, isla Ryukyu, luego calcularé, ahora estoy en la dinastía Song, la dinastía Song es mi China, entonces Ryukyu era el territorio de China en la dinastía Song, ¿por qué sería Japón en mi época? No, debo irme. Isla Ryukyu, donde se juró la cuestión de la soberanía. Pensando en Ieai, ve, primo Muron debe tomar el viento y yo debo vestirme. Diciendo que Shuei An había terminado de usar su ropa, se acercó a esperar a que Ieai se cambiara de ropa, y cuando se cambió de ropa, vio las manos de Ieai inquietas en su cuerpo por un tiempo, y tocó allí por un momento. Cuando salieron de la habitación, estaba oscuro. Kun Liu estaba en el patio. Sostuvo la linterna frente a él para abrir el camino, cruzó el tranquilo sendero del intestino de las ovejas, llegó al lago y caminó durante aproximadamente un cuarto de hora de bordo del barco. Presumiblemente ahí la isla Ryukyu. Cuando Muron Fu lo vio, supo que era su primo quien invitó a Ieai. Sabía que Shuei An vendría. El bote atracó lentamente, Ieai tomó la mano de Shuei An y se bajó del bote con cuidado, y Muron Fu se apresuró a avanzar y dijo, Estoy realmente agradecido de que Ieai haya venido a este banquete. Estaremos agradecidos por un momento. Bebe tres tazas. Ieai no esperaba que Muron Fu fuera tan educado, no fue demasiado rusco, y dijo cortésmente, Mi primo habla en serio. ¿Cómo se atreve a invitarlo a que no venga, y debe beber tres vasos en un momento? Hablando y riendo, todos caminaron hacia el ático. Después de un saludo inútil, todos caminaron hacia la isla bajo el liderazgo de Muron Fu. uap.grinovel.com Vi el suelo hecho de un buen pavimento de jade blanco que brillaba cálidamente, el fénix en los aleros tallados en sándalo estaba desplegando alas, los azulejos tallados por los azulejos azules y las paredes apiladas de jade, un extremo recto del camino a la enorme plaza se hunde lentamente con los escalones de jade, y un pilar recto tallado con un patrón de dragón realista está enfrente del fénix en ese palacio. No muy lejos hay un patio trasero, lleno de flores y hierbas extrañas, muy colorido y hermoso, sé que es un lugar para visitar. Hay 16 árboles en flor, y las plantas son altas y hermosas. En este momento a principios de verano, el viento estaba cayendo, y miles de 4 o 60 flores fueron puestas en el suelo. El suelo solo se veía en el patio trasero, y era muy hermoso. Una luna creciente atravesó la delicada torre de la esquina, proyectando una tenue luz amarilla en las altas paredes, haciéndola parecer misteriosa y tranquila. Desde la distancia, los palacios canesí parecían estar incrustados en la nieve. Los palacios enclavados en los arbustos están expuestos con techos de tejas midrilladas, como una isla dorada. El hermoso pabellón del Palacio Wackin está rodeado por el agua del estanque Wackin, con lentejas de agua en todas partes, verde y claro. Después de una caminata de aproximadamente 5 minutos, una puerta arcada en rojo brillante me saludó. Una placa de seda de oro negro colgaba de la parte superior, y tres grandes personajes volaban sobre ella. Pabellón Yuntari. El cielo nocturno era tan frío como el agua, las velas rojas se mecían dentro de la ventana y lo viznaba afuera de la ventana. En este momento, una ligera lluvia caía de arriba abajo por la isla, y el agua goteaba silenciosamente a lo largo del alero. Verú no ian tres sitios en chino. Hoy nos reunimos en el pabellón Yuntari. En primer lugar, tomamos el viento para limpiar a mi primo y mi cuñado, y enviamos mis últimos deseos de boda. En segundo lugar, tengo algunos malentendidos con Yeshaoxia, es decir, mi primo, y aproveché esta oportunidad para acompañar a mi cuñado, así que no me conozco. Yai no esperaba que Muron Fu pronunciara un discurso que no supiera qué hacer por un tiempo. Tuvo que ponerse de pie y prometer, el primo Muron habla en serio. Esto me da una vergüenza para mi cuñado. Shuei envió a Iai con torpeza y rápidamente se levantó y dijo, Está bien, está bien, ustedes dos están a punto de ser amables, todos esperan su presentación. Muron reorganizó su ropa y dijo, No hay forasteros aquí. Hoy es un banquete familiar. Espero que todos tomen un buen trago. Vendan a mí y propongan una copa. Todos beberán esta copa juntos. Levantó un trago y bebió. Todos tostaron. Muron Fu señaló a las cuatro personas debajo de él y dijo, Deberían brindar y brindar, y el Gon si no es un extraño, todos seremos familia en el futuro. Bajo Denba y Chuan es uno de los cuatro generales bajo el hijo de Muron Gon. Como mi anfitriona ha hablado, lo haré primero y beberé esta copa sin respeto. Es Shia Gon Ye, y es uno de los cuatro generales bajo el hijo de Muron. No cotillaré, pero lo haré primero. Uno de los cuatro generales bajo el hijo de Muron. No digas mucho, bebe esta taza llena y hazlo. Malvado en la agitación, pero también uno de los cuatro miembros de los subordinados de Muron Gon, les encanta pelear, beben dos copas por completo, miren a Ye Gon si discutan con el siguiente. Después de un tiempo, Ye Aili and tostó cinco vasos. A los extraños les parece que debería estar borracho. Ye Aili sabía en su corazón que su propio consumo de alcohol, en la sociedad actual, puede beber dos botellas de Feitian Maota ya 53 grados. Impresionante, a pesar de que estos tiempos antiguos usaban vasos grandes para beber, pero estos vinos no son tan fuertes como se imaginaban, son como el jugo de uva y no tienen sabor en absoluto. Shue Yan no sabía la cantidad de alcohol de I Aili. Estaba muy preocupada y dijo, Primo, estás vertiendo nuestro vino de I Aili. No, Primo, tienes que castigarte con tres vasos, de lo contrario no es justo para nosotros. Vi a Muron Fu reír reír. El primo realmente afligido puñado, el primo incluso bebe tres tazas. Vi a Muron Fu levantar la jarra y beberla, era muy chic. Son Muron realmente tiene mucho alcohol. En Dalí, la reputación no es solicitada. También espera que a Son Muron y Yu Yan no les importe. Familia Dalí Duan Si Duan Yeú, ¿qué tipo de enamoramiento? Hoy voy a echar un buen vistazo a cómo estás enamorado. Todos escucharon la voz que miraba hacia la puerta, y vieron a un hombre guapo parado en la puerta, diciendo que fueron hacia Shue Yan. La chica Yu Yan no te ha visto en mucho tiempo. Lo estás haciendo bien recientemente. He buscado en muchos lugares y me di cuenta de que me llevó mucho tiempo descubrir que ya has regresado a la vida Manduo. Este hijo, por favor, date un capricho, Yu Yan es mi hermana, la pequeña Wang Yu Yan, y este es mi esposo, Yi Hai. Por favor, pídele a Duan Duan que no orite. Duan Yu no cree que ella no sea Wang Yu Yan, y dijo, tu esposo, no lo creo, ¿no quieres ignorarme intencionalmente? Muron Fu Duan Yu malinterpretó a Yi Hai, y su mente de repente dijo, no te preocupes, los micropasos límite de Duan Boy y su fuerte fuerza interna ya son muy sutiles. Hoy, aprovechó esta oportunidad para dejarnos amar la tormenta del aprendizaje que malo y bueno soy. Cuando la agitación escuchó que su protagonista accedió a aprender artes marciales, estaba naturalmente eufórico, y vio que golpeó la mesa con ambas manos, y se elevó en el aire, y las copas de vino en la mesa vibrante dispersaron una mesa. Al ver que la tormenta era malvada, Duan Yu se apresuró a sí mismo, y cuando lo vio, no tuvo prisa. Le dijo a Muron Fu, ¿es Muron la forma en que trata a sus invitados? Si es así, será feo. Hablando, vi el cuerpo de Duan Yu torcido, y su cuerpo se inclinó más repentinamente que los puños malvados de Fen Bo. Cuando Fen Bo se volvió y buscó a Duan Yu nuevamente, estaba parado junto a Shui Yan y observando a Shui Yan obsesivamente, y ahí lo empujó en el pasado, solo para escuchar el o de Duan Yu, salió volando de la distancia y continuó corriendo en oleadas. Fen Bo lo persiguió después de un rato cansado y jadeó y dijo, si no juegas, si no juegas, correrás, estás casi exhausto. No tienes que usar los microsteps de Lingbo. Comparar. Duan Yu Chao 26 no debería ser exhortado por sus radicales. Usaré Lingbo y microsteps. Tienes la habilidad de atraparme. Si me atrapas, tienes la habilidad. Ven, ven. Y ahí vio a Duan Yu para que nadie pudiera alcanzarlo, tan enojado, solo lo escuchó gritar, ¿Por qué dejarías que te enojes tanto en el lugar del hijo de Muron? Déjame conocerte, Taliduan Shimao C. Wamblinobel.com Hablando de I.A.I., también dio unas palmaritas en la mesa con las dos manos y se vació. Cuando todos miraron hacia atrás, vieron que su cuerpo se había salido del asiento y se fue a Duan Yu. La velocidad era asombrosa. Duan Yu se sorprendió por esta velocidad repentina. No solo Duan Yu, todos vieron la velocidad de I.A.I., y Muron Fu se sorprendió de quién era este I.A.I. También dio pasos y lo usó. Muy hábil. No era solo Muron Fu quien pensaba de esta manera. El hermano Duan Yu se preguntaba. No, no podía perder con él. La hermana Yu ya me estaba mirando. Vi a Duan Yu continuar corriendo de un lado a otro, enfurruñando a Dan Pian, transportando en secreto fuerzas internas, y planeaba enseñarle a este supuesto marido persistente, si la oportunidad era correcta. Duan Yu pensó para sí mismo, buscando secretamente oportunidades. I.A.I. se persiguieron el uno al otro, y los dos realizaron el micropasolingbo juntos. Vi a los dos caminar de un lado a otro en el pasillo, a veces arriba y abajo, y a veces a izquierda y derecha, y I.A.I. no tenía prisa. De todos modos, tuve tiempo para el entretenimiento. Pero Duan Yu no lo creía así. I.A.I. quería tomar una decisión rápida y vio que se apresuró hacia la vida de la casa, se volvió bruscamente y extendió la mano derecha, gritando, mírame. Jiyan se refiere al dominio de las artes marciales de Dalí Duan. También es una digitación especial del maestro Randy Jiden. Es la némesis del veneno occidental Sapo Ouyang Feng. Después de realizar los ejercicios, apunte con el dedo índice derecho y podrá mover los dedos lenta y rápidamente. Cuando se mueva lentamente, estará lo más llamativo posible. Al luchar con el enemigo, esta digitación se puede usar para acercarse al punto de acupuntura del enemigo o para engañar a distancia, y el enemigo se separará del ataque y se retirará. Sin embargo, el uso de un dedo índice consume mucha energía. Si lo usa continuamente, perderá todas sus habilidades y perderá su vida. Vi una luz de espada que se dirigía a I.A.I. y I.A.I. no se atrevió a evitar de lado esta luz fría. Duan Yu continuó corriendo, señalando tres dedos seguidos, I.A.I. parpadeó de izquierda a derecha y la multitud entró en pánico. En este momento, I.A.I. me envió una luz fría que se dirigía a Shuiyan, por supuesto, vio más que I.A.I. Muron Fu y Duan Yu lo vieron. Muron Fu estaba de buen humor. Esto es muy bueno. Duan Yu se arrepiente. Si le duele a mi hermana Yuyan, ¿qué debo hacer? Fue bueno volar y hacer que Shuiyan corriera hacia Shuiyan. Justo en ese momento, lo abrazó de nuevo. I.A.I. se dio la vuelta como lo hizo la última vez y vio un escalofrío. Canalizado en la espalda de I.A.I. Shuiyan lo abrazó y le preguntó con entusiasmo, ¿Dónde te has herido, hermano I? No es grave. ¿Por qué eres tan estúpido? Debería ser yo. Ella dijo que las lágrimas vinieron. I.A.I. salió y dijo, Dije que voy a proteger a mi mujer 460. Bueno, primero tómate un descanso. Luego, es mi hermano I.A.I. Cuando I.A.I. escuchó un rebote, saltó en el aire y gritó, Retiro de rayo. Vi sus pies parpadear en el aire como un rayo, y no estaba claro cuál estaba realmente allí. Duan y Nature también respondieron con cautela. Utilizó los microsteps de Limbo tanto como pudo. Me escondí, y al mismo tiempo no olvidé usar un dedo ya. I.A.I. también se escondió en el aire. Los dos estaban peleando así, todos miraban así, Shuiyan estaba preocupado de que I.A.I. estuviera impaciente, Muron Fu los veía pelear felizmente, y el resto eran admirados por sus esquivas artes marciales. Din, el sistema le indica a los que tome una decisión rápida. El tiempo predeterminado del sistema ha pasado tres cuartos y la tarea se retrasa. Por favor, preste atención al progreso del tiempo. Si se agota el tiempo, el os no podrá abandonar este espacio de forma permanente. Lo floto. ¿Hay algún error? El tiempo ha tomado tres cuartos. Acabo de conocer a Muron Fu y Duan Yu. Todavía hay muchos escenarios y personas que no lo han encontrado. Es hora. No tengo suficiente tiempo, tomemos una decisión rápida. Muronovel.com I.A.I. se quejó de que el sistema era tan débil que usted dijo que solo pensaba que se estaba divirtiendo. El dedo del sol de Duan Yu siguió parpadeando más allá de I.A.I. En este momento, Duan Yu pensó que I.A.I. era tan capaz, y vio que pisoteó el interior y envió cinco dedos a I.A.I. para que golpeara mortal. I.A.I. le gritó a Duan Yu. ¿Por qué Duan Duan es tan agresivo? Ya que estás tratando de matar, entonces no me culpes. Las piernas de Thunderbolt todavía están pateando de un lado a otro. Cuando todos pensaban en la capacidad de I.A.I. para hacerlo, solo escuchó a I.A.I. colgando en el aire y de repente gritó. Lamento. Vi las dos palmas de I.A.I. golpearon dos largos dragones rojos enredados entre sí, fueron uno al lado del otro y se dirigieron hacia Duan Yu con un rugido. El movimiento de I.A.I. sorprendió a todos. Esto es lo que Muronfu no esperaba. ¿Cómo podría soltar el dragón y las dieciocho palmas? ¿Cómo podría él aprender este arte marcial incomparable? ¿Quién es él? ¿De dónde? Una serie de misterios rodean a Muronfu. Shui Yan también se sorprendió, pensando para sí misma que las dieciocho palmas del dragón es el maestro de toda la vida del mendigo para ayudar a Maestro Kiaofeng. ¿Cómo podría hacerlo? El resto de los demás tienen las mismas dudas escondidas en sus corazones. Mudlnovel.com Mire a los dos largos dragones rojos que han estado persiguiendo a Duan Yu todo el tiempo, con la boca gritando, Duan Yu está haciendo todo lo posible por escapar, y cuando camina hacia Muronfu, ve a Muronfu con una mano. Hizo un gesto oculto a Duan Yu, justo golpeando la pierna de Duan Yu, lo que redujo su velocidad al instante, y vio a dos dragones rojos gritando y corriendo en su cuerpo. Duan Yu vomitó sangre y señaló a Muronfu, pero parecía demasiado tarde, pero era demasiado tarde. Lo vi, cayó al suelo, y luego alguien gritó, Duan Gongzi, Duan Gongzi. Las personas a su alrededor exploraron el aliento de Duan Yu, y después de sacudir su cuerpo, se sorprendió y exclamó, Él, él, Duan Gong, ¿está muerto? Kim murió y miró a Iei a los ojos nuevamente. Es extraño decir que este joven está en ese arte marcial. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Simplemente mató a Duan Gong de un solo movimiento. Cuando este arte marcial salió con una epidemia tan poderosa, ¿cómo podrían no hacerlo? ¿Sabes? Iei murió de Duan Yu cuando lo escuchó. Ahora no lo menciona. Tiene gustos mezclados. Él y Duan Yu no tienen resentimiento. ¿Por qué mató accidentalmente a Duan Yu? Ah, pensó, era Muronfu justo ahora. Si Muronfu no hubiera expulsado a Duan Yu, no habría matado a Duan Yu. Es solo que, estaba a punto de cuestionar el complot de Muronfu, dijo Muronfu. Bueno, un cuñado joven y prometedor, no me sorprende que mi hermana esté tan desesperada por ti. Esta persona se culpa a sí misma, el cuñado no necesita preocuparse. El banquete restablecido por Muron, dijo el anfitrión ahora, no hay nada que decir sobre las personas que asistieron al banquete, la cara de cada uno era un poco vergonzosa, ¿cuál es el banquete de polvo allí? Claramente es la fiesta de Ongmen, ¿quién se conoce a sí mismo será el próximo Duanzi? Ven aquí rápido, Debemos seguir bebiendo Muronfu le indicó a la siguiente persona que se deshaciera rápidamente del muerto Duan Yu. Los subordinados subieron rápidamente, y el cuerpo de Duan Yu fue arrastrado tres veces, cinco y dos veces. Originalmente estaba en la isla Uxin, y era muy conveniente manejarlo, y arrojó el cuerpo directamente al lago. Incluso si las personas lo encuentran más tarde, pueden hablar fácilmente, diciendo que pueden haberse caído y caído. Nadie sabe qué es la letra de Muronfu. Además, estas personas en el banquete de hoy no quieren causar problemas. Este asunto se convertirá en el secreto del corazón de todos, y no se podrá decir fácilmente. Oye, cuñado, te brindo un trago Muron brindó por las tostadas de Iai. Iai tomó una taza y bebió una taza. Para ser sincero, no fue un gusto en su corazón. Esta no era la primera vez que había matado a alguien en este mundo, pero era la primera vez que se suicidaba involuntariamente, así que miró el Muronfu frente a él realmente entendió lo abominable que era el hipócrita. De ser posible, esperaba que no fuera Duan Yu lo que acababa de matar, sino Muronfu el hipócrita, pero ¿qué debería hacer ahora? Duan Yu ya ha sido asesinado por él, entonces, ¿qué pasará con Wan Yu Yan, que terminó volando Duan Yu con ambos lados? ¿Realmente cayó en manos de Muronfu? Mientras lo piense, Iai está inexplicablemente incómodo. No, debe atrapar a Muronfu, el hipócrita, y debe vengar a Duan Gongzi. Ya era tarde en la noche cuando terminó el banquete. Iai estaba tan borracho que estaba realmente borracho, sosteniendo su Shui Yan lleno de mierda. Shui Yan, no, debería llamarse Wan Yu Yan, y envió a Iai de regreso a la casa, oliendo el olor borracho de Iai, fue realmente desagradable, pero no había tanto disgusto en su corazón, como si no hubiera nada lo mismo, ella ya tiene a este hombre en su corazón. Señorita, el maestro primo la está esperando en el pasillo, diciendo que algo anda mal con usted. La voz de Yami Cuiliu interrumpió el ensueño de Wan Yu Yan. Wan Yu Yan fue inteligente, respirando y luego volvió a las palabras de Cuiliu. Wap.grinovel.com Dile que hemos descansado, y lo que sucederá mañana. La prima realmente la decepcionó. Por un lado, estaba secretamente extasiada por la visión de que su prima estaba apostando por ella. Sintiéndose muy decepcionada, ¿cómo podría mi prima tomar a Wan Yu Yan como tal mujer? Obviamente ambas son hermanas, ¿es que son tan diferentes? Señorita, el maestro maestro dijo que lo conocerá, debe darse prisa. Cuiliu también pensó con cuidado, principalmente porque el hombre Iai era tan seductor, que estas chicas se recomendarían sucesivamente. Asiento. No lo vi o no lo vi. ¿No entiendes a la gente? Gritó Wan Yu Yan en voz alta, casi gritando. Estaba harta. ¿Por qué el amor de Iai no puede ser Wan Yu Yan? ¿Por qué la prima que ama a 460 no puede ser su Wan Yu Yan? ¿Por qué son estos por qué? Señorita, apúrate. El maestro Biao dijo que retrasaste tu ayuda con la ropa de Iye Gongzi. Tan pronto como Cuiliu terminó de decir esto, Wan Yu Yan repentinamente se levantó y corrió hacia la puerta. Abrió la puerta y golpeó a Cuiliu. ¿Quién te prometió llamar a Iye hijo, sin vergüenza? ¿Cuál es tu tranquilidad? Cuiliu le dio una palmada en el suelo a Wan Yu Yan y miró a la joven sorprendida. La joven nunca los golpeó. Se puede decir que las dos jóvenes damas de Mantuovilla son particularmente buenas. No dijo nada en voz baja. Nunca lo trató con ojos fríos, ni dijo nada malo. ¿Por qué la golpeó? Señorita, señorita, yo y yo, Cuiliu Yan me dijo dos palabras y no pudo continuar. Estaba incómoda. Merecía que la golpearan. Mira uno mao dos line tres chin ese network. En este momento, Wan Yu Yan también notó su discapacidad y cuando estaba a punto de decir algo, escuchó la voz de Murong Fu. Cuiliu, baja primero, no le digas a nadie sobre hoy. Cuiliu sonrió al maestro de relojes, y mucho menos muchas quejas, se dio la vuelta y salió, solo que ella dio un paso, sintió un dolor detrás de ella, y cuando se volvió, vio una espada en el medio de su espalda. Fue Murong quien se mostró muy optimista sobre ella. Señor Murong, usted, antes de que las palabras de Cuiliu terminaran, la gente cayó al suelo y murió. Wan Yu Yan se cubrió la boca con horror y murmuró, Primo, Primo, tú. Murong Fu retiró su espada y miró a Cuiliu cayendo en un charco de sangre. Luego miró a Wan Yu Yan y dijo seriamente, Primo cree mi sinceridad. Wan Yu Yan retrocedió paso a paso, estaba un poco tenue, podría decirse que mi prima ya sabía lo que estaba haciendo, ¿qué puedo hacer? Primo, tú y yo lidiamos con el cuerpo de Cuiliu. Murong Fu se negó a dejar que Wan Yu Yan agarrara su mano y le guiñó un ojo al guardia en la oscuridad, y el guardia rápidamente levantó el de Cuiliu al suelo. El cadáver fue a la boca del pozo al oeste del patio. Al ver que el guardia caminaba en dirección al patio oeste, el corazón de Wan Yu Yan no mencionó cuán avergonzado. En este momento, su rostro estaba agarrando fuertemente el brazo de Murong Fu, confiando en Murong Fu como antes, y murmuró, Primo, Primo, no tengas miedo, dejaré que alguien cierre esto bien, y nadie sabrá lo que está pasando en este pozo. Solo tú sabes lo que sé. ¿Es este el secreto de los dos? Murong Fu hijo de Wan Yu Yan no tenía el derecho ni la oportunidad de decir que no. Primo, ¿lo sabes? Cuando Wan Yu Yan le preguntó a Murong Fu así, ella realmente sabía que Murong Fu debía saberlo, pero aún así lo preguntó. Sin embargo, Murong Fu fingió deliberadamente ser estúpido. ¿Qué sé? No sé nada, solo sé que el primo que me amas en el corazón. Eso es suficiente, ya sea que él la ame en segundo lugar o no, lo más importante es que ella ama si puede usarlo para él, entonces Iai lo usará para él, y eso es suficiente. Cuando se recupere un día, vengará a su hermana Yu Yan. Después de escuchar a Murong Fu decir eso, Wan Yu Yan todavía no tiene idea, pero en este momento, ya no tiene derecho a elegir. Mientras obedezca, su prima ciertamente la dejará ir. Primo, ¿qué quieres que haga? Al escuchar las palabras de Wan Yu Yan, Murong Fu levantó una sonrisa en su boca, cierto, así que es cierto, lo que quería era este efecto. Primo, conoces los deseos de mi primo. Tengo un deseo en mi vida y recuperaré mi país y serás mi reina hasta el día en que me recupere, esto es lo que Murong Fu le prometió a Wan Yu Yan antes. Esta vez, lo dije nuevamente, pero en este momento escuchar los oídos de Wan Yu Yan no era tan cómodo. Está bien, primo, te lo prometo, haré lo que me pidas, pero hay una cosa, ¿puedes dejar que Yi Yan sea un buen tipo? Murong Fu se rió vergonzosamente, como una mujer con una amapola acuosa que aún amaba a los vivos y muertos que amaba hace unos días, y ahora ella habló por Yi Yan, pero él asintió y dijo que era bueno. Cocinar pastel, cocinar pastel, delicioso pastel de cocina. En el animado bazar, los vendedores ambulantes gritaron, y Yi Yan pareció escuchar solo la palabra cocinando pastel en sus oídos, y dijo en su corazón, hambriento, pastel de cocina, ¿dónde está el pastel de cocina? Ahora, quiero comer. Ve a Mao. Line, chino, chino e internet. Ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba, simplemente sintió hambre, y cuando lo escuchó, quiso llevárselo a la boca y terminarlo. El vendedor ambulante que recogió los panqueques también fue amable. Al ver que la ropa hecha jirones de Yi Yan no estaba decepcionada, amablemente le dio dos panqueques grandes y calientes, y cuidadosamente advirtió, el joven está caliente luego, come despacio y quémalo con cuidado. Yi Yan, quien no pudo evitar tomar los panqueques, comió algo especial. Ahora siente que los panqueques son lo mejor del mundo, y vio al pequeño enano con una cara negra y negra de más de un metro de altura y dijo, este hermanito, no te preocupes, come despacio, no te detengas, tengo algunos pasteles para cocinar. Y ahí vin comió y miró al enano negro, ¿qué significa esto? Esto es, sí, no taques y dalán. Déjame ir. Su chueya ni yu yang ya están en el mundo anterior, ¿no lo has seguido? Por un momento, el delicioso pastel de cocina en su boca no parecía ser tan delicioso. El pastel de cocina mordido amargamente de Yi Yan fue inexplicablemente triste. Este sistema abominable es realmente suficiente. Veruno Yan 3 sitio e chino. Sistema abominable, ya que me dejaste venir aquí sin decir que conocí a una mujer hermosa, ¿cómo es que conocí a Wu Galang? No te lo diré, no me has dado plata. Estás tratando de matarme. Ritmo. Din, el sistema le pide al anfitrión que complete el viaje a Liang San y reemplace a Song Jiang con los 108 que reemplazarán el Squawalk. Excepto por la violencia, no tenga miedo de mantener los 108 completos. Frodo, este es el ritmo en march, ¿no es que acabo de comer el pastel de cocina? Es el pastel de cocina de Wu Galang, ¿no es el marido de Pan Xin Lian? Yi Hai pensó que estaba muy emocionado. Decir que Yi Hai no tenía conciencia, que comía su pastel de cocina y aún pensaba en su esposa, no era razonable. El negro oscuro Wu Galang frente a él vio que la expresión de Yi Hai cambiaba tan ricamente, y no pudo evitar preguntarse, hermanito, ¿no has comido durante demasiado tiempo? Yi Hai comió y asintió con la cabeza, sin saber cuánto tiempo había estado allí, de todos modos, tenía hambre y hambre de todos modos, y ahora estaba lleno, y después de que le pusieron el último mordisco en la boca, empujó. Cuello, qué cobarde, no lo menciones. Vi al pequeño enano Wu Galang sacar apresuradamente una tetera y le dijo, hermano pequeño, mírate con prisa, no te agarres de los brazos, toma un sorbo rápido de agua. Yi Hai tomó la tetera y golboteó y bebió, y vio que bebía después de beber agua y dijo, este es el condado de Yangu, usted es Wu Galang. Wu Galang no se sorprendió cuando escuchó las palabras de Yi Hai, sí, este es el condado de Yangu. Soy el gruda que vende pasteles de cocina en el condado de Yangu. No hay nadie por aquí que conozca mis pasteles de cocina. Sí, sus pasteles de cocina están hechos de harina fina, harina auténtica y amasado, y los pasteles de cocina están hechos aquí en el condado de Yangu. Si quiere reconocer el segundo, nadie se atreve a reconocer el primero. Sí, Yi Hai vio a Wu Galang hablando con una mirada un poco orgullosa, pensando en ti, los sombreros verdes han sido usados durante mucho tiempo, y todavía es estúpido estar aquí, dudó, oye, mi corazón es realmente grande, Yi Hai se sacudió impotente sacude la cabeza. ¿Buscando flores? Sí, tus panqueques son realmente deliciosos. El hermano Wu fue robado por un ladrón después de pasar por las montañas y le robó todo el dinero. De lo contrario, no tengo dinero para pagarte los panqueques, déjame trabajar para ti. También estoy solo y sin hogar. Me pregunto si el hermano Wu puede retenerme. Hablando de Yi Hai haciendo una expresión lamentable, no sabía que pensaba que estaba a punto de llorar. Yi Hai dijo esto cuando vio que estaba un poco aburrido y dijo, dado que el hermano pequeño no tiene un lugar a donde ir ahora, ve a mi casa primero. Si hay alguna situación en el futuro, puedo decir que puedo hacer un pastel conmigo. Deja que mi señora se tome un descanso. Para decir que Wu Galang es realmente una buena persona, Yi Hai dijo que realmente lo aceptó, principalmente porque ni siquiera sabía el nombre de la otra parte, por lo que prometió vivir en su casa. ¿No es de extrañar que su patio trasero estuviera en llamas? Yi Hai continuó diciendo, hermano Wu, en Shia Yi Hai, me alegro de conocer a su hermano mayor. El hermano menor debe ayudar al hermano mayor a cocinar bien los pasteles. La tarea dada por el sistema debe completarse al arrodillarse, de lo contrario, dejaría esto. El mundo sanguijuela. Wu da sirvió y dijo, hermano pequeño, eres muy amable. Seremos buenos amigos y buenos hermanos en el futuro. Solo quédate conmigo y ve a casa conmigo para ver a tu cuñada. Después de escuchar lo que dijo Wu Galang, Yi Hai pensó que tu pequeño enano también merece un conudo. Te llevará unos minutos conocer a tu esposa que te ha visto casualmente. Realmente no quiero hacerlo. Sé alardear de ti, pero Wu Galang tiene suerte. Lo conocí, Yi Hai, espera y verás. Los dos caminaron lado a lado por la calle hacia la casa de Wu Galang. Yi Hai y Wu Galang conversaron con Wu Galang. Se supo que Wu Song también está en el condado de Yangu. Yi Hai también estaba muy sorprendido. Para decir quién era Yi Hai, pey en la castaña de agua, le sirvió a Wu Song, y pensando en ver a Wu Song pronto, Yi Hai también estaba muy emocionado. Wu Galang también estaba muy orgulloso de su hermano menor. Cuando vio que a Yi Hai no le desagradaba, habló de su hermano menor, Wu Song. Yi Hai y Vin asintió mientras escuchaba y preguntó a Wu Galang. El hermano Wu ahora hace que su hermano menor sea el sirviente oficial del condado de Yangu. ¿Qué más haces para cocinar pasteles? 4-6-3. ¿Qué tan bueno es descansar en casa? ¿No habrá menos plata en la luna? ¿Por qué estás trabajando tan duro? Vi a Wu Galang sonreír y dijo, Hermano mayor, no lo sabes. Mi hermano está muy ocupado todos los días. Tengo que encontrarlo sobre todo en el condado. ¿Cómo puedo dejar que mi hermano se preocupe por eso? El hermano mayor Wu dijo que el hermano menor no era lo suficientemente considerado. No sé si Wu no está en casa hoy. El hermano menor ha oído hablar de Lingti. Realmente no puede esperar a ver a Lingti. Yi Hai estaba un poco avergonzado después de decir eso. Para ser sincero, no miró a Wu Galang antes, pero después de escuchar las palabras de Wu Galang, sintió que podría ser juzgado por su apariencia, lo cual era muy malo. Wap.grinovel.com Wu Galang escuchó que el hermano de Yi Hai está naturalmente orgulloso y vio que no tenía prisa y dijo, Mi hermano debería estar en el condado ahora. Debería volver a cenar. Prepararé algunos vamos a tomar una copa. Yi Hai agradeció sinceramente y tomó la iniciativa de ayudar a Wu Galang a agitar el pastel de cocina. Los dos caminaron y dijeron que llegarían a la casa de Wu Galang sin mucho tiempo. Vi que la casa de Wu Galang es un patio del tamaño de una media cancha de baloncesto. Cuando entré en el patio, lo primero que me llamó la atención fue un gran disco de molienda en el frente derecho. Delante del disco de molienda había un cobertizo. Dentro del cobertizo había una estufa limpia. Debería ser el lugar donde la universidad de Wu An cocina pasteles. En el lado izquierdo del patio hay un anillo de pollo rodeado de ramas, y hay varias gallinas cantando. Aunque todo el patio es extremadamente ordinario, es bueno limpiarlo y limpiarlo. Después de bajar la carga de cocinar pasteles, Wu me llevó a la habitación y gritó, Madre, señora, vienes de la casa. Saldrás pronto y te la presentaré. Bueno, aquí, aquí. Solo escuché dos palabras, ¿no era crujiente? Y de ahí pensaba que Pan Himlian era inusual. No podía esperar a ver cómo se veía. Pan Himlian era una belleza rara en toda la sanguijuela. ¿Y los niños? Esta es una mujer de vestido sencillo que baja las escaleras. Vi la cabeza de esta mujer enegrecida, con la cara plateada, dos hermosas cejas, como las hermosas cejas de luna creciente, sin pintura, pero verde, y la nariz regordeta y regordeta. Con gasa blanca lila, simple y elegante. ¿Ella, ella es Pan Himlian? Los ojos de I.I. estaban claros, y pensó que era la primera mujer de todas las edades, no es de extrañar que Ximengin estuviera dispuesta de gastar tanto dinero para ganar la sonrisa de una mujer hermosa. Al final, no tuvo quejas ni arrepentimientos. Esa mujer está dispuesta a ser un hombre. Madre, este es mi hermano I.I. Si quieres quedarte en nuestra casa por unos días, ella también me ayudará a hacer pasteles para cocinar, y la madre descansará. Vi que Pan Himlian asintió y dijo, La pequeña mujer ha visto al tío. El tío se queda naturalmente si no pasa nada. Yo limpiaré la habitación para el tío, su voz, empanadilla de arroz glutinoso, por lo general trae Xiang Nanba a tervillaje. La ternura es realmente lo que la gente quiere escuchar. Suega, no te preocupes por limpiar la habitación. Tanto mi hermano como yo todavía tenemos hambre. Ve y prepara dos guarniciones. Tomaré una copa con mi hermano al mediodía, ordenó Udalan a su suegra, y sus ojos se miraban el uno al otro. Mi propia dama, la expresión de admiración no es verbal. Pan Himlian miró a Udalan, y luego miró a I.I. en secreto. Luego ella respondió suavemente, Está bien, Xiang Nanba acompañará a su tío primero, y yo prepararé vino y platos. Al hablar libera Pan Himlian caminando hacia el patio trasero, I.I. pensó que esta mujer no era muy buena. ¿Cómo podía ser una puta y una puta? ¿No estaba mal la historia? No, tengo que reescribir la historia. Quiero poner a Ximen Kin en posición vertical. El corazón de Wang Po es bueno. Pan Himlian es casto. Solo hazlo así. Hermano pequeño, hermano pequeño, Udalan miró al decepcionado I. 3, 3, Ay un poco disgustado, y suspiró ligeramente en su corazón. Estaba bien con su madre, pero ella no sabía nada. Era demasiado hermosa, no ni siquiera puedo mirar hacia otro lado cuando lo miro, y no sé en qué vida he acumulado bendiciones morales. De hecho, me casé con una dama así. Jeje, y I.I. se rió dos veces y se disculpó con Udalan por su mal comportamiento. Udalan sonrió amargamente y habló sobre el sufrimiento en su corazón. Sabía todo sobre sí mismo. Solo quería encontrar a alguien con quien vivir, pero no esperaba encontrar a una nuera tan hermosa. No era infeliz, sino feliz. Es inevitable que el corazón se sienta inferior. Din, el sistema lanza tareas aleatorias para ayudar a Udalan a vender pasteles de cocina y para hacer famosos los pasteles de cocina de Wuhan en la dinastía Song. Ver. Mao. Lai. Chinese. Wen.net. Lo flotó. ¿Hay algo malo? Esto es para mí cruzar a la dinastía Song para vender pasteles de sésamo. También es bien conocido en la dinastía Song. No me dejes ir al cielo. ¿Cómo puedo vender un pastel de sésamo y matarme? Olvídalo. Y Aizuo terminó la tarea de liberar el sistema, este corazón, y mucho menos depresión, Dala ocurrió al gran país Song para vender pasteles de cocina, esto no es nada, pero no hay forma, el sistema rígido no escuchará. Dijiste que esos son inútiles, solo sabe transmitir el orden ni recompensar el valor de la fuerza, el otro es un tonto. Din, pídele al anfitrión que preste atención a las palabras. El sistema no es tonto, el sistema es el sistema, y las malas palabras detrás de él no son buenas. 26. Y Eai dijo a regañadientes, Está bien, me callo, iré a mi misión, adiós. De vuelta a la casa de Wudaland, Pan Himlian ha preparado vino y platos aquí, y los dos hicieron el vino feliz y especulativo. Comiste una tarde con una palabra. Y Eai le dijo a Wudaland, El hermano Wu tiene una sugerencia para ayudarte a vender pasteles de cocina. A partir de mañana, ya no elegiremos correr y venderlos. Solo quédate en casa y deja que vengan a comprar pasteles de cocina. Wudaland miró a Eai con una sonrisa y dijo, Mi estúpido hermano, no vengan talentos a nuestra casa a comprar cosas. Hoy en día la gente es perezosa y no está dispuesta a salir. ¿Cómo podemos vender si no seleccionamos y vendemos? Sal. MoodleNovell.com Hermano Wu, puedes estar tranquilo. Si confías en el hermano menor, entonces dejarás que el hermano menor sea responsable de vender los pasteles de cocina. Dale una semana al hermano menor. Si no puede venderlo, el hermano menor está dispuesto a aceptar el castigo del hermano. Extranjero. Como quieres intentarlo, hermano naturalmente te apoyará. No digas ningún castigo ni castigo. No existe tal cosa entre hermanos. Eai apretó los puños con ambas manos. Dado que el hermano mayor confía tanto en su hermano menor, el hermano menor no decepcionará al hermano mayor. El hermano menor tiene una solicitud y espera que el hermano mayor pueda apoyar al hermano menor. Me pregunto si el hermano mayor está dispuesto. Wu, Arana sintió y dijo, Mi hermano dijo que mi hermano, naturalmente, estuvo de acuerdo. Desde mañana, mi hermano mayor ha estado haciendo pasteles de cocina en casa. Pase lo que pase, solo tienes que hacer tus pasteles de cocina. ¿No te afecta nada? Wu, Arana sintió y estuvo de acuerdo. Eai vio que Wu, Arana estaba de acuerdo y dijo, Una cosa más es que el hermano mayor está listo para Xiaomi. Cuando sea necesario, informaré al hermano mayor para que haga gachas. Usaré una olla grande y herviré muchas gachas. Por supuesto, el hermano menor operará con el hermano mayor. Aunque Wu, Arana estaba confundido, asintió y prometió, pero no se olvidó de decirle, Hermano, ¿quieres operar? Hermano no te detiene, pero debes tener cuidado de no dejar que se despedicie el pastel de cocina del hermano. Hermano, todo esto es un trabajo duro es difícil hacerlo uno por uno. Prometió que el hermano no lo dejaría sufrir, naturalmente, el hermano solo lo mirará. Acabo de escuchar a alguien tocando la puerta. Wu, Arana, seguramente el segundo hermano está de vuelta y lo bebimos juntos. Vi que Pan Himlian abrió la puerta, le presentó a Wu, Arana y dijo, El tío aún no ha comido. Siéntate y come con ellos. Conseguiré la vajilla del tío. Wu, Arana dijo, Gracias por su ayuda. Wu, Arana se levantó rápidamente y presentó a Wu, Arana y dijo, Segundo hermano, este es el hermano menor y hay que acabo de conocer. Se quedará en nuestra casa durante unos días. Esto no me ayudará y le permitirá descansar. Pan Himlian tomó la vajilla y escuchó a Wu decir que se tomara un descanso, ella dijo, Tío, no sé. Tu hermano mayor dijo que tenía miedo de que estuviera cansado, déjame descansar. Martirio sintió que tu hermano debería descansar bien. Es verdad. Wu, Arana levantó su tazón y bebió un tazón y dijo, Me preocupo mucho por eso, mi hermano mayor me deja descansar, y él descansa bien. Mi hermano mayor es una persona que no puede descansar. Si lo dejas descansar, no puede descansar. Pan Himlian no habló, sonrió y dijo, Te estoy escuchando. Bueno, el hermano Ie es mi hermano Wu Song, que se llama Wu Erlan. Ieai levantó la vista y vio al hombre parado 747 frente a él, solo para ver que era estúpido y guapo. Un par de ojos se dispararon hacia Anshin, y dos cejas curvadas eran como pintura. Los senos son anchos y potentes. Las palabras Shuan An, vomitando el espíritu de Lim Zang. El corazón es audaz y audaz, parece sacudir al león debajo de las nupes y los huesos son fuertes. Si sacude su asiento en el asiento, es como si el Señor del Cielo descendiera sobre la tierra. Es realmente demasiado viejo. Ieai se levantó y gritó, el hermano menor vio al segundo hermano Wu hace mucho tiempo y escuchó sobre el segundo hermano Wu. Realmente merece ser visto hoy. El hermano menor bebió esta copa para rendir homenaje. Wu Song también levantó su copa y tomó un sorbo. Hermanos, ustedes se han visto. Como todos son hermanos, no sean tan educados. Vendan y vengan a beber. Ustedes tres vinieron y bebieron tarde en la noche, Wu Song y Ieai todavía no estaban dispuestos a ir al condado para continuar bebiendo, o si Wuza se detenía para decir que beberían otro día. Después de enviar a Wu Song, Wu Dayin condujo a Ieai a la habitación y le dijo que descansara, luego subió a descansar con Pangilian. A la mañana siguiente, Pangilian se levantó para hacer una comida y llamó a Wu Dayin para que se levantara y le recordé. Dije Dalán, ve a ver al hermano Ie. ¿Bebió demasiado anoche? No pasará nada, tú date prisa y echa un vistazo. Deja que se despierte para desayunar. Mira. Iarn, sitio chino. Wu Dayin se sintió bien cuando escuchó que Pangilian dijo, y ella se levantó y le dijo. La dama dijo lo que dijo, o la consideración de la dama, porque no pensé en eso, Xiangon fue a verlo. Hablando, Wu Dayin bajó a la habitación de Ieai. Suegra, suegra, el hermano Ieai no está en la habitación. ¿No lo viste cuando te levantaste? ¿Se lavó afuera? Wu Dayin dijo caminando hacia el patio. No lo vi. He estado cocinando desde que me levanté, y no he visto salir a Ieaiai. Eso es extraño, señora, prepare su desayuno primero. Iré a buscar al hermano Ieai. Él no sabe nada de él. Eun, Dalán, presta atención a tu seguridad lentamente. Si no puedes encontrarla, regresa a tiempo. Tendrás que vender pasteles en la calle dentro de un rato. ¿A dónde fue Ieaiai? De hecho, Ieaiai no durmió toda la noche noche. Después de que Wu Dayin y su esposa subieron las escaleras, encontró un bolígrafo y papel y comenzó un pequeño anuncio. En el medio del condado de Yangu, hay una promoción por tiempo limitado de pasteles de cocina Wu Dayin. Ahora puedes comprar entregas gratis de gachas para comprar pasteles de cocina. Este pequeño anuncio ahora se está extendiendo por todo el condado de Yangu. Tan pronto como Wu Dayin salió, vio a su vecino y le preguntó, Wu Dayin no va a vender pasteles de cocina ahora. Wu Dayin planea hacer negocios en casa ahora. El vecino le hizo una pregunta, y la universidad de Wu Dayin continuó avanzando, solo para ver a Ieaiai venir a la universidad de Wu Dayin para encontrarse con él. Y le dijo, ¿a dónde fue el hermano y a por la mañana? ¿Por qué no saludarlo? Ieaiai dijo en toro de disculpa, Lo siento mucho, hermano mayor, mi hermano menor salió temprano por la mañana para ver a su hermano mayor. No molestó a su hermano mayor antes de levantarse, y le preocupó a su hermano mayor que realmente lo sentía. ¿De qué estás hablando, hermano, mientras la gente esté bien, ¿de qué te arrepientes? Vamos. Volvamos a cenar. Ya has preparado la comida. Cuando los dos regresaron, Wu Dayin sintió que alguien los estaba observando todo el tiempo. Al principio no le importó. Cuando caminó a casa y vio a la multitud en la puerta, estaba cegado. Pan Himlian los vio regresar y los recibió apresuradamente. Subiendo y diciendo, Dallan, estás de vuelta. Ves que mucha gente dice que están aquí para comprar pasteles para cocinar. Es bueno comprar pasteles para cocinar. ¿Qué te preocupa? Dallan, no sabes, dijeron que compramos pasteles de arroz y entregamos gachas de mijo. ¿No los viste a todos con un tazón? Después de escuchar el discurso de Pan Himlian, Wu Dayin notó que una persona bloqueada en la puerta sostenía un palillo. Miró a Ieaiao con una mirada confusa. Hermano Ie, ¿sabe lo que está pasando? ¿Cómo regresa? ¿Has entregado gachas? Ieai dijo con calma. El hermano Bu no tiene prisa. La situación es así. Después de beber la noche, mi hermano no durmió en toda la noche e hizo algunas cosas de propaganda. Lo envié temprano esta mañana. ¿Puede verlo todo? ¿Estás aquí para comprar pasteles de cocina? De esta manera, el hermano Bu no tendrá que cargar mucho para vender pasteles de cocina, lo que ahorrará mucho trabajo duro. Después de escuchar el discurso de Ieai, Wu Dayin se alegró un poco, pero aún se veía triste y dijo, Hermano Ie, su idea es buena, pero puede comprar pasteles de cocina, pero ¿dónde puedo conseguir las gachas? ¿Alguien más? Hermano, no te preocupes, por favor, ven conmigo. Luego, apartándose de la multitud, Ieai llevó a Wu Dayin al patio y caminó debajo del cobertizo para cocinar. Al igual que la magia, el agua en el tanque de agua se ha ido, y solo hay una papilla de mijo. En este momento, Wu Dayin y Wu Dayin estaban tan agitados que Wu Dayin dijo, ¿Cómo hiciste esto, hermano hermano? De repente, ¿tienes un plato de gachas de mijo? Mi hermano es así. Me he estado preparando después de beber anoche. Cociné las gachas y las puse aquí antes de salir por la mañana. Bien, hermano, vamos a vender pasteles para cocinar. ¿Venden pasteles de arroz para gachas? Sí, sí. Entonces dame dos panqueques. Estoy aquí por dos, y quiero dos. Zaomo zao, me vendí al final de los panqueques para cocinar, y algunas personas que se alinearon no los compraron y simplemente regresaron con pesar. Al ver que el negocio es tan bueno hoy, Wu Dayin y Pan Himlian están tan felices que se jactaron de Ieai Dao. Hermano mayor, eres tan increíble. ¿Cómo es que piensas en este método? No ha sido tanto cocinar pasteles durante mucho tiempo, parece que tenemos que hacer más mañana o no vender lo suficiente. Wu Dayin sonrió y se rió, y también vio que la sonrisa inocente de Wu Dayin estaba realmente llena de emociones. Nunca pensé que el primer verde de las edades sería una buena persona. No, debo cambiar la dirección de esta historia. Quiero deje que Pan Himlian se enamore de Wu Dayin, y quiero que pinten como pegamento y amor. Ieai ocultó la emoción en su corazón y dijo, Hermano, no presumas del hermano menor. No es porque los pasteles de cocina del hermano Wu son lo suficientemente deliciosos como para venderlos, así que todos vendrán a comprarlos, así que el crédito sigue siendo el hermano Wu. Sí, mi hermano, no seas más cortés, puedes calcular rápidamente los ingresos de hoy para ver si estamos haciendo dinero. Verunomao2Line3ChineseWebsite Sí, sí, el hermano Ie tiene razón. Solo olvídalo. Lo olvidé. La señora empacará rápidamente y calcularemos los ingresos hoy. Hermano Ie, hermano Ie, mi madre ha terminado. Hoy hice algo de dinero, excepto por el costo de hacer gachas. Aunque es un poco menos que la ganancia habitual, pero hoy se vende mucho. Si continuamos haciéndolo, no tardaremos mucho. Es hora de abrir un restaurante. Su familia siempre ha querido abrir un restaurante más grande, por lo que puede usarse pronto. Ieai vio a Wu Dayin bailando mientras hablaba, estaba muy feliz, Ieai también estaba muy emocionado. Hermano Wu, este es solo el comienzo para nosotros hoy, 747 lentamente dejaré que toda la dinastía Sonkoma. Voy a hacer una característica especial de nuestro Okonomiyaki y dejar que todos vengan a comprar Okonomiyaki. En ese momento, mi hermano mayor se sentará y contará el dinero. Wu Dayin y Pan Himlian escucharon a Ieai decir estas cosas. Si cambiaran a ayer, definitivamente no lo creerían, pero ahora creen en Ieai y están muy convencidos. Vi a Pan Himlian con una sonrisa y dije con una ceja, el tío es realmente un dios. Vendió todos los pasteles de cocina hechos por la familia esclava por la mañana. Si se lo vendiera al propio Wu Dayin, no podría venderlo durante varios días. Mira. Lana, sitio es chino. Ieai miró a Pan Himlian y la escuchó, pensando en su corazón, limpie esta voz, esta expresión, sería incómodo cambiar a alguien, y no culpo a Ximen King, estoy un poco... Ieai regresó rápidamente a Dios y dio un paso atrás y dijo, gané el premio. El hermano pequeño en realidad no hizo nada. Es mejor si hacemos pasteles. Es por eso que tanta gente lo compra. No tiene nada que ver conmigo. Alegarme, mi hermano está avergonzado. Está bien, señor, por favor vaya y tráiganos la comida. Ieai Brothers ha estado trabajando toda la noche y aún no ha comido. Vaya y prepárese más para Ie Gongzi. Vi a Pan Himlian poner la plata en su bolsillo y le dije con una sonrisa, el tío debe tener hambre. Espera un momento, los esclavos se prepararán de inmediato y pronto estará bien. Ieai miró la espalda de Pan Himlian con sentimientos encontrados. Si no veía a Wu Daylan honestamente, realmente quería. De ninguna manera, ¿quién nos hizo suaves? Y vio a Ieai suspirar impotente. Justo después del mediodía, Ieai y Wu Daylan y Pan Himlian estaban haciendo pasteles de cocina en casa. El anciano escuchó a Wu Song gritar, Hermano, escuché que tienes un nuevo truco hoy, y venderás los pasteles de cocina limpios. Sí, ¿qué te hace comprar pasteles de arroz y gachas de arroz? Ieai levantó la vista y vio entrar a Wu Songzi. Al ver que Wu Songzi regresaba, Wu Da se levantó rápidamente y dijo, El segundo hermano ha regresado. ¿Por qué te preocupas? Limpia tu sudor. ¿Qué? Dijo que Wu Da le dio a Wu Songzi una toalla. Hermano, dime rápidamente cómo puedes venderlo tan rápido. Vi que Wu Song no puede esperar para preguntar. Segundo hermano, no lo sabes. Anoche, cuando terminamos de beber, el hermano Ie no durmió toda la noche, escribió muchas notas y cocinó un gran tanque de gachas de mi hijo. Salí temprano por la mañana y puse las notas pequeñas en todo el Yangu. El condado lo envió. Sí, vi esa pequeña nota y dije que comprar pastel de cocina y beber gachas gratis. Sí, sí, el segundo hermano vio la pequeña nota enviada por el hermano Ie, pero estaba exhausto por el hermano de la noche. No fue solo después de la cena que comenzó a cocinar con nosotros. Wu Songzi caminó hacia Ieai y le dijo, No esperaba que el hermano Ie fuera mi personalidad. Dado que al hermano Ie no le disgusta la falta de fe y la fealdad de mi hermano, no sé si a los hermanos les gustaría formar Himlan con nuestro hermano. Los tres nos convertimos hermanos heterosexuales. Ieai estaba muy emocionado cuando quería adorar a Wu Song, pero no podía expresar demasiada emoción, por lo que fingió calmarse y dijo, Gracias a los hermanos Wu que pueden mirar hacia abajo, naturalmente no pueden pedirlo. Está bien, me gustan las personas felices como tú. Necesito prepararme para tres tazones de vino blanco. Vi a tres hombres arrodillados en el suelo, y una noche del cor se colocó frente a cada uno de ellos. Los tres hombres dijeron al unísono, El emperador está arriba, Wu Dalanoi, Wu Wusang, Ieai, y los tres son hermanos de diferentes apellidos. El corazón, la justicia y el perdón, los cielos y los humanos comparten el mismo nombre. Aceptando el nombre del voto, formando una hermandad, apoyándose mutuamente por la vida y la muerte, apoyándose mutuamente con buena fortuna y desgracia. El mundo mira las montañas. Después de hablar, los tres tomaron un cuchillo y se cortaron los dedos, y vieron sangre goteando con el vino. Los vi a los tres sosteniendo la copa de vino y sorriendo, golpeando, 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 tres sonidos, los tres rompieron el recipiente en pedazos, se abrazaron y se rieron. De ahora en adelante, los tres somos hermanos heterosexuales. Mira. Lana, Red China, gritó Wu Da emocionado sosteniendo la mano de Ieai. Hermano, hermano, Iaigon les gritó a los dos nuevos hermanos. Hola, tercer hermano, respondieron Wu Zong y Wu Dalan en unísono. Los tres se miraron y continuaron riéndose ja ja. A la mañana siguiente, los pasteles de cocina de Wu Dalan todavía eran muy populares, y las personas que vinieron a venderlos todavía estaban en una larga fila. Vi a los tres ocupados en el patio. Wu Da es responsable de las gachas, Ieai es responsable de cocinar los pasteles y Pan Himlian es responsable de recolectar el dinero. Los tres realmente cooperan bien. Cuando la multitud se fue, mira la caja de los pasteles de cocina. Los frascos para la papilla de arroz estaban limpios. Ieai vio la venta tan limpia y sonrió y dijo, Hermano, no queda nada para vender, parece que nosotros los tres tienen hambre. ¿Qué dice el tercer hermano? ¿Cómo podría mi hermano mayor hacer que el tercer hermano tenga hambre? No limpieza la rama. Yo limpiaré con el tercer hermano aquí. Ve y prepara la comida. Pan Himlian guardó el Jin Lian de esta mañana, sonrió, prometió y se volvió para cocinar. También quería tomar un descanso para el desayuno. En este momento, Wu Song se acercó y vio que no era guapo con el vestido oficial. ¿Por qué el segundo hermano está de regreso esta vez? ¿No debería estar en un viaje de negocios? Mi tercer hermano no tiene idea. Tengo que salir a hacer algo recientemente. Esto no es venir a decírselo a alguien. Puede llevarme tres o cinco días, tal vez diez días y medio. El hermano mayor en casa está en problemas. Cuídalo mucho. El segundo hermano es Cortés, mi hermano es tu hermano y mi hermano también es mi hermano, ¿Cuál es el problema para mí? ¿No es esto lo que debo hacer? Wu Da tomó las palabras y dijo, Tercer hermano, no culpes, el segundo hermano no debe significar eso, ¿Cuándo vas a comenzar? Estoy listo para todo esto. Vuelve y te cuento al respecto y sal de inmediato. Luego, me iré. Hermano y hermana, cuida al tercer hermano. Cuando Wu Song se volvió y salió, Wu Da gritó que debería prestar más atención a la seguridad cuando esté fuera, pasaron diez días y la familia todavía tenía un negocio próspero todos los días, pero la universidad de Wu Wan estaba muy preocupada por su hermano Wu Song y seguía hablando de eso todos los días. Yai también consoló a Wu Da todos los días y ciertamente no regresó pronto, tranquilizándolo. Estoy viendo a Wu Song aquí. Él también está ansioso por volver a casa. Pasó junto a Hingiangani, después de beber dieciocho cuencos de vino en la tienda antes de la publicación, no escuchó a la segunda persona de la tienda diciendo que había tigres en la publicación. Cuando llegué a la publicación, Yu Jin fue un poco atacado y bebió demasiado. Una persona bebió dieciocho cuencos de Rao Baigan, y la otra se llamaba Tres Cuencos, pero no publicación. Pero también lo bebi, la fuerza de vino subió y mis ojos no pudieron abrir, ¿qué debo hacer? Encuentre un lugar para reunirse por un tiempo. De esta manera, Wu Song vio que había una roca frente a él, que era bastante plana, para poder dormir en esta piedra. Después de dejar el equipaje, realmente se durmió. Pero me siento incómodo cuando me duermo, ¿eh? Vamos se dice que Lonshingi un tijer xing fen, ya que este tigre ha sido un sonido de viento. Después de todo, Wu Song es un practicante de artes marciales. Esta vigilancia todavía está allí, y se siente mal e inmediatamente se despierta. Estaba despierto y el vino aún no se había despertado. Cuando esta persona se despertó, sintió que algo colgaba delante de sus ojos. Al abrir los ojos y mirar más de cerca, Emma, no es un tigre. ¿Por qué hay un verdadero tigre en Jingiangang? ¿Buscando flores? Esta vez no solo la gente se despertó, sino que incluso se despertó. Casi se levantó y asustó al tigre. Cuando Wu Song se puso de pie, primero levantó el silbato y lo convirtió en un palo. Agotó su fuerza y la partió como un tigre. Escuchó un estallido, y la cabeza del tigre no floreció, y el silbato de Wu Song se rompió. Resultó que Wu Song estaba demasiado ansioso. Este palo golpeó el tronco e interrumpió el silbato. Esta vez, el tigre estaba ansioso porque el tigre saltara de su cuerpo a Wu Song, el significado de Wu Song se desapareció, y evitó el aleteo del tigre. De esta manera, tan pronto como Wu Song y el tigre vinieron y se fueron, el tigre no solo no atrapó a Wu Song, sino que Wu Song atrapó su cabeza y la sostuvo. El tigre estaba luchando desesperadamente, y Wu Song hizo todo lo posible para arreglarlo. ¿Dónde lo soltaría? Wu Song miró al tigre frente a la puerta y los ojos, y solo pateó descuidadamente. El gusano rugió y arrastró dos montones de lodo amarillo debajo de él en un hoyo. Wu Song presionó la boca del tigre directamente en el pozo de lodo amarillo, Wu Song sostuvo su mano izquierda firmemente contra la piel de la flor superior, robó su mano derecha, levantó el puño del tamaño de un martillo e hizo todo lo posible. Después de golpear 70-80 golpes, los ojos, la boca, la nariz y las orejas del gran gusano sangran sangre, por lo que Wu Song mató al tigre. Wu Song estaba demasiado cansado para tumbarse en el suelo y no podía levantarse. No solo estaba cansado, sino que también tenía miedo después. En el caso de otro tigre, realmente no podía evitarlo. Wu Song, pensando en esto en su corazón, se levantó rápidamente y arrastró su cuerpo cansado por la montaña. En ese momento, descubrió que el tigre le había arañado la espalda y la cara. Wu Song no se atrevió a retrasarse por el dolor. ¡Qué piscina tan pobre! Wu Song arrastró su cuerpo cansado fuera de la publicación, al ver el hecho de que el gobierno le había contado a Jinxian sobre el asesinato del tigre en Jingyangang, y los dejó ir a la publicación para escribir una declaración escrita de que había tres cuencos de tigres en la publicación, pero ninguna publicación. Bermao.line.chines.text.net Zixian era increíble al principio, y pensó que Wu Song se jactaba. Después de que Wu Song informara los detalles, Zixian se sorprendió e inmediatamente envió a alguien para que lo revisara. Wu Song se refrescó y se fue a su casa apresuradamente, pensó que su hermano debía estar preocupado por él, así que no le importó el cuerpo del tigre. La persona que fue a Jingyangang a inspeccionar a las 3 de la tarde envió un puesto avanzado para responder. Señor, nos apresuramos a Jingyangang con un látigo, y de hecho encontramos un tigre que fue asesinado en los escombros de Yangang 750. Junto a él, está el silbato utilizado por Wu Yingyi entre semana y fragmentos de la ropa de Wu Yangyi rasgados por tigres. Debería ser el tigre que Wu Yingyi dijo que mató. Vi a Maestro Bang del Condado golpear la mesa y dije, ¿Es tan bueno? Realmente no puedo verlo de lunes a viernes. Este Wu Song realmente tiene dos caídas. Ahora la gente del Condado de Yangwu no tiene que temer a los tigres en el puesto. Se acabó. Sí, ¿qué pasa con el cuerpo del tigre? Señor, Kiryu, el menor regresó para informar el mensaje al adulto. El Capitán Zhang y varios otros soldados están llevando al tigre de regreso. Dado que el tigre es demasiado grande y pesado, puede tomar algún tiempo alcanzarlo. Volver. Ver un Omao 2 Line 3 Shin ese website. Después de escuchar, Lord Bang dijo, Es genial. Ahora vas a hacer dos cosas. Lo primero es que inmediatamente organizas personal para llevar a cabo propaganda en la sede del Condado. Puedes decir que Wu Du, un soldado en el Condado de Yangwu, mató a un enorme tigre con las manos desnudas en Hingyargan. Después de eso, la gente puede pasar con seguridad por Hingyargan. Lo segundo es organizar los gongs, tambores y cuernos y esperar a que la batalla con el cuerpo del tigre entre en la puerta de la ciudad. Inmediatamente tocas los gongs y los tambores, marchas en la ciudad del Condado y finalmente vas a la casa de Wu Sun. Te esperaré allí ahora. Zixian organizó cosas para celebrar aquí, y luego miró a Wu Sun. La preparación de Wu Sun fue mucho mejor que cuando fue despedido, y se apresuró a casa con lo que trajo a su hermano mayor y tercer hermano de la capital provincial. Wu Da Lan estaba muy contento de ver el regreso de Wu Sun. Wu Da vio la cara de Wu Sun con una herida y preguntó, ¿Qué pasa con la herida en el rostro del segundo hermano? ¿Encontraste algo al salir? Wu Sun no quería preocupar a su hermano y no le dijo la verdad a Wu Da. En cambio, dijo, Esta pequeña herida en mi cara estaba caminando accidentalmente en la montaña y fue apuñalado por la rama de un árbol. No importa. Hermano no te preocupes. Mientras los cuatro estaban sentados en el patio conversando y riendo, de repente escucharon el sonido de gongs y tambores en las calles, y pensaron quién estaba casado nuevamente y no se enteraron. La gente salió a revisar. No importaba. Un grupo de personas sostuvo suonas y golpeó los gongs, seguido de los cuatro sudores que acababan de rotar para descansar. Mirando hacia atrás, vieron los cuatro sudores luchando con enormes palos de malera. Llevando a un gran tigre de cuatro pacas. Wu Sun miró más de cerca, ¿No era este el tigre que mató en Jingyangang? ¿Por qué fueron arrastrados y por qué vinieron aquí los adultos de Zixian? Vi que Wang Zixian dio un paso adelante en dos pasos e hizo dos manos. Felicidades al jefe de Wu Du, ahora eres el gran rojo en el condado de Yangu. Eres un nombre familiar en la mañana. Wu Sun le preguntó confundido a su adulto Xiang Zikou Unti. ¿Por qué los adultos dicen esto? Además, no es el jefe de Wu Du. Los adultos no se burlan de los villanos. El maestro Zixian estrechó la mano. Originalmente no eras la cabeza de Wu Du, pero ahora si eres la cabeza de Wu Du, matarás al tigre en Jingyangang para matar a la gente, y mucho menos a la cabeza de la capital, solo para conocerme. Es más que suficiente para que lo hagas. Wu Sun comprendió lo que estaba sucediendo. Resultó que el tigre que había matado en Jingyangang dijo apresuradamente. Dado que el prestigio de Zixian ama tanto a Nassan, es mejor respetarlo, y me gustaría agradecerle nuevamente. Zixian agitó su mano cortésmente. La cabeza de Wu Du sería. Ahora eres aún más pesado como la cabeza y los hombros de la ciudad. En el futuro, tendrás que preocuparte por las cosas en el ayuntamiento. No. Todavía tengo algunos deberes oficiales con los Grediar. No estoy aquí. Esto es contigo, eres tan feliz y feliz, celebra. Wu Sun y Otto se enviaron a los adultos del condado de Zixian. Los exoficiales militares del condado se acercaron a Wu Sun Dao Shi, todos felicitaron a Wu Sun tiene la habilidad. Wu Sun Feliz 3, 4, también pensó en su hermano Ie, y también en el hermano Menor Ieai. Buenas noticias quería compartir la celebración con su familia. Wu Sun compró algo de comida en el camino y gritó alegremente cuando estaba en la puerta. Hermano Ie, hermano Ieai, mira lo que compré hoy. Celebremos como una familia. En ese momento, Wu Dao y Ieai estaban estudiando la nueva receta para cocinar pasteles. Pan Him Lian estaba originalmente lavando ropa en el patio trasero. Cuando escuchó el grito de Wu Sun, se levantó apresuradamente, frotándose las manos y volviendo a masticar. Se bajó el pelo y miró alegremente hacia la puerta. Cuando Ieai y Wu Dao escucharon el grito de Wu Sun, también miraron hacia la puerta. La diferencia fue que Ieai du miró a Pan Him Lian y, según la historia que conocía antes, esta pequeña perra tenía miedo de pensar en mi tío Wu Sun, pero lástima que Wu Dao ni siquiera lo haya visto. Moodle Novel.com Pan Him Lian parecía darse cuenta de algo y se volvió para mirar a Ieai Wu Dao. Wu Dao vio a su bella dama mirarlo con una sonrisa descuidada. Su rostro oscuro con dientes blancos en realidad no era tan inferior como estaba escrito en el libro original. Ieai miró el abdomen en sus ojos y fue honesto. Las condiciones externas de Wu Dao realmente no son buenas, y mucho menos en esta antigüedad feudal, es decir, en sus 26 mundos, debe ser un carrete. Por supuesto, esto significa que si Wu Dao no tiene una habilidad, debe ser un enano. Es pobre, pero Wu Dao tiene una habilidad diferente con este pastel de cocina. Mire Song Xiao Bao y luego mire a Gat Ma. Si no hay una aura externa, debe ser el papel de Song Gu Dao en el original, pero con la aura externa, será diferente, sin mencionar que la esposa se escapará con la gente, eso es había mucha gente en la calle gritando para ser su amante, uno por uno no se parecía a Pan Him Lian. Por lo tanto, el buenano no es nada, siempre que haya condiciones externas, cualquier Wu Song Shimen Kim puede matar en segundos. Hermano, suspiro, Wu Song entró al patio trasero con un conejo salvaje comprado en el camino y dos ollas de buen vino. wap.grinovel.com Pan Him Lian se apresuró a encontrarla. Se suponía que debía tomar las manos de Wu Song. Pero inesperadamente, vio el cuerpo medio tirado y herido de la libra gris, y su sangre se estaba descascarando. Esto le impidió seguir adelante. Descarado. Pio, este conejo está herido. Wu Song sorprendió, y luego se echó a reír. No tengas miedo, esto se compra a los cazadores en el mercado. La piel no es buena y es más barata de comprar. Simplemente sucedió que nuestra familia comió carne esta noche. Yai sacudió la cabeza en secreto, Wu Song, un artista marcial, no vio en absoluto el adorable corazón de niña de Pan Him Lian. Pio, está herido. Encontraré un poco de medicina en polvo. Pan Him Lian se quedó estupefacto cuando Wu Jin habló, Yai y Wu Galang se miraron y se rieron. Pan Him Lian volvió a mirar la sonrisa sin escrúpulos de Yai y Wu Galang, y no pudo evitar sonrojarse las mejillas, y gritó con ira y exclamó. Tú, tú intimidas. Después de lamentarse, resopló y entró en la habitación con la manga. Trote sobre. Wu Song se rascó la cabeza, miró en dirección a Yai y Wu Galang, y preguntó estúpidamente. Oye, ¿qué pasa? ¿No estaba equivocado? ¿Cómo se dice que intimida? Wu Galang solo sonrió torpemente, pero en realidad no lo entendió, pero solo mirando a Yai se reía, solo se reía. ¿Tercer hermano? Preguntó Wu Song a Wu Song desconocido, ¿por qué se metió con él? Oye, Yai suspiró y tuvo que decir que Pan Him Lian en el margen del agua había merecido el crimen, pero no fue indefenso. Yai Ben dijo que en ese momento, Pan Him Lian era Shimen King rogando que viniera. Wu Galang, pero nadie entiende cómo romper un frasco y romperlo. Pero ella dijo que Pan Him Lian no salió cuando ella entró a la casa. Fue difícil para Wu Galang hacer una comida sin decir nada. Fui al restaurante dos veces e invité a la gente. Yai Lin se inspiró y Chon Wuzon dijo, ve, por favor. Wuzon miró a Yai con asombro, con una expresión inexplicable en su rostro. ¿Cómo dices eso? Preguntó por qué se movió. ¿No ha descubierto lo enojado que está ahora? Yai sonrió misteriosamente, pensando que no era apropiado pedirle a Wuzon que lo invitara, y él le dijo a Wu Galang, hermano, si vas a invitarme otra vez, entonces mi segundo hermano prometió regresar y atraparme un conejito blanco. Wu Galang asintió con la cabeza, era una persona amable y, sin preguntar por qué lo dijo, fue directamente a la habitación para invitar a Pan Him Lian a comer. Wuzon abrió mucho los ojos y miró a Yai y preguntó, tres hermanos, ¿qué quieres decir? ¿Te prometí algo como esto? Yai 750 sonrió y explicó, y dijo por qué Pan Him Lian estaba enojado justo ahora, y ese conejo salvaje gris que había sido guisado por ellos era demasiado patético. Desafortunadamente, Wu Song, el marido imprudente, no se dio cuenta en absoluto, entonces Wu Galang y Yai sonrieron tanto, ¿acaso Pan Him Lian no lo decía en serio? Wu Song suspiró. La mujer era realmente problemática. Mira el píter que su hermano estaba buscando. Afortunadamente, es un poco débil. Sería mejor ser tan redondo como la nuera de Wu Boucher en la calle. Yai no pudo evitar reírse de los comentarios de Wu Song. Por su innumerable experiencia en la lectura de mujeres, sigue siendo una mujer hermosa como Pan Him Lian quien duele. ¿Pero la esposa del camicero que tiene una cintura grande y redonda solo es adecuada para matar cerdos? Cuando Pan Him Lian y Wu Dallant salieron a escuchar las palabras de Yai, Wu Dallant estaba bien, pero la cara de Pan Him Lian se sonrojó al instante. Este tercer tío parecía tener una mejor sensación de alivio que el segundo tío, y era más largo que el segundo tío. Junks y un mucho que agradable es que me digas algo. Wu Dallant lo estudió a Elia y Yai para una nueva receta para cocinar pasteles. El siguiente paso es contratar a algunos trabajadores y alquilar una fachada para hacer un pastel de cocina. Grancarrerawad.grinobel.com Wu Song dijo sin pensar después de escuchar. El hermano mayor debe ser la idea del tercer hermano para ti otra vez. Si continúas desarrollándote así, será tu mundo en la industria de pasteles para cocinar del condado de Yangu. Me alegra que Yai pueda ayudar tanto a su hermano mayor. Después de escuchar la afirmación de Wu Song sobre sus pensamientos, Wu Dallant se rió y se rascó la cabeza, avergonzado, y dijo. Dado que el segundo hermano está bien, puedes regresar al condado. Tienes mucho trabajo que hacer cuando te convertiste en líder. Le dije tu tercer hermano tiene algo que hacer, e inevitablemente retrasarás el progreso de nuestra investigación sobre la receta secreta. Wu Song se echó a reír cuando escuchó a su hermano decir. Hermano, esto se debe a que el segundo hermano sospecha que te retrasó aquí. Bueno, volveré al condado y deberías estudiarlo lentamente. Dijo Wu Song, se levantó y salió. Wu Dallant se despidió de su hermano, pero Pan Jinlian, a regañadientes, siguió unos pequeños pasos y le gritó a Wu Song. Segundo hermano, ve a casa a comer por la noche después de la cena, déjate unos platos más y tomaremos un buen trago por la noche una taza para celebrar su ascenso y prosperidad. Mire. Mao. Línea. Chino. Wu Dallant solo se centró en investigar las nuevas recetas para cocinar pasteles. No notó ningún tipo de plato de doncella para el tío, pero la mirada de Ie Aiki. Esta Pan Jinlian es realmente una amapola a base de agua. Realmente quiero enseñarle, pero pensando en mi misión esta vez, apreté los dientes. Después de enviar al segundo hermano, los dos continuaron estudiando la nueva fórmula. Ie Aiki le contó a la Universidad de Wuhan sobre la estrategia de marketing del siglo XXI. Para decir que la Universidad de Wuhan también es una persona inteligente. Ie Aiki sabía qué hacer inmediatamente, y los dos estudiaron la fórmula. Después de eso, salí a la calle para mirar la fachada nuevamente, e inmediatamente alquilé dos lugares, uno en el sureste de la sede del condado, donde hay un mercado vivo de comercio de aves de corral, con un gran flujo de personas. Aunque a Wu Dallant no le gustó, pero Ie Aiki fue más optimista. En este caso, Wu Dallant no dijo nada, pagó el alquiler directamente y decidió en ese momento. La segunda fachada se encuentra en la dirección noroeste de la sede del condado, donde hay una gran calle de aperitivos. Ie Aiki la inspeccionó nuevamente y no hubo conflicto, excepto por los panqueques que son similares a sus panqueques, así que esto se decidió. Después de un viaje, el dinero de plata en el cuerpo estaba casi gastado, y los dos regresaron a casa con satisfacción. Inmediatamente después de entrar por la puerta, vi a Pan Himlian hablando con un hombre con un vestido precioso. Mi majestad no está en casa en este momento. Puedes volver más tarde si hay algo. No puedo hacer nada por el señor. La señora Wu es realmente una mujer virtuosa, y la he escuchado durante mucho tiempo, y hoy realmente se lo merece. Sangon, estás de vuelta. Pan Himlian dijo que corrió hacia Wu Dallant, y Wu Dallant sonrió de manera estándar, mostrando una hilera de dientes blancos. La mujer está trabajando duro en casa, ¿es este niño? Wu Dallant dijo, y puso su mirada en el hombre guapo justo ahora. Sí, él es Ximen King, el primer funcionario Ximen más rico del condado de Yangu. La gente del condado de Ximen King Yangu vino a visitarnos hoy y es molesto. Y ahí miró al hombre frente a sus ojos y miró a Wu Dallant con una sonrisa burlona, tirada en el suelo, es realmente un cielo y un subterráneo, no es de extrañar que Pan Himlian cambie su corazón, es decir, ver a Ximen King desde la perspectiva de su hombre heterosexual. Este pítere también tiene que matar a algunos Wu Dallant. Din, el anfitrión aumentará el poder de los demás para reducir el valor de la fuerza en 100 puntos. El repentino aviso del sistema sonó un poco inteligente ahí ahí. Antes de que tuviera tiempo de vomitar, el sistema roto le hería la mente y se sintió atraído por las palabras de Ximen King. Resultó que Ximen King escuchó que los pasteles de cocina Wu Dallant en el condado de Yangu tenían una nueva receta recientemente, y había vendido el negocio de una vieja tienda de pasteles de cocina de marca al otro lado de la calle. Tenía curiosidad por la nueva receta, así que vino a verla. Sí, no vi a Wu Dallant un poco decepcionado, pero al ver a la joven dama de Wu Dallant tan tierna y conmovedora, no es un viaje. En este momento, Wu Dallant está de regreso, y el propósito de su viaje es relativamente fácil de lograr. C es el hijo de Ximen, por favor siéntete en la habitación. Wu Dallant invitó a Ximen King a la habitación para contar la historia. Yai, que estaba parado afuera de la puerta, saltó un rato. Este es un lobo desnudo. Este Wu Dallant pero realmente no se saldó. Din, el sistema es cálido, Zaholi, recuerda que si el anfitrión abandona la misión, quedará permanentemente en el mundo de la misión. Las palabras del sistema son como ver con una explosión, yai que se despertó instantáneamente, se despertó y Grimp quería quedarse en este mundo. ¿Por qué no dejar que se quede en el mundo de Tianlong Baru, donde están sus dos queridas esposas, quédese aquí? Rabajó con Wu Dallant para seguir aceptando la flor verde de Pan Himlian. Está bien, está bien, lo sé, completaré la tarea. Yai respondió con impaciencia al sistema mientras entraba a la habitación. Tan pronto como entró, vio a Pan Himlian llevarte a Ximen King. ¿Quién sabía si Ximen King se estaba aprovechando deliberadamente de la gente y realmente rociaba agua sobre Pan? La falda de Himlian está puesta. Oh, lo siento, señora Ji, no soy lo suficientemente bueno como para sostener la taza de té. Ximen King se levantó y se disculpó, estirado disparado, probablemente quiera ayudar a Pan Himlian a limpiar las manchas de agua en su ropa y sienta que no es adecuado, solo que no para Dr. Temente no había compensación. Señora, baje y cambie ese de ropa primero. En el momento crítico, Wu Dallant hizo una ronda. Pan Himlian se sonrojó y dijo que sí, se dio la vuelta y subió las escaleras, subió dos escalones y miró a los tres hombres en el pasillo. Su esposo Wu Dallant no lo dijo, sin importar con quién estuviera. Los hombres más inescrupulosos están juntos, y tengo que comprometerme con él como último recurso. Si usted es una persona como el Kyo no. Tres y el Kyo no. Tres, estaré dispuesto. Mirando a este chico Simón hoy, es solo un dragón y un fénix, sin mencionar que tiene una gran cantidad de dinero. Quien en el condado de Yangu no sabe que el funcionario de Simón es un hombre rico, hoy vino aquí para descubrir el 750 del esposo Wu Dallant en realidad está llegando, y ahí mantuvo en silencio estas oleadas secretas en su corazón. Estaba realmente ansioso por Wu Dallant, pero pronto pudo mejorar. Todavía no lo creía. Cuando la riqueza de Wu Dallant superó a Ximen King, el encanto de Wu Dallant cuando Ximen King podía ser conquistado y Ximen King ganadoraba al viento, podía Pan Himlian despreciar a Wu Dallant. Simón, este es nuestro nuevo pastel de cocina. Pruébalo. Mira. Iro, red china. Ieai trajo el pastel de cocina recién mejorado que hicieron por la mañana. Ximen King generalmente no tenía interés en comer estas cosas, pero en este momento el fantasma era tan malo que lo tomó y lo probó. Ieai y Wu Dallant miraron fijamente a Ximen King, especialmente a Wu Dallant. Algo que hicieron fue algo bueno, especialmente él estaba ansioso por obtener la afirmación de todos, y mucho menos cocinar, que si el pastel está en el condado de Yangu, si reconoce el segundo, nadie se atreverá a reconocer el primero. Ah, bien, bien, bien. Ximen King dio un mordisco y otro mordisco hasta que terminó de comer el pastel en su mano, aún mirando fijamente el plato sobre la mesa, todavía estaba allí. Cuando Wu Dallant vio que Ximen King todavía quería comer, se levantó y trajo el plato, pero Ieai lo detuvo. Sin ocultar las palabras de Simón, no digas que el pastel de cocina de mi hermano mayor está en nuestro condado de Yangu, no puedes encontrarlo en toda nuestra dinastía Song, Ieai habló exageradamente, hablando del pastel de cocina de Wu Dallant de acuerdo, la harina pura y natural y libre de contaminación utilizada es en realidad totalmente natural y libre de contaminación en esta era, pero esto no evita que Ieai se jacte. Simón King asintió mientras escuchaba, y adoró algunas de las asombrosas palabras de Ieai. La boca de esta persona es realmente demasiado poderosa. La boca del viejo comerciante en su propia empresa es lo suficientemente poderosa. Puede dar el tipo de persona que está viva, pero si miras a Ieai, eso no es solo una cuestión de decir que el muerto está vivo, es una cuestión de decir que la vida está viva color vida fragante, deja que la gente lo escuche pánico. Hermano Simón, la artesanía y las recetas de mi hermano son invencibles, pero ahora solo podemos abrir una tienda tan pequeña en el condado de Yangu, pero en la etapa posterior nuestro desarrollo será mucho más rápido, como nuestro Yan los pasteles de cocina de Wu Wu tendrán la oportunidad de hacerse famosos en la dinastía Song, pero ahora estamos experimentando un poco de dificultad. Ieai dijo que echó un vistazo a Wu Dallang y no dijo nada más. Simón King escuchó lo que estaba sucediendo, de repente se detuvo y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Cuál es el problema, pero quién te ha molestado? Dile que está caminando en el condado de Yangu. Nadie se atreve a controlarlo. Sí, Wu Dallang sacudió rápidamente la cabeza. Su hermano estaba en una misión en el condado. Ahora que está caminando por la calle, la belleza se atreve a intimidarlo. ¿Cómo podría alguien avergonzarlo? No, ¿qué pasa? Ximen King estaba un poco ansioso, y hablar con este Wu Dallang fue realmente extenuante. Ieai dijo de manera oportuna, es un Simón. La receta de mi hermano mayor para cocinar pasteles es ancestral. También lo has probado hace un momento, pero no es el pastel de cocina normal antes, y hay muchos sabores. En el futuro, también se pueden desarrollar diferentes pasteles, por así decirlo, mi hermano mayor puede hacer el contenido de una pastelería. Ahora también hemos establecido una pequeña tienda, pero este desarrollo es un poco lento. Si podemos atraer inversiones en todo el país, entonces los pasteles de cocina de Wu Dallang definitivamente serán famosos en toda la gran dinastía son. Para entonces, jaja, Wu Dallang estaba un poco ansioso por escuchar. El tercer hermano dijo demasiado. Su cocina es para mantener a su familia y aprender de un anciano. Las recetas secretas ancestrales que surgieron de aquí son las nuevas desarrolladas en los últimos dos días. La fórmula también fue investigada bajo la guía del tercer hermano, donde hay algún crédito para él, lo que hizo que el tercer hermano hablara como si fuera todo su propio crédito. El honesto y honesto Wu Dallang no pudo escuchar. Sin embargo, tan pronto como estaba a punto de hablar, Ximen King lo interrumpió. Es realmente cierto para ti, si hay pasteles de cocina u Wu Dallang en todas partes, entonces esta tienda definitivamente estará muy caliente. El oficial Ximón dijo que el país no puede encontrar un delicioso pastel de cocina hecho por nuestro hermano. También comiste el pastel de cocina hecho por mi hermano. El siguiente paso es servir a todo el país. ¿Sabes lo que significa unirse? Y ahí dijo sin agregar el aceite y el vinagre apropiados. Moodlnovel.com. Simón miró perplejo ahí y ahí dijo. ¿Qué es reclutar y unirse? En pocas palabras, tenemos la tecnología, usted no la tiene, pero ve que el negocio de panqueques de nuestra familia está funcionando muy bien y desea volver a hacer nuestro negocio, entonces el problema está llegando, no tiene nuestra receta secreta para antepasados. Solo pídanos que lo discutamos. El resultado de la discusión final es que puedo venir y preparar las recetas secretas para usted. Estableció su propia tienda para hacer negocios, pero el nombre de la tienda debe ser Pasteles de Cocina u Wu Dallang, pero debe pagarnos una tarifa de mil y dos franquicias. ¿Puedes entender eso? Simón Kina sintió dubitativo. Probablemente significa que entienda un poco, pero ¿por qué debería darte los monedas de plata? Y además, ¿qué uso con las galletas de cocina u Wu Dallang? Y ahí dijo. Te di nuestra receta secreta para que la uses, y tú también usas nuestra marca, así que debes pagarla, debes usar nuestra marca cuando uses nuestra fórmula, porque estas son simples, es toda nuestra industria, es solo para que lo ejecutes. Por supuesto, puedes dejarlo, no importa. Simón Kina dijo ocupado. ¿Qué está haciendo este hermano? No le dijo que no en el siguiente, ¿verdad? Simplemente pregunte, ¿qué, lo haré, lo haré ahora? Simón Kina dijo que sacó mil y dos boletos de plata de su bolsillo y se los entregó a Yai. Yai también dijo directamente el resultado del boleto de plata. Ahora firmamos un acuerdo, es decir, ahora te permito usar nuestra marca de pasteles de cocina u Wu Dallang. Puedes abrir una tienda ahora, pero solo puedes abrir una tienda en mil, si desea abrir más de uno, debe pagar una tarifa adicional. Wu Dallang escuchó a Yai y le dijo a Simón Kina. Intentó evitar que hablara varias veces, pero Yai lo presionó. No había forma de que Wu Dallang creyera en Yai y dejara de hablar. Después de escuchar el discurso de Yai, Ximen Kim se arregló la ropa y dijo, este Igonzi es muy bueno para hacer negocios. Si te unes a este, serán mil dos. Si te unes a todo el país, tienes que esperar y contar. ¿Quién Mian? Yai ya se rió. El oficial Simón dijo que es extremadamente cierto que mi hermano usa mi cerebro para ganar dinero. Gano dinero al sentarme en casa y ganarlo. No somos reacios a pagarlo. Si quieres unirte, si no quieres, no te forzaremos. Esto se llama libertad de venda y tú eres el dueño del negocio. Ximen Kim se sintió impotente, pero no tuvo más remedio que irse rápidamente. Wu Dallang estaba ocupado saliendo para regalarlo, y Yai lo agarró y le dijo, hermano no tiene que irse, pero todavía hay muchas personas como Ximen Kim que vienen a nuestra casa en el futuro. Si los enviamos a todos, no digas sí, incluso si los vemos más tarde, tenemos que examinarlos. Algunas personas ven a otros, pero no lo hacen. Wu Dallang preguntó con una mirada perpleja, ¿por qué el tercer hermano vendría a nuestra casa, por qué no los vemos? ¿Cómo queremos decir qué? Hermano, tienes la receta secreta para cocinar pasteles de los antepasados. Vinieron a nuestra casa y querían nuestra receta secreta, así que todos tuvieron que preguntarnos, así que queremos ver y ver, no queremos ver, tenemos la iniciativa, poco a poco lo entiendes y puedes escuchar al tercer hermano en el futuro. Eres responsable de cocinar los pasteles. Hay tantas cosas en un día. Se cerrará después de que se vendan. Buscando flores. Tres hermanos, ¿por qué no hacer más para que estén disponibles para la compra? Dije, hermano mayor, si puedes comprarlo, no sabes cómo apreciarlo. Si puedes, solo escúchame. Ve a ver si tengo una quemadura y cómo subir durante tanto tiempo. Cuando Yei dijo esto, Woodalan recordó que la señora no había bajado a cambiarse de ropa por E.T. Corrió escaleras arriba y gritó, madre, señora, ¿estás bien? La expresión de Yei era impotente, y pensó que realmente no culpaba a Pan Gin Lian. Bueno, bueno, ¿hay alguien en la familia? Hermano Wu otra vez. Yei fue a abrir la puerta y preguntó, ¿hay algo que puedas hacer con mi hermano buscando a mi hermano mayor? No eres Woodalan, estoy buscando a Woodalan, y no eres Woodalan, entonces ve y dámalo. Tan pronto como Yei lo escuchó, me elogé. No soy Woodalan, pero tengo la última palabra aquí. Vete ahora, no quiero verte, solo vete de inmediato. Justo después de que Yei Dan dijo que Woodalan se adelantó apresuradamente y dijo, el tercer hermano es un visitante de lejos. Ya que están todos aquí, vengan y tomen una taza de té. No se enojen. Yei lo miró y dijo, dado que el hermano mayor dijo que acabas de entrar, pero debes recordar tener cuidado sin importar dónde hables en el futuro, no debes confundirte, a veces lo sabes en un instante. Después de que Yei se dio vuelta y caminó hacia la sala de Star, Woodalan también saludó al hombre para que entrara a la sala y se acercó a la sala de Star. Pan Gin Lian trajote y el hombre asintió con la cabeza. Lud.air.line.chines.text.net Woodalan dijo, no sé lo que dijo este hermano cuando fue a la puerta. Vi al hombre apresurarse y dijo, entonces Jean Rui Wen, del lado noreste de Arvin, un amigo a mi lado es tuyo. Fui a trabajar allí hace un tiempo, y me traje algunos de tus pasteles de cocina Woodalan y los envié a la multitud causó mucha sensación en nuestro círculo, y todos estuvieron de acuerdo en que era demasiado delicioso. Woodalan dijo con una sonrisa, el hermano mayor es muy educado. Yo soy 750 es un pastel de cocina común, nada especial. El hermano Wu es humilde, y mi amigo me escribió hace unos días que su pastel de cocina Woodalan ahora puede solicitar una tienda de franquicia. Vine sin parar, escuché que era una tarifa de mil y dos franquicias, ¿verdad? Lo traje todo. Iai dijo de repente, ¿quién dijo que eran mil dos? Lo escuchaste mal, eran dos mil dos. Vi al hombre aturdido y miró a Iai. De hecho, no fue solo Jean Rui Wen quien miró a Iai. Woodalan y Pan Gin Lian también quedaron estupefactos. Fueron solo mil dos. ¿Cómo se convirtió esto en dos mil? Agua.binovel.com. ¿No dices que eran solo mil dos cuando alguien se unió? ¿Por qué estoy aquí dos mil? Sí, solo se unieron mil dos personas, porque él es el primero, por lo que el precio preferencial de mil dos, para ti es de dos mil dos mil, por supuesto, también puedes elegir no unirte, no importa, habrá son tres mil dos mil o cuatro mil. Eso es malo. Cuando Jean Rui Wen vio que el tono de Iai podía cambiar en cualquier momento, dijo apresuradamente, son dos mil, ¿no? Me lo daré de inmediato, así que no lo cambies más. Vio que metió la mano en su entrepierna y tomó su nombre real. Simplemente tomó el dinero y olvidó que Pan Gin Lian todavía estaba allí, haciéndola sonrojar y corrió escaleras arriba. Después de pagar el dinero, firmó para unirse y dijo que Iai le entregó la receta preparada por su receta secreta ancestral, y explicó que recogería la receta secreta el segundo día de cada mes en la oficina central del condado de Yangida, tienda de pasteles Woodalan. Después de enviar a Jean Rui Wen, Woodalan no podía esperar para preguntarle a Iai. Mi tercer hermano, acabo de recibir mil dos, ¿cómo puedes convertir a este hermano en dos mil? Hermano, eres tan amable. ¿Por qué necesito dos mil? Hay dos razones. Primero, nuestra receta secreta vale dos mil, por lo que comprará dos mil. La segunda razón por la que le pedí dos mil fue porque era demasiado ciego para hablar y lo quería tanto, pero esto es solo el comienzo. En el futuro, habrá más y más personas uniéndose a nuestra panadería. Nuestro precio será se está volviendo cada vez más caro. Mi hermano mayor, solo espera tu dinero en casa. Cuando Woodalan estaba a punto de decir algo, Pan Gin Lian lo atrajo y vio a Pan Gin Lian diciendo, el tío lo dijo muy bien, Dalan, no tienes que preocuparte por eso, solo déjale a tu tío que se encargue de eso. Ven a verme. Mira el pastel. Hablando de Pan Gin Lian alejando a Woodalan. Y ahí miró las figuras de Pan Gin Lian y Woodalan, y dijo con emoción, Da Wurulan, Woodalan, ¿no ves los pensamientos de tu nora? Miremos a Ximen Kim que acaba de obtener la receta secreta y la autorización. Ya ha comenzado a decorar la tienda y reclutar personas. No digas que Ximen Kim puede convertirse en el primer hombre más rico del condado de Yahoo. Dejemos de lado a su personaje y no lo evalúe. Hablemos de este poder ejecutivo de otros, y destaquemos la ejecución inmediata, por lo que no es accidental que todos tengan éxito, debe tener su excelencia, aunque su carácter no es bueno. Después de que Ximen Kim dejó a Woodalan ansiosamente, su corazón parecía crecer, y no pudo evitar pensar en cada movimiento de Pan Gin Lian, pensar en todas sus expresiones, pensar en su rostro tímido, prometió Ximen Kim en secreto. Un punto para obtener Pan Gin Lian, sin importar el método que deba usar. Día a día, Iei le enseñó a Woodalan a hacer muchos tipos de pasteles. Los pasteles de Osmantus, los pasteles de rosas y los pasteles de esposa fueron introducidos en la dinastía Son Poriai. El negocio no fue inesperadamente caliente. Muy, Woodalan tuvo que reclutar a unos cuantos más. Esto no tenía la intención de llevar la casa de té de Wampo al lado de su tienda a una tienda de panqueques. Dalan estaba preocupado sobre a quién decirle, Wampo. Es notoriamente mal hablado, la mayoría de la gente realmente no se atreve a ir. No había forma de que Woodalan tuviera que ir a Wampo 3, 4 para hablar solo. Tan pronto como Wooda dijo en el pasado que quería vender su fachada antes de terminar de hablar, escuchó las palabras de Wampo Xuan. Estaba tan asustada que Wooda corrió a su casa sin terminar de hablar. Wooda se acercó y dijo que Ximen Kim, que estaba bebiendo té en la trastienda, escuchó exactamente lo de la fachada. ¿Cómo puede estar aquí Ximen Kim? Ella está aquí para ver si puede ver a Pan Gin Lian. Esto no es cierto. Después de escuchar la conversación entre Woodalan y Wampo, sintió una alegría en su corazón y hizo un plan en secreto, y Ximen Kim dijo felizmente. Dios verdadero también me ayuda, Hin Lian, mi pequeño bebé. Ximen Kim, que se había decidido, gritó a la puerta. Wan Wan, Wan Wan, entra, tengo algo que decirte. Mira Mao. Line, Chinese. Text, net. Wampo escuchó a Ximen Kim gritar que ella se levantó apresuradamente, entró y dijo en su boca. Aquí tienes, ¿qué preguntan los funcionarios de Ximen? Woodalan está al lado ahora. ¿Qué está haciendo aquí? Dijiste hace un momento, sí, es Woodalan al lado. Dijiste que no estaba atento, y corriste y me pediste que no le diera la oferta de la tienda. ¿Qué tipo de paz dijiste que dijo? Puse la oferta de la tienda. ¿A qué me refiero para vivir? Dije, señora Wan, esto es culpa suya. Si su negocio es tan bueno que quiere revisar su tienda, simplemente déselo. Si no ve nada más, verá que tiene una dama de Jade tan florida como la de 26 años. No para él. El sirviente oficial Ximen no lo entendió, y el oficial lo dijo claramente. Bueno, ese funcionario te lo dijo claramente. Me gusta la señora de la familia de Woodalan, y espero que puedas ayudarme, por supuesto, no te perderé. Ximen Kim dijo que sacó un boleto de plata de 100 dólares y lo puso en la mano de Wan Po. Wan Po iba a rechazarlo porque el hermano menor de Woodalan mató la cabeza del tigre en el condado de Yangu. Kim Yan, pero Ximen Kim sacó directamente 100 boletos de plata para hacer la dular. Lu.air.line.chines.text.net. Ximen Kim también dijo, Wan Wan, no tienes que avergonzarte. Puedes hacer lo que tu oficial te dijo, incluso si no hay nada que no te afecte, después de todo, el funcionario tendrá más beneficios para ti. Tan pronto como Van Po lo pensó, ella asintió y prometió. Ximen Kim continuó, Woodalan no quiere vender tu tienda, puedes dárselo, pero debes decirle a Woodalan que deje que su esposa Pan Jim Yan venga a hablar contigo, luego tienes un dinero de su lado y regresas te daré 202 como agradecimiento después de que se complete. ¿Por qué no lo haces? Cuando Van Po escuchó que había algo tan bueno, por supuesto, los ojos le brillaron y ella estuvo de acuerdo. Espera un momento, los esclavos irán a Woodalan. Wan Po dijo que fuera Woodalan para cocinar pasteles. Woodalan vio a la madre de Wan venir a este lado, y estaba ansiosa, se apresuró y dijo, estoy bromeando, madre de Wan. No te enojes conmigo, ¿puedo estar equivocado? Al escuchar la risa de su majestad, ella dijo, está bien, lo has dicho. Entonces, ¿cómo puedes recuperarlo? ¿Alguna vez has visto que el agua volvía? Woodalan estaba realmente ansiosa cuando escuchó lo que dijo Wan Po, ¿qué va a hacer al respecto? Este Wan Po está muy avergonzado. Dijiste que estaba bien provocarla, y Woodalan lo lamentaba secretamente. Al principio, ver la cara de Woodalan era vergonzosa y supo que debía haberse malinterpretado por problemas, Wan Po se rió y dijo, dije, Dalan, si realmente quieres mi tienda, no es imposible, así que puedes dejar que tu dama pase a lo, todas son las mujeres, es fácil decir cualquier cosa, ya ves. Cuando Woodalan escuchó las palabras de Wan, ella estaba extasiada, y rápidamente dijo, dado que este es el caso, iré a la señora del calcio, y la dejaré ir contigo de inmediato, y traeré algo de comida a la madre de Wan. Pruébalo. Wan Po regresó a su tienda con una sonrisa y continuó sentada en la puerta, sorbiendo semillas, pensando que florecían tantos boletos plateados. Woodalan regresó y transmitió el significado de Wan Po a Pan Jin Lian. Pan Jin Lian, naturalmente, estuvo de acuerdo, porque puede ganar dinero, pero estaba alta de un mal momento sin dinero. Cuando dijo que podía ganar dinero, definitivamente estaba dispuesta. La esposa habló sobre cuánto dinero tenía, así que tomó el pastel de cocina y fue a la casa de Wan. Cuando Wan Po vio venir a Pan Jin Lian, se apresuró a saludar a su dios de la riqueza. Jin Lian está aquí. Ven y ven y siéntete en la casa. Hablando de que Wan Po llevó a Pan Jin Lian a la habitación de atrás, Pan Jin Lian entró a la habitación de atrás y vio a Ximen Kim sonreír y saludar. Ximen Kim no estaba tranquilo, se levantó apresuradamente y dijo, ¿por qué no hablas de eso antes de que la mujer Wan Dan esté aquí? Mejor preparo algo que a la mujer le encanta comer. Wan Po 810 pensó que Ximen Kim era realmente un playboy, y luego se hizo eco y dijo, no culpen a los viejos esclavos, la dama está aquí temporalmente. Ustedes dos deberían conocerse. Pan Jin Lian respondió. Wan Po dijo que en la casa del esclavo hace unos días, ella tenía una relación con los funcionarios de Simón. Eso es bueno, entonces es bueno, entonces ustedes dos hablan, tengo algo que hacer en mi patio trasero, así que hablemos primero. Hablando de Wan Po, mi patio caminaba, Pan Jin Lian gritó a Wan Po, la ignoró y entró directamente. Ximen Kim se apresuró a sacar un taburete para que Pan Jin Lian se sentara, haciendo que Pan Jin Lian no se avergonzara. Después de verter agua sobre ella, Ximen Kim dijo, es una belleza natural, tan hermosa desde entonces. Después del último adiós, la figura de la dama siempre apareció en mi cabeza, y no puedo olvidarlo por mucho tiempo, señora. Dijo que Ximen Kim extendió la mano y agarró las manos de Pan Jin Lian sobre la mesa. La tienda de pasteles de cocina Wu Dalan le dijo a Wu que Ieda quería vender la tienda de Wan Po. Y ahí estaba muy feliz. Pensé que Wu Dalan había expandido su negocio en pocos días. Ver un oían tres sitio chino. Entonces preguntó, su idea es buena, pero la ubicación de estas pocas casas de Wan Po es muy buena. Además, ella está en el negocio de la casa de té. ¿Aceptará darnos la orden? Wu Dalan sonrió con una sonrisa. El tercer hermano no lo sabía. Ya le dije a Wan Po. Ella no dijo que no, pero simplemente vino y me lo dijo. Quiero revisar su tienda y dejar que la señora la acompañe. Bueno, no es que deje que la dama tome un pastel y pase. Y ahí escuchó que Wu Dalan dijo que Wan Po le pidió a Pan Jin Lian que hablara con ella sobre la vivienda. Él movió la cabeza y rápidamente dijo, ¿Cuándo está pasando esto? ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Ha pasado un cuarto de hora? ¿Qué le pasa a mi tercer hermano? Tú, no me molesto en hablar de ti, ¿por qué dices? Antes de que terminara de hablar, por supuesto que Iai no sabía qué decir. Se levantó y corrió a la tienda de Wan Po, dejando a Wu Dalan solo de esa manera tonta. Mudlnovel.com. Cuando Iai entró corriendo, se encontró con Ximen Kiri y agarró la mano de Pan Jin Lian. La repentina entrada de Iai podría sobresaltar a los dos. Vi que Pan Jin Lian rápidamente retiró las manos, se levantó y retrocedió unos pasos. Tío, ¿por qué estás aquí? Iai fue al frente de la mesa y bebió una taza de té y dijo, escucha al hermano mayor que dice que él y Wan Po están aquí para hablar sobre su tienda, y Xian di teme que no entienda algunas de las cosas, así que se apresuró a ver, ¿qué te pasa? Ximen Kinn, que estaba sentado al lado de Pan Jin Lian, habló y dijo, Jeon si no te verá en unos días, así que no has venido aquí. Ya hemos hablado sobre el negocio en la tienda. El precio vendió estas casas a Wu Dalan, y esperaré a que lo comente, señora. Ximen Kinn miró a Pan Jin Lian con afecto. Con la conciencia culpable de Pan Jin Lian, pensando en cuando hablar de eso, Wan Po llegó al patio trasero cuando ella vino aquí. Ella no dijo nada, pero no pudo decirlo. Tenía que aceptar las palabras de Ximen Kinn, asintió. Si tío, lo que dijo el funcionario de Ximen fue justo lo que dijimos, e iba a volver para decírtelo a usted y a Alan. Está bien, ahora que hemos acordado, volvamos y hablemos con mi hermano mayor y tomemos un boleto de plata. Hablando de que Iai se levantaba y salía, Pan Jin Lian también se atrevió a seguir el ritmo. Cuando caminó junto a Ximen Kinn, vio que Ximen Kinn extendió la mano y pellizcó el culo de Pan Jin Lian. Mirando a Ximen Kinn, su rostro se puso rojo y tímido y se escapó. Esta vez, Ximen Kinn estaba quebrado. En este momento, Wan Po salió del patio trasero. Ella acaba de escuchar su conversación. En realidad, sabía mucho de 500, pero todavía tenía que golpearlo. En resumen, quien la hizo atractiva para los demás y me dejó ayudar. Vi a Wan Po caminando sin prisa hacia Ximen Kinn con una expresión renuente en su rostro, oh, Simón, no he hablado con Pan Jin Lian sobre mi tienda, ¿por qué? Habiendo terminado de hablar. Además, mi tienda no es. Antes de interrumpir las palabras de Wan, Ximen Kinn interrumpió. No me digas, Wan Ganyan, entiendo lo que quieres decir. Ud Alan en tu tienda te dará 502, y yo agregaré 502. ¿Cómo? Mientras estés de acuerdo en pedirle a la pequeña dama que venga, no te extrañaré por tus beneficios. Después de que la esposa Wan Ximen Kinn dijo esto, solo quería que Ximen Kinn le diera algo bueno, pero no esperaba que Ximen Kinn le agregara otros 522. Esto es simplemente una cuestión de caerse del pastel en el cielo. Cerró la boca alegremente y dijo apresuradamente. El esclavo oficial no es lo que quieres decir. Ves que así es como cuidas al esclavo. Oficial superior, siéntete un momento, y el esclavo irá a buscar al oficial. Algunos platos de vino, los funcionarios están muy contentos y felices. Miremos a Ieai y Pan Himlian de vuelta a la pastelería y cuéntele a Ud Alan lo que sucedió aquí. Durante el periodo, Pan Himlian siempre miraba a Ieai de vez en cuando. Por supuesto, Ieai sabía lo que quería decir, por supuesto, Ieai también no hay tanto que decir todo afuera, lo que se debe decir, lo que no se debe decir, el dinero, conoce la escala. Tan pronto como Ud Alan escuchó 502, Ieai esperaba eso, ¿cómo 502 es tan caro? ¿Ve que queremos que agregue dinero a propósito? No, no lo hacemos. Ieai dijo apresuradamente. Hermano, no te emociones primero, escucha al hermano pequeño que te dice, aunque ves que la tienda de Wampo tiene solo tres fachadas, pero no olvides que todavía tiene un patio, y arriba se ve mejor que nuestra casa. Esta casa es mucho más grande. Podemos cambiar su piso de arriba y su patio trasero a una tienda de bocadillos, poner la mesa y proporcionarle guarniciones simples, pasteles de cocina y té. Hemos aumentado los artículos comerciales sin retrasar nuestra cocina. Negocio de panadería, ¿por qué no hacerlo? Después de escuchar la explicación de Ieai a Ud Alan, pensó en ello. Ver uno y en tres sitios en chino. Ieai continuó diciendo, hermano, ¿no dices que siempre he querido abrir un restaurante? Este modelo no es similar a un restaurante. No solo hemos aumentado nuestros ingresos, sino que también me ayudó a cumplir sus deseos. El tío provincial salió a buscar consuelo. Ieai enfatizó deliberadamente las palabras de la izquierda y la espalda cómodamente. Pan Himlian miró a Ieai y no se atrevió a hablar como un niño haciendo algo mal. Cuando Ud Alan pudo ayudar a Pan Himlian a cumplir su deseo, asintió de inmediato. El tercer hermano dijo mucho, originalmente lo pensé, ves que el tercer hermano dijo un paso por adelantado, luego vas a darle los dos de plata a Wan Po B, no te arrepientas más. Cuando Ieai escuchó a Ud Alan decir que cuando le pidió a Pan Himlian que enviara un boleto de plata, realmente quería abrir la cabeza de Ud Alan para ver qué había dentro. Cuando otros golpeaban la atención de su esposa, él también cooperó con enviar a su esposa al plan de los demás. Pero Ieai pensó por un tiempo, y ahora está bien dejar que Pan Himlian lo envíe. Justo después de ser topado con ellos y verla manejar, Pan Himlian todavía debe estar preocupado, y ella no se atrevió a hacer nada extraordinario 810, así que no habló. No dijo nada. Vi a Pan Himlian mirando sus lastimosos ojos, que parecían decir tío que podía ir. Ieai la miró y dijo, dado que la gente te llamó por tu nombre, deberías ir. Recuerda volver pronto después de hablar de eso, y mi hermano y yo te estamos esperando en casa. Visita el sitio web chino 1mao 2line 3. Después de escuchar el discurso de Ieai, Pan Himlian volvió a Wan Po en tres pasos. Al ver que Pan Himlian está muy lejos, Ieai decidió darle una lección de recogida a Ud Alan, así que después de prepararlo, le dijo a Ud Alan, hermano, también debes ser romántico. Soy una mujer, una mujer ama el romance y las flores. Todo el mundo ama el colorete guache, todo ama el satén, tienes que hacer lo que quieras, tienes que ser feliz. Tres hermanos no entienden a esos hermanos mayores. O puedes enseñarles a los hermanos mayores. Ese hermano mayor, te compraré algo en casa, y luego puedes dártelo, por favor, por favor, esto es bueno. El tercer hermano al que le dijiste que este método es muy bueno, entonces vas y lo compras, si los dos plateados no son suficientes, puedes ir a la sala de cuentas para tomarlo, el hermano te esperará en casa. Ieai asintió y prometió darse la vuelta y marcharse. Impotente en tu corazón, dijiste que Ud Alan, realmente merece que seas cómodo. ¿Puedes dejar que otros compren un regalo? Ieai caminó un largo camino y vio una tienda de colorete. El dueño entró a la tienda y lo saludó, ¿qué quiere este chico? Tenemos buena guache de colorete aquí, debemos satisfacer al chico. Ieai miró al jefe y dijo, tómeme su mejor aguada roja aquí. Buen chico, mira, esta es la mejor guache roja de nuestra tienda. Esto es solo un homenaje de Shijuayer. Fue transportada al palacio por las criadas. Todavía tengo algunas relaciones. Es absolutamente cierto que el hijo me venió. Eso es todo. Ieai continuó avanzando después de pagar el dinero. También planeó comprar algunas cosas más. Mientras Ieai caminaba en su corazón, pensando en comprar algo, cuando miró a una joyería, Ieai pensó que, cgdf, hay mujeres que no aman el oro, la plata y la belleza, y compran un collar. Definitivamente me gustará, pensando en Ieai entrando en la joyería. Es objetivo, mira lo que quieres, solo compra las joyas. Definitivamente tenemos lo que quieres. No te lo pierdas cuando pases. Simplemente elige lo que quieras. Ieai miró hacia abajo con cuidado. Miró durante mucho tiempo y finalmente eligió un collar hueco de oro con un colgante de oro macizo en forma de corazón. Parece simple y elegante, y pequeño y exquisito debería adaptarse a mí. El jefe me dio este collar envuélvelo. Todo estaba listo, Ieai se apresuró a ir a casa, Udalan guió a Ieai regresar y se apresuró a reunirse y dijo, ¿Cómo está el tercer hermano? ¿Compraste algo? Ieai miró a Udalan y no entendió nada, pero estaba tan ansiosa que quería reír, y rápidamente dijo, hermano, te compré dos cosas. La primera es una caja de goguache rojo. Este es un tributo de Shiyu. Y es para las damas del palacio, y este es un collar, así que date prisa y te lo daré. Udalan tomó la cosa y sonrió dos canales. Es un tercer hermano difícil, así que te lo enviaré. Madre, madre, quiero darte un regalo, madre. Udalan trotó todo el camino arriba, Pan Jimlian vio que Udalan corrió escaleras arriba a toda prisa y pensó que estaba pasando, y preguntó rápidamente. ¿Qué le pasó a Dalan a toda prisa? Señora, vea lo que he preparado para usted, y dije que vi a Udalan sacar el collar de su bolsillo y le dije, esto es un aguazo rojo para las damas en el palacio del tributo occidental. Debe ser especialmente adecuado para las mujeres. Y este dijo que Udalan volvió a sacar el aguazo rojo. Este es un collar, que definitivamente es adecuado para usted. Ábralo y mírelo, señora. Pan Jimlian abrió el collar por primera vez y vio la guache roja del tributo de la región oeste. Luego abrió el agua y vio el hermoso collar, Pan Jimlian miró el regalo que dijo Udalan. Había sorpresas en su mente, pero ciertamente no era de Udalan. Después de jugar un rato, Pan Jimlian le dijo a Udalan. ¿Realmente compraste estas cosas? Lo compré. ¿Qué pasó? Oh, nada. ¿Quiero decir que nadie te lo compra ni te da ningún consejo? Sí, sí, estos son los tres hermanos que me los compraron, y dijeron que definitivamente a la dama le gustaría y déjame dártelo. ¿A la dama le gusta o no? Pan Jimlian se sorprendió un poco al escuchar que Iai había elegido para sí misma, pero luego pensó en no mencionar que este pequeño tío realmente conocía a una mujer y se sintió un poco más impresionada con él. Mira uno mao dos line tres chines en network. Cuando Udalan vio que Pan Jimlian dudaba en hablar, solo dijo ciegamente y dijo, madre, ¿qué te pasa, madre? Pan Jimlian luego se dio cuenta de su discapacidad y dijo ocupada. Estoy bien, Dalan, ¿qué es eso? Me gusta lo que compraste, gracias. Udalan se alegró mucho cuando escuchó a su dama decir que le gustaba. Ella sonrió y dijo, a la dama le gusta, igual. No tengo que hacer nada, pero cocinaré el pastel. La dama descansará. Udalan dijo que se detuviera en la pastelería. Udalan no tardó mucho en ver que Iai se apresuraba hacia allí y dijo, el tercer hermano, eres realmente un dios. La mujer miró los dos regalos que compraste, muy divertido, muchas gracias. Guap. Moodlnovel.com. El hermano mayor salió de la casa, siempre que le guste, cierto, hermano mayor, aquí están las recetas para varios pasteles nuevos, puedes echar un vistazo y luego guardarlos. Recientemente, deja que los trabajadores pongan estos nuevos productos y tómate el tiempo para promocionar. El tercer hermano ha desarrollado una nueva especie nuevamente. Eso es genial. Inmediatamente despediré a los trabajadores que lo hagan y luego lo promoveré de inmediato. No necesita preocuparse por el tercer hermano. Udalan dijo, recogió la receta y corrió a la cocina. Iai observó la espalda baja de Udalan y se retiró y se escapó. Estaba indefenso. Era Udalan luchando por esta casa, pero no pudo hacerlo, tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo. Completó el contraataque, y quiero convertirlo en el hombre más rico del condado de Yangue e incluso de la provincia de Shandong. Iai también fue directamente a recibir a los que vinieron a hablar sobre unirse sin interrupción. Durante este tiempo, había mucha gente uniéndose, pero todavía había una cierta fecha con sus expectativas, por lo que Iai tuvo que volver a anunciarse, pero ¿cómo hacer este anuncio? Tan pronto como la imaginación se mueva, Iai primero debe dejar que el oficial coma su pastel de cocina primero, así que comience con Zixian, Zixian es fácil de manejar, vaya al segundo hermano Buson diágalo, y hable con él. El pastel de cocina fue en dirección al condado. Después de algunas reuniones, llegué a la sala del condado, vi cuatro personajes grandes en la placa roja en la puerta roja en el medio de los dos leones. La puerta se abrió y un hombre con una apariencia oficial le dijo a Iai, ¿qué estás haciendo? Sabiendo dónde está, toca la puerta a ciegas. Iai dio un paso adelante y dijo, desde que estoy aquí, definitivamente sé dónde está. Todavía no sé a dónde ir, ten cuidado de que te arrestaré y te metré en la cárcel. Iai sonrió y dijo despacio y con calma, dije, hermano menor, deberías calmarte, o qué tal comer un pastel y probar nuestra artesanía. Ve y ve y vende el pastel una y otra vez, que pasteles crujientes me permiten probarlo, apúrate lejos de este punto, realmente te alcanzaré después. Iai ya no quería burlarse de él, porque tenía miedo de atraparlo si realmente se encontraba con un tigre, por lo que Iai dijo rápidamente, estoy aquí para verte Wuson Wudu. ¿Podrías molestarte en llamarme? ¿Buscando flores? La cabeza de Wudu es donde dices que ves. ¿Qué estás haciendo? Dile a Wudu que soy su tercer hermano y que necesito encontrarlo con urgencia. Iaijun escuchó a Iai decir que era el tercer hermano de Wuson y Wudu, y rápidamente dijo, ¿realmente eres el tercer hermano de Wudu? Tan pronto como Iai escuchó esto, estaba confirmando su identidad. En esa línea, te lo dije. Luego respondí, sí, soy el tercer hermano de la cabeza de Wudu. Por favor, cuéntale. Eres el tercer hermano de Wudu. Hoy, el hermano de Bangutou está aquí. Tu hermano menor es el primero. ¿En quién debo confiar? Iai se sorprendió, dije, ¿por qué ustedes son así? Puedo hablar con ustedes amablemente. ¿Cómo pueden hacer esto? Date prisa y llámame y dile lo que deberíamos haber hecho. No me culpes por decirte todo lo que no puedes comer y caminar. Después de escuchar el discurso de Iai, el oficial militar pareció sentir algo, se dio la vuelta y corrió directamente al gobierno del condado. En algunas reuniones, vi que Wudu vino con Wudu a este lado. Wudu, que era una capital, era diferente. Vio que llevaba un gran sombrero, una túnica azul oscuro y grandes botas de piel de tigre. Se ve muy poderoso. Cuando Wudu vio que era Iai, gritó, ¿por qué el tercer hermano vino aquí a mediodía? ¿Hay algo malo? Iai se decidió por Shinto. Existe tal cosa como golpear al segundo hermano, debes hacerlo, es inconveniente para ti mirarlo. Incluso si el tercer hermano tiene algo que decir, el segundo hermano solo puede hacer lo mejor que pueda. Iai vio el tono altísimo de Wudu y de repente se sintió un poco más confiado, luego dijo, es un segundo hermano. No es nuestro pastel de sésamo ya en el mercado ahora, pero la popularidad no es tan alta, creo que es lo que es. Bueno, ¿puede obtener el boca a boca de su condado? He preparado algunos pasteles especiales y puede dárselos a su condado para que lo pruebe. Si puede, puede decirle si puede ayudarnos a publicitarlo. Mira. Mao. Línea. Chino. Chino. Neto. Después de todo, ser un funcionario es más efectivo que nosotros, y los amigos que lo rodean también conocen a más personas. No saben si el segundo hermano es rápido y factible. Wudson meditó de manera realista en 80, 10, y dijo, el tercer hermano dijo que tiene sentido. Puedo garantizar que lo enviaré al prestigio para probarlo. Puedo decirle a sus amigos que no puedo garantizarlo. El segundo hermano solo paga el pago, pero también tienes que decir que este es el pastelito de tu hermano. Si está delicioso, deja que hable con sus amigos. El tercer hermano es realmente irracional. El segundo hermano te prometió que dejes que el prefecto de la prefectura nos ayude a propagarlo. Iai vio a Wudson de estar de acuerdo y dijo con una sonrisa. Dije que el segundo hermano puede hacerlo, está bien, puedes conseguir el segundo hermano de las cosas, yo iré primero, pero el segundo hermano se apresura y lo hace, nosotros los pasteles de cocina todavía esperan que seas famoso. Mira. Mao. Lai. Chino. Iai dijo con una sonrisa y regresó. Din, el sistema solicita garantizar la seguridad del anfitrión en este escenario. Ahora el anfitrión puede elegir una habilidad para aprender de forma gratuita. Por favor, elija, trabajo de piernas, trabajo de boxeo, trabajo ligero o combate rigue. También me enviará habilidades de artes marciales para aprender también. Entonces tengo que tomar una buena decisión. No trabajes en las piernas. La última escena es suficiente para la pierna del trueno. Ese boxeador no funcionará. Elige tiro rigue. Din, confirma si eliges combate rigue. Una vez seleccionado, no se puede cambiar. Mierda, por supuesto, si eliges, tienes que luchar libremente contra esta habilidad. Din, el sistema ha generado habilidades de combate gratuitas, el anfitrión obtendrá el valor de habilidad correspondiente más tarde, adiós. Hay algo malo sin verme por unas pocas palabras más. Es grosero. Detente, no corras, mira si te alcanzamos y no te matamos. Iai, que todavía estaba inmerso en la conversación con el sistema, se sorprendió por el repentino grito, miró más de cerca y, no muy lejos, un hombrallero de ropas animadas vestidas en Sri Lanka fue perseguido por cinco o seis tropiezos. Un grupo de personas subió para golpear y patear. ¿No es esto intimidación al hombre honesto? Iai miró esto, y fue directo por tres pasos y dos pasos para cantar. Detente, ¿cómo puedes dejar que todo el mundo se comporte salvajemente? El grito de Iai actuó de hecho como un elemento disuasorio, pero fue solo por un segundo. Vi a algunas personas aturdidas, luego volví a mirar a Iai y me reí directamente. Debería estar allí en cuanto al Salvador, resultó ser una pequeña cara blanca con piel fina y carne tierna, ja, ja, ja. Dije Shiaovailian, eres bastante curioso, tío. Estoy de buen humor en este momento, y antes de que no nos arrepientamos, será mejor que me dejes de inmediato, de lo contrario no nos culpes por dejarte ir, te haremos una cara de halcón. Todos se rieron de nuevo. En este momento, el erudito tendido en el suelo se puso de pie y dijo, hermano pequeño, tu amabilidad está llegando a tu corazón. Vete, realmente te lastimarán, vete. Tan pronto como Iai escuchó que el erudito lo había dejado ir, temiendo que lo golpearan, se mostró reacio a avanzar y dijo, me pregunto, me veo tan débil. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no puedo luchar? ¿Y ustedes, chicos? Cuando unos pocos hombres grandes vieron la insatisfacción de Iai, él se levantó y caminó directamente hacia Iai, y dijo que lo rodeaba. Iai no tenía miedo pero estaba un poco emocionado. Pensé que era la primera vez que todos venían a esta escena. Debo comportarme bien. Dijo Iai y calmó al Shinto. Ustedes todavía me van a vencer, entonces comenzaré primero. Hablando del golpe repentino de Iai, este puño no está sesgado y se apoya en la cara con el sudor en el medio. De repente vi la desagradable hemorragia nasal fluyendo. Al ver a Iai girando su puño derecho, giró hacia una pierna lateral. Fue la cara izquierda la que pateó y sudaba mucho. Si Iai tenía tres, cinco años, atrapó a un hombre y golpeó fuerte. Tomó la delantera al sudar y escupió sangre por su gran boca. Mire más de cerca los dientes frontales y elimine varios. ¿Dónde están los hermanos menores restantes que fueron golpeados por Ruda? Se atreven a confundirlos, se apresuraron hacia adelante y recogieron al hermano mayor, y huyeron, no sé quién gritó, muchacho, por favor espérenme, no nos dejen volver a vernos. A ti. Iai, naturalmente, no se tomó en serio sus palabras, pero estaba ansioso por ayudar al erudito que todavía estaba tirado en el suelo. ¿Estás bien, no te has hecho daño? Enxia Yeai, estás trabajando en Woodaland cocinando pasteles en la ciudad. Hoy tú y yo tenemos un destino, no digas nada Cortés, te levantas y te vas rápidamente. Después de que Iai lo levantó, se giró para irse. Mira Iai, sitio chino. Mi hijo se quedó, esperó para perseguirme, insultarme y pegarme, porque me ignoraste a mí y mi fuego y fuego. ¿Por qué no lo expresaste? Por favor, acepta la adoración de mi hermano. El erudito en el suelo se puso de pie y se inclinó profundamente hacia Iai. Cuando Iai se dio vuelta, escuchó a la persona decir, Son Minjian es de Shandong Tanchen. No quiero sufrir aquí. Afortunadamente, mi hijo lo rescató. Si el hijo no lo abandona, por favor, deje que mi hermano se quede con usted. Acostado, Sonjian, esta es la legendaria lluvia oportuna Sonjian, Iai no pudo evitar frotar sus ojos. Este es Sonjian, el innumerable culpable que mató a 108 personas al final, pero es un talento personal, tarareando, mira cómo se limpia. Es fácil decir 26, hermano Son, ¿por qué estás aquí? Iai se posicionó directamente como el hermano mayor. Qué broma, Wu Daran y Wu Song son los hermanos menores. Eso es lo que requiere la misión, además también realmente admiraba a Wu Song, pero dejó que Sonjian lo dejara, diciendo que debería llamarse Sonjian muy bien, y que sería un flagelo decir que era desagradable. ¿Quién lo conoce y quién tiene mala suerte? Mudnovel.com. La edad de Sonjian es definitivamente mayor que el joven Iai, que es como el verde de los ojos, pero su franqueza lo llama como un hermano menor, y su viejo rostro es un poco poco confiable, pero la otra parte es un benefactor que salva vidas, un poema con una nube y una goteante gracia. Cuando Yongkwan informa, y mucho menos esto es una gracia que salva vidas. Voy a la ciudad para tener un asunto personal. El camino está aquí. No quería que el ladrón de la montaña me recordara aquí. Afortunadamente, el hermano lo rescató y lo rescató. El corazón de Sonmu estaba realmente agradecido y decidió seguirlo. El hijo está acompañado por la izquierda y la derecha, y está dispuesto a tomar el caballo y levantar el látigo por el hijo y esperar que el hijo no abandone al próximo erudito que es Levi. Cuando Iai escuchó el significado de Sonjian, realmente planeó dejarlo como el ritmo del hermano menor. Pensé que también sería tu talento de volver a Sonjian. Luego usé tu talento para hacer de Wu Daran el hombre más rico de Yangu. Muy feliz decisión. Dado que el hermano Song está decidido a ser mi seguidor, y es irrespetuoso, pero la palabra fea está en el frente. Esto es voluntario, y no lo forcé. Sonjian arqueó la mano y dijo. Las palabras que el hermano mayor dijo allí claramente son que estoy dispuesto a seguir al hermano mayor, y el hermano mayor recibe la adoración del hermano menor. Luego levantó su túnica para adorar a Iai. Esta adoración arrodillada es moderna o moderna. En la antigüedad, todo era un regalo. Iai extendió su mano y levantó a Sonjian. Qué broma, dejar que una persona mayor que él lo adore. Xiao Song, de nada. ¿Qué asuntos privados tienes que ir a la ciudad? ¿Te afectará a hacer negocios conmigo? Iai estaba pensando que Sonjian no debería haber estado en Liangshan en este momento. ¿Qué asuntos privados podría haber? No sé si volveré a escribir el destino de Sonjian, pero quiero venir a este mundo para cambiar el destino de esos héroes en Liangshan. No me importan los asuntos de Sonjian. Cuando Sonjian escuchó la pregunta de Iai, su rostro era difícil y abrió la boca. Cuando Iai pensó que diría algo privado, Sonjian suspiró profundamente y su cara estaba dolorida. Esto es feo, no puede ser exagerado, pero él por el momento, había una fuga noctuna en la fuga de la casa, por lo que no había nada de que avergonzarse que decir. Hermano Iai, tenía una esposa en mi casa. Mi esposa se casó conmigo por mi padre y mi madre. Más tarde, fui a Beijing para tomar el examen. Mi esposa estaba sirviendo a su padre y a su madre en casa. Quién sabe un día, yerno rico, mi nuera no convencida no soportó la tentación física del hombre y se escapó con él. Si he preguntado durante mucho tiempo, muchas personas le pidieron a mi madre y al ladrón que vinieran al condado de Yangu. La perseguí sin parar, con la esperanza de persuadirla. Iai escuchó lo que sucedió. Un panjian fue suficiente para que me limpiara. Esta es la nuera de Songjian. Bien, ¿cuántas 810 células cerebrales tengo que sacrificar para cambiar el verde en sus cabezas? Oh, ese es el caso. Entonces, ¿sabes el nombre de la persona que seduce a tu esposa y dónde vive tu familia? El hermano mayor dijo, mi hermano realmente no lo sabía, pero solo sabía que estaba en el condado de Yangu, y que las cosas específicas no se entendían bien, lo que debía tomarse lentamente paso a paso. Iai escuchó lentamente a Songjian paso a paso. Realmente quería estar enojado y enojado. Ustedes, grandes maestros, como una niña todo el día, los mataron cuando veían la televisión. Tengo todo mi corazón, ahora te escucho decir que no hables de matar tu corazón, quiero. Iai reprimió su ira interna y suspiró con dos suspiros. Así que vamos conmigo a la casa de mi hermano mayor primero. Hagas lo que hagamos, deberíamos discutirlo a largo plazo. No te preocupes demasiado. No creo que haya nada para mi hermano o hermana. Entonces confía en el hermano mayor, lo hemos considerado por mucho tiempo, la amabilidad del hermano mayor con el hermano menor debe ser memorable. Los dos hablaron en dirección a la casa de Wudalan. Bermao.line.chines.text.net. Hermano, hermano, te presento a un hermano. Iai entró y dijo. Wudalan escuchó a Iai gritar que salió apresuradamente de la cocina trasera y lo saludó y dijo. El tercer hermano está de regreso, ¿es este hijo? Iai extendió su mano e introdujo. Hermano mayor, este es mi hermano pequeño, Sonjian, un nativo de Yunchen, Shandong, que vino a nuestro Yangu hoy. Se estima que nos quedaremos en Yangu con nosotros por un tiempo y hablaremos con nuestro hermano mayor. Tres lugares son demasiado descabellados. ¿No es la casa de tu hermano mayor tuya? Ya que acabas de venir aquí, vivamos aquí, solo para culparlos por vivir juntos. Mi hermano menor, Sonjian, conoció a mi hermano mayor. Aunque es delegado pero conoce bien los cálculos y las estrategias, mi hermano menor puede hacer negocios con la administración de su hermano mayor. También puede usar su poder para administrar su cuenta. Mi hermano pequeño se ha ido. Como eres el hermano del tercer hermano y yo soy el hermano de Wudalan, no tienes que salir de este camino. Ustedes dos deben descansar primero. Además del lado de Wusong, llevó el pastel al palacio, dudó por un momento, luego se mordió los dientes y pisoteó los pies, y fue directamente al estudio del condado de Wangzi, preguntándose cómo decirle a Zixian. Wusong dio un paso adelante y llamó a la puerta. Dan y Dan y Dan, ¿está trabajando el adulto? Es la cabeza de Wudu. Por favor, siéntese rápidamente. Miro el sello urgente enviado por la capital de Beijing. Esto no quiere decir que todos estén esperando en la fila. ¿Qué le pasa a Wudu? ¿Eh? No pasa nada después, ya que los adultos están tan ocupados que no molestarán a los adultos, Wusong se retirará primero. Wang Zixian vio a Wusong darse la vuelta y marcharse, pero claramente sintió que tenía que irse por algo. Zixian gritó. Wudu es lento y lento. Lo que tú digas, no hables de eso, así que el hombre grande está moliendo. Ey. Wusong dijo con incredulidad. Desde que el maestro del condado le pidió a Wusong que dijera que Wusong lo dijo. Bueno, le dijiste a la cabeza de Wudu. Es un rey, mi hermano cocina pasteles. Recientemente, parece que el negocio va bien y es muy popular. Todavía es bueno en nuestro condado de Yangu, pero mi hermano probablemente teme ser pobre. Ahora, tengo que hacer algo para expandir mi negocio y hacer algo de propaganda. Esto no me traerá algunos pasteles y dirá que quiero que los adultos en Zixian prueben algo. Wusong dijo que le pasó el pastel en sus manos a Zixian. Escuché que el condado escuchó las palabras de Wusong y dijo, ¿no es esto algo bueno? No hay nada retumbante al respecto. He oído que hay un fuego especial en los pasteles de cocina Wudu en el condado de Yangu. No esperaba que nuestro hermano lo abriera en Udutua, entonces tengo que probarlo. Ven y prueba cómo es la artesanía de tu hermano. Wusong vio a Wun Zixian comiendo de izquierda de derecha, y realmente no le importaba su imagen de ser un Zixian. En varias ocasiones, Wusong vio que estaba estirando el cuello derecho. Después de que los adultos del condado de Zixian terminaron de comer, Wusong observó en silencio allí, esperando, solo después de beber una olla de agua tan grande, corrió por el cofre con la mano y dijo, dije la cabeza de Wudu, la de tu hermano este pastel es imprescindible. Luego regresas y le pides a tu hermano que me lo dé. Lo traeré de vuelta y lo probaré para la gente de la familia. También les debe gustar. Mi señor, los dejaré entrar por un tiempo. ¿Estás bien, mi señor, puedes ayudar a mi hermano mayor a recomendarlo como otros adultos en el condado de Zixian? Mi hermano mayor lo va a llevar a todo el país, y cada ciudad tiene sucursales, él quiere la gente de todo el país come sus pasteles. C. Dije que puedes estar seguro Wudu, definitivamente lo promocionaré a tu hermano, puedes estar seguro, regresas y le pides a tu hermano que empaque un poco de tu pastel y me lo envíe. Lo repararé. ¿Qué tal si lo enviamos a las prefecturas de varias líneas que nos rodean? Eso es genial, Nason se retira ahora. Wudu rápidamente le dio las gracias y se fue, luego se fue directamente a su casa. Tan pronto como Wudu entró por la puerta, gritó, el tercer hermano, el tercer hermano, ¿dónde estás? Hay buenas noticias. El grito de Wudu no importó. Todos salieron. Un grupo de personas alrededor de Wudu le preguntó lo que dije en una palabra. Vi que Wudu no dudó en venderlo y dijo, qué noticias son definitivamente buenas noticias. ¿Por qué quieres escucharlo? ¿Quieres escuchar si has preparado vino? Por dinero. Segundo hermano, no hagas ruido, date prisa y di algo. Has preparado el vino y las verduras temprano, y tomaremos vino cuando vuelvas. Hermano, no entres en pánico antes de beber, no llegues tarde, ahora debes preparar algunos pasteles buenos, preparar cinco o seis porciones, cada una debe estar empacada, y entonces seré útil. Y ahí escuchó. El segundo hermano me pidió que adivinara algo. Si el tercer hermano adivina bien, el adulto en Cixian debe haber comido nuestros pasteles. No importa si lo come, y le gusta mucho, ¿verdad? No solo le gusta comer, sino que también nos ayuda a promocionarlo, ¿no es que estos paquetes son solo para nosotros? Wudu se echó a reír después de escuchar IEI, luego agarró la mano de IEI y dijo. El tercer hermano es realmente un hombre inteligente. El segundo hermano tiene razón cuando adivina algo. Es porque todos acertaron. Berunolimeamao 2, 3, sitio web chino. IEI sonrió alegremente y dijo. Segundo hermano, no dije nada malo, solo escúchame, mi hermano Wudalang, el pastel de cocina está a punto de abandonar Yangue de nuevo, pero te convertirás en uno grande. El propietario, Ximenkin, el hombre más rico de Yangue en el futuro, no es lo suficientemente bueno. Wudalang sonrió. Por supuesto, Pan Himlian también era muy hermosa, pero todos no notaron la expresión de Pan Himlian a mirar a IEI. Ahora Pan Himlian está secretamente enamorado de IEI. ¿Cómo puedo mirarlo y mirarlo? A veces incluso, cuando todos charlaban alegremente, vi que Xongian de repente sostenía el brazo de IEI y dije. ¿Cuál es el primer hombre más rico de Yangue que acabaste decir? Ximenkin, ¿qué pasa? Es él, es él. ¿Qué es él? Hermano es así. Hace unos meses, nuestro condado de repente abrió una tienda de pasteles de cocina Wudalang en 810. El dueño era un chico guapo y guapo. Entonces mi mujer no sobrevivió a la seducción de esa bofetada, y esa bofetada se la escapó. Pregunté por mucho tiempo y sabía que estaba en nuestro condado de Yangu, así que se lo entregué a Ximenkin. IEI entendió que cuando escuchó esto, Ximenkin corrió a Wuchen para abrir una tienda, y luego regresó con un secuestrador. Wab.binovel.com. IEI levantó la voz deliberadamente y dijo. Resulta que Ximenkin es una generación hinchada y problemática. No interrumpiré las patas de su perro cuando vuelva a nuestra casa. Después de hablar, miró deliberadamente a Pan Himlian, así como Pan Himlian también lo miró. Los dos ojos estaban uno frente al otro. Pan Himlian era culpable de conciencia y rápidamente inclinó la cabeza y no dijo nada. IEI continuó. Hermano Song, no se preocupe, iremos a la casa de Ximenkin de inmediato para encontrarlo. Si realmente es él quien debería dejar a su madre, no lo perdonaré. CGDF, hablando de IEI sacando a Song Jiang, le dio instrucciones a Wudalan para hacer pasteles en casa y llevarlos a los adultos Zixian. La casa de Ximenkin no está lejos de todos en Wu. Las dos personas llegaron a la puerta de la casa de Ximenkin sin reunirse mucho. No digas que el primer hombre más rico del condado de Yangu no es ordinario. La puerta es muy pomposa. Cha. IEI Jiang dijo. Ximenkin, Ximenkin, ven por mí. La puerta se abrió lentamente, y un anciano salió y miró a IEI Dao, ¿hay algo que quieras hacer con mi maestro? IEI vio que el anciano no se enojó con él y lentamente dijo, por supuesto que hay algo, así que vamos a buscarlo. Después de hablar, IEI jaló a Song Jiang directamente y entró, dejando que el viejo gritara detrás de él. En este momento, cuando Ximenkin estaba a punto de salir, los tres de frente. Ximenkin vio a IEI abriendo la boca y dijo, ¿qué tipo de viento sopla IEGONGSI? Dije que vendrías. Prepararía vino y ordenaría por adelantado, y encontraría a algunas señoritas. Las dos también tomamos una buena copa de vino. Oh. ¿Qué pasa? Te pregunto si abriste una tienda en Yunchen. Sí, ¿qué pasa? Entonces ha secuestrado a la dama de mi hermano allí. Al ver Ximenkin desteñosamente preguntó, ¿su madre? ¿Quién es su madre? ¿De quién es ella? ¿Dónde vive su familia? Song Jiang apresuradamente dijo, mi señora es la que está al lado de su tienda. Se llama Aoi, que fue secuestrada por usted el mes pasado. Ximenkin le dio unas palmaritas en la cabeza y dijo, oh, oh, recuerda, te refieres a esa señora, cierto, cierto, ella me siguió, y luego me cansé y la vendí a la casa a full. Escuché que parecía haber sido asesinada por unos pocos sudores el mes pasado. Además de tu señora, ella no puede vivir de esa manera. Momo no puede hacer nada, él no puede cooperar en absoluto. Los altos funcionarios perjudicados tienen que enseñarle, pero como decirlo, todavía es puro jajaja. Cuando Song Jiang escuchó que su mujer estaba muerta, se desmayó. Cuando IEI vio la mirada pítala de Ximenkin, no lo golpeó. Corrió hacia adelante y gritó, hombre desvergonzado, toma mi golpe. Ximenkin no esperaba que IEI se atreviera a hacer algo con él en su casa. Fue golpeado en el pecho por IEI y retrocedió varios pasos. Esta vez, Ximenkin también estaba enojado. Ustedes, que no conocen las alturas y las alturas, incluso corrieron a mi casa en la casa de Ximenkin y vieron que no los mataría. Dijo que Ximenkin sacó la espada en su mano y agitó su brazo hacia IEI y Torn. Justo cuando Bao Hian estaba a punto de perforarlo, IEI vio un lado ligeramente, y Bao Hian se limpió la ropa, dejando una boca de más de 20 centímetros. IEI enderezó su cuerpo, deslizándose hacia adelante, su cuerpo se deslizó bajo el brazo de Ximenkin, y vio que IEI hizo un gran esfuerzo para que el nido crujiente de Ximenkin fuera un puñetazo, el brazo de Ximenkin estaba entumecido y la espada cayó en el suelo, también había una espada que se levantó de nuevo a Ximenkin. Si, este está en el cofre de Ximenkin. Con tal espada cayendo, IEI no fue intencional, pero en realidad atravesó el pecho de Ximenkin y vio que Ximenkin extendió sus dedos hacia IEI para decir nada más que vomitar sangre y cayó. Mira 1 Mao 2 Line 3 Chines Network. Din, el sistema te recuerda que mates al malvado Ximenkin, y el sistema recompensa un valor de fuerza de 100 puntos. El sistema le recordó de inmediato a IEI el valor de la fuerza, pero el corazón de IEI no estaba tan feliz como pensaba. Limpiar, ¿cuándo es esto? No te has olvidado de mencionar el valor de la fuerza. Quiero saber si matar gente aquí tiene que pagar por la vida. ¿Es este el foco de su preocupación? Din, el sistema solo te proporciona un valor de fuerza, pero no te permite matar personas. Mataste a los asesinos deliberados de la gran dinastía Song. Fueron ejecutados en el exilio y las circunstancias fueron severamente ejecutadas. La respuesta del sistema fue despiadada y despiadada. Hay una idea de querer volver a usarlo. ¿Qué sucede? Obviamente, él mató a Muron Fu, un héroe en el mundo de Tianlongabu. Matar a Ximenkin aquí está a punto de terminar, es realmente, estoy tan cansado que no sé por qué. Hay algo malo con la ejecución de Lin Ki. Eso no es para matarme mil veces, no hagas un lío, tienes que saber que todavía hay peligro para la vida en esta escena, no vendré, no, tengo que correr rápido, adiós. Din, adiós, cuida a la anfitrión. Mira. Mao. Lai. Chino. Wen.net. Esta escena de la decapitación de Ximenkin por IEI fue sorprendida por Song Yan, que acababa de despertar. Song Yan había visto al asesino. Lo vi levantarse bruscamente y luego corrí hacia IEI y le dije. Big hermano mayor, tú mataste a alguien. ¿Por qué lo mataste? ¿Cómo puede ser bueno? Según el artículo 131 de la ley de la Gran Canción, un asesino intencional debe ser exiliado. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué acabaste de decir? ¿Fuego? ¿Eso es solo cocinar gente con agua? IEI escuchó a Song Yan decir que estaba persiguiendo el incendio, no es este lugar especial un buen lugar para quedarse, va a irse de aquí, debe irse de aquí. ¿Cómo supo gran hermano que gran hermano también estudió las leyes de la Gran Canción? Preguntó Song Yan con voz extraña. ¿Había estudiado las leyes de la dinastía Gran Canción, pero IEI no parecía ser una persona que las estudiara? ¿Podría ser que IEI también es, tan ambicioso como él? IEI no se dio cuenta de la mirada de Song Yan. Estaba lleno de caballos y diez mil caballos de barro corrían en su corazón. ¿Qué clase de ley penal es esta? Yo cocinaba a la gente. ¿No es divertido jugar? Realmente no me atrapes y cocines, pensando en tu corazón que Song Yan no puede simplemente hablar y sacarlo y salir. El tío en la puerta vio a los dos salir apresuradamente y preguntó. ¿Viste a nuestro maestro Simón? IEI levantó la vista hacia el anciano y dijo. Lo vi, lo vi. Después de contestar, salió rápidamente, y cuando no se iba, simplemente se escabullía y hablaba. Se dice que IEI Song Yan regresó a la casa de Wu Galan. En este momento, Wu Galan y su boca estaban esperando que comieran. Wu Galan saludó a IEI y saludó apresuradamente. El tercer hermano regresó. Ven a comer. Chisporoteas con vino. Ven y come unas tazas. Wu Galan ahora tiene un gran cambio cuando él y IEI lo vieron por primera vez. Excepto por su fuerte voz cuando vendía pasteles en la calle, Wu Galan estaba en casa solo al mismo tiempo. Sí, me temo que una mujer que asustaba a Giao Didi en voz alta, pero también por su inferioridad, temía que la mujer pensara que era un hombre rudo. ¿Buscando flores? El negocio actual de Wu Galan debido a cocinar pasteles no solo es ropa nueva, sino también mucha confianza, y se atrevió a abrir su voz en casa, al igual que saludó a IEI en este momento. Gritó y no temió que Pan Jim Lian fuera infeliz. De hecho, Pan Jim Lian estaba realmente molesto, pero Wu Galan solo le dio un colgante de oro. Cuando era una niña en la casa de Yuanwari, vio a la niña de la casa de Yuanwari que llevaba un colgante de oro en forma de gota. Es demasiado dinero, y ella no sabe cuánto. La señora que estaba molesta por el otro miembro dijo que incluso si la vendiera diez veces, no valdría la pena el colgante de oro. Así que ya ves, tomando a la gente corta y comiendo suavemente, Pan Jim Lian no está contento, pero IEI también sonríe y cumple con las palabras de Wu Galan, y entretiene calurosamente a IEI y Song Jian para la cena. Tres hermanos, el hermano menor Song, vengan a comer algo juntos. Es una comida normal. No lo dejen pasar. Sin embargo, Wu Song vio que IEI y Song Jian estaban equivocados, se levantó y preguntó. ¿Qué le pasó al tercer hermano? Se dio cuenta de que había un poco de sangre en las botas debajo de la túnica de IEI, ¿pero qué pasó? Hijo. IEI los miró a los tres y dijo. Hermano, IEI, segundo hermano, el tercer hermano probablemente no sea suficiente para comer, y debe abandonar el condado de Yangu de inmediato. Es demasiado tarde. La familia es su propia familia, y se preguntan si esto afectará a la familia de Wu Galan o si se va. Tan pronto como Wu Galan estaba confundido por las palabras de IEI, preguntó. ¿Qué significa el tercer hermano? ¿Por qué te vas? ¿Por qué llegas demasiado tarde? Para ser sincero, mi hermano, acabo de ir a la casa de Shimenkin y lo maté. Ni siquiera saben quién soy. Se estima que no podremos encontrar nuestra casa a la una y media. El segundo hermano es el mismo. Debo irme de inmediato. IEI se sorprendió cuando vio a la familia Wu Galan. Fue un gran crimen matar personas en la dinastía Song. ¿Cómo puede ser bueno? IEI también está lleno de vergüenza. Aunque Shimenkin murió más que culpable, el asesinato de 81 personas se sorprendió aún más a los ojos de la familia de Wu Galan. Él no estaba aquí y no podía dar a Wu Galan. Si la familia está en problemas, debe irse rápidamente. Voy al condado de Linjui. Hablé la tienda allí. Hermano, tienes que administrar tu negocio aquí. Song Jian es un hombre que conoce la estrategia. Puedo dejarlo en casa para ayudarte un poco. Puedes encontrarme en Linjui. Este es el plan de IEI para la familia Wu Galan. A través de estos días de contacto con Song Jian, él sabe que Song Jian no es lo que odia, y es una buena persona, solo un poco la acidez del erudito no es más que otros grandes problemas. Mudlnovel.com. Hay dos hermanos, estás demasiado cansado. Si no puedes hacerlo, no lo hagamos ahora. No hay escasez de dinero en casa. Puedes ayudar a tu hermano en casa. IEI sabía el final de Wu Song, así que esto es también para permitir que Wu Song cuide de Wu Galan. No dejes que Wu Galan sea envenenado hasta la muerte por Pan Himian como en el original. No debería venir ahora, porque el adúltero Shimen King ha sido asesinado. Finalmente, tienes algo que decirle a tu hermano mayor. Hermano mayor, es honesto, pero él te tiene en su corazón, es mejor que esos tipos que tienen una boca larga y hablan bien, ahora Shimen King me mataron. La razón por la que lo maté debería ser más o menos un poco. No diré mucho. IEI dijo mirando a Pan Himian. Pan Himian se sorprendió. No esperaba que IEI matara a Shimen King. Me agarró de la mano y IEI lo mató. ¿Qué significa esto? ¿Realmente le gustó? Pan Himian pensó, su cara estaba roja y blanca, miró a IEI durante mucho tiempo sin hablar, y no sabía qué decir. Wu Song, que no había dicho ua durante mucho tiempo, finalmente dijo. Tres hermanos, ¿cómo puedes matarlo, incluso si ya no es algo? Debes aprenderlo. No debes matarlo. ¿Cómo puede matar a alguien? Es lógico pensar que IEI debería ser derribado ahora, pero IEI es la octava adoración entre él y su hermano mayor. ¿Cómo puede ser derribado IEI? Esta persona es un asunto enredado. Hablando de matar a Shimen King, IEI estaba furioso y prometió que Wu Song haría lo mismo si Wu Song estuviera presente. Segundo hermano, no conoces la escena en ese momento. Simón King está realmente muy enojado. Además, lo maté porque lo extrañé. No fue intencional. Si mi segundo hermano se siente avergonzado, puede llevarse al tercer hermano y enviarlo lejos. Llamando a la puerta, el asesino tuvo éxito, tal vez podría ser promovido al puesto de nuevo. IEI y Yueh dijo cada vez más enojado. Siempre sintió que Wu Song era el mayor apetito por él, pero nunca pensó que Wu Song pensó en él así cuando fue asesinado. Sí, ni siquiera quiero pensar para quién es él, si se suicida, pero es por el bien de Song Jiang, cuando Wu Daran escuchó que IEI iba a dejar que Wu Song se lo llevara y envió al oficial, él estaba ansioso y dijo. ¿Qué estás diciendo, hermano 3, que estás llamado a llevarte a la puerta? Los tres estamos no nos estás adorando por maldad. Hermano, no te preocupes, solo lo dije casualmente. Además, el hermano 2 realmente puede llevarme al gobierno del condado para invitarme a trabajar. IEI convence a Wu Daran de no estar enojado, de verdad, si Wu Song realmente lo lleva es despiadado cuando ve a los funcionarios, por lo que en este momento no se debe permitir que Wu Daran y Wu Song peleen. Si tiene prisa por hablar, es realmente lamentable llevarlo a ver a los funcionarios, entonces IEI también finalmente, entendí lo que es forzar a Liang San, ¿no es así ahora? Es concebible que el gobierno lo quiera pronto en todo el país. Después de eso, no tendrá a dónde ir sino 3, 5 y solo podrá ir a Liang San, pero afortunadamente, su misión en este mundo es salvar a 100 de Liang San. En el octavo general, aprovechar esta oportunidad para ir realmente a Liang San no es nada, tal vez pueda sentarse en la posición del jefe. Wu Song pensó durante mucho tiempo y comenzó a decir. Dado que las cosas han sucedido, seamos sinceros. Tercer hermano, no has estado en Yangu por mucho tiempo, y no sabes mucho sobre ti. No podrás encontrarnos aquí a la una y media, e inmediatamente empaca y abandona la ciudad durante la noche, y los hermanos Sonjian tienen que ir contigo. La familia de Ximenkin debe ver a sus dos juntos, por lo que no es seguro dejarlo. Tengo que decir que Wu Song también es lo suficientemente bueno, por lo que es cierto que todos tienen una cabeza. En este momento, no están pensando en cómo ganar IEI, pero están pensando en un camino a seguir para IEI. Mira Iarn, sitio chino. Sí, claro, ve enseguida, señora, ve a buscar plata para el tercer hermano, para que el tercer hermano pueda usarla en el camino. Wu Dalang es un hombre rudo, y no entiendo nada sobre Yemen. En este momento, rápidamente estaría de acuerdo con las palabras de su hermano, y dejaría que IEI se apresurara, y dejara que Pan Himlian enrede a IEI era. No tengas miedo. Las montañas son altas y el agua está muy lejos. No sé cuándo es el momento de volver a verte. Wu Dalang es reacio a abandonar IEI. Si no es IEI, sigue siendo el Wu Da que está recogiendo pasteles y llenando la calle. Todos llamaron a Wu Dabao el comerciante. Cuando IEI se fue, Wu Dalang también estaba preocupado. 26. Su negocio de cocinar pasteles carece del plan de IEI para ganar reputación en la dinastía Song. Pan Himlian se dio la vuelta y trotó todo el piso de arriba. Sí, Pan Himlian también estaba ansioso. También estaba preocupado por IEI y estaba en problemas. Ahora está preocupada por él desde el corazón. Vi a Pan Himlian apresurarse desde el piso de arriba, tomó una bolsa en la mano y caminó hacia IEI y le dijo. Pio, estas son algunas prendas para cambiarse, y estas son mil o dos entradas de plata. Para emergencias. Consulte el sitio web chino 1 Mao 2 Line 3. Hablando de Pan Himlian sacando un montón de boletos de plata de su bolsillo y entregándoselos a IEI, suavemente le dijo a IEI que los boletos de plata debían recogerse con fuerza. Si no tenía dinero, enviaría una carta y se la pasarían. IEI vio que la expresión ansiosa de Pan Himlian era tan real. Por su expresión, leyó que estaba llena de preocupación. No había hipocresía, se enamoró de mí. IEI también estaba un poco preocupado, y lo que estaba pensando, rápidamente regresó a Dios y dijo. El hermano menor de buena voluntad de Yi consiguió el corazón, pero mi hermano menor no puede usar tanta plata y dos, mil dos es demasiado. Durante tanto tiempo aquí, siguiendo a Wu Dallant para hacer negocios, IEI también tenía un cierto concepto de boletos de plata antiguos. El costo de una familia ordinaria era solo 102 plata. Ahora Pan Himlian le dio un Kian Lian, esto es realmente un poco 302 sin plata aquí, no sé si Wu Dallant pensará demasiado. En este momento, Wu Dallant estaba realmente sorprendido cuando escuchó las 12 mil horas de IEI. Como su propia rama, Wu Dallant también vio un poco. Cuando no tenía dinero antes, ¿cuál era su actitud? Con un poco de respeto, ella tiene una actitud diferente. Esa mujer le dio a IEI mil y dos disparos de plata. La historia interna hizo que Wu Dallant sintiera inexplicablemente una cabeza verde, pero él creía que IEI era humano. No más, no más, es mejor obtener más de lo que era entonces. Tómelo todo. Dondequiera que vaya para abrir una tienda, debe pagar todos los aspectos de la contratación. Todavía lo toma, dijo Wu Dallant. Wang Pan Lian también dijo que sí, presumiblemente se dio cuenta de que no estaba bien, por lo que rápidamente guardó el boleto de plata en el bolsillo de IEI. Wu Song también dijo en este momento. El hermano Mo. Tres y el hermano Shuang te dijeron, llévalo contigo en caso de que lo necesites, no renuncies. IEI vio que todos decían que no era bueno para dejar de fumar, así que extendió la mano para tomar el boleto de plata entregado por Pan Himlian, pero solo hubo una acción que todos no notaron, y en el momento en que tomaron el boleto de plata, sus manos se tocaron. Cuando se juntaron, IEI sintió un temblor en su corazón, y aún más en el costado de Pan Himlian. El cuerpo que lo tocó tembló, era casi. Ninguno de los dos lo mostró. Solo podían pensar y leer con locura en sus corazones. No se confirmaban la actitud del otro. Por lo tanto, no se atrevieron a decir nada, sin mencionar a Wu Dallant, fue aún más difícil decir algo. Quizás lo más bello es esconderse en el corazón. Wu Song, quien es el jefe del gobierno, ya no ha hablado. De hecho, él sabe que hay un asesino parado junto a él. Él lo controla. Es su tercer hermano, su propio hermano de adoración. No le importa. También es el jefe del gobierno, por lo que solo puede evitarlo, pretendiendo que 857 es la mejor opción. IEKELP se despidió de todos y desapareció al final de la calle mientras era de noche. La familia Wu Dallant se paró en la puerta del patio y vio desaparecer la espalda de IEI en la esquina del callejón antes de regresar a la casa. IEI BIM pensó mientras caminaba, pensando en ir a Lin Yui. Estaban caminando y de repente escucharon a alguien gritar. Oh, asesino, ¿quieres correr después de matar a alguien? Song Jian se sorprendió y arrojó el equipaje en su mano, mirando a IEI, preguntándose qué los saludaría. IEI se miró y vio a un grupo de hombres y mujeres parados frente a él. Están discutiendo entre sí. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres tratando de atraparme? IEI estaba un poco atónito. Si fuera uno a uno, no tendría miedo. Aunque no es tan bueno en la habilidad que ahora está entrenando, es más que suficiente para tratar con algunos miembros de la familia en la dinastía Song. Simplemente no esperaba, no esperaba que la otra parte no fuera una lámpara que ahorra combustible. Estaba pensando en ver a una mujer que todavía tenía un encanto mirando a IEI y le pregunté, ¿quieres irte solo para matar a mi esposo? Mejor vuelve con nosotros de inmediato y sigue las reglas de la casa. Usted, ni siquiera piensa en resistirse, vea quién es. Vea uno y en tres chin ese website. La otra parte aparentemente estaba preparada. Vi a la mujer detrás de él y varias personas presionaron a Song Jian hacia adelante. IEI dijo emocionado, ¿qué estás haciendo para atraparlo? Soy yo quien te mata. No le importa. Lo dejaste ir. No esperaba que la otra parte atrapara primero a Song Jian. Está bien ir primero. Esta vez, el rehén estaba en sus manos. Mirando el cuchillo en el cuello de Song Jian, IEI realmente no pudo resistirse. Resultó que Song Jian se calmó de repente después de que IEI se fue rápidamente. El hermano mayor mató al propio Ximen King y ahora quiere desviarse para evitar la caza de oficiales y hombres. ¿Cómo puedo dejar ir al hermano mayor sin decirle una palabra de agradecimiento? Así que salió a toda prisa, y no esperaba que estuviera a una corta distancia a pie de que todos en la familia de Ximen King estuvieran felices, esto no fue arrestado. Vi la apatía de Song Jian, Miré a IEI Rao. Lo siento, quería agradecerte, pero no esperaba volver a molestarte, lo siento. Song Jian estaba llorando y llorando, cúlpelo. Si no fuera por su hermano, Ximen King no habría sido asesinado. Si no lo hubiera perseguido nuevamente, estos miembros de la familia Ximen no podrían encontrar a su hermano, y su hermano podría no llegar temprano. Justo fuera de la ciudad, eso no se limitaría a un lugar tan pasivo. IEI miró la mirada persistente de Song Jian y realmente quería apresurarse a dibujarlo. Estaba casi enojado con él cuando veía la televisión. Ahora ve que la persona real está enojada con él nuevamente. IEI realmente lo odia, no lo entiende. Lian Shan ¿Por qué los 180 generales lo empujaron a convertirse en un hermano mayor para que luego, de ninguna manera, quien le pidió que reclutara a este dios de la plaga, IEI dijo a regañadientes. Te escucho, no me defiendo, vienes y me haces un grillo. IEI dijo, levantando sus manos. Realmente, no cree que los miembros de la familia de la familia de Simón puedan enviarlo al gobierno. Si realmente quieren enviarlo al gobierno, no es solo este grupo de Simón quien lo atrapará ahora. La familia de la familia. Cuando la mujer agitó la mano, varios miembros de la familia se apresuraron hacia adelante, ataron a IEI a Uwara tres veces y se lo presionaron a la mujer. El impulso de la mujer se agitó y dijo, tráeme a los dos. El tono tomó orgullo y orgullo de Kai Shen, que no se parecía en nada a una mujer que acababa de perder a su esposo. Tan pronto como IEI se sintió infeliz, ¿por qué eran dos? Y él apresuradamente dijo, ¿no dices que lo dejaste ir? ¿Cómo puedes llevárselo? ¿Puede ser este el caso? La mujer miró con desprecio a IEI, con una sonrisa profunda debajo de los ojos, como si sonriera ante la ignorancia de IEI, sarcásticamente. Quería dejarlo ir, pero ahora no quiero dejarlo ir. Irse a casa agitando una ola hacia los miembros de la familia que estaban rodeados por la multitud, se apiñaron hacia la casa de Ximen King. Poco después de llegar al patio de la casa de Ximen, se ordenó a la mujer principal que dejara a IEI en la sala de leña. Solo manténlo en Chai Fam y muéstrame lo que quiere. Discutiré con mis esposas cómo lidiar con él. Vi a la mujer diciéndole a la gente. No es probable que la habitación cerrada de leña de IEI haya estado inactiva durante mucho tiempo. No hay leña en ella. IEI piensa que el paradero está limpio, está bien, vamos a dormir primero, hablando de acostarnos en la pequeña leña. Está escrito, o bien, que IEI es realmente de gran corazón, para que pueda quedarse dormido, pidiendo a Song Hian, que estaba encerrado en otro chalet, lo vio pasearse de un lado a otro, y no sé qué pensar, tal vez este es el hermano y la seda. Haz la diferencia. Escuché de Ximen King Fu que el asesino que mató al oficial de Ximen fue atrapado. Mis hermanos lo aplaudieron y lamentaron porque atraparon al asesino que mató a su maestro. Vale la pena felicitarlo. Es porque Ximen King Ping siempre engaña a los buenos y teme que sea rica y traviesa. También le dificulta las cosas a la gente. Es una pena matarlo por matarlo. No solo las personas lo lamentan, hay otra persona, Ximen King, la joven Yuan que acaba de casarse con la familia extranjera del rey, Qian Li Zhao. Ximen King aprovechó la oportunidad para casarse con Yuhon como concubina, o tendría que pagar esa deuda costosa. No hay forma de que el rey hable con Yuhon afuera. Al final, el rey le dijo a Yuhon que si no te casabas, obligarías a tu padre a ir a la muerte y luego solo llevaría a su familia a la muerte. De esta manera, Yuhon, una joven con mucho dinero, se vio obligada a hacerlo sin remedio, y no tuvo más remedio que prometerle a su padre que se casaría con Ximen King, pero Ximen King no pudo casarse con Yuhon Roundhouse hasta su muerte. Este es probablemente el mayor arrepentimiento de Ximen King en esta vida. Si Ximen King supiera lo que sucedió después, probablemente tendría que enojarse. Ximen King no habló con Yuhon Roundhouse. No fue la razón de Ximen King. Fue la razón de Yuhon. Debido a que fue perseguida por Ximen King, Yuhon no pudo atravesar la vera en su corazón. Sí, tan pronto como fue a la habitación de Yuhon, Yuhon sostuvo las tijeras, y tan pronto como se acercó a ella, se suicidó, lo que hizo que Ximen King valiera la pena. Mira uno Mao dos line tres chin ese network. No esperaba que Ximen King fuera asesinado por Yai. Yuhon tenía más curiosidad sobre Yai como hombre. Antes de conocerla, sintió que debía ser una buena persona. Una buena persona que la salvó y salvó su vida era un mapa flotante de siete niveles. Está dispuesta a dejar que se lo prometa. Así que Yuhon tomó la horad decisión de explorar la sala de leña por la noche. Tomó una decisión, Yuhon llamó a Yai y a Okui, y caminaron hacia Chai Fan, pero solo escucharon las flores algunas chicas jóvenes en el jardín seguían hablando de ellas, Yuhon estaba extremadamente disgustada con estas chicas. Hablamos sobre lo correcto y lo incorrecto del propietario 857 a continuación, pero cuando escuchó el nombre de Yai, hizo una nota para escucharlo, y le indicó a Xiaokui que se escondiera con las flores junto a ella, para escuchar como la gente habla de Iesmar. ¿Has visto al hombre que mató a nuestro señor? Escuché que se llamaba Yai. No lo has visto. El hombre se ve tan guapo y guapo. Mira. Mao. Lai. Chino. Chino. Neto. Como Ayahia lo dijo, Ayahia rápidamente estuvo de acuerdo. Sí, sí, lo he visto. Es más guapo que nuestro Simón muerto. Sabes que es realmente bueno, y no parece un playboy. Es decir, si le digo, él es como un gran héroe. Mira lo que hace mi maestro. Escuché que fue porque vendió a la esposa del buen hermano de Yai. En el edificio azul, la mujer murió y Yai mató a nuestro hijo con ira. Oye, es realmente una pena decir eso de acuerdo a ti. ¿Cómo puedes hablar de una persona tan buena, si alguien puede salvarlo? Las niñas no se dieron cuenta de que sus palabras habían sido escuchadas por las otras dos. Después de que un grupo de niñas pequeñas se alejó, Yu Hong sacó a Xiaokui de las flores. La cara de Xiaokui estaba oscura. Estas niñas hablaron sobre lo que el maestro tenía o no en lo siguiente, pero también ayudaron a matar el maestro Yai. Habló, esto está justificado, si la dejas. Hablando sobre el oyente involuntario, Yu Hong originalmente iba a ver a Iai, pero de repente cambió de opinión y llevó a Xiaokui a su habitación. Xiaokui, baja, quiero tomar un descanso. Yu Hongfi se alejó con su compañero de clase Xiaokui, y luego abrió una caja negra en su gabinete. Este es su dinero privado. Iai no es un daño. ¿Cómo puede dejar que Iai sea encarcelado así? Debe rescatar a Iai. Es solo que esta pequeña Ku y este Shimen House. Es difícil garantizar que no la denuncie, por lo que no puede saber qué hacer para salvar a Iai, CGG. La caja de Yu Hong está llena de su dinero privado durante los últimos años. Originalmente quería ahorrar su dinero. Cuando tuvo la oportunidad más tarde, abandonó la casa Simón sola. Ahora parece que esto es lo que dejó de la casa Simón. Oportunidad, salvó a Iai y Iai para ir juntos, y no dijo nada más, y mató a Iemenkin en Iai. Este hombre llamado Iai, independientemente de si se ve feo o feo, es su benefactor salvavidas rojo jade está bien mirarse el uno al otro. Después de que cayó la noche, Iai se despertó y se despertó para ver la habitación de leña en mal estado, y luego se despertó un poco. Resultó que fue atrapado por la familia Shimen. ¿Cómo es esto bueno? Iai está un poco indefenso y tiene que llamar al sistema. Los sistemas me ayudan a pensar en fienas. Sistema, sales Iai continuó llamando. Es solo que este sistema es impotente en el momento crítico, y cada teléfono móvil puede hacer contacto con Iai. Después de gritar así varias veces sin resultados, Iai también se rindió caprichoso. Parece que tiene que encontrar una manera de ser autosuficiente. Después de un tiempo, Iai pensó en una solución. La casa antigua, especialmente la sala de leña en el patio, realmente no fue explicada, y las ventanas también estaban hechas de malera. Esto es realmente para Iai, un hombre de valor militar. No hay dificultad, mientras él piense, puede patear la puerta y ventana de malera en un minuto. Pero tuvo que irse con Son Jian juntos, lo que realmente lo obligó al ritmo de Liang San. Afortunadamente, Son Jian no estaba lejos de él y estaba separado por una pared de malera. Iai solo necesitaba una patada para patear esta pared en un gran agujero. Son Jian, que estaba al lado, estaba preocupado. Cuando estaba dormido, me despertó este sonido retumbante. Me senté de repente y vi a Iai parado detrás de la cueva. De repente, Son Jian lloró como una madre. Cuando salió, gritó de dolor. —Hermano, me culpo. Realmente quería culparse a sí mismo. Iai levantó la vista y vio la cara llorando de Son Jian. Al ver uno ian tres chines en network, él es realmente suficiente. Realmente quiero apresurarme para hacer el muro, pero solo pensar si no puede salvar a Son Jian. No, como me llamó hermano mayor, controlaré si lo es. Iai dijo a regañadientes. —Hermano, podemos estar más callados, no podemos hablar, no me disculpas, no tienes que hablar, pasas, ayúdame a mover la cuerda con la boca, si bien, vámonos de inmediato, está bien, si te acuestas y descansas un rato, encontraré la manera de salvarte. Cuando Iai intentó escapar de nuevo, aquí Yuhon encontró a su hermano mayor, Son Xiaofen, quien se había estado ayudando en secreto. Son Xiaofen, que tenía un poco de tartanudeo, vio a Yuhon preocupado y le preguntó. —Jade, Jade rojo, ¿qué pasó? Dime qué pasó, te ayudaré a resolverlo. Yuhon parecía que estaba llorando sin lágrimas. Sabía que a Son Xiaofen le gustaba, y no sentía lo mismo por Son Xiaofen. Simplemente se sentía disgustada con los gustos de Son Xiaofen, pero ahora quiere usarlo, así que naturalmente no puede ser tan frío como antes. El hermano Son es así. Tengo un amigo que ofendió a Ximenkin y fue encerrado en la habitación de leña en nuestro patio trasero. Quiero salvarlo, pero no puedo confiar en un guardia en el patio trasero. ¿Puedo pedirle que lo ayude? O simplemente puede aturdir a esos dos miembros de la familia, y no necesita preocuparse por el resto. Pea. Mao. Lai. Chinese. Esta es la mejor manera en que Yuhon puede pensar en salvar a Iai. Si este truco no funciona, ella realmente no sabe cómo salvar a Iai. Piensa en sus propios latidos. Para salvar a un hombre que no conocía, en realidad le pidió a alguien como Son Xiaofen que estuviera aquí. A Son Xiaofen no le gustó Yuhon por un día o dos. No era descendiente de la familia Ximen, pero era el guardia de la familia real. En ese momento, le gustaba la señorita Yuhon. Más tarde, Yuhon fue forzado a entrar en la casa de Ximen y se convirtió en tía. Lo siguió, solo quería ver a su joven dama cerca, sabía que la joven lo miraba con desprecio, está bien, siempre y cuando pueda hacer algo por la joven. Solo, eso es. ¿Qué tan grande es mi cosa? No hay problema. Todo está sobre mí. Puedes esperar mis noticias. Yuhon apresuradamente dijo, no estoy esperando tus noticias. Voy contigo. Estoy en la distancia. Puedes aturdir a las dos familias. Entonces puedes irte. No ser reconocido por ellos. ¿Qué hay de mí? Él solo abre la puerta. Son Xiaofen escuchó lo que dijo Yuhon, en qué línea, ansioso. ¿Cómo puede funcionar eso? Tienes que abrirle muchas puertas, lo peligroso que es, o lo salvaré por ti, ¿de acuerdo? Si no funciona, las personas en la casa de Simón lo encontrarán. Si descubre que está bien, lo importante es venderle una traición y matarlo a lo sumo, pero si la joven lo rescata y lo encuentran, me temo que no diré de acuerdo con el cargo anterior de Amápolas a base de agua, o que hay que obligar a la joven a morir. No puede dejar que la joven se involucre. ¿Dónde sabe Son Xiaofen sobre los pensamientos de Yuhon? Ahora, Yuhon puede estar lo suficientemente ansiosa, y ella golpea sus pies con ansiedad y dice, ¿Estás a cargo de la familia? ¿Puedes salvarme y venir? Escúchame y te vas después de golpear a alguien. No quería deberle demasiado a Son Xiaofen, no quería hacerlo. Tan pronto como Son Xiaofen vio que Yuhon estaba tan ansioso, ya no insistió más. Dijo con pesar, bueno, entonces aturdiré a la familia y me dejaré ir. Entonces, tienes que tener cuidado. ¿Buscando flores? Está bien, lo sé, salgamos de aquí. Yuhon se sintió aliviada ahora, y ahora iba a salvar a Iai. Yuhon estaba trabajando duro y no sabía que había salvado a Iai. Iai lo haría no la llevaré. Si no la lleva, ¿a dónde debería ir desde aquí? No debe poder quedarse en la casa de Simón. En su propia casa, hay un padre que vende mujeres por la gloria, y ella no quiere volver, así que Iaiaii, no puedo decepcionarla. Después de planear, los dos caminaron hacia el patio trasero. Cuando llegaron al patio trasero, Son Xiaofen le indicó a Yuhon que se detuviera y lo esperara. Fue a resolver a los dos miembros de la familia y vio el enorme cuerpo de Son Xiaofen acercándose un poco a los dos miembros de la familia, y de repente escuchó a Yuhi que Son Xiaofen solo estaba nervioso por los dos miembros de la familia que no lo vieron, ignoraron los pasos debajo de sus pies, y uno cayó y cayó un perro a comer mierda. Las dos familias que escucharon el grito gritaron alerta. Alguien, quédese allí y no se mueva. Son Xiaofen se levantó y sonrió. Accidentalmente perdí mi camino más allá de este lugar, ¿puedes decirme cómo salir aquí? Perdido, ¿cómo llegaste al jardín trasero de nuestro shimen oficial? Creo que viniste aquí para salvar a este obstinado hombre, levanta las manos rápidamente y no te muevas, de lo contrario seremos bienvenidos. Vi a dos miembros de la familia haciendo una postura en una pelea. Luego mire a Son Xiaofen con una sonrisa. ¿Están luchando por mí? Vamos. Son Xiaofen estaba allí para burlarse de los pobres con dos miembros de la familia, pero Yuhon estaba terriblemente nerviosa y ansiosa. Cuando Son Xiaofen todavía era pobre, realmente odiaba morir. Ansioso por regresar, pero Yuhon no pudo decir que sólo podía preocuparse por eso aquí. Son Xiaofen bromeó por un momento y luego se fue directamente frente a los dos, asustándolos a correr cuando se dieron la vuelta. Vi a Son Xiaofen caminar hacia adelante y estirar los poderosos brazos de su comu y levantarlos con una mano. Después de que los dos fueron atrapados por Son Xiaofen, vieron sus pies pateando en el aire, gritando. 5 de agosto, gritó Kiyun, date prisa, es hora de venir. Son Xiaofen se dio cuenta de que esto era para salvar a la gente en la casa de Shimenkin, y rápidamente se golpeó las manos, y luego vio al duro en sus manos desmayarse. Yuhon trotó frente a Son Xiaofen y dijo, date prisa y vete de aquí. Le estoy pidiendo a mi primo que te encuentre. Son Xiaofen asintió y salió de la pared sin hablar. Yuhon sacudió la cabeza impotente después de verlo. Yai vio todo lo que sucedió afuera. De hecho, simplemente no quería usar la fuerza para resolver el problema, por lo que no se fue. No esperaba que alguien lo salvara, y todavía era una chica hermosa que no lo conocía. No dejes que Yai se emocione. Mira uno mao dos line tres chines en network. Rápidamente recogió la sola y se ató la mano, sentado allí esperando que la dama llegara a una belleza para salvar al héroe. Yuhon primero sacó las llaves de los dos, caminó hacia la puerta y miró la cerradura. Yai fingió dormir deliberadamente. Vio que la mujer parecía una hoja de sauce, con cejas, Sakura P.H. te amo. Yuhon fue a ver a Yai y le dijo, hijo, hijo. Así que este es Yai. Él es realmente guapo, pero es más guapo que la escoria de Shimenkin. En este momento, Yuhon ha decidido no importa si Yai la acepta o no, ella saldrá de la casa de Yemen con Yai. Incluso si es una esclava, está dispuesta. Nunca antes había estado interesada en nadie, y no entiende esto. Ahora ve a Yai por un momento, supo que estaba tentada, se enamoró de Yai a primera vista y se decidió por él. Gritó dos veces y vio que Yai no respondía. Yuhon Xim pensó que no los matarían. Apresurándose y sacudiendo el aire Yai vino, Yai abrió los ojos en el momento apropiado. ¿Quién eres? ¿Cómo regresas para salvarme? ¿Estoy muerto? ¿Muelo cuando soy tan joven que no quiero morir? Ah, todavía no me he casado con una nuera. La boca de Yai también es así. Ella es realmente demasiado pobre, y la chica roja de Jade sirvió con una explosión. Estaba pensando en rogarle a mi esposa a una edad temprana. No moriste. Vine a salvarte. Ven conmigo. El tono de Yuhon era ligero y no se casó con una esposa. No dije demasiada esperanza, solo pensé en el gran problema y luego fui tía. No esperaba, no esperaba que se casara con una esposa, lo cual es genial. No puedo ir. Accidentalmente maté a su gran maestro Simón, que estaba en la casa de Simón. Aquí es donde me encerraron. Estoy seguro de que no te dejarán ir. No puedo irme. El roadshow de Yai fue genial genial. Si Sonjian no supiera que iba a huir, le habría creído. Ximen King se lo merecía. Se lo merecía. No tienes que preocuparte por mí. No me quedo aquí para hacer nada. Tía. Me mataste y me salvaste. Entonces eres mi benefactor. Lo he decidido. Yo quiero prometerte, te seguiré toda mi vida, para que seas una vaca y un caballo. Cuando Yai escuchó, me froté, resultó ser la tía de Ximen King. No es que quiero apoderarme de la mujer con la que Ximen King se acostó. No, no puedo pedirle que sea una vaca o un caballo conmigo, no importa cómo llegue a ti. La dinastía Song todavía era virgen. Yuhon pareció ver los pensamientos de Yai, y se sonrojó tímidamente y dijo. Debes estar pensando que como soy la tía de Ximen King, eso debe haber estado con él, es su mujer. Te digo que no. Me vi obligado a casarme con él poco después de que él se viera obligado a casarse conmigo cada vez que iba a la habitación a tocarme, por lo que nunca entró en mi habitación una vez. También escuché que mi corazón era naturalmente hermoso y pensé que esta mujer no era mala. Sabía lo que pensaba, bueno, aunque lo pensaba, no podía decir que no. Yai dijo torpemente. ¿Qué piensas de Yai como tres, seis personas? ¿Me importarían esas personas? Quiero decir, si me sigues, ¿qué hará tu familia? No puedo ignorar a los ancianos. Yai admiró su habilidad para mentir después de que ella dijo esto, y ella realmente abrió la boca. Tan pronto como Yuhon escuchó que Yai estaba pensando que sus padres eran realmente un buen hombre, ella dijo. No te preocupes por Yegongxi. Yo me encargaré de mis asuntos. Puedes estar tranquilo, vámonos. Yai se puso de pie y estaba a punto de irse. De repente, estaba Songhean al lado. Dijo rápidamente. Espera un momento, tengo un hermano menor al lado. Quiero salvarlo e irme. Hablando de que Songhean había salido de la cueva, Yeai aflojó la cuerda para los tres. Corría hacia la puerta mientras era de noche. Mira y Arn, sitio chino. Cuando caminaron hacia el patio delantero, vieron que toda la casa Shimen estaba iluminada con luces, y las familias tenían prisa. Yeai sintió algo, así que agarró a un miembro de la familia y le preguntó. ¿Qué estás haciendo en pánico y qué está pasando en la casa? Todavía no lo sabes, la anciana de nuestra familia no lo hará. Esto no está a su alrededor, pero la anciana quiere ver a su hijo no convencido antes de su muerte, pero ya sabes, nuestro viejo fue llamado por uno y fue asesinado hace unos días, así que vamos a buscarle un hijo. Nuestra anciana es un hombre maravilloso. Ahora toda la casa está preocupada por esto. El hombre se fue sin preguntarle al grupo de Yeai qué dijo. Yeai le preguntó a Yuhon, ¿está hablando de 26? Yuhon dijo sin dudarlo, es cierto. La anciana es un gran hombre. Ha ayudado a innumerables personas a lo largo de su vida. Pero su hijo está indefenso. La anciana es muy problemática pero no tiene nada que hacer. Esto probablemente será imposible. Finalmente, quiero conocerlo. Yeai de repente sintió un sentimiento de culpa. Pensé que había matado a un bastardo, un gamberro, y había beneficiado a la gente de Yangu, pero mi colega también mató al hijo de un padre y al esposo de una mujer. No me sentí culpable en su corazón, y en secreto tomé una decisión en su corazón, que era encontrar a la anciana para confesar la verdad y dejar que la anciana lo castigara. Después de que Yeai les contó a Yuhon y Sonjian sus ideas, todos se opusieron enérgicamente a ellos, pero el corazón de Yeai estaba decidido y no se verían restringidos por ellos, y él dijo. He decidido, Sonjian, ir primero a la casa del hermano mayor. Diles lo que me pasó, como si nada hubiera pasado. Si quieres irte, puedes irte ahora, sin importar a dónde vayas, Yuhon te detendrá. Tan pronto como Yuhon escuchó que Yeai la dejó ir, ella se mostró reacia y dijo molesta. Yegonzi repugna a Yuhon. Yuhon dijo que Yegonzi salvó a Yuhon, que es el benefactor que salva vidas de Yuhon. Yuhon siguió a Yegonzi en su vida como una vaca y un caballo. Ella no iría a ninguna parte. Si Yegonzi no siguiera a Yuhon, entonces Yuhon solo moriría. Cuando Yeai escuchó que Yuhon iba a morir, rápidamente dijo. No te detengas, déjame seguir, deja que sigas, deja que Sonjian se vaya y tú no te vayas, sígueme y vete a cualquier parte. Mira una típica mujercita de Yuhon, asintió tímidamente y sostuvo el brazo derecho de Yeai. Sonjian dijo avergonzado. Hermano mayor, le dijiste todo a mi hermano y primero escuchaste la casa de tu hermano. Luego debes prestar atención a la seguridad, esperaré tus noticias en la casa del hermano mayor. Yeai asintió y dijo. Bueno, lo sé, debes irte, debes ayudar a mi hermano a cuidar la tienda, te organizaré para que me encuentres de acuerdo con la situación. Después de que Sonjian asintió y se fue, Yeai llevó a Yuhon a la habitación de la anciana. Después de llegar a la puerta, Yeai dejó que Yuhon se parara afuera de la puerta primero y se fuera sola para evitar causar problemas innecesarios. Yeai ajustó su respiración y empujó la puerta y entró. Todos en la habitación se miraron al instante. Todos estaban sorprendidos por la llegada de Yeai, pero como la anciana no era fácil de atacar aquí, tuvo que esperar y ver a Yeai pensar. ¿Qué estás haciendo? En este momento, el anciano dijo. Es el huevo de perro, vamos, huevo de perro, ven aquí y deja que papá te hable. Este es realmente el último aliento del viejo. El sonido no era demasiado pequeño, asustó a Yeai. Sí, el huevo de perro es el apodo de Ximen King. Cuando era joven, la familia de Ximen King era pobre. Su padre le dio este nombre. La gente de la ADA dijo que su nombre era bueno para alimentar. Nadie excepto su familia lo sabía. La anciana vio que la anciana pensaba que Yeai era Ximen King, y pensó que simplemente lo consideraría como Ximen King. Entonces dio un paso adelante y le susurró a Yeai. La anciana te trata como el bastardo de Ximen King, y el anciano va a morir, así que puedes fingir que eres 860 y deja que la anciana se vaya con tranquilidad. Yeai ciertamente estuvo de acuerdo cuando dijo esto, así que se arrodilló en el túnel y dijo. Papá, mi hijo no es filial. Llego tarde, pero mi hijo es malo. La anciana estaba muy feliz de ver a Ximen King delante de ella, le tomó la mano y le dijo. Perro, estás aquí. Papá pensó que nunca volverías a verte. Te lo diré, perrito. Tienes que hacer más buenas obras en el futuro, y no puedes seguir así. Nuestras generaciones de Ximen son sabías, tu abuelo y abuelo son nuestra gran gente buena en el condado de Yangu. Tienes que aprender de ellos y también debes hacer el bien, ¿sabes? Los ojos llenos de lágrimas de Ximen King tiraron de la mano de la anciana. Tenga la seguridad, mi padre, mi hijo debe escuchar las enseñanzas de sus mayores, de ahora en adelante, ser una buena persona y hacer más buenas obras, continuemos el trabajo de caridad de nuestro Simón, tenga la seguridad. Entonces tendré la seguridad de que llamas a tu esposa, tengo algo que decirte. El viejo era una confesión. Solo dejaba que la esposa de Ximen King viniera. El negocio familiar de este tipo de pelea realmente se le dio a su hijo difícil de manejar. Temía que fuera derrotado tarde o temprano, por lo que aún tenía que confesar. La nuera está a gusto. Sabes que este hombre siempre está en el suelo y, a veces, es fácil perder las manos, especialmente su hijo no puede decir nada sobre las mujeres, por lo que solo puede decirle a su nuera. Deje que la nuera busque el bien de su padre y ayúdelo a controlar a su hijo, así como ayudarlo un poco, de lo contrario, esta casa de Simón se perderá tarde o temprano. Verú no ian tres sitios chino. Ieai hizo un gesto a la esposa de Ximen King para que viniera y ayújón. Los dos se arrodillaron junto a Ieai uno por uno. La anciana puso sus manos en las manos de Ximen King y dijo, tengo que morir, debes ayudar al huevo de perro a cuidar bien de la familia. De ahora en adelante no me importa lo que pasó antes, desde este momento estás pareja amorosa, ¿han escuchado? Los tres se miraron el uno al otro. Los ojos de Yon estaban llenos de felicidad, y los ojos de la anciana eran un poco menos odiosos. Ieai, naturalmente, vino y se negó. Ambas manos se juntaron, y cuando quise hablar, escuché la anciana dijo, papá, no te preocupes, el ex Simón Kai está muerto, y este Simón Kai que está arrodillado frente a ti seguramente hará buenas acciones. Yo y Yuhon cooperaremos entre nosotros para mejorar nuestro hogar. Bueno, que tus viejos descansen tranquilos. La anciana habló y sostuvo la mano de Ieai con más fuerza. La anciana que no había tocado a un hombre durante muchos años sostuvo las manos de Ieai. El estrógeno aumentó, y de repente volvió a sentirse como una mujer. En ese momento, decidió ser una mujer de Ieai, y tuvo que compensar todo lo que había sido durante muchos años. Bermao.line.chines.text.net. Ieai, por supuesto, se dio cuenta de que el cambio de la anciana también le estaba apretando las manos. Cuando volvió a ver a la anciana, ya se había ido con una sonrisa. La esposa mayor, Fu Yeai, se levantó y dio un paso atrás para sostener su mano. Cada uno prepara sus propios asuntos, y mañana irá a trabajar con su abuelo. La gente partió después de sus respectivos compromisos. Vi a la anciana sosteniendo la mano de Ieai y le dije, Sangon, también estás cansada, o deja que Yuhon espere primero espera a que descanses. Después de eso, vi sonrojarse a la anciana. Ieai estaba emocionado y pensó que esta chica era un hombre y mi esposo títere. Parecía que ella no me mataría. Entonces me gustaría mimarla primero, por lo que dijo, Yuhon ha estado cansado toda la noche. Entonces deja que Yuhon descanse primero. Ven y espera espera a que descanse. La señora mayor escuchó dejarla esperar y ella se emocionó, así que no tocó al hombre durante años. Estaba realmente nerviosa cuando lo pensó por un momento. Se sonrojó y dijo, Xiangon quiere que Xiangxiu espere, pide entonces, por favor, pídale a Xiangon que vaya a la habitación con Xiangxiu. Hablando de Xiangxiu, tomó la mano de Ieai y caminó hacia la habitación. Yuhon no se sintió celosa, porque sabía que Ieai no le pertenecía sola, así que se sintió aliviada cuando lo pensó. Al entrar en la habitación de Xiangxiu, Ieai vio que esta mujer nunca había tocado a un hombre durante mucho tiempo, sin mencionar que Ximen no podía ir a su habitación, así que fui yo y no vine. No es nada, en todas partes. El negro es blanco, quieres estar tan callado, especialmente las sábanas blancas muertas, realmente me queda bien, las sábanas blancas muertas parecen usarse más en el ejército en mi impresión, esta chica en realidad usa su propia habitación, Ieai estaba muy indefensa, y realmente lamentaba haber estado aquí. ¿Es esta mujer una monja vieja? Pero Ieai no es lo suficientemente buena como para irse ahora, así que tiene que sentarse en la cama con la cabeza hinchada y esperar a Ieai, quítate la ropa. Cuando le quitaron la ropa a Ieai, solo había un pequeño adentro adentro, vi que las manos de Xiangxiu temblaban temblando, y vi que su respiración era corta le pregunté a Ieai con urgencia. Se disculpen a Xianggon Xiangxiu no sabe si este también está apagado. Ieai observó al pajarito en su ropa decidir empujar el bote en el agua según su apariencia, por lo que dijo, es natural despegar, de lo contrario, como ser cariñoso. Ieai dijo que le pellizcó el trasero a Xiangxiu. Esta pizca no importa. Xiangxiu fue pellizcado por él, pero casi sintió que estaba casi sentado en el suelo sin un trasero. Lo que podría parecer cuando estuvo cubierto por la lluvia y las nubes en su mente por un tiempo, de hecho, Ieai también estaba temblando temblando. Ha sido más de uno en Dasong, y no lo he tocado en más de un mes. Una mujer, e incluso enfrentarse a una mujer deslumbrante como Pan Xinlian todo el día lo hizo más difícil de pelear, de hecho, Ieai dejó en secreto a las cinco chicas. Ieai estaba realmente emocionada cuando miró la ternura y la vergüenza de Xiangxiu. A la mañana siguiente, cuando Ieai habló, Xiangxiu dijo, Sangon, te despertaste. ¿Te gustaría dormir un poco más? ¿Cansado? Personalmente cocine a fuego lento ginseng y sopa de pollo negro. Bébelo mientras estás caliente. Ieai se frotó los ojos y se sentó. No pudo evitar mirar a esta mujer otra vez. No digas que esta mujer es realmente un estilo de milf medio viejo. El encanto sigue ahí. Tiene más de eso que una niña pequeña. Encanto único después de beber la sopa de ginseng, Xiangxiu estaba listo para servir esperando levantarse, en este momento Ieai era un poco exigente le dijo a Xiangxiu. Xiangxiu, busca una tienda de campaña. web.grinovel.com. Xiangxiu la miró a su alrededor por un momento y dijo, Xianggon, no tenemos una tienda de campaña en casa. ¿Qué quieres hacer con la tienda? Ieai dijo con diversión. Hay carpas, realmente lo son. ¿No encontré una carpa que hice? Xiangxiu se puso roja por la expresión de su rostro, y su puño se estrelló contra Ieai como una lluvia ligera. También aprovechó la mano de Xiangxiu y la tomó en sus brazos. Acostado en la cama, Ieai, la ropa que acababa de ponerse, comenzó a quitarse nuevamente. El sol salió lentamente, Ieai fue despertada por la mujer en sus brazos. Sí, era hora de levantarse. Ieai también llamó a Yuan cuando se levantó. Sin embargo, quería arreglar las cosas para ellos. Ahora la familia de West 860 Menkin no se lo dirá, pero pensó que desde que decidió ir a Lingyi, sería bueno pasar y expandir el mercado. En realidad, Gao Fusui no puede hacerse. Quiero ser el hombre más rico aquí. Ieai lo pensó. El pánico de Dumei. www.grinovel.com. Xiangxiu y Yu Hong estaban parados al lado de Ieai. Ieai estaba muy emocionada de ver esto, pero de repente no podía pensar en eso y no podía exagerar. Rápidamente retiró el malvado y retorcido pensamiento y dijo, Xiangxiu, Xianggon, voy a partir para el condado de Lingyi hoy, te iré allí para abrir una tienda. Estarás estacionado aquí en el condado de Yangui y mantendrás nuestro negocio familiar. Cuando Xiangxiu escuchó que Ieai se iba, su rostro pareció frustrado de inmediato, y parecía molesto y dijo, ¿Por qué Xianggon está tan ansioso por ir a Lingyi? ¿Por qué no quedarse en casa unos días más? Hablemos de nuestra casa, CGDG, no hay nada más que nada. ¿Qué tienda vas a abrir y tendrás una bendición en casa? ¿Por qué Ieai no entendió el significado de Xiangxiu? Xiangxiu probó la dulzura y no podía soportar que Ieai se fuera, pero Ieai también tenía un espectro en su corazón, diciendo que 30 es como un lobo, 4 es como un tigre y 50 mujeres están sentadas en el suelo y pueden chupar el suelo. Si se quedaba en casa por unos días, tenía mucho miedo de morir. Estás diciendo lo mismo, pero después de todo, no es que gane un negocio familiar. Quiero usar mi cabeza y mis manos para crear mi propio mundo. ¿Mostrar? ¿Puedes entender a Xianggon? Xianggon es lo que dices, escucha a Xianggon, estás aquí para mantener nuestro negocio familiar, pero si crees que este es tu hogar, tienes que volver y mirar a Xiangxiu. Solo Xiangxiu lo hará. Te extraño mucho. Dijo que Xiangxiu derramó lágrimas de tristeza, esta lágrima de Xiangxiu contiene más renuencia o perseverancia en la cama, pero no pudo decir con claridad, solo puede decir que Xiangxiu lo extrañaría. Después de que Ieai explicara el arreglo de Xiangxiu, Yu Hong, que estaba a un lado, lo miró con los dos ojos, como si le preguntara a la hermana de Ieai Xiangxiu que había arreglado, ¿qué hay de mí? ¿No dijiste que me llevarías contigo? ¿No me llevas? Ieai Kai adivinó los pensamientos de Yuan y dijo, Yuan, ve conmigo a Lin Ye y ve a ayudarme a lavar mi ropa y cocinar. Xiangxiu estaba infeliz cuando escuchó a Yu Hong mirar a Lin Ye con él. Estaba infeliz cuando escuchó a Ieai decir que él lo ayudó a lavar la ropa y cocinar en el pasado. Quería cocinar de nuevo. Bueno, no estoy feliz cuando lo pienso, pero no puedo decir nada, quien lo convirtió en la hermana mayor. Al mirar a Yuan, escuché a Ieai decir eso, sin mencionar lo feliz que estaba, pero la idea de no dejar ir a la hermana mayor Xiangxiu naturalmente no podía ser demasiado feliz, para no hacerla sentir más incómoda, ella solo asintió y se hizo eco de Ieai. Ieai dijo nuevamente, hay dos cosas que debes hacer en casa después de que Xiangxiu se vaya. Primero, debes desmantelar la casa principal en la que vives y restaurarla adecuadamente. Consigue buena madera o algo así. Haz una buena combinación y haz que se vea mejor. Lo comprobaré la próxima vez. ¿Me oyes? Cuando Xiangxiu escuchó el regreso de Ieai, naturalmente se sintió muy feliz, y luego dijo felizmente, Eun, escucha a Xiangxiu, te enviaré de inmediato para que lo arregles, y haré feliz a Xiangxiu la próxima vez. Bueno, tienes que tirarme toda la ropa que llevas puesta. No, no me permitas usar ropa tan silenciosa. Quiero que muestres las flores, brillantes y hermosas. Todos los días. Todo es hermoso, ¿sabes? Bueno, ya veo. Implementaré lo que me dices de inmediato. Te escucharé. Después de que Ieai explicara lo que estaba sucediendo aquí, inmediatamente pensó en la universidad de Wuhan, y acordó enviarles un mensaje, diciéndole que todo estaba bien, que se había ido a Linji y que volvería a verlos cuando se estableciera en Linji. Todo explicaba la bondad del aliento de Ieai Dan, pensando que podría tener una buena comida y luego prepararse para venir a Linji, pero en este momento, el sistema llegó. Din, el anfitrión ha derrotado con éxito a Ximenkin, y el sistema recompensa las habilidades del casquete dorado. Confirma si lo necesitas. Si no hay otra opción después de 10 segundos, el sistema será por vencido automáticamente. 10, 9, 8, lo floto. Hay algo malo en mí. Si estoy ocupado y no lo he cancelado directamente, perdí esta habilidad, y dije que Ieai dijo rápidamente, confirme para aprender a aprender las habilidades de campana. Din, la confirmación está hecha. Que el anfitrión tenga un agradable viaje, adiós. Hey, dije que no te ibas, tengo algo más que preguntarte, no te vayas. Ieai también quería hablar con el sistema, pero el sistema no le dio una oportunidad. Ieai no tuvo más remedio que decirles a las dos damas. Dos damas, apuémonos a comer, y estaremos en el camino después de que terminemos de prepararnos para la comida. Después de la cena, Xiangxiu ya había preparado todo lo necesario en Ieai Road. Cuando llegó, todavía le dijo a Yujong. Tú y Xianggon deben ser atendidos cuando lo sabe. ¿Lo sabes? El ginseng y la wolfberry que puse en la caja. ¿Qué planeas pedir el pollo negro? Dáselo a Xianggon. Asegúrate de que siga así. ¿También quieres refrenarte? Si Xiangxiu realmente pensó lo que dijo, entonces no tenía nada que ver con Ieai en su corazón, y explicó que Yujong finalmente soltó y dejó que Yujong se contuviera, pero cuando dijo todo, se sintió aliviada. LUT.AI.LINE.CHINESE.TEXT.NET Cuando Yujong lo escuchó, su rostro se puso rojo y se sonrojó y prometió, conociendo a mi hermana, puedes estar seguro de que cuidaré bien al esposo y recordaré las palabras de mi hermana. Después de todos los preparativos, los dos se despidieron como Xiangxiu. Xiangxiu le gritó a Ieai con lágrimas. Sanggon, debes volver a ver a Xiangxiu. Xiangxiu llenó la habitación en casa y esperó a que volvieras. Está bien, lo haré. Señora, cuídate en casa, definitivamente regresaré. Mirando el carruaje, Xiangxiu se inclinó alegremente en los brazos de Ieai. El carruaje subió y bajó, y los dos hablaron y dijeron, diciendo felicidad. El carruaje de mediodía llegó a un prado, y los dos bajaron para prepararse para caminar. Justo después de bajarse del autobús, no caminaron por mucho tiempo. Cuando vieron a un anciano sentado junto a la carretera, Yu Hong se apresuró a preguntar. ¿Cómo te sientas aquí solo? Ah, ¿y tu familia? La abuela miró al duro. Niña, estoy con mi hijo. Tengo hambre. Mi hijo me va a encontrar comida seca. ¿Tienes hambre y estás buscando comida seca? Abuela, tienes hambre. Ven a comer con nosotros. Cómelo. Diciendo que Yu Hong le dio al anciano el pollo asado y cocinar pasteles en el auto. Vi al viejo engullendo y comiendo, y su boca todavía estaba rota y dijo, es tan delicioso. No he tenido un pollo asado tan delicioso en mucho tiempo, tan delicioso. Abuela, come despacio, no te detengas, más despacio. Yai también dijo, señora, coma despacio, tenemos algo aquí, no lo deje pasar. Yai dijo, y le pasó el agua al viejo. El viejo tomó la tetera y murmuró, viendo que era realmente envidiable. Yai pensó en su madre. Dejó su ciudad natal cuando era muy joven e ignorante. Dejó a su madre. Después de muchos años, creció, pero cuando quiso honrar a sus padres, su madre murió de una enfermedad. Ahora, tiene demasiada culpa por su madre. Especialmente cuando ve a un hombre tan viejo, a veces quiere ser su madre. Si lo fuera, sería genial, pero aún así pensar en ello, este escenario solo puede aparecer en su sueño, buscando flores. Señora, he vuelto. Mire lo que estoy buscando, señora. Mientras Yai recordaba, alguien gritó de repente. Yai miró hacia atrás y vio un grillo negro sudando frente a él, sosteniendo dos tortillas en su mano. ¿Quién eres tú? Después de hacer esta oración, vi esta cara sudorosa y le dije al anciano, madre, ¿ves lo que encontré para ti? Ven a comer rápido, come rápido. Entonces el hombre le pasó las tortillas al viejo. Hijo mío, he terminado de comer para mi madre, ¿puedes comer esto? ¿Terminado? ¿Qué comiste cuando tu hijo no regresó? Vamos hijo, déjame presentarte. Yo como estas dos mujeres jóvenes para su madre. La madre también comió pollo asado, pero es delicioso. No te deja una pierna de pollo para la madre. Hablando sobre el anciano sacando una pierna de pollo por detrás, para ser honesto, Yai realmente no vio cuando la anciana escondió la pierna de pollo detrás de ella, pero también avergonzó a la anciana, pensando en su hijo, el corazón de Yai y el momento estuvo lleno de nostalgia por mi madre, realmente envidió al hombre, porque tiene una madre. Madre, el hijo no come patas de pollo, y la madre se lo queda para ella. Hablando de eso, vi que el sudor prodigioso aumentaba, me di la vuelta y les dije a Yai a Yai y Yung, gracias por la comida que mi esposa mayor me trajo, y ahora Lirian les dio una azada. Mientras hablaba, vio que el hombre negro iba a arrodillarse ante Yai y Yuhon. Yai se adelantó y agarró el brazo sudoroso y dijo, ¿por qué este hermano Taiwán es tan cortés? ¿Un gran regalo debe ser recibido? Absolutamente no. Vi que Kang gritó y dijo, no, menosprecias a Lily, ¿verdad? Eres bueno con tu abuela, ese es tu benefactor, y ese es tu benefactor, entonces tengo que darte una azada, ¿quieres? Solo mírame. Yai no tuvo más remedio que aceptar el regalo de Lizzie. Después de girar la cabeza, vi que Lily le dijo a su vieja madre, madre, te dieron pollos y le dieron 8 o 60 azadas, ¿estás satisfecho? Satisfecho. Satisfecho. Mi hijo es el más obediente. Yai pensó que este es el legendario torbellino negro Lizzie. Ahora debería irse a casa con su madre en la espalda, es decir, el tigre se lo comió a su madre cuando estaba cruzando la montaña. No, viejo tan amable, tan fiel hijo, no debo dejar que el tigre se coma a su vieja madre. Yai comenzó a decir, ¿eres el Lirian en el condado de Lingling? Sí, ¿qué pasa? Yai dijo con sorpresa, nada, nada. He oído que hay un héroe en el condado de Lingling que lo llamó Black Wirling Lizzie. Es mejor verlo que escucharlo. Estoy muy feliz de conocer al héroe Lingling y a Yai. Yai estaba sosteniendo sus puños con ambas manos. Oye, lo que un torbellino negro no es un torbellino negro, Chop es una madera cortada, no hay nada capaz, y corrió negro y rápido, por lo que se llaman un torbellino negro. Oh, este es el caso. En la leyenda, tienes dos hachas afiladas, una de las cuales pesa 20 kilogramos. ¿Por qué no la viste hoy? Tan pronto como Yaiwa terminó de preguntar, escuchó a la anciana decir, ¿ustedes también saben esto, no está sentado el hacha de mi hijo debajo del trasero de mi anciana? Hablando de la anciana retorciéndose las nálidas, Yai vio dos hachas de nuda justo debajo del cuerpo de la anciana. Yai dijo con una sonrisa, ¿realmente es el héroe torbellino negro Li? Soy realmente afortunado de ser un héroe nuevamente, afortunadamente, afortunadamente. Ustedes dos me dijeron algo y hablaron por un momento. En este momento, Li Shun dijo, se está haciendo tarde, me apresuraré con mi vieja esposa a mi espalda, así que no hablaré contigo. Como él dijo, Lilian se inclinó, le puso el hacha grande en el cuello, llevó a su vieja madre y estaba listo para partir. Yai ha decidido mantener a salvo a la anciana. Naturalmente, Lilian no dejará que la anciana se lo lleve, por lo que dio un paso adelante y dijo, hermano Li, vamos al condado de Linjui. No solo llevas a tu vieja madre para ir a ¿de dónde vas? Tan pronto como salieron los comentarios de Iai, el corazón de Yu Hong se sintió tan feliz. Quería hablar con Iai con la anciana, pero antes de que pudiera decir eso, Liye se estaba yendo. Esto no fue solo dicho a Iri hijo primero, ella naturalmente sintió que su hombre era el mejor hombre. Iai sabía que Liye vivía en el condado de Linjui. Fue al condado de Linjui para encontrar a Liye. No esperaba encontrarse con él a mitad de camino, lo que le salvó muchas cosas, así que tuvo que dejar que Liye lo acompañara. Vaya, esto no solo garantizará la seguridad de la anciana, sino también el lavado de cerebro de Lilian, este hombre imprudente. ¿Por qué no hacer dos cosas buenas a la vez? Al mirar a Liye nuevamente, escuché a Iai preguntarles a dónde iban, y cuando vio a la vieja madre, asintió y dijo, ustedes, también vayan al condado de Linjui. Eso es una coincidencia. También somos Linjui. En este caso, mi esposa se sentará en su automóvil para que mi hijo pueda descansar. Está bien, vieja, eso es lo que quiero decir. Mira la piedad filial de tu hijo. Vamos juntos por el camino. Lilian sostuvo a la anciana en el auto y se acercó a Iai y le dijo, Entonces, muchachos, suban al auto, déjenme atraparlos, no tomen su auto por nada. Entonces vi a Lilian levantando su látigo, sosteniendo las riendas y de pie junto al caballo, si no fuera por las dos más de cuarenta libras de hacha detrás de él que realmente pensaban que era un conductor. Iai llevó ayuda al auto y le explicó que cuidaría bien a la anciana del auto. Se sentó frente a ella con Iai y hablaron entre ellos. Caminé durante más de una hora así. El automóvil llegó a un bosque, y cuando pude hablar vigorosamente, solo escuché un apuro, y luego un grupo de personas salió corriendo del bosque 3-6. Rodeado del carruaje. Iai y Lilian ya se habían sonreído y Iai dijo, acabamos de decir que este camino era realmente suave y que no había una situación inesperada, por lo que se apresuraron tan pronto como se cayeron. ¿Qué es? No puedo evitar murmurar. Sí, si es bueno, debería ser un ladrón. Creo que estás callado. Te sientas en el auto y no te mueves. Estas personas me lo dieron. Tan pronto como peleo con ellos, te vas. Ven a casa con mi madre y espérame, volveré contigo una vez que las haya resuelto, final capítulo 400. Recuerden comentar y revisar las listas de reproducción para más novelas que pasen buen día. Dar y revisar las listas de reproducción para más novelas que pasen buen día. Gracias.